¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Resulta que estaba aquí dando una vuelta por unos foros para recopilar cosas graciosas para hacer un consultorio de Auron, el número 4 creo que es cuando me he encontrado con el siguiente mensaje Hola, sin H, pero bueno, esto vamos a dejar las faltas porque si no aquí nos podemos tirar todo el día Hola, buenas, mi nombre es Alberto y os quiero comentar un tema que no tiene nada que ver pero es importante Esto lo dice porque básicamente este post lo ha puesto en un foro que es sobre embarazadas Tócate los cojones, pero bueno, es muy importante para mí, ¿vale? Y resulta que el 24 de agosto por la noche en el centro comercial Diagonal Mar Esto se refiere a que le robaron el retrovisor del coche mientras estaba en el cine Pasa que se habrá puesto nervioso y lo ha puesto al revés Y es una putada porque era de los buenos Total, que quiero recuperarlo y este mensaje es por si alguno estaba allí en ese momento, es importante Hostia, como se expresa este chaval como una mierda, ¿eh? ¡Madre mía! Mi coche es un Seat León Rojo y fue robado sobre las 11 y media en la primera planta Mi teléfono para cualquier cosa es el... ¿Qué? Estáis... Estáis ahí pensando lo mismo que yo, ¿no? Sí, ¿no? Que tengo 6 y voy a beber agua ¡No! ¡Vamos! Hola, buenas ¿Me oyes? Buenas, buenas Sí, sí, ¿quién eres? Mira, hablo con Alberto Sí, soy yo ¿Qué pasa? Mira, resulta que he leído tu mensaje en el foro Que te habían robado un retrovisor el día 24 de agosto en un centro comercial y tal, ¿no? Sí, sí Pues mira, es que como has dejado el móvil y has dicho que quien sepa algo del tema te llame, pues por eso te llamo Hostia, ¿y qué sabes tú? Pues que lo tengo yo el retrovisor, la verdad No te lo voy a mentir, lo tengo yo ¿Cómo? ¿Que me lo has robado tú? Tengo yo, tengo yo el retrovisor, lo tengo yo ¿Pero cómo tienes el valor de llamarme y decirme que me lo has robado? ¿Pero tú quieres? ¿Quién coño eres? Bueno, resulta que me di un piñazo, a mí el retrovisor se me partió y tú al tener el mismo coche que yo, pues te he cogido el retrovisor ¿Tienes el valor de llamarme? ¿Pero tú quién coño eres? ¿Eres tonto o qué? No soy tonto, simplemente quiero llegar a un acuerdo, ¿no? Por si quieres ¿Cómo un acuerdo? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué acuerdo? A ver, ¿qué quieres? Vamos a ver, he estado mirando por internet y yo supongo que ahora pues necesitas un retrovisor, ¿no? No, por supuesto, y es que me lo vas a dar si no te rompo la cabeza No, no, no te lo voy a dar, hacemos una cosa, he estado mirando precios y ronda unos 120 euros o así Te lo dejo por 50 ¿Tienes que vender mi retrovisor? ¿Pero tú eres tonto? Por 50, escúchame, Alberto, cojones No, no, que me digas dónde vives, coño, que voy ahora, venga Que no te voy a... A ver, a ver, escúchame una cosa, Alberto A mí no me vas a vender mi retrovisor, tío, pero ¿quién tú eres? Es que no, no lo entiendo, ya me estás cabreando 50 euros, 50 euros y el retrovisor es tuyo No, que no te voy a dar ni un puto duro, que me digas dónde vives, que voy ahora, venga No te lo voy a decir, Alberto, no te lo voy a decir Pero esto es muy fácil, tú quieres... ¿Tú eres imbécil o qué? Tú quieres tu retrovisor, ¿verdad? Hombre, pues, por supuesto que quiero mi retrovisor Si me lo has robado, me lo has robado tú Te voy a partir la cabeza, bueno, me lo dejo No vas a partir nada Lo que si te pones chulo, te parto yo el retrovisor, ¿entiendes? Una polla, no tendréis el valor de romper mi retrovisor, vale Es que te rompo la cabeza, acarrenco los ojos, animal A ver, pero si es que... A ver, lo único que sabes es que yo también soy de Barcelona Porque, claro, te lo cogí del centro comercial Diagonalmal Hombre, si me lo has cogido ahí, supuestamente que eres de Barcelona Has puesto que estabas en el cine, ¿no? Viendo una película de mientras Sí, sí, sí Que estabas ahí con la parienta tragándote alguna mierda amorosa, ¿eh? Calfonazos Me da igual, a ti no te importa eso Yo quiero mi retrovisor ¿Dónde vives? 50 euros y te... No tengo cojones a decirme dónde vives Carranco los ojos Imbécil 50 euros y te lo envío ahora mismo, Alberto ¡Ahora mismo! 50 pollas, ¿dónde estás ahora? Venga, dime de la dirección, va No tienes cojones Alberto, te... Te la digas, va Te estás poniendo muy agresivo Me estás cabreando, Alberto No eres agresivo, me estás robando mi retrovisor Me dices que me lo vendes ¿Cómo quieres que me ponga, chico? Pero tú sabes quién soy yo Tú sabes quién soy yo Estás jugando con fuego No, no, el que... Yo subo gameplays a YouTube, ¿eh? Me sube a la polla lo que suba a YouTube A YouTube y YouTube Me da igual Quiero un retrovisor ya Escúchame 45... ¡Y yo no bajo una puta mierda más! Ya me estás cabreando, Alberto, ¿eh? 45 huracos ¿Dónde vives? Te voy ya 45 euros Que ni 45 ni polla, tío ¿Dónde vives? Escúchame Te voy a partir el... ¡Eh! Si me cago en la hostia... ¡Eh, eh! Calma... Alberto, Alberto... Alberto, cálmate Cálmate, ¿vale? Calma ni polla Ya me estoy poniendo de los nervios Ya... ¡Wow! Me estás sacando de ticia Mira, Alberto Te parto el retrovisor ahora mismo Como me sigas tocando los cojones Mira, Alberto ¿Estás escuchando? No, no, me da igual... ¡No, no! ¡Alberto! Alberto, ¿estás escuchando? Sí Escucha, ¿eh? ¡Pfff! ¡Me cago en la puta! ¡Toma! ¡Toma el por culo retrovisor! ¿A quién vas a engañar tú? ¡Me cago en la puta! ¡Sólo he roto! ¡Sólo he roto un la... Te arranco de todo, ¿eh? ¡Sólo he roto una parte! La... Mira, ahora te lo bajo de precio Porque está un poco mal ¡Eh! ¡30 euros! ¡30 euros! ¿Quién eres, tío? Que me estás dejando ya loco, ¿eh? Me cago en Dios Voy a ir a por ti Como te pilles Pero juro que te voy a arrancar la cabeza a ti y a toda tu familia Alberto, Alberto Te estás poniendo muy nervioso Demasiado Demasiado me estás poniendo Soy nervioso ya, pero me estás poniendo ya mucho Pero podemos ser amigos Si quieres Podemos ser amigos ¿Quién eres, tío? Yo Ni amigo ni que follas, tío Como te veas, te voy a matar Estoy sacando el puñal del coche Y te voy a matar, tío Te lo juro que te voy a matar A mí me sigue Me estás poniendo muy nervioso Te voy a partir la otra parte, ¿eh? Parte lo que quieras Yo te voy a partir la cabeza Escucha, escucha, escucha Te voy a partir la cabeza ¡Hala, toma el por culo! El puto retrovisor de los cojones ¡Hala, mierda! Toma el por culo La has escuchado, ¿eh? Voy a ver, yo te voy a arrancar la cabeza Ahora mismo Mi gato Mi gato está jugando con tu retrovisor El gato también lo voy a matar ¿Qué vas a matar tú al gato? ¿Qué vas a matar tú al gato, Parguela? Lo voy a apuñalar Es que ahora ya Mira, ya no te lo vendo Bueno, básicamente porque está destrozado Ve ahorrando para un retrovisor, ¿eh? Te voy a matar, lo sabes Te voy a matar cuando te pilla Bueno, Alberto Te voy a sacar los ojos Alberto, en serio Podemos ser amigos si quieres No quiero ser amigos Dime dónde vive No te lo voy a decir, Alberto Mira, ahora en serio El cristal está roto Pero lo que viene a ser la carcasa está bien 15 euros 15 euros Te voy a matar Te voy a hacer de todo Y encima me vas a comprar dos retrovisores nuevos No, no, no te voy a comprar nada, Alberto 15 euros Y oye, solo tienes que poner el cristal Que eso es baratillo No, no, no Ni 15 ni polla Me vas a vender mi retrovisor ¿Pero tú eres tonto o qué? Pero tú sabes que con quién has dado, ¿no? Es que ni lo sabes, ¿no? Con alguien que no tiene retrovisor Adiós, Alberto Ha sido un placer Adiós, Alberto ¿Quieres decir algo? ¿Un saludo a alguien? Ni saludo ni polla Te voy a matar Bueno, pues ahora toca llamar a Alberto Y decirle que era una broma ¿O no? ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Hoy vamos a intentar hacer otra broma telefónica Y espero que sea igual de interesante que la de Alberto Pero esta vez Un suscriptor me ha mandado el siguiente mensaje privado Hey, ¿qué tal Auronplay? He visto tu nueva sección de bromas Y me gustaría proponerte una Tengo un amigo que se llama Francisco Que es bastante gamberro Entre comillas ha puesto Por así decirlo Y hace poco robó la antena de un Golf GTI Bueno, de coches no salimos, ¿eh? ¿Qué te parece si te doy su número Y te haces pasar por el dueño del coche? Aviso De que es un chaval bastante agresivo Ja, 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 ja Saludos Con exclamaciones ¡Saludos! Bueno, vamos a intentarlo Oye, no perdemos nada Solamente espero que este chaval De el mismo juego que dio Alberto Y que se enfade ¡Joder! Quiero que se enfade Vamos a ver qué tal ¿Sí? Hola, buenas ¿Hablo con Francisco? Sí, ¿quién es? Hola, buenas Mira, mi nombre es Alfredo Y te vengo a comentar un tema A ver si me puedes ayudar Sin problema Vale Mira, resulta que yo tengo un Golf GTI Y bueno, un amigo de confianza Muy de confianza Me ha dicho que Bueno, voy a ir directo al grano, ¿vale? Me ha dicho que tú Me has robado la antena de mi coche Y simplemente te llamo Para ver cómo podemos hacerlo Para yo recuperar mi antena, ¿sabes? Porque por tu culpa No puedo escuchar la radio Al ir al trabajo Y me pongo muy nervioso La verdad es que no Yo no he robado nada No has robado nada, ¿verdad? No, no Puedes ser un hombre Y reconocérmelo Sé que has sido tú, ¿vale? Si lo... No sé, si lo reconoces Igual podemos resolver esto Pues de una manera Que sea agradable Para los dos La verdad es que no, ¿no? Yo no he robado nada Se te nota en la voz Que me estás engañando Y que me engañen Me pone muy nervioso Mira, usted ganése Porque yo no he robado nada No sé quién le ha dicho eso Pero yo no he robado nada Escúchame, Francisco Yo estoy muy calmado No me notas la voz Estoy muy sosegado Pero que me engañen Me altera Mira, sí He robado una antena ¿Qué? Ahora lo reconoces Sí Que si te va a poner así pesado Bueno, lo digo ya está Ya, pero ahora ¿Cómo lo hacemos? Porque yo quiero mi antena Pues... Antena no Porque bueno Si viene de malas maneras Me lo pensaré Pero... No, no No te tienes que pensar nada Francisco Tú me tienes que dar Mi antena ¿Aún la tienes? Pues... Sí, pero bueno ¿Tienes la antena? Sí ¿Y cuándo puedo pasar yo A buscar mi antena? Es que no te voy a devolver la antena Ah, no me vas a devolver mi antena No, te voy a devolver la antena ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Si sé quién eres Sé dónde vives Lo sé todo Si me das la antena ¿Tan amigos? No, aquí no ha pasado nada Yo entiendo que en un momento dado Tengas sangre delictiva Y vengas de una familia malcriada Y tengas la... La necesidad de robar ¿Entiendes? No, no Es que tú me vas a devolver la antena ¿Y sabes qué voy a hacer, Francisco? No, no Es que voy a ir a por la antena ¿Y sabes qué voy a hacer? En cuanto me la des Te la voy a partir en la espalda Te voy a hacer un tatuaje de antena Te voy a hacer un tribal a base de antenazos Te voy a dar tantas hostias con la antena Que vas a sincronizar los 40 principales con las orejas ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Vas a coger FM y AM Con las orejas del... ¿Me estás coñando tú a mí? Te vas a quedar sin antena No me voy a quedar... No me voy a quedar sin antena ¡Francisco! Francisco, me estás tocando ya los cojones Es decir, me robas la antena Te localizo por mis santos huevos Y ahora te me pones chulito a la hora de devolvérmela ¡Te he pillado! ¡Asúmelo! ¡Te he pillado! No sabes con quién estás hablando Estoy hablando con un papanatas Papanatas Que en cuanto te vea Te voy a cruzar la cara esa que tienes ¿A qué hora vas a venir por ella? Dímelo, venga Cuando pueda Cuando pueda Cuando pueda No, te voy a esperar con la... A mí no me vas a meter prisa A mí no me vas a meter prisa ¿Eh? A mí no me vas a meter prisa ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo de que vaya una hora Que esté tu mamá? ¿Eh? Te voy a enseñar la antena En cuanto la vea Te voy a lanzar Va ahí como si fuese un perro detrás de ella A ver si es verdad A ver si es verdad Igual juego un poco al boomerang con tu cráneo Bueno, ya veremos a ver quién juega con quién Tú venga por ella Me avisa y viene ¿Notas ese olor, Francisco? ¿Lo notas? No, no ¿Qué dice? Que si notas el olor ¡Huele a cráneo abierto! Ya, tú sigue, sigue Eso está de ver ¿Me vas a devolver la antena o no? No te voy a devolver la antena, no ¿Por qué no me vas a devolver la antena? Si no te vienes aquí Me dice Oye, devuelve la antena Me le mató a los huevos Y te vas a quedar sin antena Ya te lo he dicho Escúchame una cosa, Francisco Tú eso me lo vas a devolver ¿Me estás escuchando? Eh, ya te he dicho mil veces Que no te voy a devolver la antena Yo esta misma tarde voy a ir para allá Y te aseguro que la antena me la vas a dar ¿Qué te ha parecido la rima? Mira, te lo he hecho con rima y todo ¿Eh? Porque soy un níga de la calle ¿Me entiendes? ¡Soy un níga de la vida! Que te has quedado sin antena, que sí ¿Cuándo te va bien que vaya? Cuando sabes que tienes los huevos Yo aquí te espero Ya ves tú Voy a ir esta misma tarde a por la antena Aquí nos vemos Y sabes dónde vivo, claro No, no, no Esta tarde me vas a tener ahí Esta misma tarde me vas a tener ahí Y a mí me gusta llevarme un trofeo Bueno, igual no me llevo la antena Pero me pienso llevar una pierna tuya para casa Bueno, bueno Igual te arranco una pierna y me la llevo Porque tú no sabes con quién estás hablando Rubén, tú sigues tocándome los huevos, ya verás A lo mejor no estoy yo aquí solo, bueno ¿Tú sabes con quién estás hablando? No sabes tú con quién estás hablando Yo me he pasado el Flappy Beats, eh Vaya friki, es que te has quedado sin antena Es que ya, ya está Ya me has cabreado, tío Ya Pero Me estás tocando ya los cojones, Francisco Me estás tocando ya los cojones Francisco, ya te has quedado sin antena Francisco, Francisco Escúchame Pide perdón Pídeme perdón Y esto lo cerramos el tema Pide perdón Y no pasa nada Eh, en serio Cerramos el tema Pero quiero que me pidas disculpas Tú me has robado Yo te he pillado Quiero que me pidas perdón No, no, a mí tu estilo me da igual Si supieras el mío Si supieras cuál es mi estilo Ahora mismo estarías hablándome en otro tono ¿Vale? Pídeme perdón, Francisco Vamos a ver Francisco Seamos serios Tú me has robado la antena Yo te he pillado Quiero ahora que Hostia Perdón, Alfredo Por robarte la antena Pues Si te pido perdón No te devuelvo la antena Si me pides perdón Te perdono la vida Y la vendo Me da igual lo que hagas con la antena Pídeme perdón Y te perdono la vida Pues mira, perdón Pero la antena la voy a vender Lo siento ¿Cómo puede ser Que a estas alturas Me sigas diciendo Que vas a vender la antena? ¿Tú eres tonto? Has dicho que te pidas perdón Te pido perdón Pero No, pero me tienes que devolver la antena No Voy a ir a por ti, Francisco Voy a ir a por ti Quiero que lo sepas Voy a ir a por ti Esa antena te va a salir muy cara Me parece bien, sí, sí Ah, estás de acuerdo Sí, sí, sí Vale, vale Vale Ya llorarás luego Ya llorarás Sin problema Aquí te espero Venga Hasta luego Adiós No hay manera No hay manera Este tío es Es Debe tener unos cojones Así de gordos Porque si no No me lo explico Será el hijo de puta Yo es que no lo entiendo Robas una antena Te está llamando El dueño del coche Diciéndote que te ha pillado Y encima te pones chulo Oye, oye Apaga y vámonos Vámonos, vámonos Mira, he visto tu anuncio En internet Y yo reclague Y quería contratar Tus servicios Pero es un poco especial La cosa, ¿no? Porque mi abuelo Acaba de cumplir 85 años Y quería llevármelo de putas También Queremos hacer una doble penetración Ahí, tu pedo guapo Espera, espera Estoy poco tiempo en España Y cuando hablo frase No entiendo Ah, no entiendes Lo que es una doble penetración Va a haber que explicártelo Mira, he visto el anuncio Este de masajes complacientes Y tal Y me ha entrado una duda Es que mira Yo soy un poco especial Cuando me masajean Sabes que a veces Cuando masajean Pues salen pieles muertas ¿No? Piel que sobra Por así decirlo Y yo tengo como No sé Como un gusto Un tanto pícaro Soy un poco pícaro yo Y esas pieles Me gusta que Bueno, la persona que me masajea Conforme vaya masajeando Y salgan las pieles muertas Pues se las vaya comiendo Yo esto pagaría Pero yo pagaría un dinero bastante interesante La verdad A mi el dinero no me es problema Seguro Seguro Pero si es piel Esto se lo digiere el intestino Esto no es problema Como mucho A ver Una vez a una chica le petó un pulmón Pero esto es un caso de entre muchos Tampoco creo que te pueda pasar a ti ¿Entiendes? El pulmón Se inflama un poco Pero por lo demás Puedes hacer vida normal Pero a ver Vamos a ver Un poquito de nata Azúcar Para Estrecha Estoy buscando chicas Chicas como vosotras Necesitaría unas Cuatro o cinco Porque queríamos Montar un canal de YouTube ¿Vale? Tú sabes lo que es YouTube ¿No? Sí, claro Vale Erslag en esta plataforma Que le llaman ¿No? YouTube Se dice mucho Que se crece Se gana fama Chupando pollas Entonces yo creo Que si creamos un canal Con vosotras Vamos a llegar a ser el canal Más grande del mundo Te va a grabar Todo 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 Hola Paloma Hola Hola que tal Mira te quería comentar Un tema un tanto especial Vamos a ver Mira que he leído Todo todo tu anuncio Y realmente Es bastante interesante Pero yo soy una persona Un poco especial Un poco Voy más allá Un poco pícaro Se podría decir incluso Un poco travieso Y granujilla Y bueno Te comento A mí lo que me gusta Es cuando estoy metido ahí En el tema Estamos Metidos en plena faena Y es Me gusta que Mi gato Participe en esto Mi animal de compañía Mi gato Y no sé si en esto Habría algún problema ¿Y el gato? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Bueno Por ejemplo Cuando tú estuvieras En una postura Por ejemplo A cuatro patas Hablando así Un poco brusco El gato pues probablemente Iría por detrás Y Lamería un poco Lo que viene a ser Bueno Los glúteos Un poco El ano Y era para saber Si esto Estarías dispuesto ¿Qué tendría que hacer? No hay ningún problema Mi amor No hay ningún problema Y tú En un momento dado Si la noche se anima Y esto va más allá ¿Podrías tocar Un poquito al gato? No habría ningún problema En tocar un poco al gato Acariciarle Un testículo Sobre todo el derecho Que ahí tiene especial sensibilidad No habría ningún tipo ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Y si ya La noche Aquello Dices Esto ya El fiestón del año Tu morro Lo han al lado de esto Es una pena Si aquello ya dices Bueno, bueno Bueno Aquí solo falta David Guetta Si aquello ya se desmadra Incluso Un poco de sexo Al al gato Sería posible Sí, sí, no Yo lo hago todos los días A mí me gusta mucho Claro Es levantarme por la mañana Y ya sabes Voy directo ahí Como si fuera Pero tú No habría ningún problema Entonces, ¿no? Hola, gato Espera, te paso al gato un momento Miau Hija de puta Estaba dispuesta, eh Estaba dispuesta Lo que haga falta O sea, es que no tenía ningún El dinero mueve masas, eh Le toco el derecho El izquierdo Hostia puta Veo que sois asiáticas Entonces quería Quería hacer un pedido Sí, 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 sí Eh, bueno Quería ver Un rollito de primavera Ok Un guantum frito Un pollo a limón Hija de puta, tío Yo con el hambre aquí Que he visto tu anuncio en internet Y estoy interesado Sobre todo en la parte esa De que Comer tu polla Tragarla entera Profunda hasta la tráquea Llamerte los huevos Fóllame la boca Bebo toda tu leche Sin derramar una gota Te comento En mi caso es un poquito especial Ok Eh, mi abuelo Va a estar de cumpleaños Para la semana Y bueno Yo quería pues Tenemos muy buena relación Nos llevamos muy muy bien Y quería pues Llevármelo de puta Es lo que viene siendo, ¿no? Y estarías algo Pues quería saber, ¿no? Si estarías tú dispuesta A atenderme A mí y a mi abuelo A los dos a la vez ¿Vale? Si Te gustaría De hecho Es que estoy aquí Con la página puesta Esta de mil anuncios Y con mi abuelo al lado Y ha visto tus fotos Y dijo esta Esta me gusta ¿Verdad, abuelo? Madre mía Parecía Mickey Mouse ¿Qué clase de abuelos es? Era el puto Mickey Mouse Es que no sé Como hacer bote, abuelo ¿Cuánto me cobrarías Por acariciarme el pelo Mientras lloro Y me dices Que todo va a ir bien Es que yo no quiero sexo Yo quiero una mujer Que me acompañe Y que me haga feliz Adiós Es que me va muy mal Me va, me va muy mal Me va muy mal Me va muy mal Necesito compañía Por favor Por favor Te pago lo que haga falta Miau Mi abuelo Está de cumpleaños ¿Vale? Sí Entonces yo lo quiero invitar Pues a una experiencia Bonita de su vida Antes de que muera Porque ha cumplido 85 años Y me gustaría pues eso Invitarlo Pasar un buen momento con él Por lo tanto pues Queríamos contratarte a ti De hecho está a mi lado Y hemos visto fotos Y por ahora es la que más nos convence Además de Algeciras Estamos los dos aquí Pues vendría Vendría bastante bien Entonces la cosa es que El servicio sería a la vez Con mi abuelo Y conmigo ¿Entiendes? Estarías dispuesta tú Pues sí Pero la cuestión es que Yo a todo decir No voy No, no, no Iríamos nosotros Guapa Bueno ahí está mi abuelo Que está volviéndose loco ya Madre mía Madre mía Me voy a romper el culo Pero bien Madre mía Abuelo, abuelo Relájate Relájate Vamos a ver Hay un Como uno que tú quieres un trío Un trío, un trío Claro Una doble penetración Uno por el culo Y otro por la boca Podría ser Por el culo no Por el culo no Como que no Cuerda coño No, no, no Abuelo, abuelo Abuelo Relájate Abuelo Abuelo A ver No, no En serio Entonces por el culo no Pero bueno O sea, griego no Vale, vale Vale, vale Muy bien Habría un pequeño problema También En el tema este Y es que mi abuelo Pues ya te digo Acaba de cumplir 85 años Y eso no le funciona bien A veces ¿Tú te ves capaz De hacer que funcione? Tengo el gusano muerto ¿Me escuchas? Sí, dime, dime Más que gusano Tengo babosa De lo que Depende de mí Yo a ver ¿Qué puedo hacer? Aunque eso esté blandito Tú le das unos bocados ¿No? Así Unos lametones Mi abuelo ¿Cómo? 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 No, a ver ¿Qué día ¿Qué día ¿Qué día podríamos quedar? Es que tu abuelo Está mucho más no como tú Mi abuelo Mi abuelo Está salidísimo Es que ¿Cuántos lleva sin follar abuelo? Madre mía No me acuerdo ya No se acuerda Madre mía Me voy a descargártelo bien Madre mía Si te aparecerá tu abuelo Creo que yo cumplirá Puff ¿Qué? No, a ver Puff Va a hacer tú Cuando te pillo Ya, ya Puff Y Puff Y toda la de escenario Toda la de escenario Una máquina Una Mi abuelo es una máquina de matar Es penetrator Le llamaban Pues penetrator Entonces estarías dispuesta ¿No? Claro Y si subimos un poquito más el precio Te dejarías por el culo No ¿Pero por qué? ¿Por qué te duele? Sí Te doy mi pensión Abuelo, tío Te doy todo Y ¿Qué dices? Que te lo da todo Dice A cambio de la penetración anal Es que nunca ha roto un culo En su vida Y quiere romper un culo Mejor Y a veces A veces Con una puesta Bien, bien puesta Y no entra Pero con él Pero Seguramente que no va a entrar Oye Un dedo Un dedo o algo así ¿No? Un dedo Un dedo Sí Ah bueno Pero me chupas el dedo Luego ¿O qué? Un poquito Seguro en la mentón Es que me siento bien ¿Eh? Yo no lo rame tú bien Está, está, está ahora mismo Yo creo que ya la tiene dura De hecho Podríamos verte ahora Ya no haría falta Ni que lo calentases Madre mía Oye Tienes Big Vaporú Te vas a tener que echar Big Vaporú en el pecho Te voy a atravesar Te voy a ensartar Tú te huelas de los espartanos Te voy a atravesar como si fuera un persa En la termópila ¿Vale? ¿Vale? Pero vale lo di Sí mi señor Ya está Ya está Supongo que os acordaréis del último vídeo Sí, el de bromas a prostitutas con AuronPlay Fue la polla Os encantó a todos Os gustó un montón Bueno, pues en este vídeo de hoy Os traigo las escenas eliminadas De ese vídeo Sí, resulta que hubo escenas eliminadas Porque a veces no nos cogían el tiempo Otras veces no se entendía una mierda lo que decían O simplemente porque el vídeo se me quedaba demasiado largo Si metía esas escenas también Entonces, pues aquí está Aquí os lo traigo Casado busca aventura diferente Casado español con buen físico Y 100 O sea, 188 centímetros Pero cómo va a ser Te llega el tejado Eso es ilegal en tres países, tío No puede ser eso Educado, fotos reales Vale Es educado La base de datos de virus Ha sido actualizada Ven a penetrarme Copa gratis Ofertón Ofertón Dile que no quieres penetración Que solo quieres la copa Hola, muy buenas Mira, he visto tu anuncio aquí en internet Y quiero preguntarte un par de cosas Veo en el anuncio que sois asiáticas, ¿no? Bueno Yo supongo que al ser asiáticas sabéis artes marciales Es la pasiva racial Entonces, me gusta Artes marciales Que sois asiáticas, sabéis artes marciales Entonces, yo me gustaría pediros una cosa A mí me gusta mucho el sado Me gustaría que me partís en la cara haciendo karate ahí Pero reventarme, ¿eh? Hay unas patadas en los huevos ahí de... ¿Sabes? ¿Estaríais dispuestas? ¿Eh? Vale, lo siento, mira Te explico No, joder Es que es maullar y cuelgan, tío Puto gato Francés natural, inigualable Lleno de besos, de pasión 69 griego ¿Cómo es 69 griego? 69 griego es... O sea, comiéndole lana, ¿no? No, pero 69 griego rompe el culo Claro Que le comen... No, tú le rompes el culo y ella te come el nabo, ¿no? Pero no me cuadras ¿Cómo? Si, si Es imposible ¿Cómo no se lo rompas con la lengua, tío? La verdad, la verdad Yo solo tengo una polla, no sé tú Nuevo contacto Casa de putas Guardar Nunca viene mal eso en el móvil Fiesteras calientes Fiesta pura y dura Amigas muy guapas Viciosillas Nos encantan las fiestas Y full diversión Somos la casa del vicio Esa misma, tío Que quieres una fiesta Pero te cagabas en el pecho Quieres el festival de la cagada en el pecho La casa del placer El festival de la fiesta Quiero alquilar toda la casa para que la gente se cague en las esquinas Dice que quieres mierda por todos lados Quiero dormir en un colchón de mierda ¿Estarías dispuesta a cagarme en el pecho? Amor, pues no sé No sé Yo voy a estar No, yo no lo hago Y la compañera pasé Pero yo te pagaría Te pagaría mucho Claro, sí, amor Pero no, no, no No, y... ¿Y cagarte yo a ti en vez de tú a mí? Igual te gusta más No, no, me... Pero, pero, no te preocupes O sea, veo aquí en la foto que eres negrita No se te va a notar mucho Veo aquí en la foto que eres negrita No se te va a notar mucho Alerta por racismo 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 Alerta Alerta A ver quién friega esta mierda Alerta por racismo Alerta 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 por racismo Alerta Le importa una mierda a todo Alerta ¡Aberto por la selva! ¿Quieres ganar mucho dinero? Casa Relax En Manresa Altos ingresos de 5.000 y 6.000 euros Voy a dejar Youtube Sí, 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 se ha trabajado por 5.000 y 6.000 Madre mía Marca tu plaza ya, si eres chica Y quieres ganar mucho dinero, este es tu sitio De puta madre 5.000 y 6.000 euros Sí, 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 sí Hola papito Yo quiero ganar 6.000 euros Sí, hola papi Hola mamita Mira, te comento He visto tu anuncio en internet de ganar dinero en una casa Yo estaría interesada En ganar 6.000 euros ¿Qué tendría que hacer? Sí ¿Perdone? ¿Perdone? ¿Perdone eres? Yo soy de un monistrol Yo soy chica ¿Perdone? Yo soy chica ¿Perdone? ¿Perdone? ¿Hola? ¿Perdone? Sí, me voy a llamar chica Vale, pero te espero que te... Tengo que tener una persona ahora, por favor No, yo no puedo gastar mucho tiempo, corazón A mi me importa el dinero Yo no puedo perder tiempo, ganar dinero Está ocupada algún cliente, pero ponme en altavoz y lo caliento Mercedes, masaje con paja Vamos a ver No entiendo que se puede cambiar la paja por un cubata Sí, ¿cuántos días nos contó, pudiéramos? No lo sé, porque te quiero preguntar que hay un problema El hombre tiene 85 años y ya sabes, no le funciona muy bien Habría algún problema, podéis levantársela, lo que viene siendo No, no puedes escoger, no, abuelo, ingeniero, pero tú puedes ayudar a él ¿Qué quieres que le haga yo a mi abuelo, por Dios? Enferma, quítale enferma ¡Un respeto! ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Hoy vengo aquí, vamos, con energía para gastar una broma telefónica Que espero que me salga bien Porque últimamente me salen todas hechas un mojón Tengo 700 vídeos aquí de bromas Pero no los voy a subir porque son una mierda Pero espero que este No sé si llegaréis a ver este vídeo Si lo veis, es que me ha salido bien La víctima es una persona de Twitter Es Alberto Burcio Aquí os dejo su Twitter Es amigo mío Es transportista Y el otro día, hace un tiempo, hablando con él Sobre la vida, sobre todo Le dije, ¿qué? ¿Cómo te va? Y me dijo que bueno, que ahora mismo pues estaba haciendo el traslado de un domicilio Y entonces ahí ya empezó la maquinaria a pensar En plan, hostia, esto te puedes aprovechar tú Y puedes gastar una bromilla Pero necesitas algún dato más Así que me puse en contacto con su mujer Que también la conozco Y le pregunté que investigara un poco Para conseguir el nombre de ese cliente El que solicitaba un traslado Sé que el cliente se llama Juanjo Sé que solicitó un traslado Y eso lo vamos a aprovechar muy bien No suelo hablar mucho con Alberto por teléfono Así que no creo que me reconozca la voz Pero por si acaso Voy a hacer dos cosas La primera, voy a poner un poco así voz ronca, ¿no? Y además para el móvil Me he bajado un modulador de voz No lo voy a poner muy alto Porque si no suena como un robot Y eso no es creíble Me he puesto un poquito más grave Para que me distorsione un poquito la voz Así que yo creo que la voz va a colar Toquemos madera Hola, hablo con Burcio Con Alberto Burcio Sí, soy yo, dígame ¿A qué puedo ayudarle? Mira, no sé si te acuerdas de mí Soy Juanjo Me hiciste un traslado hace un par de semanas Juanjo, Juanjo ¿Una mudanza? Correcto, un traslado Sí, una mudanza Vale, sí, sí Me acuerdo de ti Cuéntame, campeón Pues mira, te comento Es que ha habido un problemilla Con un tema Mira, no sé si te acuerdas Que entre todas las cosas que me llevabas Había una Play 3 Una videoconsola Sí, pues mira Resulta que había una Play 3 Y no sé si tú cogiste una mala curva o algo Y le diste un golpe Porque ahora no me coge los discos No hombre, pero Pero si además Se iba todo muy bien embadado Y no se movió nada En el traslado No hombre, normalmente No me cuentes milongas No me cuentes milongas Porque en una esquina Tiene un golpe Tiene un golpe Y eso hace que no me coja los discos No puede ser No puede ser Te estás equivocando Eso ha debido de ser vosotros Al desembadarlo o algo No, no, no puede ser ¿Me estás diciendo que yo no sé desembalar cosas o qué? Vamos a ver Yo no te estoy diciendo que tú no sepas desembalar Yo te estoy diciendo que yo como profesional del tema Y llevando haciendo esto por todo el tiempo Te vuelvo a repetir Yo la mercancía la recogí La cagué Y la descagué En perfecto estado De hecho Tampoco hace falta que me cuentes aquí toda tu vida Para eso comprate un diario Bueno, bueno, bueno A ver A ver La play tiene un golpe Y yo ahora no puedo jugar a nada ¿Entiendes? Le pongo el disco Y me lo escupe la consola ¡Me lo devuelve! Mira, yo tengo un amigo que es especialista en golpes Y me ha dicho que esto es de una curva mal dada Pero tú reconocelo Sé un hombre y reconoce Que cogiste una curva Y me has jodido la consola ¡Eso es de una curva! ¡Fuiste muy brusco con el volante! No, 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 no Mira, ya Ya No sé si Si lo estás notando Pero ya me está Me está calentando el tema ¿Eh? No, no Yo sí que estoy caliente Yo sí que estoy caliente Que tengo aquí Una televisión de cojones Que me acabo de comprar Y no puedo jugar Porque un señorito Le ha dado un golpe en un costado Y me escupe los discos Vamos a ver Aparte de eso Estoy Estoy haciendo memoria Y todavía no me la pongo Me está reclamando algo Sin haber terminado El negocio Pero es que tampoco te lo voy a pagar Porque a mí me has jodido la consola ¿Entiendes? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no te voy a pagar nada Eso tenlo clarísimo No, no, no Mira Ahí ya me estás tocando Ahí ya me estás tocando De locas, tío Bueno, pues La próxima vez La próxima vez Igual aprendes a controlar Un poquito el volante Y no dar esos volantazos No, no Yo estoy muy parado Ahora mismo Estoy paradísimo Solo te digo Que no te voy a pagar Algo que tú me has jodido ¿Entiendes o no? Estoy entrando en Madrid Recuerdo perfectamente Tu casa Bueno Ven para acá Si quieres Yo ahora mismo estoy en casa Te meto con la consola En la cara ¿Cómo? Mira Tal como abra la puerta Te meto Con todo el disco En la cara Mira, mira Mira, tío Me estás calentando De una manera increíble O sea, vamos a ver Perdóname Me estás diciendo Me estás poniendo en duda Mi profesionalidad Mira, escúchame Escúchame una cosa Te meto Te meto Con la edición coleccionista Del GTA En toda la cara A ver así Si aprendes a conducir Un poquito Que tiene un golpe En una esquina Tiene un golpe Y esto a mí Alguien me lo tiene que solucionar Y tú Tú Como eres un pimpinela Eres un pimpinela Lo que voy a hacer Es no pagarte Ven ahora mismo Ven ahora mismo Eres un pimpinela Yo no te voy a pagar nada Mira Cómprame una consola Cómprame la Play 4 Y quedamos en paz Que te cumple que O sea Vamos a ver Te voy a cobrar Para hacerte el traslado 120 pavos Escúchame 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 Pimpin Escúchame Pimpinela Tú me cobraste 120 pavos Pero es que la reparación Me ha costado 180 ¿Entiendes o no? He pedido presupuesto para arreglarla Presupuesto Sé que te voy a subir en la cara cuando te veas Espérate que llegue Pero ven, 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 hombre Voy a sacar Escúchame una cosa Voy a sacar la mano a pasear contigo Te voy a aplaudir toda la cara Y a ver si aprendemos a conducir un poquito Pero tú te acordes de mi hijo, tío Tú te acordes de mi hijo, tío Tú te acordes de mi estafa Pero si eres un medio ambiente, tío Tú eres un pimpinela A mí me has roto la consola por no saber conducir Aprende a coger las curvas Es que no tienes ni idea Eso es un volantazo Le has dado un volantazo Que ya te lo he dicho desde un principio Mira, escúchame una cosa Yo no te voy a pagar el transporte este de mierda que me has hecho Porque, mira, en camello Escúchame una cosa Escúchame una cosa En camello Mi consola hubiera ido más segura Que con tu furgoneta Pero es que... Es que lo eres Eres un pimpinela En tu currículum deberías poner Transportes Alberto Espacio Pimpinela Especialista en transportes de pimpinela Entonces así, pues al menos serás sincero Mira, ven para acá Que te invito a un café con tortas Escúchame, te voy a dar un buen café con tortas Vas a... Vas a merendar hoy Pero bien Aquí te espero Pimpinela Mira, sabes... Sabes que eres tú Te lo digo Eres un mierda seca Ven para acá Eres un pelagatos Pero cuidado No te estrelles por el camino Porque con esos volantazos que das Igual ni llegas Pero... Pero si es media mierda Este, mira Mira, chaval Chaval Mira, esto no me había pasado bien La puta vida Troco Que un tonto Collas de estos Ni te va a volver a pasar Porque voy a decir a todos mis amigos Que nunca contraten tus servicios Pimpinela Pimpinela Te has quedado sin 120 euros Papanatas Oye Alberto No sabes quién soy, Alberto La madre que te parió Raúl Chaval La madre que te parió Mira, te prometo Que estaba de camino A casa del Padre o este, tío Pero... Dime la verdad ¿Estabas de camino? ¿En serio? Te juro por la madre Que me parió Que estoy ahora mismo Llegando a más Por el estronco Que he salido de mi casa Que estaba llegando a mi casa Cuando... La madre, tío Te lo juro Me había parado Porque estoy de los nervios Párate, párate No te... No vayamos a tener Aquí un accidente En serio Te juro por Dios Que cabrón Eres tío Porque aprove... He aprovechado la historia Que ya me contaste y tal Y digo Esto es creíble 100% Vamos ¿Se la va a comer? ¿Sí o sí? He intentado poner así Un poquito Un poquito de voz De Yonky La que más La que más le ha liado Pero aquí Y encima Te habrás colgado En un medio ¿A que sí? Hombre, por supuesto Dalo por hecho Que ahora mismo Lo estoy grabando Déjame Déjame ingerirlo, tío Déjame ingerirlo Me voy a parar aquí En una gasolina A tomar un café, tío Porque estoy de los nervios Ahora mismo Tranquilo Que ese tal Juanjo Te va a pagar, eh Aquí no ha habido ningún problema Un abrazo, Alberto Y a puta, Raúl Gracias, tío Un abrazo Hey, qué pasa chavales Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Hoy creo que Lo suyo sería hacer Una broma telefónica ¿No? Hace tiempo que no hago ninguna Y la verdad es que hay ganas He estado mirando por internet Y he encontrado El número De un informático Y mi objetivo Va a ser Tocarle los cojones Un poco Hacerme pasar por un cliente suyo Y decirle Que bueno Que a partir de que Él me tocara el ordenador Pues hay varias cosas Que no funcionan Vamos a ver Qué tal funciona La cosa Y a ver si sale bien Al final El gato Lo he tenido que dejar entrar Porque me abre la puerta Así que Él ha ganado la batalla Él Ha conseguido estar aquí ¿Eh? ¿Eh? Dice que sí Sí Hola buenas Hablo con Javier Sí, dime Soy yo Mira Es que tengo un problemilla El otro día Bueno, hace poco Me arreglaste el ordenador Y tengo unos problemas ¿Tú eres el de Vallecas? Sí, correcto Sí ¿Te acuerdas, no? Sí, sí Vale Es que tengo unos problemillas Era para ver si me puedes echar Un pequeño cable Vale, pero normalmente Llámame de lunes a viernes Ya, no, no Lo sé, lo sé Lo podemos solucionar Sí, sí Sé que hoy es un día de descanso Y tal Pero es que es bastante urgente Dime, dime Vale, pues mira Resulta que No sé que me hiciste bien bien Que desde que me tocaste el ordenador La calculadora de Windows Me funciona muy mal Hace los cálculos como quiere Yo pongo ahí 5 más 5 Y me sale 27 32 Locura Eso será porque Arrastra la operación Fíjate en dejarla hacer al principio No, yo no voy arrastrando nada Es imposible Yo no arrastro nada Esto simplemente Le pongo yo el cálculo 5, 5 Y me da 27 32 Es que ya te digo Locuras Yo trabajo haciendo declaraciones de la renta Yo me equivoco en un número Con una persona Y lo envío de compañero de celda Con la pantoja Yo no quiero eso Tú lo quieres A ver, eso es muy raro Creo que te está pasando con la calculadora Fíjate bien que no arrastre ninguna operación anterior Tú me has hackeado la calculadora ¿Cómo? Tú me has hackeado la calculadora de Windows Que te he hackeado la calculadora de Windows Hombre, por supuesto Antes de tocar tu ordenador Iba perfecta Yo hacía mis cálculos Tranquilamente Tú me has hackeado Eh... Yo formate el ordenador Nada más O sea, no hackeé la calculadora de Windows Pero igual la has hecho para hacerte el... O sea, los informáticos sabéis de esto Igual para hacerte el gracioso Un poco travieso Con tus amigos Me la has hackeado Vamos a ver Eh... ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Hombre, yo digo lo que ve Que yo aquí hago cálculos Y no me funciona bien Y esto antes iba bien Antes de que tú Me tiras las pezuñas en mi ordenador Será cualquier error Pero yo no he hackeado la calculadora Pero qué error va a haber Qué error va a haber Esto es un programa Muy sencillo No hay que ser un... Tampoco hay que tener un máster aquí, eh Pero tú Tú has metido algo Para alterar La, la, la Pues la programación De este programa ¿Sabes? De esta aplicación Ya te digo Si quieres me llamas El... El miércoles Que es cuando puedo Voy a tu casa Y lo vemos Si quieres más tranquilamente Pero que no hay que ver nada Quiero que A distancia me quites el hack Que me has puesto Que sé que me lo has puesto Que no soy tonto No soy tonto Pero que... He hablado con mi primo Mi primo ¿Entiendes? Mi primo ya entiende de estas cosas Y me ha dicho Oye, esto que te han metido aquí Un hack en la calculadora Quítamelo a distancia Muy bien Que tengo que trabajar Tengo un poco de respeto Que tu primo te arregle eso ¿De acuerdo? No, no, no Yo a ti te he pagado Yo a ti te he pagado Lo único Mira, te estoy pidiendo de buenas Que me quites el hack ese que me has metido ¿Pero cómo te voy a quitar Un hack que no he puesto Ni nada que he hecho En tu ordenador Lo único que he hecho Es formatear el ordenador Nada más Aparte, aparte Todo lo demás que te arregle tu primo Escúchame, escúchame Espinaca Que eres una espinaca Escúchame una cosa Yo antes jugaba online Al Buscaminas Ahora ya no me encuentro Ni partidas ¿Qué has hecho? ¿Pero qué me estás diciendo Del Buscaminas? ¿Qué has hecho? ¿Has cerrado los puertos o algo, no? ¿Me has cerrado los puertos? ¿Pero qué puertos? Eso lo tienes que abrir tú solo ¿Pero para qué me cierras algo Si luego lo tengo que abrir, espinaca? ¿Pero qué voy a cerrar yo? Tú me has cerrado a mí los puertos ¿Qué voy a cerrar yo? Si lo único que he hecho Es formatear tu ordenador No me dijiste nada Pero antes iba de puta madre La calculadora El Buscaminas Es que ha sido Meter ahí Las pezuñas esas Que tienes Y esto me va muy mal Aparte Aparte Escúchame una cosa Espinaca Escúchame una cosa Yo tenía aquí En la carpeta Mis imágenes Las fotos de la comunión De mi prima de Jaén Ahora dónde están Madre mía ¿Cómo que madre mía? Tu prima Pero vamos a ver Si yo formateo el ordenador Sin que tú me digas Que haga copia de seguridad Tú te encargas De todo lo que había En el ordenador Ahora dónde digas nada ¿Dónde están esas fotos? ¿Dónde están Diciendo de la foto De tu prima? ¿Dónde están esas fotos? Pues tú sabrás ¿Las guardas Para algún dispositivo De almacenamiento? Yo no Pues es tu problema A mí no me puedes decir Nada de las fotos De tu prima de Jaén Porque ni siquiera Sabía que estaban ahí Ni sabía que estaba nada Yo formate el ordenador Punto Como me dijiste Punto Que me O sea O sea ¿Qué me estás diciendo? ¿Que he perdido esas fotos? Por supuesto Tú sabrás Lo que has hecho O sea O sea O sea Era la única copia Que había en la familia Acabas de dejar a una criatura Madre Sin las fotos De su comunión Tú Tú estás muy mal No, no Yo mal no Y ahora ¿Qué le digo yo a esa niña? Tú estás muy mal No ¿Qué le digo yo a esa niña? Oye Que ya no hay fotos De la comunión No, no, no Que me las han borlao Tú eres un terrorista de internet Has venido a mi casa A joderme la vida A hundirme Tú eres un terrorista Del internet Es lo que eres ¿Dónde están las fotos De mi prima? Mira En navidad Tengo que ir a Jaén Y se las tengo que llevar O sea Ya puedes ir Recuperándome esas fotos Es que es un regalo De navidad Vas a dejar una criatura Sin regalos Pero a ti ¿Qué clase? Me estás tocando de narices ¿Qué clase de infancia Has tenido tú Espinaca? Que eres un mierda Tú eres un gilipollas No, tú eres un mierda Ya está bien Aguantar tus tonterías ¿Qué coño estás diciendo? Por ahorrarme Cuatro euros Y no Pues tío Comprate una calculadora Acacio Comprate El hundir la flota Y jugar con tu Prima Escúchame Escúchame Espinaca Por ahorrarme cuatro duros Y no llevarlo a un sitio serio Lo he llevado Lo he llevado A un mierda seca A un espinaca Que es lo que eres tú A que me arregle Y mira lo que me has hecho Has dejado una criatura Sin sus navidades Santa Claus Santa Claus Ahora mismo debe estar llorando Pensando en ti Por lo sinvergüenza que eres Yo voy a pegar una patada en el culo Tío ¿Tú qué vas a dar? ¿Tú qué vas a dar? Mira, escúchame una cosa Mañana es lunes Sí Hay puente, ¿verdad? O algo así Sí Pues me suda la polla Borra todos tus planes Porque mañana estoy en tu casa Vale, ven a mi casa Mañana A mí Mira, tú Mañana no tienes puente Tú mañana no tienes puente Para empezar Vas a estar ahí Arreglándome la calculadora Me vas a abrir los puertos Para que no se vuelvan a cerrar Y me vas a recuperar Las fotos de mi prima de Jaén O si no Se repite la comunión Y tú haces de fotógrafo Y las vuelves a hacer Le acabas de joder la infancia A una niña inocente Coño Tú eres un subnormal No, subnormal no Ahora que hacemos ¿Qué solución me das tú? Te doy una solución Te callas la puta boca Le vas a tu primo Que te solucione El hack que tienes En la calculadora de Windows Para hacer lo que te sale De los huevos Con la puta calculadora Cómprate una casa Y lo que debes hacer Mírame, escúchame, mira Escucha, eh Escucha, escucha un momento Escucha Me estás poniendo muy nervioso Escúchame una cosa Espinaca, mira Acabo de marcar un 5, ¿vale? Acabo de marcar un 5 Otro 5 Más Igual 37 Lo ve Que está mal la calculadora Hola, que tú me has hackeado Te estás riendo de mí, ¿verdad, Espinaca? ¿Tú qué te estás inventando? Estas putas mierdas Para que te devuelvan el dinero, ¿no? Es que yo no quiero No, 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 yo no quiero Yo no quiero ¿Qué hago yo ahora? Tú eres un puto sinvergüenza, tío Que te des por culo Voy a ir a por ti, Espinaca Mañana estoy ahí Espérate, escúchame Me vas a invitar a comer y todo Fíjate Hombre, claro que vas a comer Hombre, claro que voy a comer Y no me... Eh, no me hagas ensaladita Ni nada mierdas de esas Esos pavacas, ¿eh? A mí me haces un buen chuletón A mí hambre... Un chuletón sí que te vas a llevar, sí Un chuletón seguro El postre El postre lo voy a llevar yo Que van a ser un buen café Con unas buenas tortas ¿Vale? Tú eres gilipollas, tío Ven si tienes cojones El postre lo voy a llevar yo Sinvergüenza, tío Mañana nos vemos, Espinaca Ve, ve ensayando toda la noche, ¿eh? Ve buscando por internet Cómo quitar un hack ¿Cómo quitar un hack de calculadora sinvergüenza? ¡Espinaca! Que te jodan Anda a la mierda Me cago en tu puta madre, tío Tú imagínate que eres informático Estás en casa tranquilamente Y te llama un cliente Y te dice que le has hackeado La calculadora de Windows ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Resulta que el otro día Un amigo mío Compró un juego por internet El FIFA 15 Total Que le ha llegado Está todo perfecto El juego funciona perfectamente Y yo me alegre por él Pero yo aquí estaba pensando Digo, hostia Digo, y si Y si Le pido a mi amigo Que me dé los datos del vendedor Yo lo llamo Haciéndome pasar por mi amigo Y le digo que el juego No funciona correctamente Y si además añado Que a pesar de no funcionar Meto el juego Y me sale otro juego Que no es el que he comprado Todo muy lioso ¿Verdad? Pero bueno Vamos a ver El resultado De esta broma telefónica Llevo alrededor de dos horas Intentando llamar a este tío Y me sale todo el rato El contestador Macho A seguir intentándolo tú La madre que lo parió Hostia Vaya vendedor Que atención al cliente Sí Eh, ¿Hola? Hola, buenas Eh, mira Hablo con Ángel Sí, soy yo Dime Mira, es que resulta No sé si te acordarás de mí Hace poco te compré Un juego Uy, es que Vendo muchos juegos Por internet Sí Me restrechan un poquito Más la memoria Sí, hace un par de semanas Me vendiste el FIFA 15 Sí, sí, sí Ya me acuerdo Sí, vale Es que he tenido un problemilla Con el juego Y es para ver Si me puedes echar un cable A ver si me lo puedes solucionar Sí, dime Dime ¿Qué le ha pasado? Pues mira Resulta que cojo Cojo el FIFA Lo pongo en la consola Y me sale otro juego ¿Cómo que te sale otro juego? Sí, sí Es que yo Yo pongo el FIFA O sea, lo meto en la Play En la Play 4 Sí Y me sale Barbie Y el cascanueces O sea No entiendo Si es una broma Si tú Esto lo tenías No, no, no Barbie y cascanueces Pero vamos a ver Que no lo entiendo En el disco Te sale el dibujo del pro ¿No? Correcto Sí, sí Si el disco está bien La caja El disco Las instrucciones Está todo correcto Pero luego A la hora de meter el disco Me sale Barbie y el cascanueces Pulse Start Pulse Start Para continuar Y claro Es que yo no entiendo Si tú Esto es una broma Y tal Que no pasa nada Que me ha hecho gracia Pero es para No sé Para que me mandes el FIFA De verdad No, no Gracián No, no Gracián está haciendo a mí Eso que me dices Es imposible Me he tirado años Jugando al FIFA Bueno A ver Este es del 2015 Muchos años Tampoco habrá jugado Bueno El tiempo que haya jugado El disco funciona Pero que el disco funciona Si el disco funciona Pero que no es el juego Que a mí me sale Barbie y el cascanueces Que me entiendo Lo que te quiero decir Si, si Mira Te estás quedando conmigo O algo No lo sé Pero como me voy a estar Quedando contigo Yo solo quiero Que tú y yo Pues nos veamos Yo te devuelvo el juego Y tú me das el juego Original O me das el dinero No, no Devoluciones No hago a menos Que esté estropeado Y que yo lo pruebe En mi consola Y no funcione Pues si quieres Pruébalo Pruébalo Y te echas unas partidas A la Barbie Y al Ken Si quieres Pero es que esto no funciona Que es otro juego ¿Qué lo entiendes? Eh Vaya tela Eh Bueno Si tú quieres Que damos un día Prueba el juego Delante tuyo Y ves como es el FIFA Y no el Barbie Y el Ken Y lo que venga Pero vamos a ver Si yo tengo la Play 4 Meto el disco Y me sale Barbie ¿Tú crees que yo Te estoy engañando? ¿Qué gano? ¿Yo engañándote? No, no No, no Estoy diciendo lo contrario Pero que no Que si el juego Ha salido de mis manos Es el FIFA No hay más Y punto Pero que no Punto no Puntos los que te van a dar A ti cuando yo Te abra la cabeza ¿Qué lo entiendes? Porque tú me has engañado No, no Puntos los que te van a dar A ti Mira chico Esto ya Es demasiado ¿Eh? ¿Qué cojones quieres? Quiero Que tú y yo Quedemos Y compruebes Que esto es Barbie Y el cascanueces O de lo contrario Igual Abro la caja Y te meto con las instrucciones En toda la frente ¿Qué te parece eso? Vale, vale ¿Y a ti qué te parece? Si quedamos Y probamos el juego Y si Realmente es el FIFA Te voy a regalar otro juego Se llama Don Galleta ¿Sabes cuál es? ¿Cómo, cómo? Que me vas a regalar El juego Don Galleta Don Galleta Sí, ¿sabes qué juego es? Mira, escúchame una cosa Voy a coger las instrucciones Y te las voy a estampar En la frente Se te va a quedar El código de barras Del juego En toda la frente Vas a pasar por la caja Del mercadone Y te va a detectar La máquina La cajera Te va a detectar El código de la frente ¡Pip! Va a salir eso Y en la pantalla Va a salir Tonto Bueno, no me has visto No me has visto Igual soy mal que Jordan Yo mido dos metros Ya te lo digo Dos metros Vegada Vegada Vas a venir dos metros Dos metros de tonto ¿Qué es lo que eres tú? Escúchame una cosa Devuélveme el dinero Hazme Escúchame Venga, escúchame una cosa Me vas a devolver el dinero Porque yo no quiero jugar a Barbie El cascanueces Yo tengo el Yo te compré a ti el FIFA ¿Qué lo entiendes? Sí, sí Y el envío Me lo enviaste muy bien Con un sobre así acolchado Te lo agradezco Eres Eres buen vendedor No quería llegar a esto Pero Soy Soy el mejor No soy buen vendedor Soy el mejor Vale, sí Eres el puto amo De los vendedores Pero, coño También, sí Pero, hostia Que aquí ha habido un fallo Y quiero que me lo soluciones Una de dos O me lo solucionas tú O te lo va a solucionar Un cirujano Poniéndote los dientes Que yo te habré quitado Mira, así es que no voy a gastar Mi tiempo, chaval Que estoy trabajando Y paso a hablar contigo Si quieres hablar razonablemente Lo hablamos Que no Dos piedras No, no Dos piedras Las que te voy a tirar yo a ti Como no me Escúchame Devuélveme el dinero Y ya ¿Cómo te llamas, perdona? Juanjo A ver, Juanjo El de los huevos colgando Sí Pues colgando Se te van a quedar Pero bien colgado Del cuello Escúchame No, escúchame una cosa ¿Me vas a devolver el dinero o no? Es tan fácil Tú me devuelves El dinero Yo si quieres te doy Esta puta mierda de juego Para que juegues tú con tu hermana Pero Yo no quiero esto Yo te he comprado el FIFA ¿Qué lo entiendes? Sí, sí Y yo te estaba diciendo Por buenas Que vinieras para aquí Que probemos Probar delante tuyo el juego Para que veas que es el FIFA Vale Me parece buen trato Pero escúchame Escúchame una cosa Ángel Ángel, escúchame una cosa Hacemos un trato Yo te dejo hablar Pero hacemos un trato Yo voy para allá Si finalmente pongo el juego Y es el Barbie Te estampo las instrucciones en la cabeza ¿Qué te parece el trato? Me parece estupendo Vale Vale Quedamos así Me parece correcto el trato Si el disco viene con el dibujo del FIFA Y me sale otro juego Te dejo que me estantes el juego en la cabeza Porque ese juego yo lo he probado Pero a lo contrario Si iniciamos el juego y es el FIFA Te regalo el juego Don Galleta ¿Te parece bien? Me parece perfecto Es que igual Fíjate lo que te digo Igual Más que ya está bien Igual hasta te voy a invitar a un café con tortas Las que te vas a llevar Te voy a invitar a un buen café con tortas Que se me da muy bien Es una de mis meriendas favoritas ¿No las has probado nunca? No, pero es que me viene una duda ¿Qué haces tú? Tienes mucho tiempo libre, ¿no? Tiempo libre, no Tú me has vendido un juego Y ese juego es Barbie y el cascanueces Cascanueces las que te voy a dar a ti No me chilles Yo quiero el FIFA Quiero el FIFA Pues te los compras, colega Pero si ya lo he comprado Te lo he comprado a ti Y me has vendido otra mierda ¿Qué lo entiendes? Que me has vendido algo que es diferente Que sí Que en el dibujo del disco pone FIFA Pero luego no es el FIFA, macho Pues mira, tío Antes que arreglar el juego Arreglate la consola Porque en la mía sigue saliendo el FIFA Pero ¿Cómo te va a salir saliendo Si el juego lo tengo yo? El juego lo tengo yo en mi casa Y es una mierda Sí Y también te he dicho Que he estado jugando Hasta que te lo he vendido a ti Escúchame una cosa Ahora mismo voy a ir para allá ¿Estás en casa? No, no, no Ya te he dicho Estoy trabajando Pero si trabajas vendiendo juegos Lo harás desde casa Vamos a ver, chico Que tú estés ahí con tus amigos Y estés ahí cachondeándote Cachondeando Pero que nadie se está cachondeando Yo quiero mi juego El cual he pagado ¿Y ya está? ¿Me lo vas a dar o no? No Bueno, pues Es que ya está Ya me has llevado al límite No, al límite me llevas tú, macho Es que además Si Barbie fuera un buen juego Pero macho Es que ya me lo he pasado y todo Es muy malo Es de hacer rompecabezas Te lo vuelves a pasar Que te dan bonus nuevo, chicos ¿Rompecabezas? A mí se me da muy bien Los rompecabezas Igual lo pruebo contigo Esta habilidad Vale, cuando tú quieras Oye, y si no Y si tan molesto estás Vienes y oye Llamas a la policía Que he comprado un juego Pero, ¿cómo voy a llamar a la policía por esto? Se van a reír de mí Se van a reír de mí por esto ¿Me vas a devolver el dinero o no? Igual que me estoy riendo yo de ti Se van a reír igual que me estoy riendo yo ahora de ti ¿Tú qué te vas a reír? Yo, mira, jajajajajaja Que cara de payaso que tienes que tener Fíjate tú Escúchame, voy a ir a por ti Voy a ir a por ti Y me vas a devolver a mí el dinero Como que me llamo yo, Juanjo Cuando tú quieras Cuando tú quieras A las 5 de la tarde plego A las 5 y media estoy en casa ¿A qué hora quieres quedar? Pues pásame tu dirección Por email Y paso por allí Te voy a meter con todo el juego Voy a hacer... Vamos Va a parecer eso una sierra el juego Te voy a meter con el canto del disco en el cuello Eh, sí, que le vayas a tu madre a contar Te voy a hacer un tatuaje Escúchame A base de hostias Y permanente, estos no se van a ir, ¿eh? Es que estoy flipando lo que me está pasando Hombre, no Más flipe yo Cuando compro un juego lo pongo Y me sale bienvenido a Barbie el cascanueces Eso sí que es para flipar Llevo 10 años vendiendo juegos, tío Y es que nunca he tenido un problema Y menos algo así, tío Ya, pero es que es increíble Yo soy el primero que alucino Pero, macho Es que te intento hablar bien Y tú me amenazas ¿Cómo que yo te amenazo? Es que me amenazas ¿Quieres volver al principio de la conversación? No, no, no quiero volver No quiero volver Yo quiero ir a tu casa Probamos el disco Y si es realmente Barbie el cascanueces Pues lo solucionamos de una manera Como tiene que ser Vale, sí Perfectamente ¿Te parece correcto? Eso me parece a mí estupendo Pues venga, envíame tus datos O voy para allá Vaya tela, tío Eres lo que no hay, colega A tomar por culo Una última cosa te quiero decir ¿Qué quieres? ¿Has visto esta mañana cómo ha cargado tu madre? Soy yo o la gente está un poco agresiva ¿Vale? Que yo, eh, como decirlo Los incito a que se enfaden, ¿no? Para la broma Pero es que, joder Si he comprado un producto Y te estoy diciendo que va mal Que menos que decirme Coño, pues envíame el juego Y yo te doy el dinero, ¿no? Pero es que a la mínima Ya me estaba diciendo Oye, pues te quedas con el juego Y punto Hostia, está la gente Un poco agresiva, eh Pero bueno Hey, ¿qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Resulta que me han pasado Una conversación de Facebook De dos canis Dos personas que su intelecto Está ahí Está ahí, ahí, ¿no? Está en proceso de llegar a ser Algo normal Y por lo visto He tachado los nombres Para que luego no haya problemas Que luego la gente Vale, he tachado los nombres Para que no haya ningún problema Total, estos dos canis Están aquí peleando Mira, pichica Ya me tiene hasta los huevos Esto te va a salir caro Interrogante En plan, bueno No sé si te va a salir caro No, yo dejo ahí La duda Eh, pa caro Lo que cobra tu madre Pringao Ya verá cuando te coja del cuello Joputas Tiene más de una madre Joputas Vete a saber Cuál es la putilla original ¿No? Total, que se están aquí peleando Una santa de insultos Impresionante Y yo suscito Que aquí el problema Ha sido que Todo el mundo sabe Que el chocolate que vendes A pura mierda Y luego dice el otro El chocolate que vendo Está todo bueno Payaso Eres tú el que no sabe Apreciar lo bueno Hijo de puta O sea Yo Es que es increíble Yo lo que creo que ha pasado aquí Es que uno Le ha vendido chocolate Porrillos Al otro Y el otro Lo está acusando De que el porrillo que venden No es bueno O sea que la Aquí el material Es de calidad Un poco mala Hay un momento En el que dice Te dejo mi Telef Llámame Si tienes Cojones Y que damos Y ahí pone el teléfono Vamos a intentar Llamar a este ser O sea Este chaval Al que voy a llamar Se supone que es El que vende el chocolate Yo me voy a hacer pasar Por el primo del otro En plan Que él ha dicho a mi primo Y a ver que pasa Esperemos que Esto es de diciembre Pero bueno Es lo que tengo Voy a intentarlo Oye Hola buenas ¿Quién es? ¿Hola? Si, si ¿Quién es? Hola buenas ¿Hablo con Nico? Eh, si Hablas con Nico ¿Qué pasa? Eh, mira Que te quiero comentar Un problemilla Que tuviste con mi primo Allá por diciembre No sé si te acuerdas Mi primo es Enzo ¿Quién es? Tuviste aquí una movida Muy fea Con Facebook O sea Por Facebook Perdón Sí, sí Me acuerdo de tu primo Perfectamente Te acuerdas de mi primo ¿No? Sí, sí Bueno pues yo quiero preguntarte ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Sabes? Quiero Porque lo he visto ahora ¿Sabes? No soy Muy activo Voy a un Facebook Me he metido Y me he encontrado Con este movidote A ver ¿Qué ha pasado aquí? Nada, movidote ninguno Yo a tu primo No, esto es un movidote Esto es un movidote A ver Hermano Bájate 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 tú Porque es que nada más llamarte Ya me estás pegando gritos Bueno, venga Vamos a ver Tu primo me compró chocolate Mi primo a ti te compró chocolate, ¿no? Sí Vale, vale, vale Y yo se lo vendí Claro, me compró Se lo vendí Y me he encontrado Y a la semana De haber solo vendido Me ve por la calle Sí Y me pide otra vez chocolate O sea, te compró chocolate Y te vuelve a pedir Dos veces Sí, me compró dos veces Vale, vale Estaba buenísimo Estaba buenísimo Y luego a las otras semanas Me lo veo en Facebook Insultándome Que si mi chocolate Era una puta mierda Y si mi chocolate Era no sé qué Después de haberme pillado Dos veces Y haber dicho Que estaba buenísimo Y yo solo dejé A mitad de precio encima Encima viene vacilándome Por el Facebook Escúchame una cosa Mi primo si dice Que ese chocolate Estaba seco Es que estaba más seco Que la mojamas Y me pilla otra vez No, me pilla La primera vez Y la segunda Eso son ganas de vacilar Hombre Porque ya no le pude vender Una tercera Porque no me quedaba Escúchame Pero es mi primo Yo no puedo permitir Que tú le digas estas cosas Es que me entiendes Compadre No, no, pues controla a tu primo ¿Sabes? No, contrólate tú Porque estás aquí Diciendo unas cosas Estás aquí diciendo Unas cosas Que es que es la hostia Bájate al parque Y solucionamos esto ¿Esto qué es? A ver, Nico Eso Que me lo dijera la cara Que detrás de la pantalla Todos somos muy chulos Voy a su casa ¿Sabes? Y le cojo la cara Y se la estampo en la pantalla Se la imprimo Estás muy nervioso ¿Eh, Nico? No, no Yo estoy relajado Estaba aquí Escuchando música ¿Sabes? Estaba escuchando hardcore Relajado Componiendo Ah, compones hardcore Y todo Claro A ver si te voy a componer Yo la cara A ver si te voy a dar Con la mancuerna Que tengo aquí detrás ¿Sabes? Detrás de donde estoy Te la estampo en la cabeza Escúchame una cosa Escúchame Te hago un unicornio humano Escúchame una cosa Si mi primo dice Que tu chocolate Es una basura Es que lo es Y no hay más Porque mi primo Mira Mi primo es un cara mierda No te voy a engañar Es más feo Que cagar pa dentro Pero es un tío sincero Es un tío sincero Con honores Y con valores Si dice que sos una mierda Es que estaba seco Mira chaval Quiero ver a tu primo Y a ti Que os voy a dejar la cara Como si fuera un póster ¿Sabes? Y me llamas aquí Vacilándome a mi puta casa Para decirme un follón Que tuve con el tonto Los cojones Vamos a ver Ya te he dicho Que yo hace tiempo Que no entraba en Facebook Y ahora que entro Me encuentro aquí Este percal Un tío aquí Insultando a mi primito Es que vamos a ver Esto hay que controlarlo Un poquito Esto hay que controlarlo No puedes ir así Por la vida ¿Qué me entiendes? Porque igual un día Te caen unas hostias Escuchame una cosa El problema de la droga Es que la vendes tú No vayas ahora diciendo No es que la droga es mala No tienes que pillar Que si la estás vendiendo Si el problema de la droga Es por pimpines como tú Y si mi primo dice Que eso estaba seco Es que estaba seco Pues claro que estoy aquí Mira, escúchame una cosa Tú dijiste a mi primo Bájate al parque Y solucionamos esto Pues si quieres Bajo yo al parque Escúchame una cosa Yo mido dos metros Yo mido dos metros Te meto así Un tapón en la cabeza Y se ha acabado Aquí la tontería Escúchame Que me duras Es que Es que un telediario Piqueras No ha acabado de decir Buenas noches Y ya te ha matado No me lo estás tocando Tú a mí Tú insultaste Tú insultaste a mi primo Escúchame Escúchame Tú amenazaste a que mi primo Me he hecho sangre Y en Me has puesto tan nervioso Que me he mordido en la puta mano Y me he hecho sangre Y esto lo vas a pagar La sangre se paga con sangre Bueno pues te pagaré con sangre Con sangre tuya Encima me estás vacilando Tú que eres un tonto Que mide un metro veinte Y llama aquí Porque ves la polémica del Facebook Y ya vienes aquí a vacilar No arreírte de mí Escúchame Enso es mi primo Y yo por mi primo Si es necesario arrancar Una cabeza La arranco Y me la como luego Escúchame una cosa Escúchame una cosa A las ocho Yo te espero en el parque Te voy a pisar con la Vente a mi casa Si quieres te invito A un café con tortas Eres bienvenido a mi casa Cuando quieras Payaso Que tú has insultado a mi primo Y esto no se puede solucionar así Que vas a hacer ¿Qué vas a hacer con Enso? Me voy a plantar en la puta puerta de su casa Y le voy a meter una somanita de palos Que se van a Lo van a tener que recorrer Pero si estoy yo con él En cuanto timbres Claro que estoy con él En cuanto timbres Voy a bajar Y es que vas a decir Coño He picao a la casa de las hostias Porque va a ser timbrar Y te van a caer hostias Vas a decir Coño Y te voy a dar Te voy a dar Bien fino y bien sabrosón Pero tú a quién vas a dar Pedazo de subnormal Si te cojo yo aquí Con mis compadres Y te reviento la puta cabeza Pero qué compadres Qué compadres A quién te refieres A ver Mira yo hoy te espero A las 8 en el parque Con el Subaru Escúchame Escúchame Con el Subaru Te voy a pisar un poco el cuello Madre mía chaval No sabes con quién te están metiendo Me estoy metiendo con un pamplinas Mira Me estás poniendo de una mala hostia brutal chaval Te voy a pintar la puta cabeza Bueno Eso luego me lo dice Mira pídele perdón a mi primo Y lo dejamos aquí Pídele perdón Di Enzo Perdóname Encima le tengo que pedir perdón A mí claro que le tienes que pedir Porque mi primo está ofendido Estuvo dos días sin dormir el chaval Por esta discusión por Facebook No te preocupes Jara va a dormir Lo que no dormía en esos dos días Tú me tienes que compensar de alguna manera Le voy a mandar al coma Lo voy a dejar en casa Coma a tu primo Le voy a dar dos opciones en la boca ¿Quieres tú también, Parguela? Escúchame Tú me vas a tener que compensar de alguna manera Pásame puntos en el Candy Crush o algo ¿Tú juegas al Candy Crush? Que me pases puntos ¿Que te pase qué? Pásame puntos en el Candy Crush El juego este del Facebook Vamos a ver, vamos a ver Esto es real Si tú me pasas unos puntitos Yo dejo esto aquí Aquí no ha pasado nada O sea, me estás diciendo que te pase puntos en el Candy Crush Ese juego del Facebook Estoy tovisiao, hermano A las 8 en el Parquesito Ahí nos vemos Payaso Ahí nos vemos Espero que no me faltes, ¿eh? Ya verás, ya verás No, no, no Ha pasado un ratillo ya Desde que le he colgado el teléfono Y estaba aquí pensando Y yo creo que lo mejor es que lo llame Para decirle que es una broma Porque si no este loco Porque esto hay que ser un desviado mental Para evitar que este loco vaya ahora a casa del primo O haga alguna tontería Así que por una vez Voy a poner cuando llamo Para decirle que es una broma Menudo payaso ¿Quién es ahora? Oye, papanatas Ya estás otra vez, tío Ya estás otra vez Está en el puto parque todo el rato Y no has venido Eres un puto pestes Oye Que era una broma Era una broma Esto es una broma Cálmate Estás muy nervioso, macho No puedes ir así por la vida Sí, me caldo Pero entonces, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy una persona Que graba vídeos para YouTube y tal Y ha hecho una broma Porque te he visto esto en tu Facebook Pero estás muy nervioso Tienes que calmarte un poco, ¿eh? Mira, menos mal Mira Claro Estaba, estaba irreventada Es que te has puesto muy nervioso, macho No, no Estas cosas no se hacen Tú imagínate que yo Me cruzo por la calle Yendo para el parque Con estos dos chavales Ya, ya Pero tú lo que tienes que hacer Es no vender droga A trozo de mierda No vendas droga Y no te pasan estas cosas ¿Qué lo entiendes? Yo ven No, hombre Yo ven No me impedes insultar tú A ver si me voy a tener que enfadar otra vez No, no O sea, yo ahora Esto es una... Bueno, ya te he dicho que es una broma y tal Pero si vendes droga Pues solo te van a pasar cosas malas Es así Bueno, ya lo sé Pero es a lo que me arriesgo Y es a lo que me arriesgo Para poder tener una vida decente Bueno, oye Eso está bien Pues te deseo que te vaya muy bien Bueno Venga Que vaya bien, ¿eh? Me has hecho cogerme un cabrón y brutal Bueno, hasta luego Bueno, fúmate un porro y se te pasa Drogadicto Pero... Ande que te jodan Ande que te jodan a ti Subnormal Anda el payaso, hombre Encima de que es... Vende droga Lo voy a tratar bien Ande que se joda Si lo llego a saber Mira, he dicho que era una broma Porque... Para que no fuera por el primo Y no pagara a alguien Que no tiene culpa Pero es un trozo de mierda Anda, toma por culo Hey, ¿qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Me apetece hacer una broma telefónica Vamos a ver si es posible Porque realmente hacer una es difícil de cojones O no te cogen el teléfono O es la persona equivocada O la persona que te coge el teléfono No da ningún tipo de juego Vamos a ver si hoy sí Porque llevo varios días intentándolo Y no hay manera Me ha llegado este email Que parece bastante atractivo Vamos allá Buenas tardes AuronPlay Vengo a proponerte una broma brutal Un amigo y yo El día 4 alquilamos un coche En la empresa Rentalkar Y nos pasamos una serie de normas Por la parte más profunda De los testículos Al menos es sincero Para empezar con el coche Fuimos hasta Francia Cuando no se podía circular Fuera de España Para salir de España Había que pagar una tasa De unos 80 euros Es decir Salieron con el coche de España Cuando no podían En el contrato del coche Se ve que solo constaba Que podían circular por España No podían salir del país Tampoco se podía fumar dentro del coche Y mi amigo estuvo todo el camino fumando Yo no fumo Él se lava las manos El amigo le dio ahí al tabaco Pero bien Además estuvimos dando una vuelta Por la playa Por la arena No va a ser por el agua Estuvieron Y dejamos el coche Bastante sucio Te propongo que lo llames Y te hagas pasar por la empresa Le puedes decir todo esto Que te he dicho Y si quieres añadir algo más Tú mismo El coche era un Ford Focus Mi amigo se llama Álvaro Guzmán Y su teléfono es el 6-7-A-A-A-A-A-A-A Suerte crack Y sube más vídeos Cabrón Esto no puede faltar Esto es la clave En lugar de decir Venga un saludo Es Sube más vídeos Cabrón Estoy acostumbrado Vamos a ver si hay suerte Hostia Sí Hola buenas tardes Hablo con Álvaro Guzmán Sí Mira Llamo aquí de Rental Cars Sí Te quería comentar unos problemillas Que hemos tenido A ver si me los puedes aclarar tú ¿Cómo problemilla? Vamos a ver Aquí tengo anotado Que usted alquiló un coche El día 4 Un Ford Focus Sí Hace más de una semana ya Correcto Es que mira Lo hubiera explicado No me hubiera ido Fuera de España Pero es que esto ya se lo explicaron Caballero Como le estoy diciendo No, ya le digo yo que no Pero es que lo tengo aquí anotado Bueno, usted tendrá anotado Yo se lo cableé por teléfono No dijeron nada Yo con los 500 euros que pagaba Podía hacer lo que quisiera No, no, no Claro que no Dentro de España Usted podía hacer lo que quisiera Pero claro Usted no puede salir del país Pues no me costaba eso La verdad Vale Y en segundo lugar Es que claro Hemos detectado varias cosas En segundo lugar Tenemos unos detectores de humo En el coche Y es que usted ha estado fumando O sea Los he sacado hoy El filtro está amarillo Pero como detectores de humo Ni que fueras tu motel Bueno, pero nosotros Nos tenemos que asegurar De que nuestros clientes Cumplen las normas Y es que está prohibido fumar Y usted ha fumado Y no precisamente poco Bueno, da igual Lo que haya fumado es cosa mía Pero yo no he tirado nada Dentro del coche Yo no he tirado nada Por la ventana Sí, sí, usted Ah, para provocar un incendio, ¿no? Pues eso ni le va ni le viene No, no, sí que me va Sí que me va Porque igual le prende fuego A algún ser querido Bueno, si estoy en Francia ¿Qué ser querido va a tener usted? ¿Usted qué sabe? Si yo no tengo familia francesa No, no, que me da igual ¿Para qué me llamo usted un domingo Por la tarde Para decirme gilipolleces? ¿Me voy a decir algo normal o cuelgo? Mira, básicamente Le estoy diciendo Que han habido aquí varios problemas Con el alquiler de su coche ¿De acuerdo? Pues, y me llamas una semana y pico Más tarde Para decirme esas cuatro gilipolleces Porque yo reviso ahora Lo que viene a ser Los coches Que me han dejado Durante este transcurso de tiempo Y es que han habido varios problemas Para empezar Usted ha fumado cuando no debía Está el filtro amarillo Lo he tenido que tirar El detector es que se ha roto O sea, ya no detecta más humo Porque es que no puede Está ya mal ¿Qué quiere? Resumen Resumen Quiero que me aclare usted Todos estos puntos También No te voy a aclarar tonterías Que tú has encontrado tabaco Dentro del coche Has encontrado algo Que no había Pero que está el filtro amarillo Bueno, pues, ¿sabes qué me importa El puto filtro? Que no he hecho nada Dentro del coche Fumar Cuando usted No podía fumar dentro ¿Y qué quieres que te diga? Que no he fumado Que he fumado Pero no hay nada Dentro del coche Lo tiraba todo por la ventana No hay nada de restos Tercer punto Usted Me ha tocado Las emisoras Yo tenía las emisoras Aquí memorizadas Mis preferidas Usted Es que me las ha borrado todas Usted ha memorizado aquí Radio L A ver Si voy a un viaje Hago un viaje largo Haré con la radio Lo que yo quiera, ¿no? Bueno, usted puede cambiar de emisora La verdad de emisora Que tú tengas Usted puede cambiar de emisora Me parece muy bien Pero usted lo que ha hecho Cara cartón Es memorizar las que usted ha puesto No saltemos al respeto Porque entonces No es que clientes como tú Son los que llevan Los negocios a la ruina No, no, perdona, perdona Yo no estoy jodiendo nada Yo te estoy diciendo Que aquí Hay varias cosas Que han fallado Bueno, pues si se te ha ido La emisora La vuelves a buscar Y la resintonizas ¿Dónde está la rueda de repuesto? Usted A mí Me ha robado La rueda de repuesto Ya me dirá usted Para qué quiere una rueda No sea usted Tan triste Porque Tengo un coche Que me da 20 vueltas A esa mierda De Focus ¿Para qué quiero yo Una rueda de repuesto? Tienes un coche De la hostia Pero bien que alquilas El mío Claro Y para robarme La rueda de repuesto Si no tienes rueda No circules Pero no me robes A mí la rueda Es que ya me dirás tú Ahora yo Cuando vaya con el coche O algún cliente Tenga un pinchazo ¿Qué hacemos? No, no, no No hay rueda de repuesto Se la llevó Un pelo alpargata No, no Eso es lo que eres tú Porque anda que ir robando Ir robando Y otra cosa Otra cosita Otra cosita El gas El gas Del aire acondicionado Está casi gastado No estamos en fechas Hostia puta No estamos en fechas De poner el aire acondicionado Creo yo A lo mejor es usted Un hombre muy caluroso Viene de sangre Muy caliente Tu puta madre Si que viene de sangre caliente Se hace calor Y voy a la playa Pues pongo el aire acondicionado Pero qué calor Va a tener usted en abril Pero bueno Pero usted que ha ido Con el coche a África He mirado la temperatura En Francia Es más Hubo chubascos Ya me dirás tú Pero si yo estuve en la playa ¿Qué va a haber chubascos? Pues he mirado el Meteosat Y usted En la zona que estuvo de Francia Hubo chubascos Ya me dirás usted Usted es un compañero Que no se ha retrasado Para hablar con él Estoy yo solo ahora mismo En la oficina Hostia pues que me llame Otro día otro Ya me dirás tú Para qué encendiste El aire acondicionado Creo que era un trámite Totalmente innecesario Hostia que tío más pesado Y las alfombrillas Todas llenas de mierda Que me las has dejado Mira escúchame una cosa Escúchame una cosa Yo este coche Desde que vino a la empresa Lo llevo cuidando Y es como si yo voy a tu casa Y me cago en la puerta Me sienta igual ¿Cómo le sentaría a usted? Que yo timbro a su casa Me abre la puerta Y planto un truño allí ¡Hala! En toda la puerta Y cojo y me voy Te planto a ti también Al lado de la mierda Porque es lo que has hecho tú Coger mi coche Que yo había cuidado Con mucho mimo y cariño Y mira lo que has hecho Las alfombrillas Todas llenas de roña Unos ronchones así de gordos Pero bueno Pero usted que es Un ciervo ¿Qué ronchones? ¿Qué mierda hablas? Está la alfombrilla Está la alfombrilla Que le pasas la luz azul esa que utilizan En el CSI Y ahí hay una desgracia Oye tío Pues te compras unas putas alfombrillas Es que qué pesado que eres Para una puta mierda de alfombrilla Que no he hecho nada de alfombrilla Me has dejado el coche Que no sirve ni para prenderle fuego Oye Que te den por el culo ya Y los palabrisas ¿Qué has hecho ahora van al revés? Es que ya me dirás tú ¿Qué has tocado? ¿Qué has hecho con el coche? ¡Alimaña! Es que estoy flipando Los Los palabrisas Es que te lo juro Me van al revés ahora A lo mejor eres un normal Es que me estás explicando Tu vida aquí sin motivo Escúchame Yo antes de dar un coche Lo reviso todo Y es que me has dejado el coche Que es que da asco Quiero algún tipo de explicación El coche El coche cuando me lo diste Ya daba asco ¿Cómo que daba asco? Y te pagamos 500 euros Por un coche de mierda Pero si No he hecho nada al coche Y encima me estás llamando aquí Un domingo por la tarde Que me ha tocado el tonto El domingo A decirme tonterías Que yo no he hecho nada Perdone pero aquí Trabajamos lunes, martes, domingos Porque los coches son necesarios Y hay gente que necesita Alquilar un coche un domingo Y usted si lo alquila Cuídelo No tenga esa poca vergüenza El coche está bien ¿Cómo que está bien? Si está queda asco Y aparte Los 300 euros Por cruzar la frontera Me los vas a dar Y quiero que me los des A mí En persona A ti lo que te puedo dar En persona es otra cosa Dame lo que tú quieras Pero Escúchame Ven el lunes A la oficina Es decir Mañana Quiero que me des Los 300 euros Correcto Y quiero que me pidas Perdón Perdona por haber tratado El coche así ¿Cómo te llamas tú? ¿Valiente? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Javier Soy el asesor 1413 ¿1413? Correcto Vale Tú vas a oficinas Y preguntas por Javier Todo el mundo me conoce Y sabe que tengo Muy mala hostia La gente Sabe que tengo Muy mala hostia Yo no me ando con chiquitas Voy a faltar a trabajar Solo para ir a buscarte a ti Bueno es que Mira Según como me pilles Puede ser que faltes Toda la semana Porque igual Te dejo un poco lesionado A lo mejor faltas tú Y tú ya Baja de larga enfermedad Yo que voy Yo que voy a faltar En 9 años No falta el trabajo En mi vida Como me hables así En mi misma cara Por supuesto Por supuesto Y te voy a sonreír Mientras me das Los 300 euros Por haber cruzado la frontera Hombre Que te piensas Que ese coche Que es Pekín Express Que tú puedes cogerlo Y irte a cualquier lado Paga las tasas Voy a pagar una mierda Hombre Calquilas un coche En España Y coges Y te vas a Francia No no Es que Te estoy esperando De hecho Te estoy esperando Mañana voy a ir Y a ver si me habla igual Espérate que no te parta un brazo O a ti te falten Todo el costillario Y me fabrico un arpa con eso Que a mi todos los clientes Como tú ya me tenéis harto Alquiláis coches Para luego destrozarlos Hombre El pelo alfombra este Que tengo aquí tu foto Tengo aquí todos tus datos Y no veas Con la cara que me llevas Con esta cara que me llevas Yo no se ni como te dejaron Pasar la aduana Hombre Te tendrían que haber parado En Francia Mañana te voy a parar yo a ti Parame No Es que Mira Es que a lo mejor Hasta te robo la cartera Y me voy de tapas Con lo que hay adentro Pero veremos A lo mejor Ni te pago las tasas Y te quedas sin Tu pregunta por Javier Yo tengo muy mala hostia Perdona pero el coche Iba de cojones Hasta que tú Lo has tocado Y esto no lo estoy grabando Para que no lo oiga la empresa Pero yo a ti te parto un brazo Yo a ti te parto un brazo Y es que encima te denuncio Trae los 300 euros Entre yo y mi compañero Manuel Te vamos a reventar Hombre A ver que manera Es esta de tratar un coche Recuerda Rental car No perdona Payaso Mañana nos vemos Venga Payaso Una vez más He sido amenazado de muerte No hay broma telefónica Que no se me amenace Con partirme el cuello Pero creo que esta vez Es de las pocas Que realmente Me lo he ganado ¿No? Porque he hecho de teleoperador Pesao Pero pesao no Lo siguiente Y he sacado Al chaval de quicio Ahora lo llamaré Para decirle Pues eso Que es una broma O no No, no, no Esta vez sí Esta vez sí Porque este es capaz De ir allí Y matar Al oficinista De turno ¿No? En fin Nos vemos Que pasa chavales Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Resulta que el otro día Un conocido Me pasó el teléfono Del DJ padrino Sweet Flow Sabes quién es Así que le he gastado Una broma En Full HD La verdad es que tenía el miedo De que me reconociera la voz ¿No? Tengo una voz un poco característica Y mi miedo era ese Que me reconociera Pero poniendo una voz así Un poquito de Se la ha tragado Yo creo que de tanto fumar wifi Tiene ahí La neuronada La tiene un poco atrofiada Os dejo con el resultado Hola, buenas tardes Sí Buenas tardes ¿Hablo con Miguel Martínez? Sí, sí Soy yo Mira, me presento Mi nombre es Alejandro Jiménez Le llamo aquí De la Apple Store de Barcelona Soy el encargado De la Seguridad ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De la Apple Store de Barcelona De la Apple Store Ah, sí, sí Somos... Sí Sí, nos conoce, ¿no? Sí, sí Vamos a ver Soy el encargado de la seguridad Mi nombre es Alejandro Jiménez Y mira, me han pasado un informe Que me gustaría poder comentarle Sí, sí Pero yo no he hecho nada, ¿eh? A ver, un segundito Que... A ver si la secretaria Por favor, pásame el informe De Miguel Martínez Gracias Vamos a ver Sí Mira, es que una vez al mes Damos parte de las incidencias Que han habido en nuestro... Nuestro establecimiento, perdón Y tenemos aquí varias anotadas A su nombre, ¿eh? Y nos gustaría poder solucionar esto Pero que yo no... Vamos a ver... Yo no me estoy equivocando, ¿eh? Tranquilícese, ¿de acuerdo? ¿Usted frecuenta este lugar? No, tranquilo Sí Usted frecuenta este lugar Viene de vez en cuando aquí No, antes sí Ahora ya voy menos Vale, es que vamos con cierto retraso Y por eso tenemos aquí los partes Que esto corresponde, creo que al mes de octubre Si no me equivoco ¿Pero partes de qué? Vamos a ver Tengo aquí anotado... A ver, escúcheme, por favor Tranquilícese Estoy flipando a curarse Tengo aquí anotado que usted venía al establecimiento Y usted hacía varias cosas que va en contra de nuestras normas Una de ellas es... Usted se ponía en la puerta y entorpecía el paso a los clientes Lo cual esto nos ha hecho perder a nosotros dinero Ventas Pero vamos a ver, vamos a ver Usted se ponía en la puerta con sus amigos Y no dejaba pasar a los clientes Pero usted tenía un amigo muy corpulento Que tapaba toda la puerta Vamos a ver, aparte de esto También tenemos aquí anotado que ustedes consumían ancho de banda O sea, ustedes consumían wifi de nuestro local Esto es una broma, ¿no? En serio ¿Broma por qué? Porque no tiene ni pie ni cabeza O como se diga A ver, que la freé Está todo el mundo con el wifi de ahí Pero vamos a ver Ustedes venían aquí cada día Con lo cual Esto Mira que hago el cálculo rápidamente Me supone una pérdida De 180 gigas de ancho de banda ¿Usted sabe lo que vale esto? Ya me estoy flipando que Porque esto es para darle plomo Vamos a ver ¿Para darle plomo qué? Porque hay ¿Pero a qué se refiere usted con darme plomo? ¿Qué significa? ¿Que me va a meter usted un tiro? Es que se te está yendo A ver Escúchame una cosa, Miguel Yo tengo aquí unos partes de comportamiento Me gustaría poder solucionarlos Por las buenas Esto está en plaza Esto está en la puta plaza de Cataluña Que pasa a millones de personas ¿Los millones? No No será para tanto A mí Escúchame una cosa A mí la gente que pase por ahí Me da igual Solo sé Tengo aquí un informe Que testifica que usted Se ponía en la puerta Entorpeciendo el paso Y además consumiendo Ancho de banda ¿En qué consumía usted Tanto wifi? ¿Entraba usted en Facebook Y habría Vídeos de contenido guarrillo? Tenemos aquí anotado Un momentito Un momentito Por favor Un momentito Pásame el informe Sobre los vídeos Pásame el... Sí Vamos a ver Tenemos aquí anotado Que usted abrió un vídeo Que era Maduritas Argentinas Esto consumió mucho ancho de banda Usted abrió un vídeo De contenido erótico Maduritas Argentinas Dime Me llamo Alejandro Jiménez Encargado de la seguridad De la Apple Store Vamos a ver Esto tenemos que solucionarlo O la próxima Escúchame La próxima vez Que te vea por aquí Te meto con el router En toda la cara Tú mismo Madre mía Escúchame Escúchame Es que te... Mira Alejandro Es que voy a... La antena del router Escúchame Escúchame La antena del wifi La antena que tiene el router Por el wifi Te la voy a clavar En el esternón Te voy a clavar la antena Te voy a hacer Te voy a hacer una biopsia Escúchame una cosa Escúchame una cosa Pintamonas La próxima vez Que te vea por aquí A ti Y a tus amigos Os meto Con el cargador Del iPhone En los dientes Os hago una ortodoncia Con un cargador Te meto Con el cargador Del iPhone En los dientes Te hago una ortodoncia Y un blanqueamiento Dental Que me tenéis ya Hartito Todos los días Aquí consumiendo Ancho de banda Pero bueno Pero esto que es Que no vuelvas a venir Por aquí Que te hundo Te voy a meter Te voy a meter Con un iPad En toda la espalda Que sea la última vez Que yo os vea Por aquí No chilles Que se distorsiona El micrófono Vamos a ver Tú has consumido Muchos datos Hay dos opciones O me pagas Escúchame Pintamonas O me pagas El dinero Que has consumido O la próxima Mira Escúchame Yo a partir de hoy Yo a partir de hoy Me voy a quedar En la puerta Esperándote Cuando te dé a pasar Te voy a meter Con el cargador Del iPhone En todo el riñón Pobre de ti Que yo te voy a pasar A ti O a alguno De tus amigos Se te escucha muy raro Tanto iPhone Tanto iPhone Y luego no tienes Ni móvil Que me vas a dar La del Kentucky Fried Chicken Ya verás tú A ver si te pasas Por la Apple Store Te estamos esperando Pues yo estoy En la puerta Ahora mismo Tal como te dé a pasar Espérate Que no te parta Una pierna Espérate Que tal como pases No te parta Una pierna Y me la coma Delante tuyo Payaso Estoy flipando Te lo juro Estoy flipando A Full HD Escúchame A Full HD A Full HD A Full HD La hostia Que te voy a dar yo Vamos Te voy a dar una hostia Tan Full HD Que vas a pillar El plus Y todo Que nos has cabreado Que hemos visto Escúchame Miguel Hemos visto Hemos visto Tus vídeos Del Facebook Hemos visto Que tu te pasas Las tardes O te las pasabas En la puerta De mi local Y en el momento Escúchame Es mi local En el momento Que tu pierna Pise mi local Te la arranco Que te voy a arrancar Una pierna Cuando te vea Te voy a meter Te voy a meter Una hostia Full HD Ya verás La antena Cuando te clave La antena Del router En todo el ano Escúchame Ahora te vuelvo A llamar Y te digo Lo que nos debes Sí Miguel Sí No te has cansado ¿No? Escúchame una cosa Te quiero enseñar Una cosa Escúchame Que me tienes Hasta la polla Escucha 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 esto Te va a gustar mucho No me jodas ¿Qué te parece? ¿Te gusta esa canción? Es de Gauro A ver si ¿Te gusta o no te gusta? Qué hijo de puta eres Qué cabrón Ya te engancharé ya Ya te engancharé No te enfades Hombre ¿Qué no me enfades? ¿Cómo es tan cabrón? Es que Te has fumado todo el wifi ¿Eh cabrón? Esta broma Te la has comido en full HD Me ha colgado Se ha enfadado ¿Sí? Hola Hola Soy Estefanía Acabo de ver tu anuncio ¿Sí? Y estoy interesada ¿Enconexada? Sí Me he hecho un poco para atrás Lo de los 15 centímetros Pero bueno No pasa nada Peores cosas Me he metido en la boca Hace aproximadamente un año Subí un vídeo con Auronplay Llamado Bromas a prostitutas Ese vídeo gustó mucho Y también tuvo muchas críticas De gente que pagaba por follar Diciendo Joder tío Solo son trabajadoras No hay problema No hay problema Venimos aquí A solucionarlo Bienvenidos a Bromas a prostitutos Prostitutos que por cierto Follan gratis Hola busco chica Que le guste dominar Y el follar fuerte Que le metan la lengua entera En su culito Y coñito Llama Nos correremos Solo mujeres Me ha gustado una parte De tu anuncio La de Que me metan la lengua entera En mi culito Eso me pone muchísimo Tú te dejarías cagar en el pecho Si te dejarías cagar en el pecho Eso no O sea Me lamerías el culito Pero no te dejarías cagar en el pecho Y cuál es la diferencia Hombre ¿Cómo? Cagar es mierda, ¿no? ¿Y el culito entonces qué es? Pues yo lo voy a llevar sucio Solo pa' joderte ¿Eh? Yo lo voy a llevar sucio Solo pa' joderte Hombre Me lo limpias tú con la lengua Guarro Follo gratis a domicilio Sí Te le polla Como el que pide aquí un kebab Lo mismo ¿Y qué me harías tú a mí? O lo que tú quieras ¿Sí? Ahora mismo que yo desnudo ¿Estás desnudo? Ay, quiero que te toques un poquito Venga Quiero que te toques un poquito para mí Venga Quiero escuchar Cómo se mueve eso ¿Te estás tocando? Oh, qué bien Qué bien Venga, dale duro Dale duro ¡Gibraltar español! Grita conmigo ¡Gibraltar español! Sergio, por favor Lo escuchas a lo mojadito que está ¡Más alto, por favor! ¡Más alto! ¡Más alto, grítalo! Grítamelo Ibiza Mamada a chicos ceteros B hasta 25 años O novatos muy calientes Con muchas ganas discretos Y los huevos bien llenos Solo busco sexo Buen rollo y diversión Paso de gente rara y complicada Paso de gente rara, ¿sabes? Gente rara Paso de similares Como si él fuera muy normal Lo de... ¿Te vacías del todo? ¿Me podría vaciar intestinalmente también? Sí, a ver cómo... ¿Qué define vaciarte intestinalmente? Pues cagarte en el pecho Bueno, negocio, hay que ver ¿Sabría que negociarlo? Hay que ver un poco más, digamos Vale, vale Te va a gustar Te va a gustar mi ojete Parece una churrera eso A mi novio le encanta, ¿verdad? A mí me chifla eso Es una barbaridad A mí cagar in the page Es... Es impresionante O sea, tú has cagado en un buen pecho ¿Y qué tal fue la sensación? ¿A qué es la puta hostia? Yo me paso el día cagándole a mi chico Mola bastante porque... Porque no te salpica, ¿no? No hay nada que haga clof ahí, ya sabes Y además yo suelo cagar como las cabrillas Así duro y pequeño En bolitas Y luego yo me lo he hecho con un cuenco Y a lo unescuí con un poquito de lit Es que es un vicioso de mucho cuidado, mi chico Es... Es un... Madre mía Es un pájaro Tranquilo, cariño Tranquilo A mí me gusta... Es que según él se acerca San Juan Me gusta tirar fuegos de artificiales en casa Yo cuando estoy ahí en el momento clave Enciendo un par de petardos Y... A ver... Normalmente no hay quemaduras Una vez me metí un petardo por el culo Fuera, hostia Una traca Papapapapa Fuera Mejor sensación de mi vida Acabamos en urgencia pero contento La verdad Una sonrisa de oreja a oreja Ya sabes Más vale pájaro en mano que petardo en el ano Sí A petardo regalado no le mires el año Decía... La verdad Siempre lo decía mi abuelo Vale, pues guardo tu número y te mando un WhatsApp ¿Hoy podrías esta noche? Sí, 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 seguramente Hostia, pues te vas a cagar, literalmente Sí Vale Africano, dotado, cañero y lechero Guapetón, dotadísimo, atractivo, muy fibrado Dispuesto a cumplir tus fantasías en puro placer Estoy en mi apartamento privado y equipado Muy discreto, masaje, sexo a tope 23 centímetros de polla, muy gorda Durísima Y con mucha leche Sí, eso es una manguera Disponible 24 horas Tú lo llamarás a las 5 de la mañana ¿Son aquí los bomberos? Y te da una buena manguera Hola ¿Eh? ¿Es aquí los bomberos? ¿Diene? Pregunto si es aquí los bomberos Sí ¿Sí? Quiero que me apaguen un fuego con una buena manguera Ah, sí ¿Tú tienes una buena manguera? Pásame esto de documentación El número de detalle Y ahora envío a la buena manguera Vale, vale Pues mira Documentación ¿Soy? ¿Estefanía Gutiérrez? No, el número de documentación No es el nombre Es un número Ah, vale 3, 2, 8 3, 2, 8 Empieza con una letra No, termina Termina con una letra Eso será en tu país Busco madurita, tetona y supersumisa Pero adicta a las pollas grandes y potentes Simpatioso la polla Jugar al trenecito y ser mi locomotora ¿Te gusta jugar al trenecito y ser mi locomotora? Choco, 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 choco Eso mola Mola, nunca lo había pensado así Choco, 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 choco Choco, 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 choco Perdona, es que soy muy tímida Es que me da la risa enseguida ¿Eh? ¿Quieres que te partes? Sí, no hace mucha gracia Me parto el pecho Me encantaría que me partieses el pecho A base de cagallones Bueno, pues nada ¿Tú me cagarías en el pecho? ¿Y a mí, por favor? No No, a mí primero A mí primera Choco, 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 choco Pum, pum ¿Qué hace el tren? Choco, 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 choco ¿Tú eres un ave? Un albia Yo me quiero sentar en preferente Un talgo es un poco viejo, ¿eh? Claro, como yo Ya, pero Yo quiero que seas un ave para que tires muy rápido Yo es que tiro muy rápido Vale, entonces eres un ave Pero es que un ave tendría pluma Choco, 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 choco Quiero, quiero un cunilingus ¿Eso qué es? ¿Ese gómez? Un helado Dije que quieres tres cunulingas para llevar Solo salsa blanca Que picante lo quieres ¿Eh? ¿Y qué me harías, guapetón? Por lo que tú quieras que te haga No, por lo que tú quieras ¿Me cagarías en el pecho? Claro ¿Sí? Ay, qué bien Me encanta untarme las heces de los demás por mis pechitos ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué te gusta que te haga para ti? No sé, tú me cagarías a mí también O sea, yo te cagaría a ti, ¿podría? No sé, no te gustaría cagar a ti Estefanía No, cariño, no Estefanía, ¿qué coño haces? No, por favor, no ¿Otra vez? No, no, mi amor ¿Otra vez con la misma historia? No, no, por favor, mi amor Hostia puta, tío, de verdad ¿Tú quién eres? ¿Quién anda ahí? Lo peor de esta broma es que la cosa no quedó ahí El tío empezó a enviarme SMS diciendo lo siguiente ¿Eres ecuatoriana? Si has leído mi anuncio, solo es para follar o culear como decís vosotros A lo que yo le digo Me ha pillado mi chico, carita triste No me llames ¿Te quiere llamar él? Dice que te va a matar, carita triste No quiero malos rollos Yo doy sexo, pero sin comprometer a nadie ¿Oc? Tras leer estos SMS dijimos Coño, aquí hay material Aquí podemos sacar algo Pero nos saltó el contestador Oye tú, boquerón Mira, que te he pillado hablando con mi chica Cariño, por favor No, no, cállate, cállate Contigo ya hablaré luego, ¿vale? Contigo ya hablaré luego Solo te quiero decir una cosa He localizado la llamada Voy a ir a tu trabajo Y vamos a tener una... No, cariño ¿Qué es eso de cagarle en el pecho a mi chica? Pero bueno, por favor Por favor Perturbado, degenerado Y contigo ya hablaré No Tras ese mensaje de voz El tío nos volvió a enviar más SMS Dile que se ande con ojo Soy policía nacional Y que no me amenace Que lo lamentará Todo junto Ya te he dicho que no quiero malos rollos Si estás casada, lo siento Pero no me van los malos rollos Controla ¿Qué haces, colega? Que después lo vas a lamentar A lo que nosotros le decimos Payaso, te tengo localizado Estoy de camino No quiero malos rollos Yo doy sexo, pero sin comprometer a nadie Ya me lo trae Dile que se ande con ojo Que soy policía nacional Tras un rato Volvimos a llamarlo Y esta vez Sí que nos cogió el teléfono ¿Queréis saber lo que ha pasado? Ok Pues os toca ir al canal de Auronplay Por aquí os lo dejo Hasta luego Hey, ¿qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Resulta que el otro día Wismichu y yo Grabamos unas bromas telefónicas Llamamos a perturbados, ¿eh? De estos que buscan por internet Ya sabes Menearse ahí Todo Todo el truchote, ¿eh? Este vídeo se ha dividido en dos partes La primera la tenéis en el canal de Wismichu Dándole por aquí, ¿eh? Si le das Ahí te vas a la primera parte Y esto que vais a ver Este vídeo es La segunda parte Pero os quiero poner en situación De la primera broma Resulta que llamamos a un señor, ¿no? Que puso un anuncio en internet Que ponía básicamente Que buscaba chica para Para, ya sabes, ¿no? Para ¡Buf! Soltarle todo el veneno ahí ¡Buf! A lo escorpión, ¿sabes? ¡Buf! Todo, todo el venenazo aquí En el pecho Así que lo llamamos Y Wismichu se hizo pasar por mujer Esto que estáis viendo Es un pequeño resumen De la primera broma Completa la podéis ver En la primera parte En el canal de Wismichu Vale Él lo llamó y le dijo Que era una mujer Que si me cagas en el pecho Tal y cual Entonces entré yo Como si fuera su novio No sé ¿Dónde te gustaría acabar a ti? Estefanía No, cariño Estefanía, ¿qué coño haces? No, por favor, no ¿Otra vez? No, no, mi amor ¿Otra vez con la misma historia? No, no, por favor, mi amor Hostia puta, tío, de verdad ¿Tú quién eres? ¿Quién anda ahí? El tío se acojonó Y colgó el teléfono Al escuchar a su supuesto novio ¿No? Pero es que luego Más tarde Lo volví a llamar Sí, ¿qué pasa? Oye, escúchame una cosa Mira, si hay malos rollos, tío A mí... Que no hay malos rollos No hay... A ver... No hay problema Escúchame, el mal rollo lo has buscado Tú que te quieres cagar en el pecho De mi chica, macho Pero que yo qué sé Si tu chica no me ha llamado Si yo la conozco de nada A mí me ha dicho Que tú le has llamado a ella Y mi chica a mí no me miente ¿Me entiendes? Tú has llamado a mi chica Tú has llamado a mi chica Y le quieres meter todo el mojón en el pecho ¿Entiendes que yo me cabré, colega? Si yo soy una persona muy pacifista Yo soy de Podemos Pero claro Es que... Escúchame Mira, escu... Oye, está muy agreg... O sea... Escúchame un... Escúchame un segundo O sea, le quieres plantar un mojón A mi pareja en el pecho Y encima te me enfadas tú a mí Es que no tiene ningún sentido, macho Colegas, yo te voy a charlar Yo lo único que te digo Que yo me llaman las mujeres Y voy cuando me he mal rollo Vale, pero... Vale, vale Que eso es muy lícito Que eso está muy bien Me apilas Pero lo que no es normal Es que le quieres plantar un truño A mi pareja en todo el pechamen Eso no está bien Mentiroso, eres un mentiroso Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Hostia puta cerda esta Me tiene ya harto, eh Pero es que no es normal, macho Lo que tú has hecho Entiende que yo me cabré Pero que si yo estoy felizmente casado Escúchame, voy a ir a la fábrica esa Donde estás y te voy a arrancar toda una pierna Te voy a arrancar una pierna Y te voy a golpear con ella Porque le quieres cagar en el pecho a mi esposa Cariño, por favor Cállate Oye Es que... Cállate Cállate, por favor Cállate, no te metas en esto Bastante tienes tuya, eh Vale A ver, a ver, a ver, tú cómo te llamas ¿Cómo te llamas? Pero a ver, esto ha sido un malentendido No podemos hacer un trío y ya está Malentendido Malentendido porque tú le quieres plantar un mojón a mi pareja Entiende que yo estemos que ahora mismo Imagínate que voy a tu casa Abro la nevera y te cago en lo de la ensalada Voy a ir Me voy a cagar en la puerta de tu casa ¿Vale? No, voy a ir y me voy a plantar un chusco en tu buzón Hay una carta para ti ¿El qué vas a plantar? Voy a plantar un chusco en el buzón de tu casa ¿Y qué es un chusco? ¿Qué es un chusco? Un chusco es un buen mojón ¿Qué es un chusco? Busca perro o perra para la sumisión verbal y física Cobro Estás a mis órdenes, harás lo que yo quiera No atiendo números ocultos Sí, hola Hola Hola, buenas Hola, buenas Mira, que he leído tu anuncio Que pones Busco perro o perra ¿Quién? Yo tengo un caniche Y era para ver si te interesaba Lo tengo con todas las vacunas Con su trajecito Lo tengo muy bien cuidado, la verdad ¿Y qué quieres estar con él? Pues para ver si te interesa adoptarlo y no sé Incluso te lo puedes follar si quieres Mira, es que no se entendió el anuncio El anuncio no busco animales A ver Busco perro o perra para sumisión verbal o física Perro o perra Sí Verbal o física ¿Tú crees que el perro me entiende si le hablo? Hombre Tú te puedes cagar en sus muertos Pero claro Igual no te contesta Y claro Yo pensaba que eran animales Cállate, por favor ¿Qué? Hola Hola Hola, mira Que he visto tu anuncio Busco madurita Tetona Y supersumisa ¿Me oyes? Pues no me conoces Me llamo Estefanía Vale Pero ¿Qué estaba buscando? Bueno, estoy buscando Pues Sinceramente Un chico que me dé mucha caña La verdad Mucha ¿A ti qué es lo que más te gusta hacer? A mí comerlo Pero bastante rato Sí Y sin prisas ¿A ti no te importa que yo esté un poquito rellenita, no? No, no No es mucho Pero a ver ¿Cómo decirlo así? Tengo tetas de gorda Que no me impugna Pero son muy grandes Pero son muy grandes Mejor Nunca Nunca Tocan unas tetas tan grandes ¿Y qué te gustaría hacerme ahora mismo? Imagínate que me tuvieras enfrente Pues hombre Ahora mismo de todo Lo que más me gusta es empezar por abajo Por abajo Por abajo Por abajo es donde está lo bueno Claro, claro Mira, soy disfrutada Siempre me lo dijo mi primo Trabaja en el metro Mi primo me dijo Lo bueno siempre está abajo Y él trabaja en el metro También estoy aquí con una compañera Que parece que te quiere decir algo ¿Te importa? No A ver, dile No seas tímida Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, guapo? Bien ¿Y tú? Muy bien Yo tengo coche Podríamos ir las dos Pero también Veo lo del trenecito Me ha hecho muchas gracias Te gusta jugar al trenecito Y ser mi locomotora Choco, 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 choco Bueno, pues nada ¿Tú me cagarías en el pecho? ¿Y a mí, por favor? No, a mí A mí primera Choco, 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 choco Pum, pum ¿Qué hace el tren? Choco, 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 choco ¿Tú eres un ave? Un albia Yo me quiero sentar en preferente Qué aburrido Pues me voy a buscar a otro Choco, 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 choco Africano, dotado, cañero y lechero Guapetón, dotadísimo, atractivo Muy fibrado Dispuesto a cumplir estos fantasías En puro placer Estoy en mi apartamento privado Y equipado Muy discreto Masajes Sexo a tope 23 centímetros de polla Muy gorda Durísima Y con mucha leche Eso es una manguera Disponible 24 horas Tú lo llamarás a las 5 de la mañana ¿Son aquí los bomberos? Y te da una buena manguera ¿Sí? Hola ¿Quién es? ¿Son aquí los bomberos? ¿Eh? ¿Son aquí los bomberos? Tú no tienes voz de negro Tú no tienes voz de negro ¿Eh? No sé quién eres ¿Eres negro? ¿Eh? Que si eres negro y lechero Me parece que se ha confundido Es que estamos llamando Un negro africano dotado cañero y lecherro Con una polla de 23 centímetros Muy gorda, durísima y con mucha leche Pero esto lo trolearon No, no Le han puesto el teléfono a este pago Pero es que A ver Tú has marcado 697, ¿no? ¿Y dónde has sacado tú eso? Ah Claro ¿Dónde has sacado tú el 697? Es que antes me quedo mirando Hey, ¿qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Resulta que últimamente Tengo problemas con mi correo electrónico, ¿no? Hay muchos mensajes que no me llegan Y bueno, es que me va como un culo Así que opté Por meterme en los foros de Google Y pedir ayuda A ver si alguien sabía por qué coño El email me va tan mal Pero Pero ya de paso Empecé a mirar un poquito Y me encontré Con el siguiente mensaje Esto en el foro de YouTube, ¿vale? Me encontré esto Ayuda me han borrado un vídeo Hola a todos los de YouTube Tengo un canal con 4.500 suscriptores De puta madre El canal es la hostia Subo Minecraft pero tengo un problema Ayer me metí en mi cuenta Y veo que me han borrado Un vídeo por lenguaje violento O algo así No entiendo nada Yo soy muy tranquilo Necesito que alguien de YouTube España Se ponga en contacto conmigo Y me solucione este problema Mi número es tal 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 Y mi email es tal 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 Ruego ayuda Hostia yo vi esto y dije Mira voy a dejar Por un momento El problema que tengo Con el correo electrónico Y esto Es que huele a broma telefónica Que vamos Huele a kilómetros Yo creo que aquí puedo llamarlo Y le puedo decir que Somos de YouTube España Y te he borrado el vídeo Por tal 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 Ya me inventaré algo A ver si hay suerte Hola buenas tardes Si Mire le llamo aquí de las oficinas de Google España Extensión 1407 Si Vamos a ver usted Recientemente ha dejado un mensaje en el foro Si Solicitando soporte Vale pues esta es la razón Por la cual me pongo en contacto con usted Era para ver Que tipo de ayuda necesita A ver si me puede hacer un breve resumen De su problema Si pues Mira yo tengo Tengo un canal De De unos 4500 suscriptores Si Así aproximadamente Y En el que yo subo Minecraft Vale Subo vídeos de Minecraft Si Y Pues un día Como cualquier Llegué Después de haber subido un vídeo Si Y pues Entré a ver pues Que tal había ido Y me encuentro con que Ese vídeo pues No está Y Es algo que a mi me tocó Los huevos Tampoco hace falta que aquí usted Ahora me cuente todo Tampoco hace falta Ser tan explícitos De acuerdo Pero Pero como que no Si me has pedido que te contara Tampoco hace falta aquí que nos alarguemos Porque aquí nos puede dar toda la tarde Vamos a ver Yo te informo Yo soy la persona responsable De que este vídeo haya sido borrado Y si quieres yo te doy las razones Si 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 Pues estaría encantado Vamos a ver De que era el vídeo Que ahora no me acuerdo muy bien De Minecraft Era un gameplay Si Si Vale Vale Ahora Si de acuerdo De acuerdo Si ahora lo tengo aquí en el ordenador Si De acuerdo Si me acuerdo perfectamente Si La razón por la cual yo te borré este vídeo Es que Bueno Te noté un poco agresivo De acuerdo Un poco agresivo Yo te vi Si Hay muchos gameplays en Youtube De todos los tipos De todos los colores Pero yo El tuyo personalmente Vi como que era Excesivamente agresivo Usted En el gameplay Estaba picando madera De una manera Como muy despreciable Estaba usted como picando madera Y despreciando a todo lo de alrededor Y a mi esto no me gustó Estoy en contra de todo tipo de agresividad Pero como Y por eso decidí borrar el vídeo Pero como que agresividad Picando madera Pero Pero Esto me lo estás haciendo en serio Perfectamente en serio Yo no veo que esto sea ningún tipo de De cosa de risa Simplemente yo vi que usted Actuaba de una manera agresiva Y yo decidí borrar dicho vídeo Porque no me gusta este tipo de comportamientos No No entiendo como se borra un vídeo Porque Este picando madera En mi En mi puto juego No, no Para empezar Le pido que se calme De acuerdo Le pido que se calme Porque Yo básicamente estoy aquí para ayudarle No se me ponga usted No se me ponga usted Aquí a pegar gritos Porque esto puede tener Un final terrible No está usted hablando aquí Con Con cualquiera Está hablando con alguien De Google España Así que le pido un poquito De respeto y comprensión Bueno Este vídeo ha sido borrado Por agresividad Usted debe hacer Los gameplays Un poquito más Calmado Te me calmas un poquito De acuerdo Vamos a ver Eh Yo haré los gameplays Como me dé a mí la gana No, no, no Vale De acuerdo Me parece correcto Pues yo le borraré los vídeos Como a mí Me dé la gana Y si yo le vuelvo a ver Picar madera De una manera agresiva Le borraré otro vídeo Y no me cansaré Es darle a un botón Pero tú como tienes los cojones Decirme que vas a borrar los vídeos Que a ti te dé la gana Porque a ti te dé la gana Pero, pero, pero Pero en qué cabeza cabe eso Vamos Pues en cualquier cabeza Vamos a ver Yo soy de YouTube Trabajo aquí Y puedo borrar los vídeos Que yo crea Que son agresivos O que incumplan nuestras normas Y tú Incumples varias Yo estoy Estoy flipando De verdad Estoy gritando Con que me digas Que me estás borrando un vídeo O que no te gusta Como estoy picando Pero tú eso lo venga Usted pica de una manera muy agresiva Y a mí esto no me gusta Pique usted Más tranquilo Que no hay tanta prisa La madera no se acaba Lo que no puede ser Es que usted ahí Está ahí con el pico ahí Dándole a tope A mí esto no me gusta Y yo vídeo que ve Escúchame Escúchame una cosa Yo vídeo que vea Que picas así Te lo voy a borrar Te voy a borrar todo aquel vídeo Que te vea picar De una manera agresiva Y ya está Y punto Así que A partir de ahora Sube vídeos No te lo prohíbo Por supuesto que no El YouTube es libre Pero pícame De una forma más tranquila Más tranquilita Te me vas calmando Que no me da la No es que me dé la gana Es que usted incumple normas ¿Qué lo entiendes? Mire Es usted Es usted Un poco calabacín Mira Me estoy poniendo muy nervioso Pero cómo me ¿Qué coño de ¿Qué? ¿Pero qué me está Diciendo de Pumbo calabacín? Eh, eh, eh Cálmate Cálmate Escúchame Escuchas esto Mira, mira Escucha 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 Escuchas esta tecla ¿Verdad? Sí, sí Yo ahora mismo voy a tu canal La pulso Y te borro el canal Ahora mismo Te lo puedo borrar Cuando a mí me apetezca Es más Mira, te voy a contar algo Te voy a contar algo Sí En YouTube España Cuando vemos que Los usuarios pasan de 4.000 suscriptores Ya vamos preparando la placa de los 100.000 ¿Usted sabe esto de la placa? Bueno, faltaría más O sea, yo sé que voy a llegar a los 100.000 suscriptores Pero eso está Ah, ¿tú crees que vas a llegar? Sí Bueno, eso está bien Tener ilusión Eh, me parece muy correcto Pero lo que le iba diciendo Cuando vemos que la gente pasa de 4.000 suscriptores Vamos preparando la placa Porque llegar a 4.000 consideramos que Hostia, es un buen proceso ¿Entiendes? Sí, sí, lo sé Yo tengo aquí tu placa preparada Sí ¿Vale? Más que vale que la tengas preparada No, no, la tengo aquí preparada Pero es que voy a hacer una cosa Sí ¿Tú estás escuchando? Sí A tomar por culo tu placa Te la voy a partir ¿Pero qué estás lo que? Te la voy Te la acabo de partir delante tuyo Sí ¿Vale? Y esto Esto es solo un anticipo Has dado con la persona equivocada Te parto la placa Ahora cuando llegues a los 100.000 Si es que no te he borrado el canal antes Te voy a enviar una placa partida a tu casa Enhorabuena por los 100.000 suscriptores Calabacín Placa Reventada Y además Igual de regalo De obsequio Te borro un par de vídeos más Hasta que te me calmes Sí Tú de face me lo dices Que te meto un strike en toda la cara ¿Eh? Mira Es más Te voy a invitar a la oficina Te voy a poner un proyector En una de nuestras salas de reuniones Y delante tuyo te voy a borrar el canal Y vas a ver Como todos los de la oficina Nos reímos de ti Me cago en diseñar Pienso ir mañana Y te vas a comer el proyector Con las teclas Y con el tablero de la puta Pero donde vas ¿Dónde vas? Casper ¿Dónde vas? Si vienes aquí Te borro el canal Y te me pones a llorar delante ¿Qué te apuestas? Que tú lo que eres es un calabacín Y en cuanto cuelgue el teléfono Te voy a borrar un par de vídeos Para que vayas aprendiendo Como nos las gastamos En este barrio de YouTube ¿Entiendes? Estamos en el Distrito Norte Y aquí Tratamos así a la gente Me han borrado un vídeo Me han borrado un vídeo Necesito ayuda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Necesito ayuda Señor oficinista Ay, que me borran un vídeo Pues me picas la madera más tranquilo Insisto Que cómo te llamas ¿Qué cómo me llamo? Sí, sí ¿Cómo te llamas? Para ir mañana Yo me llamo Michael Schofield Joder, Michael Schofield Mira Mira, no No te he pensado antes de nada Mira, no te he pensado Es que te pienso ir Y te pienso matar Pa' mi lado Te voy a partir la nuca Escúchame Ahora eres muy valiente Es muy valiente por teléfono Pero cuando estés aquí Te borre todos los vídeos Uno a uno Veremos a ver La cara De corderito degollado Que pone No te borre el vídeo Por favor Que yo estoy buena No soy agresivo Ahora te haces el machote Ya veremos Ya veremos cuando te borre vídeo Por vídeo Sí, sí Así sí que te voy a borrar Sabes lo que eres tú Te lo digo Espabilado ¿Qué? Te lo digo lo que eres Sí, venga Tú lo que eres es un calamar Calamar Pero mira Pero mira Me cago en tu puta Me pienso ir Te pienso matar ¿Eh? Espabilado Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Me ha colgado el teléfono Tío Oye calabacín Calabacín Escúchame una cosa Calabacín Sí, ¿qué? ¿Qué? Esto es una broma Es una broma Relájate Te has puesto muy nervioso Es una broma No, no Es una broma No soy de YouTube España No soy Soy un muerto de hambre ¿Qué broma? ¿Qué broma? ¿Me está viendo? ¿En serio? ¿Tú crees que alguien Te va a borrar un vídeo Porque picas madera De una forma agresiva? ¿De verdad? ¿Tú te has creído Semejante mierda? Te juro Te juro Estoy 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 de los nervios Te lo digo muy en serio O sea Estoy Es que estoy temblando Te lo digo de verdad ¿De verdad? ¿Te habías creído Que te llamaban de YouTube España? Sí, tío Y yo Que sé Joder Yo he puesto el puto comentario Pues yo que sé Alguien te pondría en contacto Yo que sé No tengo ni idea Oye Esta broma Si la suba a YouTube Y tal No te importa ¿No? No, no Que va Tío Pues ya te pasaré el enlace Y le echas un vistazo A ver que tal te parece Joder ¿Vale? Sí, sí Venga Pues nada, tío Un abrazo Y pica madera Más relajado ¿Eh? Por culo Hasta luego Adiós 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 Cuesta un huevo Hacer una broma telefónica Que salga bien De verdad Cuesta un cojón Pero cuando sale una bien Hostia Una sensación Se te queda el pecho duro Y todo Mira, toca, toca Esto es una roca Por cierto Si os llaman de YouTube España Y os dicen Que picáis en el Minecraft Muy agresivamente No os lo creáis Besitos para todas las niñas ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro El otro día estaba aquí Repasando Mis bromas telefónicas Y bueno Admito que hay algunas Mejores Otras peores Pero Bueno Estuve dando un repaso Y a mí personalmente La que más me gusta Es la del retrovisor De Alberto ¿No? Estuve viéndolo Y la verdad es que me reí Y tiene mérito Después de hace un año ¿No? Que subí ese vídeo Y me puse aquí a pensar Y dije Coño Sigues teniendo el número de Alberto ¿Por qué no piensas Alguna cosa que te dé un motivo Para volver a llamarlo Y a ver Si vuelve a caer? Mi reto desde un principio Era volver a llamar a Alberto Y que me volviera Me volviera De vulva Oye Dios mío Mi reto era llamarlo Y que me volviera A amenazar Y a ponerlo nervioso Lo he hecho Lo he hecho Y nada Aquí os dejo el resultado Sí, dígame Hola, buenas tardes Hablo con el señor Alberto Por favor Sí, soy yo Vamos a ver Mi nombre es Alejandro Ruiz Le llamo del buffet de abogados La puerta Vamos a ver Han contratado mis servicios Por lo visto Por un problemilla Que hubo en internet Me ha contratado el señor Raúl Más conocido en internet Como Auronplay ¿Le suena de algo? Sí, de algo, sí ¿De qué le suena a usted este nombre? Por favor De una bromita telefónica A usted Vale, de acuerdo Sí A usted el señor Auronplay Le hizo una broma telefónica Que posteriormente Fue subida a internet ¿No? Sí, sí Vale Hasta aquí todo perfecto Una broma No hay ningún problema El problema viene cuando Por lo visto Usted en dicha broma Utilizó amenazas Bastante graves Hacia mi cliente Sí Y claro Me ha contratado Un poquito nervioso Si que me expuse La verdad Sí, he visto la grabación Y a ver Sinceramente entiendo Que mi cliente En un momento dado Pueda sacar de quicio A las personas Y es algo incómodo Pero claro Usted Utilizó Ciertas Cosas Que no están bien Vamos a ver Un segundito Pásame Sí Pásame el informe Sí, sí El macarrilla Este por favor Sí, pásamelo Sí Perfecto Gracias Vamos a ver Tengo aquí anotado ¿Cómo dice? Perdone ¿Me ha llamado a macarrilla A mí o a otro? No, no Mi secretaria Se llama Se llama mascarilla Mi secretaria Vale Eso espero Sí, no Le he dicho mascarilla A ella Es su nombre Sí, eso espero No, hombre Por supuesto Ha entendido usted mal Vale, tengo aquí anotado Que usted utilizó Por ejemplo Como amenaza Le voy a clavar Un puñal En el pecho Que lo tengo En el coche Voy a degollar A su gato Es que te voy A matar Te voy a destrozar Cosas así Claro A ver Bueno, más o menos Es cierto Sí, más o menos Sí Yo esto lo he anotado Del propio vídeo Esto Obviamente Vamos por puntos Por ejemplo La amenaza al gato Ha afectado al animal El animal ya no come pienso ¿Y ese es mi problema? No se, pregunto Se pone tan nervioso Que no puede masticar el pienso Y le tenemos que dar Bueno, yo no Personalmente Mi cliente le tiene que dar comida En plan papilla Desecha Porque el gato está muy nervioso Ya, pero claro Usted fue quien amenazó Por ejemplo También mi cliente Dejando aparte del gato Durante un momento Mi cliente por las noches No puede dormir bien Toma pastillas Porque se imagina A usted persiguiéndolo Con un puñal Esto será una broma, ¿no? No, en absoluto Simplemente Bueno Quería ver Si usted era consciente Del daño Que llegó a causar Con estas amenazas Porque Hostia Puedo entenderlo, ¿no? Pero en ese momento Si me pude un poquito nervioso Porque es normal Pues que quiere que me haga Ya, pero usted Usted va amenazando A todo el mundo Con sacar un puñal Hombre Si me tocan los huevos Pues claro Que amenazo Lo digo básicamente Porque amenazar Con arma blanca Según el código penal Estamos hablando De 3.000 euros ¿Y qué? ¿Qué me quiere decir? Pues que si yo esto Ahora mismo Lo tiro hacia adelante Le voy a sacar 3.000 euros ¿Ah, sí? Por supuesto Para eso le llamo Soy abogado No, no, me parece bien Ah, le parece perfecto Hombre, su derecho está ¿No? El cliente Si quiere tirar para adelante No, yo voy a tirar Para adelante Y te los voy a sacar Pero Considero que Todo esto Ha podido ser Un pequeño malentendido Y entre tú y yo A mí me das 1.500 Y yo esto Eh Estos papeles Los rompo Y aquí no ha pasado nada Espera, espera, a ver ¿Me está usted chantajeando? ¿O es lo que me parece a mí? No, no Yo simplemente Creo que es un trámite Que nos lo podemos ahorrar Usted puede tirar por su camino Mi cliente por el suyo 3.000 Ay, perdone 1.500 euros Y aquí Eh Todo el informe este Lo rompo ¿Qué le parece? Ya lo puede romper Que no le voy a dar Ni 1.500 Ni 15 Ni 1.500 ¿Qué le parece? Pues entonces Yo esto lo tiro hacia adelante Y a usted le meto un puro Que vamos Que más grande Es que los que se fumaba Mi abuelo Me da igual Tire el ojito Ya pa'lante No me va a sacar nada Aparte También te voy a decir una cosa Que te veo yo a ti Muy subidito Eres un subidito De la vida, ¿verdad? Te vas poniendo nervioso Ya No, te voy a decir una cosa A mí En esta vida Se me dan bien 3 cosas La primera es Ser abogado Soy muy bueno La segunda es Hacer arroz con leche Me sale muy rico Y la tercera es Pegar hostias Y ahora te digo una cosa Ahora mismo no me apetece Hacer arroz con leche No me metería ahora en la cocina Así que ándate con mucho cuidado Si se da el caso Si se da el caso Aparte de sacarle 3000 euros Yo cojo Empiezo Escúchame Te pongo aquí en la tarima Vamos ahora y nos damos de hostias A mí se me da bien de hostias Como panes Imagínate ¿Quieres eso? ¿Qué es lo que quieres? Vamos ahora y nos vemos ¿Dónde estás? Usted no cambiará nunca, ¿verdad? Usted siempre con las amenazas ¿Pero cómo voy a cambiar si me llamas otra vez amenazándome? Chantajeándome A ver, ¿pero qué me estás contando? ¿Usted se está escuchando lo que me está diciendo o no? Yo me escucho perfecto Es que me jode Me jode, perdón Por mi vocabulario Me fastidia que yo le llame Para llegar a un acuerdo Y que usted me lo niegue Pues entonces pasamos al plan B ¿Sabes cuál es el plan B? Tu cara Tu cara en el asfalto Vamos a ver, es que Para mí No te voy a engañar Para mí tú eres un Pink Floyd ¿Vale? Tú para mí eres un Pink Floyd Así sin más Hay gente importante tal y cual Y les hago caso Pero tú para mí eres un Pink Floyd ¿Vale? Y aparte De sacarte la pasta Igual también Te voy a sacar algún diente Y se los voy a dar a mi cliente Pero a ti me vas a sacar Tú a ver No me vas a sacar Vamos, nada Nada Me inunde Eres un me inunde A ti te... Vamos a llamar a mí para esto Me despiertas de la fiesta Hacemos una cosa Hacemos una cosa Yo Si te llevo a juicio Te voy a hacer perder una mañana Mañana que podrías estar En el parque fumando porros Pues llévame Pues llévame Así te voy a sacar Apriendo una mañana Mira, por tu amabilidad Por tu amabilidad Después del juicio Te voy a invitar a comer ¿Sabes que te voy a invitar a comer? ¿Lo sabes? No me falta que me envíes a comer No Te voy a pagar una ensalada de puñetazos Te voy a invitar a una ensalada de puñetazos Y a un plato combinado Que será Bistec Patatas Y patadas en el hígado ¿Qué te parece? Te parece estupendo Pero cuando nos vemos Nos vemos antes del juicio Y resolvemos No, 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 no El mismo día del juicio Yo le he llamado aquí Para llegar a un acuerdo Y usted está cerrado Usted encima me sigue amenazando Pues entonces Dejemos al lado El tema de abogado Yo voy allí Y te voy a empapelar vivo Pero es que a la salida A la salida Te voy a meter Me vas a comer los huevos A la salida Y en la entrada Te parece bien ¿Pero por qué usted Siempre acaba amenazándose Con todo el mundo? Porque todo el mundo Me toca los huevos ¿Puede ser o no? Porque usted ha llamado aquí Vacilándome Con que sabe dar hostias Que sabe hacer arroz con leche Pero no la mete Hacer arroz con leche Que me quiere dar hostias Pues venga Nos vemos y nos vemos De hostias A ver Una pregunta Ya por curiosidad La broma telefónica Tiene un año ¿Verdad? Sí, no recuerdo Pero más o menos Vale En este tiempo Hasta que le he llamado yo hoy ¿A cuántas personas Ha amenazado usted Con un puñal? Curiosidad ya Eso a usted no le importa Pero dígame la verdad ¿Ha tenido más amenazas O el problema Somos nosotros? Mi cliente y yo No, que eso a usted no le importa Dígame la verdad Por favor Sí, pero que a usted no le importa Ni yo, ni 10, ni 15 Pero que usted ha tenido problemas Sí, voy teniendo problemas Pero ¿Por qué tiene tantos problemas usted? Quizás lo que necesita usted Es un abrazo Usted necesita un abrazo Mira, hagamos una cosa Hoy estoy de buen rollo Cuando vengas al juicio Te voy a comer todo el morro Te voy a dar un beso de tornillo Que vamos Las nalgas Escúchame Usted lo que Mira, paso de informes Usted lo que necesita es amor Usted es un ser incomprensivo Que lo paga todo con violencia ¿Entiende? Lo pago como hay que pagarlo Mira, escuche Le voy a dar un beso Que el culo Cuando le dé un beso El culo le va a hacer ¿Sabes? De la impresión Se le va a abrir un poco Yo me escucho pero es que usted No puede ir amenazando No tiene sentido que yo coja Porque usted es un Pink Floyd Cojo Teme todos hostias Y aquí se acabó la tontería Pero es que me sabe mal Porque creo que en el fondo Usted lo que necesita Es un poquito de amor Y comprensión Así que cuando te vea Te como todo el morro Te como la cara Y usted me llama amenazándome Yo le voy a amenazar más Porque yo soy un cagón ¿Me entiendes o no? Y si yo cuando te vea Te como todo el morro ¿Qué pasa? No va a pasar eso ¿Por qué? Porque no Ya te lo digo yo Porque antes de que me lo coma Te lo voy a reventar Te doy una hostia ¿Lo ves? Te estoy dando amor Y me estás devolviendo una puñalada Y reventaduras Madre mía Menudo colibrí estás hecho Estás hecho un colibrí de cojones Otra vez manco Pero es que no lo entiendo macho Es que joder Justamente cuando estaba hablando con él De buen rollo En plan amor Es que es un macarra Es un macarra ¿Sí? Alberto Dime Que es una broma Hombre Es una broma Yo soy Auronplay Y no hay abogados No hay nada Coño tío Es que te pones muy nervioso ¿Cómo no me voy a poner nervioso? Hostia Aparte No me reconoces la voz Pensaba que no iba a colar Pero ni de coña No es que se lo robé a un tonto El otro día Yo que voy a saber Quién eres ¿Le robaste el móvil a uno? Sí A un pringado Lo he pasado por ahí Oye Oye Ahora en serio Por favor Deja de ser tan agresivo Pon Yo que sé Más amor en tu vida En la vida sobra amor Y faltan puñaladas Gilipollas En la vida sobra amor Y faltan puñaladas Gilipollas No tiene remedio este tío Es que no tiene remedio Sí Hola buenas Muy buenas Hola muy buenas Mira que he visto Que vendes Neveras Frigoríficos Y tal Sí Dos de esas De transporte Sí De estas Bastante grandes ¿No? Sí Una mide Casi dos metros De altura Y la otra Mide A Se los centros De grande Vale Es que yo busco Una Que sea A ver Como explico esto Que sea bastante grande Porque lo que quiero meter dentro es Bueno es un cadáver realmente O sea que sea bastante grande Esto cabría sin problemas O O crees que se quedaría pequeño Yo cojo entero Lo que es Dime perdona Que yo cojo entero Ah Tú coges entero por ejemplo ¿No? Sí Vale Entonces Entonces yo creo que perfecto Yo creo que esto iría bastante bien Aquí no le va a cada uno Que quédate Ostras Entonces perfecto Sí, sí Porque lo que quiero meter yo Básicamente es una persona Así que Esto va a ir perfecto ¡Hijo de puta! ¿Qué? No, no ¡Que sigo vivo! Apártate de aquí Venga ya Para de dar por culo ¡Hostia! ¡Cabá! Venga a la mierda Joder Siempre poned Mira Tomar por culo Vale Pues Pues eso Y esto El tema de pagar y tal Haces factura Transferencia ¿Cómo lo hago esto? Se la ha comido Se la ha comido Con patatas Se la ha comido Sí, dígame Hola, buenas Mira Mira que he visto Que alquilas Una plaza de garaje Sí Está vigilada ¿No? He leído aquí Sí, correcto Pero... Pregúntale por la vigilancia Bórfara ¿Qué tipo de vigilancia es? ¿Qué tipo de vigilancia es? Sí, es que me dice aquí Mi pareja ¿Qué tipo de vigilancia es? ¿Qué tipo de vigilancia? Pues hay cámaras de seguridad Y un guardia Una garita Bueno, cariño Tienes un guardia Pero, pero Es que Yo le tengo mucho cariño Al coche Porque es un coche de colección Sí Y me gustaría saber Que el guardia este Está capacitado Ya no entro ni salvo Es un contrato Que hace la mafomunidad De garaje A ver, cariño Si es un guardia Pues Pero está El guardia está armado No lo sé No lo sabes A ver Será El típico guardia jurado De parking, cariño Tampoco A ver Si hay cámara Si hay un guardia No le va a hacer nada A nadie Al coche Pero no lo sé Porque ya sabes Que le tengo Mucho amor a ese coche Pero está bien de precio, cariño Mira el precio Está muy bien Yo creo que Nunca ha habido Nunca ha pasado nada ¿No? En ese parking O sea Hasta el momento, ¿no? Es una zona tranquila Y tal, ¿no? Ajá Pero Me quedaría más tranquilo Si supiese Que el coche Va a estar Vigilado por una buena pistola Pues yo ahí No me voy a hacer responsable Porque no creo que la tenga ¿No tiene una buena pistola? No, no, no lo sé No tengo constancia de ello No lo sé A ver Es un guardia jurado Tampoco puede llevar arma ¿Qué lo entiendes, cariño? Ya sé que tú Al coche le tienes mucho cariño Pero también tenemos que ser realistas Va a hacer el esfuerzo Yo qué sé si el guardia jurado Mira, una Una porra ¿Porra? Una porra A mí me gustan las porras, sí Pero no sé Una porra igual hasta Es peligroso para el coche ¿Dejo que? Que una porra ¿Porra tiene? Es que no lo sé No lo sé No lo sé No vivo allí Entonces no lo sé Yo compré la plaza de garage Sé que hay un guardia de seguridad allí Sé que hay cámaras de seguridad Porque nos pasa la información Pero no sé No sé ni quién es Ni cómo es No sé nada A ver Mi coche es muy tímido Yo no quiero que lo miren Con las cámaras Pues entonces busqué otra opción ¿Sabes si hay yihadistas por la zona? Muchas gracias Venga, hasta luego Me cago en ese tronco Y mira, te llamo por lo de la La mariposa esta La mariposa monarca Sí, sí Yo es que Mariposa monarca esta no tengo No, pero si quieres tengo Mariposa republicana Es un mariposa Es una mutación de la monarca Que acaban de desarrollar hace poco Bueno, mariposa republicana me dice ¿El republicana? Ah, digamos que es prima de la monarca, ¿no? Es una alternación Una evolución de esta de la monarca Que se ha hecho en laboratorio Que son preciosas Ajá, ¿qué colores tiene? Eh, pues tienen colores Rojo, amarillo y morado Como la bandera republicana Ajá Vale, ¿precio? ¿Precio por cada una? Pues un euro por cada una, vendo ¿Un euro? ¿Y me dices que sean mariposa? Republicana ¿Republicana? Tienen coletas También ¿Cómo? Que tienen coletas ¿Cómo que tienen coletas? ¿Tienen coletas? Son republicanas Vale, mira, ¿tu nombre es coleta? Mi nombre es Manolo Manolo Ruiz Manolo Ruiz Manolo Ruiz Vale, yo lo estudio y me encuentro contigo Ok, ok Vale Muchas gracias Venga, gracias Viva la república Mira, ¿eres Manolo Ruiz de Málaga? Son Manolo, sí, el de Málaga Bueno, pues mira, era para decirse Solamente que te está aburrido Que vayas a gastarle bromas a tu puta madre ¿Vale? Pero te has dado cuenta ahora, ¿no? ¿Me digas después? O sea, ¿me vuelves a llamar? O sea, gilipollas que viene al lado Me dice que sonríe de miedo a la puta madre Pero te has dado cuenta lo de las Mariposas, mariposas, que me impacta la boca Lo has tenido que buscar en Google, ¿eh? Eh, has ido a buscar en Google, ¿eh? Mariposas e republicanas Republicanes con coletas Y te ha salido ahí Pablo Iglesias con dos alitas Oh, cuidado Va a ir a la Guardia Civil A decir que te han ofrecido No es para que tú y el que tienes al lado Que es un gilipollas de la educación Eh, está sin la vista gastando bromas Ok, vale, pues Si no tienes dinero para comer O para ayudar a su madre, ¿eh? Que se lo deje de gastarse en teléfono ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver gastar una broma Con no tener dinero para comer? Pero, ¿quieren la mariposa o no? No, 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 no Tú tranquilo que si yo voy a Málaga voy y te busco ¿Vas y me buscas? Es una putada porque Lo de que soy de Málaga también era broma, puto tonto Bueno, pues De camino voy y te parto una boquita Vale, ven viniendo Ven volando Pone GPS, ¿eh? Como las mariposas Gilipollas, que tenemos gilipollas Hey, ¿qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro ¡Qué postura de niga, ¿no? Así que vas aquí a... ¿Sabes? Un poquito a ver que se cuenta la peñita, ¿eh? Resulta que el otro día Después de un buen botellón Entra a casa y me encontré A la abuela en un sillón El hombre está... ¡Vaya, te mazo, eh! Cuidado Como decía Resulta que hace poquito Mi madre me dijo Que fue a una peluquería A cortarse el pelo, ¿no? Claro, no va a ir a comerse una hamburguesa, ¿no? Y me dijo que había quedado muy descontenta Que no le había molado nada Como le habían dejado el pelo Y que no iba a volver nunca más Yo le dije Pues muy bien Pues no vuelvan, ¿no? ¿Qué quieres que yo te diga, no? Pero... Aquí se me encendió la bombillita Y dije Hostia ¿Por qué no intentas hacer una broma telefónica A esta peluquería? Ya que, coño A tu madre Es decir, a la mía No a la tuya, claro Porque la tuya no es la mía Ya que a mi madre Pues, pues la han hecho esa putadilla, ¿no? Así que... Eso he hecho Y aquí os dejo el resultado ¡Va por ti, mamá! Peluquería Rosa, dígame Hola, buenas Hola Eh... Mira, llamo por un problemilla Que he tenido yo Con... Con tu peluquería, básicamente Sí, dígame Es que hace po... ¿Qué te ha pasado? Hace poco fui a cortarme el pelo Y... Bueno, es que... A ver, lo que me has hecho Es un destrozo Básicamente ¿No le gusta? No es que no me guste Es que... Es que voy haciendo el ridículo Es una cosa increíble Yo, claro En el momento no me lo vi Me confié mucho Y es que ahora Esto es terrible Lo que tengo aquí ¿Pero cómo que no se lo vio? O que usted estaba ahí, ¿no? Delante del espejo Sí, pero no me lo vi de lado No vi la perspectiva esta del lado Y es que ahora me lo veo Y digo Hostia, esto no es normal Bueno, bueno Pues si quiere Puede venir otra vez aquí Pase Y nosotros le miramos a ver como... A ver qué ha pasado Cuando... Es que... A ver si me entiende usted El problema va... Va mucho más allá Eh... Es que el pelo Directamente Desde que salí de la peluquería Me huele así como a culo ¿Perdone? Tiene un olor como a... A producto químico Mezclado como... Como con culo Es que es una cosa... No lo entiendo Nosotros utilizamos aquí Productos de primera calidad De primera calidad De un culo Debe ser Porque es que... Te lo digo de verdad Es un olor Que es que ya me lo he lavado varias veces Y huele como... Como a un culo sucio Pero es que yo esto... Es que me da vergüenza salir a la calle Me da vergüenza ir así Y más con este olor Mira yo lo que quiero es que... Escúchame Escúchame Yo lo que quiero es que me devuelva a ser... Yo con el pelo de puta madre ¿Vale? No, 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 no Somos productos de calidad De primera calidad de un culo Debe ser Porque es... Yo con la nariz Que le para oler a culo Lo digo de verdad No estoy mintiendo en ningún momento Yo lo que quiero es que me devuelvas el dinero O mejor aún Devuélveme la dignidad Porque es que la he perdido toda Oiga, bueno Si quiere pasar por la peluquería Lo hablamos Y lo solucionamos Vamos a ver Es que... Yo no tengo nada que solucionar Oiga, mire Es que, perdone Esto se me está haciendo tarde Tengo la... Tengo gente aquí Y ya no... Esta conversación es que me parece totalmente absurda Absurda no Usted me ha hecho un destrozo en el pelo Y creo que usted me debe rendir cuentas Pero una cosa es que le hayamos cortado Que no le gusta a usted el corte Pero usted estaba aquí Usted se ha visto en el espejo, ¿no? Yo... Pero no he visto el lado Yo estoy diciendo que por aquí le miramos el corte Y se lo repasamos Pero luego no me diga que encima Su pelo le huele a culo Es que huele literalmente a culo sucio Es una cosa increíble Me lo he lavado varias veces Me he echado hasta alejía Es que ni los piojos quieren estar en mi cabeza En mi vida voy a volver a pillar piojos Porque con este olor Se van a ir corriendo Pues mire señor Yo no sé qué más decirle, ¿eh? Usted No sé dónde meter a la cabeza Para que le huela a culo Pero aquí nuestros productos Son de primera calidad El corte de pelo Perdón, ¿y cuándo vino usted? Porque claro A veces había venido hace un mes Y ahora él ha crecido y... No, no Fui hace... Semana y media más o menos Sí, claro ¿Y por qué no ha venido usted antes? Pues porque no he tenido tiempo Soy una persona muy ocupada Perdón, señorita Yo tengo una higiene Excelente Yo lo que le dije Es que yo lo que le dije Es que yo quería la raya al lado Pero creo que la rayita Se la metió usted Antes de cortarme el pelo, ¿eh? Perdón, ¿eh? No, no, no Porque es que... Esto que ha hecho No es normal Bueno, de verdad Lo siento Tengo que dejar esta llamada Tengo gente... No, no Pero usted no me puede dejar así ahora Sí, sí Por favor Le pido Por favor Que nos deje tranquilos Usted Si quiere venir Le miramos el corte de pelo Pero es que no hay nada que mirar Esto es lo que hay que hacer ¿Para qué llama? Pues porque usted Quiero que me dé Explicaciones De por qué usted Es que es como No entiendo Cómo me ha podido cortar tan mal Es usted como Vamos, Eduardo Manos Tijeras Con Parkinson Perdón Es que... Perdón Es que usted El destrozo que me ha hecho No es normal Le pido por favor Unas disculpas o algo Me... Las dis... Mmm... Usted... Yo le he dicho que... Usted iba drogada ¿Bebió alcohol El día que me cortó el pelo? ¿Suele beber alcohol? Algún tipo de vino Cerveza No, iba fumada ¿Usted fuma? Pero, ¿a usted qué le parece? Oiga, esto es una peluquería seria Bueno Y esta llamada ya me está cansando No, pero sí Yo no digo que no sea seria Pero lo que usted me ha hecho Es que debería ser como Crímenes de la humanidad Es usted La Hitler de la peluquería ¿Qué lo entiende? De verdad No quiero perder el tiempo Le tengo que dejar Si tiene algún problema Se pasa por aquí Le miramos a ver Cuál es el destrozo Porque nosotros de verdad Que aquí tenemos Hay peluqueros Que lo hacen muy bien su trabajo Y el tema del olor Pues ya ver a usted Lo que hace ¿De dónde mete la cabeza? ¿Cómo que dónde meto la cabeza, señora? Pues eso ¿De dónde mete la cabeza? Yo la meto en sitios muy normales Sí Pasa que yo salí de allí Con un olor Que poco a poco ha ido creciendo Y llega un punto Que es que huelo a culo Y no puedo ir así Pues laves el pelo Que me lo he lavado repetidas veces Incluso un poquito De lejía Pero es que sigue oliendo igual de mal Es una cosa increíble Pero yo qué culpa tengo De que a usted le huela el pelo a culo Pues porque creo que no es normal Creo que esto es culpa suya Vaya, vaya, vaya al médico de los pelos Y que le mire Médico de los... Mira, yo lo que quiero es que usted Vamos Aprenda a cortar Bueno, que aprenda Que mejor se corte las manos Para que no vuelva A hacer este destrozo A cualquier otra persona ¿Qué? Que se corte usted las manos Porque lo que ha hecho Debería ser terrorismo Es usted la de un zapato en la boca Y se cae ya de una vez Que tengo que dejarle Que tengo trabajo Es usted La yihadista de las tijeras Pero usted es... Usted es tonto Tonto no Pero es que Yo quiero algún tipo de explicación por esto Y se lo pido por favor Yo no le puedo explicar No le puedo explicar Por qué a usted le huele el pelo a culo No se lo puedo explicar Pero ya no es solo eso De mi peluquería No ha venido eso No ha salido eso Usted revisa el material En mi peluquería Se utilizan productos De primera calidad Que huelen Perfectamente bien Perfectamente a culo A culo Le da su cabeza Porque A saber dónde la mete Perdón Yo no voy metiendo mi cabeza en un culo Como usted comprenderá Es ridículo Pues no lo sé yo eso Pero si le huele a culo Por algo será Pues porque usted Me echó productos radioactivos Radioactivos Dice Oiga usted está fatal De verdad Le tengo que dejar No, no, no Espero que Me están Te van a tocar ya los cojones No, no Hábleme con educación Que usted se supone Que es una profesional Del pelo con olor a culo Usted es la profesional Del culo Debe ser Le pido por favor Que me hable en un tono Normal Pues yo le hablo como me sale De las narices ¿Me entiende? De clítoris No sé Qué asco Por favor No sea usted maleducada Mira que te quemo la peluquería Escúchame Como me toques los cojones Cojo un bidón Y te prendo fuego a la peluquería Que le prendo fuego a la peluquería Ven aquí a la peluquería Que salimos las peluquerías Y yo Y sacamos las tijeras Y te dejamos Vamos Te dejamos de abajo De arriba a abajo Pero qué soy Las peluqueras del bronce O qué Que vais con collares de oro Escuchando Eminem y todo Peor Peor que los del bronce Sí Bueno, bueno Qué me vas a dar Con la laca en los ojos Maricón Maricón Pero qué Pero qué me vas a dar Con la laca en los ojos O qué vas a hacer Si tienes huevos Maricón Maricón Venga Tan chulito Que llevas toda la conversación Pero, pero Usted es muy peligrosa Usted Vamos Hay que tener licencia Para coger unas tijeras Usted cualquier día Le saca un ojo a alguien Loca ¿Cómo? ¿Cómo? Que usted está como un ceporro Está loca Estoy loca No sabes lo loca que estoy Vente para aquí Vamos ¿Qué me vas a dar? Con la laca ¿Qué me vas a dar? Con la gomina en las cejas O qué Mira, escúchame Maricón Venga Vente para aquí Pero ya Voy a coger la laca Y te voy a meter con ella En los ojos ¿Eh? ¿Que me vas a qué? Te voy a meter con la laca En los ojos ¿Que me vas a meter a mí la laca En los ojos? Pues sí Eso voy a hacer Eso voy a hacer Voy a entrar Bueno, bueno, bueno Es que Y te meto los rulos por el culo Menuda Eres una cebolleta Eso es lo que eres ¿Me oyes? Adiós, gilipollas Pero tú Esto es normal De verdad Esto Esto es una peluquería Esto es normal Peluquería rosa, dígame Rosa Sí Eh, que soy el chico de antes Eh, ¿qué chico? El que acaba de llamar ahora mismo ¿De gilipollas? No ¿Y qué quieres ahora? Pero ¿por qué eres así? Eres muy agresiva Oye ¿Quieres parar de llamar aquí Y dejarnos en paz? Que era Era una broma Todo es una broma No me huele el pelo a culo No, no Ni siquiera he ido a tu peluquería Tú eres gilipollas Pero ¿por qué te lo tomas así? Eres muy agresiva Eres tonto, chaval Pero Pero ¿ya está? Hay gente que No le sienta muy bien las bromas No todo el mundo se lo iba a tomar bien ¿No? Vaya Mis propósitos para el 2016 Es hacer una broma Y que no me acaben amenazando de muerte Creo que me han amenazado con cuchillos Con navajas Con pistolas Que me iban a atropellar Que me iban No sé Que me iban a matar de mil maneras Pero ahora añadimos una más ¿No? Que es que Van a coger unas tijeras Y me van a rajar De arriba a abajo Yo ya bueno, 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 bueno En fin No sé Esperemos que algún día Sea capaz de hacer una broma Sin que me amenacen de muerte Feliz navidad a todos Amigos míos Nos vemos pronto ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Antes de que digáis nada Sí Sí Aquí Me falta un diente Estoy 100% seguro De que vuestras miradas Ahora mismo Estaban ahí ¡Hostia tío! ¡Le falta un diente! Pues sí Estaba comiendo el otro día Fui a morder Y noté ahí un crujido Y dije Algo ha pasado Algo va mal Y joder Si va mal Se me ha partido una muela Estaba picada Yo no me di cuenta De que estaba picada Y ha petado Así que ahora pues Me la tengo que sacar Y me tengo que poner Ahí un implante Porque esto No hay Dios que lo salve Ya sé que estás flipando Ahora mismo ¿No? Pues imagínate yo Si estoy flipando Mamón En fin Hoy estoy aquí Porque quiero hacer Una broma telefónica Que hace tiempo Que quiero hacer Y no había encontrado El momento Siempre he pensado Que hacer una broma telefónica A un exorcista Iba a ser gracioso Así que nada Me he puesto manos a la obra He estado buscando Exorcistas en Barcelona Y he encontrado El teléfono de uno Y... Poco más que comentar ¿Vamos allá? Sí, dime Hola, buenas Hablo con el padre Esteban Sí, soy el padre Esteban Vamos a ver Es que mira He visto tu anuncio En internet Pone que eres Especialista en Exorcismos Sí Hace muchos años Sí En exorcismo Y en curar males de ojos En... En encular Madres de ojos No Señor, no En curar males De ojos Ah, vale, vale Usted... No, usted sana Usted cura males de ojos Sí, señor Vale, vale Perdone la confusión Vamos a ver Es que tengo una hermana pequeña Que desde ayer noche Está haciendo cosas muy raras ¿Raras como qué? Raras como habla en latín No le digo más Habla en latín Y esto en el cole No lo está dando, ¿eh? No, no, seguro que no No, no, no está dando latín Está diciendo palabras muy raras Trunenambus Brisborg Palabras que no conocemos aquí en casa Golpea todo Está insultando hasta el gato La ha insultado ya varias veces ¿Qué me está diciendo? Sí, sí, sí ¡GATO DE MIERDA! Y le dice cosas así Con una voz terrorífica Es que lo... Mira, se me pone los pelos de punta ¿Qué? ¿Tienes 13 años, dice? 13 años Y desde ayer noche Es que está incontrolable No sabemos qué hacer Estamos aquí en casa Que, que... No sé, tenemos miedo Hombre... Hay algo que podamos hacer Para calmarla ¿Usted vive en Barcelona? Sí, sí Yo soy de Barcelona Y vive en Barcelona Correcto, sí, como usted Por eso le llamo Porque he visto su anuncio Que es de cerca Sí, sí Lo que es... No... Me sabe más decirle esto De verdad, ¿eh? ¿El qué? Pero... Que es que hoy Hoy no es imposible Tengo dos citas A partir de las 7 Y... Y fíjese que ahora es Hoy no puedo ir, ¿eh? Pero, pero esto... Esto... Mira, mira el gato Como maúlla Es que está esto Fuera de control Esto es muy urgente, caballero Esto es... Tengo a la niña Que es que... Es que de esta noche No creo que pase, ¿eh? Está... Está muy mal Mira, mira los golpes ¿Lo ha escuchado? Sí, lo he escuchado Sí, sí Los golpes Para ya, por favor Te lo pido, ¿eh? Para ya Para ya Esto no es ninguna broma, ¿verdad? ¿Eh, caballero? No, no, no Esto no... Es que esto es increíble ¿Cómo va a ser una broma esto, por favor? Es que esto... Esto... Para ya, te lo pido, por favor, ¿eh? Es que... Desde ayer noche Nos estamos matando Pero, ¿cómo va a venir usted mañana, caballero? Que te... Mira cómo tengo a la niña Entiéndame usted Yo le pago el doble ¿Cuál es su tarifa? Yo le pago el doble Pero es que necesito que la niña... Por favor Pero no me diga que usted tiene hoy dos extortismos Porque no me lo creo Ni que esto fuera lo normal, ¿no? Como el que tiene un resfriado Tengo dos clientes que me vienen Uno para un mal de ojo Y otro para que... Para que estiguen las cartas del tarot Pero es que... Ah, vale, vale Porque un extortismo No es como aquello He pillado un resfriado No, no es aquello Hostia, pues mira Hoy me ha poseído el demonio Me he levantado Claro Pero escúcheme Pero al menos Deme algún consejo Para calmar a esta alimaña del demonio Hombre, no le diga alimaña a su hermana No, es mi hermana Yo la pre... Pero es que no es ella De verdad Si la tengo atada a la cama Ahora mismo Pues si quieres... A ver A ver, tío Si quieres un poco de seguridad Llevar a un médico O búscate otro Hoy me es imposible Yo mañana a las nueve de la mañana Sí que puedo ir Pero cómo la voy a llevar a un médico Hombre... ¿Qué le digo? Mira Es que hoy No sé Se ha hecho un análisis Y le salen los demonios Como que no tiene positivo ¿Qué tiene que hacer, caballero? Tiene colesterol y demonios ¿Qué le digo? Eso al médico, caballero Pero cómo... Pero es que si la ven así La van a meter en un loquero ¿Qué lo entiende? Yo miro por mi hermana No la van a meter en un loquero ¿Cómo que no? Se empieza a hablar en latín Mire, no le digo más Me es imposible Me es imposible La verdad Búsquese otro Y yo le recomiendo Que antes de buscarse Háganle A ver si su hermana Que es pequeña A tomar algo en el colegio O lo que sea Está llamando drogadicta A mi hermana Yo no estoy llamando Pero vamos a ver, caballero Qué droga Qué droga Le hace hablar latín Lo que tienes que hacer Es primero Llevar a tu hermana un médico Pero tú qué clase de cura eres Por el amor de Dios Tú qué clase de cura eres Vamos a ver Qué clase de droga Te la tomas Y te hace hablar latín Coño, pues ya que Cuando yo estudiaba Que me hubieran dado Tres pastillas de esas ¿No? Apruebo todos los exámenes ¿Pero usted sabe latín, caballero? Yo qué coño voy a saber, caballero Pero... Vamos a ver No sé latín Pero sé cómo suena Yo soy un ataque epiléptico, caballero Ya era médico Yo busco ser otro Que yo no puedo ir hoy A ver cómo se lo explico Escúcheme una cosa Vamos a calmarnos ¿Usted cree que por un ataque epiléptico Mi hermana va a empezar a hablar en latín? ¿Qué clase de ataque es ese? No, ahora Los ataques hablaremos en inglés Ay Dios mío Un ataque al corazón Help, help me Oh, oh my god No hombre, no Si no sabe inglés No sabe inglés Mira Esteban 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 Te lo pido por favor Que cojas la biblia Coge La sotana El agua bendita Y vente para acá No puedo hacerlo Tengo dos clientes esperando Que no Oiga Que esté perdiendo el tiempo con usted Lo siento por su hermana Que quiere que dedica Busquese a otro Hoy no puedo Pero Nick Vamos a ver Que es el único que he encontrado Que llevo 30 minutos mirando en Google Ni que esto fuera muy normal Los exorcistas Esto no es como un fontanero Caballero Por favor Pero vamos a ver Para por favor Mire Hombre por favor Está golpeando la pared Basta ya Es que de verdad La tenemos ahí en el cuarto Creo que se ha soltado de la cama Le pido por favor Que venga Esto por favor Hombre no Si quiere la dejo suerte Que se coma al gato Que ha amenazado Me como al gato Ha dicho cosas así Lo que voy a hacer Yo no puedo ir Caballero Lo siento en el alma Pero Tiene que hacer Llevar su mano al médico Y que va a hablar con médico Y mañana si quiere Luego más tarde Cuando estemos todos más calmados Me llama Y a las 9 le quedamos Y ya está Que estoy ocupado Lo siento Pero escúcheme Escúcheme Nada No le entretengo mucho más Ha dicho que Usted sabe nombres de demonios Y tal ¿No? Supongo Hombre claro Me ha dicho que está poseída Por un tal Willy Rex ¿Usted le suena de algo Este demonio? No Willy Rex no A mí me suena Lucifer Me suena otro tipo de demonio Pero Willy Willy Me suena cachondeo Y no estoy por el tiempo Que no, que no Caballero Que está gritando Willy Rex Cosas así Y claro Interpretamos aquí la familia Que es el nombre del demonio Era para saber si era demonio Bueno Malo No sé A usted A usted no le suena de nada Lo primero que tiene que hacer Es soltar a su hija De la cama Llevar a un médico Y luego cuando estemos más tranquilos Me llama Y no me toque más la nariz Que ella me tiene suena No, no me los toques tú a mí A ver si voy a coger una Biblia Y te voy a meter con ella en la cara Escúchame lo que te digo, eh Cojo la Biblia Te meto así con el testamento en la cara Y ya verás como vienes corriendo, eh A usted Dios le protege, ¿no? A ver si le protege a usted De mis puños españoles en su cara A ver si Dios le protege De mi puño implacable en sus costillas, eh Eso no lo pone en el Nuevo Testamento, eh Mi puño en sus costillas Mira, si es verdad que tu hermana está pasando La se... Mire, esto es una... Pero cómo la voy a llevar al médico en ese estado Por favor, que van a pensar que es una drogadicta Y la van a encerrar Que tiene al demonio dentro Pero escúchame Esteban, vamos a dejar de faltarnos Esteban, escúchame una cosa Tanto le cuesta a usted Coger un momento y venir a echarle un vistazo Pero... Yo le pago el taxi, se lo pago todo Pero el taxi, que tengo clientes Y yo no estoy en base de una capital Yo tengo hospitales Escúchame, escúchame, Esteban ¿Qué es más importante? Un mal de ojo Un mal de ojo ¿Qué le pasa a la clienta? O al cliente de ese del mal de ojo Explíqueme, ¿qué le pasa? Pues que tiene cosas raras por su casa Vamos, que se le abren los cajones y tal Ah, vamos a comparar el abrir un cajón Con que mi hermana está hablando en latín Pues coño, el cajón se abre por los fierras Esteban, ¿y usted no tiene ningún amigo Que pueda venir de emergencia? Tipo... Los bomberos o algo Es que esto... ¿Qué hago yo? Escúchame Le he dado una biblia antes a mi hermana Y se la ha comido Venga, va, ¿cómo se va a comer una biblia a su hermana? ¡Que se la ha comido! ¡Y se ha comido la biblia! Bueno, ocupado va a estar usted cuando yo le parta más de un diente Yo a usted le voy a quitar más de un diente Por no haber venido a socorrer a mi hermana Te parto el diente y me hago un collar con él Vaya, vaya ¿Cómo habla el cura, eh? Vaya, vaya con el cura Vaya con el cura, eh El exorcista ¡Que aquí nadie le está vacilando, caballero! ¿Voy a jugar yo con la vida de mi hermana? Pero por el amor de Dios Que está hablando en latín Un nivel muy avanzado Ese es el advance El nivel advance De latín Pero usted que sabe de latín Si usted no tiene ni puta idea de latín Pero que sí que he visto ángeles y demonios He visto la película Yo lo que puedo hacer es rezar por su hermana Pero yo una cosa, por último Digo yo Aprovechando que está hablando en latín ¿Se puede sacar el Fertz? Certificate este ¿Se lo convalidan? Usted está loco No digo yo Yo es que está hablando en latín Pues saquemos algún provecho de esto Perro flauta ¿Pero en qué se basa usted para decirme perro flauta? Escúchame, te voy a clavar la cruz en el pecho Te voy a hacer Te voy a clavar la cruz Tú eres un alcaparra Eso es lo que eres Alcaparra Alcaparra? ¿Eso qué es? ¿Una alcaparra? ¿Tú sabes lo que es un alcaparra? Yo sé lo que es un alcaparra Yo sé lo que es un alcaparra Brutal Mira oye Yo que quieres que te diga Para ser un cura Me ha parecido muy mal educado Y además coño Imaginaos que es verdad Que yo aquí en mi casa tengo una emergencia Tengo aquí al demonio Aristóteles ahí en la Aristóteles era un filósofo Imaginaos que es verdad Que tengo ahí a Lucifer en la cama Y oye Y el tío Bueno ya iré mañana Pues mira ¿Sabéis que os digo? Que no pienso llamarlo Para decirle que era una broma Que se joda Y se quede ahí Torrayado Y que en su conciencia Este que una supuesta niña Pues oye Este hablando en latín Y este golpeando las cosas Ahí lo dejo Nos vemos Mucha suerte Guapos Que buah Ejeey ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Vaya pelos que llevo ¿No? Me cago en la puta ya Hostia Parezco vamos Jesús Lindy Ubrique Pero es que no me lo puedo poner Para arriba Porque si me lo pongo para arriba Parezco vamos Mira Mira ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por favor Si parece que acabes de salir De proyecto hombre Me cago en la puta El puto pelo de mierda Coño Hostia Mira Esto que es Por favor Esto que es Y así Y esto Esto Mira Así voy a ir Por la calle Así Mira Así Así voy a ir Hola Soy tonto Este también está muy bien ¿No? Este en plan Así un poquito emo Un poquito gilipollas Hola Mi mamá Dice que soy Muy guapo Me gusta El jamón York Con queso Cago en el puto pelo De los cojones Como pongo yo esto Es que si lo pongo para arriba Mira esto ¿Qué es? Por favor Hoy estoy aquí Porque quiero hacerle El troleo Definitivo A Perchita Muchos de vosotros Conoceréis a Perchita Es un chaval Que sube vídeos a YouTube Troleando a gente Principalmente en Minecraft Lo conozco desde hace muchos años Y siempre hemos tenido ahí Un pique de Te troleo yo a ti Luego yo a ti Luego yo a ti Y claro Hoy estoy aquí Para desempatar esto De una vez Perchita y yo Pertenecemos a una productora Llamada Joe Planet Y el otro día Perchita estuvo aquí en Barcelona En las oficinas de Joe Planet Y voy a llamar Y lo voy a acusar De que estuvo robando Material de las oficinas De Joe Planet Para ello cuento Con un audio del jefe Comentándome Que han pillado a Perchita Robando Y también con un vídeo Que he falseado Como si fuera una cámara De seguridad El del vídeo soy yo Soy yo mismo Y le voy a decir a Perchita Que es él Y que lo han pillado El vídeo es este Altyazı M.K. Y nada, Perchita siempre va trolleando a todo el mundo Se las da muy de troll Bueno, pues vamos a ver si hoy se la puedo colar yo a él Toquemos madera ¿Qué pasa, mierdas? ¿Qué pasa, Perchas? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo te va? Bien, tío, ¿qué quieres? Mira, te tengo que comentar una cosa y la verdad es que no sé cómo decirte todo esto, tío Dime, dime, ¿qué pasa? Luis me ha enviado esta mañana una serie de cosas y la verdad es que me ha dejado flipado, tío Es que no sé qué decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué va? Mira, te dejo que escuches un audio, ¿vale? Escúchalo ¿Vale? Bueno, bueno, sí, sí, sí Escucha Oye, Raúl ¿Tú te acuerdas que Perchita vino a hacerse las fotos hace dos días para la portada del libro? Pues me acaban de pasar los vídeos de las cámaras de seguridad que tenemos en la oficina Y Perchita se llevó material de ahí Así que, mira, si puedes, llámale tú antes Y avánzale lo que le va a caer esta tarde porque le voy a llamar yo Esto no puede ser Esto es lo que me ha enviado Luis Por lo visto tú fuiste a hacerte las fotos de la portada del libro, algo así, ¿puede ser? Sí, pero eso te lo he mandado hoy Exactamente Que yo he robado algo de la oficina Sí, que Luis ha ido Después de que tú te fueras de la oficina Luis fue, pues, a su escritorio Y le faltaron cosas ¿Qué me estás contando, tío? Yo no he robado nada Y han revisado las cámaras de seguridad Y se ve claramente O sea, se te ve a ti robando esas cosas Eh, yo he visto el vídeo, ¿vale? Así que, antes de que me intentes mentir a mí Te digo que, por favor, me lo cuentes, lo que sea Si es una troleada o lo que tú quieras Pero que yo no he robado nada, tío A ver, Perchita, he visto el vídeo No me mientas He visto el vídeo Yo he visto el vídeo ¿Y salgo yo? Sales tú, pero clarísimamente O sea, si te han pillado Si te han pillado, confiésalo No pasa nada Pero dilo, tío No me mientas Me ofende que me estés mintiendo en la cara Mira, tío, tú y yo somos amigos Me jode que me estés mintiendo en la cara Escúchame Te voy a enseñar el vídeo Te voy a enviar el vídeo, ¿vale? Para que lo veas tú mismo Y así ya dejes de mentir Porque es absurdo, ¿vale? Te envío Te envío el vídeo al email En cuanto lo veas, me llamas, porfa Bueno Mírate el vídeo Mírate el vídeo y me llamas, ¿vale? Ahora lo miro Pero ya te digo yo que yo no robaba nada Venga, llámame, ¿vale? Vale, ahora lo miro Hasta ahora De momento creo que se lo está comiendo, ¿eh? Porque si no, conozco a Perchita Hubiera dicho Anda, toma por culo Ve a la mierda de broma Pero se está como poniendo nervioso Ya no he hecho nada A ver cómo acaba Ahora se supone que Perchita está viendo el vídeo De la cámara de seguridad Pero el vídeo dura pocos segundos Y está tardando un poquito en llamarme Yo no sé qué está haciendo No sé si sabe que es una broma No sé si... Es que no sé qué está haciendo Pero voy a esperar un poco Joder, puto Perchita, macho Joder, macho Vale, 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 vale Perchita Perchita Vamos a ver si se lo ha creído o no, ¿eh? Perchas Oye, oye, acabo de ver el vídeo, tío Y en serio me estás diciendo que soy yo ese del vídeo ¿En serio? Perchita, se te ve claramente como eres tú O sea... ¿Dónde se ve que soy yo? En los gestos En la manera de moverte Pero a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué robo? ¿Qué robo? A ver, se ve en el vídeo como coges dinero Del cajón de Luis, además Se ve como robas una serie de rotuladores Que ya me dirás tú para qué quieres ¿Para qué quieres los rotuladores, tío? ¿Para qué? Pues eso lo sabrás tú Aunque seguramente te los has llevado para disimular Para que no se note tanto Como luego te estás llevando un Mac De 1600 euros Anda que te has llevado el Windows Tú tonto no eres, ¿eh? Pero no me jodas, tío Que no he quitado nada, pero... ¿Sabes lo que me jode de todo esto? No me jode el material Me jode que tú como amigo me estás engañando Eso es lo que me jode Y más cuando hay un vídeo que se ve claramente Como estás robando cosas Eso es lo que a mí me duele de verdad No lo que hayas robado Tío... Pero, a ver... Si yo no he robado nada, Raúl, tío... ¿Sabes lo que me jode también? ¿Me conoces? ¿Me conoces de hace tres años? Sí, yo te conozco Yo hasta ahora pensaba que tú eras una buena persona Para mí eras mi mejor amigo de YouTube Pero con esto que acabas de hacer Es que... Es que te han echado de la empresa, Prechita Es que te han echado No, claro que te han echado Pero no me jodas, tío No, 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 pero es así, tío Es que... A ver, mira... Tú sabes que son buena gente Y que ellos permiten muchas cosas Pero lo que no van a permitir Es que entre un tío allí Y coja... A ver... Y coja material que vale pasta Y más... Pero tú me conoces Y sabes que yo no soy capaz de robar nada Yo hasta ahora pensaba eso Pero tú eres capaz de... Sí, no puedes hablar con ellos Y hacerles entrar en razón A ver... Pero es que... Yo por ti lo haría Pero es que hay un vídeo Que demuestra que eres tú No puedo defender lo indefendible, Prechita Tú has robado cosas Tío, ¿de verdad piensas que soy yo? Sí Lo pienso, pero por... Sí, de verdad De verdad, claro que lo pienso Es que yo en cuanto he visto el vídeo He dicho... Madre mía, pero si es Prechita Y claro... Oye, tú sabes que yo no soy capaz de hacer eso Y solo te pido que me creas Que si de verdad me consideras amigo Digo que me creas Y que no soy yo el del vídeo Yo no rojo nada Y que hables con ellos No puedas Que hables y les digas que no Que no he sido yo Prechita, tú sabes que yo Hablaría con ellos Y te sacaría de este lío Pero... Es que va en contra de mis... Va en contra de mis principios Defender a alguien Que claramente se ve que es culpable Pero que no me jodas Te estoy diciendo que... Que no soy yo, macho Que es que no soy yo Que no soy yo el del vídeo Escúchame Yo no sé Te pido, te pido por favor Te pido por favor Cálmate, cálmate Y les digas que no soy yo No, cálmate Pinchita, cálmate ¿Por qué no puedes hablar con ellos? Cálmate Lo que yo no entiendo también Si tenías problemas económicos O lo que sea Pues habla conmigo Yo no tengo problemas de ningún tipo Yo no me puedo calmar Porque, tío Y es que ya me jode a mí Que no me creas A ver Que no me creas Si me estés acusando Claro que no he hecho Mira, principal... Principalmente... ¿Por qué no puedes hablar con ellos? ¿Por qué te montan los shows? ¿O qué? Tienes que ponerte de su lado Pero vamos a ver No es porque me monten a mis shows O lo que sea Es porque hay un vídeo Donde se ve que eres tú, Perchita Se ve clara Mira Cualquier persona que vea el vídeo Va a decir que eres tú Y aparte Yo no te he llamado Para discutir contigo Te he llamado para decirte que Ya no perteneces a la empresa Y también me ha dicho Luis Mientras tú veías el vídeo Me ha llamado Me ha dicho que seguramente Hay un juicio rápido En tres días ¿Y qué hago ahora yo? Pues nada Tienes abogado O lo que sea Porque te necesitas un abogado Para un juicio de estos rápidos ¿Qué voy a tener yo? A ver, no te preocupes Que las faltas por hurto y tal Suelen ser pequeñas No te van a meter en la cárcel Pero... Pero, bueno Un juicio es un juicio Y seguramente, pues, no sé Te irán a buscar a casa O te llegará una carta No lo sé Tío ¿Qué me estás contando, macho? Así que yo Ya le he dicho a Luis Luis quería que yo testificara en tu contra Yo de momento no lo voy a hacer Porque... No me estás contando Pienso que eres tú Pero tampoco es plan de ponerme en tu contra En un juicio Yo quiero permane... Que si de verdad piensas que soy yo Que no te van a hablar No te van a hablar contigo, tío No te enfades tampoco No te enfades Pero... ¿Sabes lo peor de todo? Me ha colgado Se la ha comido Se la ha comido Perchas Hola, Perchas ¿Qué te está pasando? Bueno, ahora voy a llamar a Perchita Porque se ha cabreado conmigo Voy a hablar un poquito con él Y ya le voy a decir que es una broma Y a ver cómo reacciona Es que se la ha tragado, tío Hostia, vaya puto Perchita, tío El troll de los troles, ¿eh? El troll de los troles Perchas ¿Qué pasa? ¿Por qué me cuelgas, tío? ¿Te has cabreado? No, tío Pero que... Eso, tío Como... A ver, ya no me crees Pues que tengo que hablar contigo ¿Y quieres que hable contigo ya? ¿Han mirado lo del abogado al final? ¿Pero para qué, tío? ¿Qué abogado? ¡El que tengo aquí colgado! ¡Uuuh! 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 ¡Trol troleado! ¡Uuuh! 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 ¡No me jodas! ¿Qué es una broma esto? ¡Uuuh! ¡Tú! ¡Pero dime! ¡Hájame dejar de reírte! ¡Que me lo había tragado, tío! ¡Que he estado aquí tan nervioso! Pues claro que he hecho una broma, tío ¿Cómo... ¿Cómo vas a robar rotuladores, tío? ¿Pero por qué me haces esto a mí? ¿Si sabes cómo? ¿Sabes qué? ¿Ya ves que me pongo enseguida súper agobiado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero te lo habías creído, tío! ¡Reírte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¿Qué estabas? ¿Ahí te he preocupado o qué? Sí, estaba aquí súper nervioso ya en plan... No sé, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué digo eso? Es que no era yo, no era yo Oye, troll troleado, tío Te he dado, te he dado bien ¡No me jodas! Ahora no empiezas con... No empiezas con las venganzas ahora, ¿eh? Que te conozco ¿Es para un vídeo? ¡Oye, claro que es para un vídeo! ¡Claro que es para un vídeo! ¡No me jodas! ¡Directo a YouTube! ¡Youtube! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Me voy que tengo que editar el vídeo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y lo tengo que subtitular todo! ¡Que con esa voz de mierda que tienes hay que poner subtítulos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que te la devuelvo esta, eh! ¡Que te la devuelvo, cabrón! ¡Dime lo que quieras, que te la devuelvo, cabrón! ¡Hada, que te jodan! ¡Cleptómano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta luego, Percha! ¡Que te la devuelvo hacer shows, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, me siento como muy desahogado después de trolear a Perchita! Es una sensación magnífica, ¿no? Un tío que trolea a tanta gente Tú trolearlo a él es... es genial ¡Oh, oh, oh! Nada, espero que os haya gustado este troleíto ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Y yo que me alegro! Resulta que el otro día conocí a Tony Moog Tony Moog es un tío que hace monólogos Lo conoceréis por el de Gepum, Gepam, Gepin, Gepum Bueno, y también ha ido por los teatros de toda España Es un monologuista con bastante reputación en este país Y resulta que el otro día lo conocí en un teatro Nada, hablé con él cinco minutos, nos pasamos los teléfonos Los teléfonos Y cuando me dio el teléfono dije Guay Guay para gastarte una broma Como no me conoce mucho, no creo que me reconozca la voz Aparte le pregunté con disimulo Oye, tú ves vídeos de Youtube y tal Y me dijo que no solía ver una mierda Así que lo tengo blanco y en botella Leche Mi intención es llamarlo y decirle que soy gerente de un teatro En el cual estuvo él y me dejó los camerinos hechos una mierda Me he metido en internet y he mirado los últimos sitios donde he actuado Así que le voy a decir que soy de uno de esos teatros Y a ver si cuela Hola Hola Hola, buenas tardes Hablo con Toni Sí Hola, mira Mira, me presento Mi nombre es Rafael Soy el gerente del teatro La Pasión Que estuviste aquí en Olesa el 12 de marzo, ¿puede ser? Ah, sí Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat, correcto Sí, ¿qué tal? Muy bien, gracias ¿Y tú? Bien, bien Mira, te comento Soy Rafael Yo no pude estar cuando tú actuaste Porque tenía un compromiso en Washington Y... pero es que resulta que hemos tenido un problema con el tema de cómo dejaste los camerinos Eh... ¿cómo? Mira, eh... resulta que después de actuar un artista, pues enviamos al servicio de limpieza Y han encontrado el camerino literalmente destrozado O sea, yo esta mañana he ido a verlo Y es que he alucinado por cómo... cómo has dejado las instalaciones ¿Cómo? Pues eh... Eso es que es normal O sea, ¿cómo estaba? Vamos No, 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 no El camerino está completamente destrozado Por X razón has vaciado un extintor Yo no entiendo por qué has hecho esto Y lo grave de todo esto es que en este mismo teatro representamos la pasión de Cristo Y yo lo sé Y... y claro, es que, bueno, nos has montado un Cristo ¿Qué dices? Si eres el camerino, perfecto, tío La... Hay una puerta que está prácticamente descolgada Eh... pintadas en las paredes ¿Qué? Como, como... pintadas en las paredes, como en latín Yo no entiendo, Toni, si esto lo sueles hacer en todos los teatros o... Pues eso, eh... que coño, eso ya estaría, ¿eh? No, no, no Yo el camerino... el camerino lo dejo, vamos, tal y como... Tal y como llego, lo dejo, ¿entiendes? Llevo años trabajando en esto y a mí nadie se me ha quejado en la vida de... Bueno, pues yo soy el primero, yo soy el primero Y a mí me has dejado el camerino, he hecho una mierda y yo tengo que llamar y decírtelo Porque no puede ser que me hayas dejado así las cosas Eh... te... te grito, oye, llama a... es que no sé por qué me llamas a mí Llama a mi representante, que se ocupa de... Mira, tu representante es un pingüino, con esa cara que me lleva Yo paso de hablar con él, yo quiero hablar directamente contigo No, 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 háblame bien, háblame bien, porque esto puede llegar muy lejos Yo te estoy llamando aquí de buen rollo Te estoy llamando aquí de buen rollo Que no quiero hablar con ese cara pingüino, te he dicho, que no lo voy a... que me niego a hablar con él Mira, escúchame, le meto con el codo en toda la cara que se la hundo, fíjate lo que te digo Pero tú qué... pero tú qué... para hablarme a mí así, tío Es que eso a mí no me vuelve a pensar la pu... tú sabes que tú ha chido a mí... Ya quién soy yo, Tony Perfectamente sé quién eres, eres Tony Mugriento en lugar de Mug Mira, si tú eres el gilipollas más grande del mundo, el Rafa, el Rafa, el Rafa, el Rafa es de la mierda, tío Es que te cojo ahora, mira Tony, el mugriento, el canal morrana Mira, si es una coña, me hace hasta risa, pero si va en serio, tío, te juro porque... No, mira, vamos a calmarnos, esto, esto... Escúchame, esto no es ninguna coña, simplemente... Escúchame, Tony, cálmate, cálmate Escuta, pero vamos a ver que son actores que representan una función sobre la pasión de Cristo Pero que son actores religiosos, cómo van ellos a vaciar un extintor Incluso, mira, esto no te lo quería decir Si son religiosos, seguro que son más gilipollas todo el día que yo Oye, cálmate, cálmate que mi abuela cree en Cristo y la estás faltando al respeto A mí me suda la polla como si cree, mira, Cristo es mi personaje de su función favorito, o sea que... Escúchame una cosa, incluso en el camerino había como... Había como una especie de... 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 Una especie de círculo como con velas ¿Hiciste algún tipo de ritual o algo? O sea, Danico, anda, acuéstate un mes que no tienes que decir Escúchame, mugriento, escúchame Te veo ahora, o sea, mira, es que te veo y te meto una... en toda la cara, pero para... Solo para quedarme a gusto, porque yo no soy violento y yo aún no voy pegando a la gente Pero es que ahora mismo te tienes... tienes una hostia, chaval Escúchame, creo que esto lo tenemos que solucionar de alguna manera, esto no puede quedar así No, 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 ¿sabes quién es mi abogado? Mis puños, ellos me defienden ¿Y sabes quién es mi abogada? Mi... mi polla ¿Eh? O sea que... de mi polla y tu puños... Lo que te digo son mis puños, ¿vale? A ver si vas a tener que ir a juicio con mi abogado, ¿vale? Y te aseguro que mis juicios son muy duros Mira, escúchame, te voy a meter tal bofetón que te voy a borrar un tatuaje Fíjate, no vas a necesitar ni láser Mira, escúchame, tengo el teatro este desde hace más de 40 años, lo heredé de mi padre Y nunca había tenido este tipo de problemas Vienes tú Me dicen, va a venir el tío este El que hace monólogos Y yo quién, el feo ese del comedillo, sí Y mira lo que me has liado Mira, yo siempre hago funciones aquí en plan... en plan danza, cosas... Tony, por favor, pásate cuando quieras y puedes ver que lo dejaste hecho una... No, no, no Por... Por tu salud te aconsejo que no vengas, por tu salud Porque como... voy a estar esperándote detrás de una columna Y en cuanto te vea me voy a lanzar como un puma Soy calvo, no tengo pelo Así que lo tienes un poco mal ¿Lo ves? Eres muy agresivo Así igual, con esta agresividad trataste el camerino Eres tú Yo te he llamado para que me des explicaciones, algo totalmente normal Pero tienes una cara de alcachofa Que supongo que te impide explicarme qué coño es lo que pasó Tú estás tonto tío, o sea... Con el síndrome... Con el síndrome activia esa que tienes tío Te escucho y me dan ganas de cagar, coño Y a mí me dan ganas de hostiarse, no sé cómo se llama ese síndrome Mira, escúchame una cosa Y yo, el camerino no sé perfecto, ¿vale? Después de mí, actúa la pasión de Cristo Actúa la... Típico actores y alguno... Le manchaste la corona de espinas a Cristo ¿Eso te parece normal? ¿Qué? La corona de espinas de Cristo Estaba llena del líquidillo este que suenan los exintores Pues si yo no he visto ninguna corona de espinchos Ni pollas sin vinagre, tío... No sé... Escúchame una cosa, tío Yo te escucho, Toni Yo quiero solucionar esto Y lo quiero solucionar bien ¿Con palabras o con puñetazos? A ver, a puñetazos la solución es rápida de cojones No, ya te digo yo que sí A puñetazos no te convienes Puñetazo que lanzo, familia que dejo de luto, ¿eh? Que yo hago capoira, ¿eh? ¿Y tú eres gerente? Que yo hago capoira ¿Tú eres capoira? Y además sé manejar armas Yo me veo todos los vídeos de Willyrex Yo cojo cualquier arma y te meto ahí la MOAB en toda la cabeza, ¿eh? ¿Y quién coño es el Willyrex? ¿El karateka de estos? No, Willyrex es uno que también tiene un show Hace de María Magdalena, Willyrex Bueno, mira, a mí me sube la polla Escúchame una cosa Yo actué, dejé esto perfecto Sigue solucionando por vía cordial Llamas a los representantes Nos ponen de acuerdo Yo dejé el camerino perfecto Habla con los de la pasión de Cristo Porque igual fueron ellos los que te dejaron el camerino ¿Pero cómo se te ocurre acusar al mismísimo señor de que ensució un camerino? ¿Qué señor ni qué polla? ¿Cómo se te ocurre acusar al señor? Santíguate ahora mismo Nadie, tú me estás acusando a mí Yo no he hecho nada Y te he dicho que después de mí Habían doscientos y pico actores Entre ellos Pues no te sabes si había un mongui, un tarao Tío, ¿a mí qué me cuentas? Es que no entiendo nada, tío O sea, insinúas que en la pasión de Cristo hay actores que son monguis O monguis, o mongers, o retardes Habrá de todo, tío Habrá hasta hippies Yo qué sé lo que habrá allí, tío Son actores, ¿no? ¿Entiendes? Escúchame, yo lo que quiero es que vengas y me ordenes este camerino No me lo puedes dejar así Venga Mañana, mañana vengo A las nueve estoy allí Tú lo que eres es un lechuga Eso es lo que eres tú ¿Me escuchas? Un lechuga Mira, escúchame una cosa Lo vamos a arreglar Mira, lo vamos a arreglarlo bien Para ser cordial Yo te invito a que vengas al Teatro Capitol Que es donde yo actúo habitualmente Sí Y una vez allí hablamos tranquilamente Ay, ¿eh? ¿Era mayor me comes? ¿Vale? Llama a mi representante Chao Vaya Uco y ties Vaya Uco 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 watchy pobrio Vaya mala hostia se gasta, ¿no? Es de los pocos que me ha costado seguirlo ahí. Porque comeme la polla Madre mía Llevo alrededor de 30 minutos intentando llamar a Tony para decirle que es una broma, pero es que no me coge el teléfono, no hay manera así que nada, le voy a mandar un whatsapp y le voy a decir oye que es una broma tal y cual y os lo diré por twitter, pero es que no me coge el teléfono Toni, cuando veas esto que sepas que yo aprecio tu trabajo, me río mucho con tus monólogos pero sabes que soy un poco travieso, soy un youtuber travieso, ¿yo qué quieres que le haga? y nada y a vosotros deciros que he tardado en subir broma telefónica porque es que últimamente me han salido como un culo, la gente me colgaba no me daban juego, los teléfonos estaban equivocados, un follón así que nada, con paciencia que esto no es fácil estaría guay esto de crear una sección de bromas telefónicas a famosos, ¿no? a gente conocida, oye, igual este es el primero de unos cuantos, ¿no? vamos a darle ahí unas, vamos a darle unas vueltas pues nada, nos vemos pronto y eso, y dale a like si crees que Wigeta es real y ya estáis y ya estáis Ejeeey, pero que pasa chavales, todo bien, todo correcto y yo que me alegro, resulta que estaba por mil anuncios buscando ahí para hacer una broma telefónica y todo lo que encuentro es puta mierda la gente enseguida te, te, te cuelga el teléfono o no te lo cogen o son como muertos, sí, no, sí, no y así no se puede hacer ninguna broma ni se puede hacer nada hasta que he encontrado este busco canguro, mi nombre es Carla y busco canguro para mis dos hijos pequeños tres horas al día, estoy a diez minutos de Barcelona persona capacitada y con estudios y yo he llamado diciéndole que, bueno, que quiero... quiero cuidar de esos niños y le he dicho cuáles son mis dotes, mis dones, mi especialidad y esto es lo que ha pasado Hola, buenas, ¿hablo con Carla? Sí, soy yo Mira, que he visto por internet un anuncio que buscas a alguien que te cuide de los niños Sí, mil anuncios, ¿no? Sí, sí, ahí lo he visto, sí Vale, pero ¿llamas por ti? Eh, sí, sí, para mí, para mí, o sea Para mí, el trabajo Sí, correcto Me parece, me choca un poco porque normalmente llaman chicas Ah, no sé, no sé, la verdad yo es que siempre se me han dado bien los niños y por eso necesito un dinerillo que me viene bien y he dicho, pues venga, vamos allá Ya, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Rodrigo Pineda Vale, ¿y tienes alguna experiencia con niños y tal? Eh, sí, sí, son muchos años ya cuidando a niños y, bueno, sin problemas Pero, ¿tienes alguna titulación? No sé, de jardín de infancia o de monitor, de... Yo en jardinería no soy muy bueno Tuve una vez unos tulipanes, pero se me murieron, la verdad No, perdona, ¿Rodrigo, no? Rodrigo Pineda Rodrigo Pineda Rodrigo Pineda Vale, eh, creo que te estás confundiendo Yo he dicho de jardín de infancia no es de jardinería, es educación institucional ¡Ah! Vale, vale, vale Vale, titulación Bueno, a ver, titulación como tal, no, pero... Yo, bueno, en la universidad de la vida soy un crack ¿Perdona? Que en la universidad de la vida yo soy una máquina, o sea, no hay quien me gane O sea, no te preocupes por ello ¿Me lo estás diciendo en serio? Porque, o sea, estoy alucinando ¿Por qué? No entiendo qué pasa El curriculum es la universidad de la vida, ¿no? Correcto, de la vida, de la calle, de los barrios, de controlar los territorios O sea, sin problemas yo... Vale, eh... Rodrigo, yo creo que... Rodrigo Pineda Pineda, vale No, Rodrigo Pineda, por favor, Carla Vale, eh, perdona, Rodrigo Pineda Gracias, gracias Eh... No sé, no... Yo creo que... Que no te preocupes que... Empezando ya no me interesa Te... te hubiera dicho de quedar y tal, hacer una entrevista... Eh... o no, cara a cara Eh, no por teléfono, pero es que ya como que me estás diciendo, o sea, yo... Estoy... Que no te... O sea, los niños estarán en buenas manos Y... que no te preocupes, o sea, no... No... No va a pasar nada Sí, no lo dudo, pero... Ya, eh... O sea, tu currículum, eh... de universidad de la vida, o sea, a mí esto no... Me da risa, ¿sabes? O sea, sinceramente... Pues no entiendo por qué te tienes que reír, porque es algo bastante... No sé... Yo lo veo respetable ¿Tú me estás tomando el pelo o esto va en serio? No, no, voy totalmente en serio, Carla, es que no veo que tiene de malo esto Hombre, eh... A ver... Yo espero de una persona en sus ojos más experiencia, pero... No sé... Mira, Rodrigo, yo creo que... Rodrigo Pineda, por favor Qué fuerte... Eh... vale, eh... Rodrigo Pineda, no te ofendas, o sea... Eh... Pero son traviesos Traviesos, sí, claro que son traviesos contra los niños... Yo contra las traves... Yo contra las travesuras... No, no... O sea, no me da miedo, ¿sabes? O sea... Puedo afrontar perfectamente que los niños hagan travesuras... Ya... Porque travesura que hacen, golpe que doy en el pecho y se acabó la travesura, ¿sabes? ¿Cómo? Madre mía... ¿Perdono? Traves... Digo que... A ver... Que travesura que hacen, golpe que yo doy en el pecho y se acabó la travesura... O sea, los enderezo rápido... Sí... Tú me dejas a tus hijos un par de horas y te los devuelvo, vamos... Como si hubieran ido a la mili, no te preocupes... ¿Esto es una broma o me lo estás diciendo en serio? Sí... Totalmente... En serio, Carla, ¿no? No sé qué tiene aquí de broma... Y... Tú te dejas a los niños, ¿no? Y... Y tienes muchos años de la vida, ¿no? Desde hace muchos años... Mira, dedícate a otra cosa porque a mis hijos desde luego no los vas a cuidar... Yo te lo digo yo... Yo he estado cuidando a los niños de la casa real incluso... Eh... Rodrigo... En serio... Rodrigo Pineda, por favor... Pineda... Eh... Sí... Rodrigo Pineda... O lo que sea... Eh... Me estás haciendo tener el tiempo... Eh... No me interesas tu llamada... No me interesas tú... No... Carla... Carla, pero dame una oportunidad, por favor, te lo pido... No, no te la puedo dar... Eh... Yo creo que... Soy un chico muy responsable... Es decir... Me parece una toma... Escúchame... Carla, por favor... Carla... Soy un chico responsable y educado... Es decir... Los porros no me los voy a fumar delante de ellos... Mirar el balcón o algo... En mi casa no se fuma... Y me enojo los niños... Bueno, no se fuma porque no estoy yo... No se fuma porque no estoy yo... Pero va a ser llegar a tu casa... Y me voy a hacer un leño... Que vamos... Como tu cabeza... Me lo voy a fumar allí... No, para que te salgas al balcón a fumar... No, no, no... Que... En tu casa no te... No se fuma, dices... Eso es porque no estoy yo... Porque en cuanto llegue... Me voy a hacer un leño como tu cabeza... Eh... ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me estás pasando algo? ¿Algo? Yo en absoluto... Yo solamente llamo por una oferta de trabajo... Que a mí me... Eres un payaso, hombre... Y a mi casa... No te vas a hacer ningún leño... Porque es que directamente no vas a venir... Porque... O sea... Esta llamada... O sea... Me la encuentro absurda... No, absurdo es que pongas... Rodrigo Pineda, ¿no? Porque... Exacto, exacto... Ese soy yo, Rodrigo Pineda... ¿Vale? Eres denunciable... Eres denunciable, tío... Yo soy denunciable... ¿Cómo que no? ¿Por qué soy denunciable? Pero tú... Pero... Pero... Vamos a ver... Vamos a ver... Yo... Escúchame una cosa, Carla... Espero... Espero que nadie te... Te dé trabajo... Escúchame una cosa... Yo para cuidarle de los niños... Para relajarme... Porque ya sabemos cómo son los niños... Y a veces sacan de quicio... Me fumo un buen leño... Y yo me quedo relajado... Pero tú... ¿Qué me estás contando? Pero tú... Tú... A mí... ¿Me estás pasilando? O... O... Esta llamada... Escúchame, Carla... Has cogido mi denuncio... Y me has llamado... No, porque veo... Que eres una persona... Que necesita a alguien... Que enderece a los niños... Porque seguramente... Seguramente los niños... Te han salido tontos... Y les quitan el bocadillo... En el patio... Espera, espera... ¿Qué has dicho? Que yo soy una persona... ¿Qué? Escúchame... Déjame hablar... Y luego juzgas... Te he llamado... Porque veo... Que seguramente tus niños... Te han salido tontos... Te han salido... Porque los tratas como mantequilla... Y les quitan el bocadillo... En el colegio... Y con una hora... Que me los dejes a mí... Yo los enderezo... Van a saber hasta... Vamos... Hacer abdominales... Mira... Mira, tú me los dejas un par de horas... Y el niño pequeño... Te sabe robar un coche... Te hace el puente... Vale... Yo voy a enseñarle cosas valiosas de la vida... Ahora te lo voy a contar... Escúchame una cosa... ¿Qué? Como tú vuelvas a hablar mal... De mis niños... Yo... Como me vuelvas a llamar... Este número... Te lo juro... Te busco... Te encuentro... Y ya no va a ser la policía... Voy a ser yo, eh... Es que te voy a partir la cara... Tus niños... Oye... Tus niños... Consumen... Me estás tomando el pelo... Espero que sea una tomadura de pelo... No, no... No hay ninguna tomadura de pelo... Además... Soy caldo... Vaya... Vaya tipo de persona... No... No pulses las teclas... Que te estás poniendo nerviosa... Oye... ¿Alguno de tus hijos ve YouTube? ¿Youtube? Sí... 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 Alguno lo ve... Alguno lo ve... ¿Y a qué ven? ¿Qué ven? Porque... ¿Qué ven en YouTube? Pero... Pues mira... No sé... Porque yo no entiendo... Pero... El mayor sí que ve... A Willyrex... Wismichu... O algo así... ¿A Willyrex? Pero bueno... Es que me da lo mismo... A Wismichu... ¿Ves? Ese es un tonto... Así te ha salido el niño... Que necesitas que te lo eduquen... Oye... Ponte el móvil en la boca... Ponte el móvil... Ponte el móvil... Escucha... 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 Iría a verte ahora mismo... A dejarte las cosas claras... Pero me quitaron el carnet... Me tienes a mí... A ver... Ahora mismo... Vente... Hombre... Vente... Oye... Mira... Te voy a colgar... ¿Sabes? Eh... Payacho... Eres un payaso... No me llames más... ¿Vale? Esto... Me sirve de anécdota... Porque yo no sé si... Reírme... Apuntármelo... O... Dejarlo en mi currículum... Escúchame... Voy a ir... Escúchame... Voy a ir a tu casa... Y me voy a llevar a tus hijos de putillas... Ah, sí... Pues a lo mejor vienes... Y te llevas a... Mis hijos de putillas... Y yo te pego una puntilla... En toda la boca... Payacho... Hay que enseñarles... Cosas de la vida... A tus hijos... Que los tienes ahí empanados... Seguro... Viendo... A Willyrex... Se tienen que comer unos buenos senos... Tus hijos... Dime, Carla... Eres un payaso... O sea... Te vas a reír de tu puta madre... Te vas a reír de tu puta madre... Porque a mí no... No me das el trabajo, ¿no? No me das el trabajo... Siempre me pedís que llame luego... Para decir que es una broma... Pero... Es que... Ha apagado el teléfono... Y ha pasado ya... Dos horas... De verdad... Dos putas horas... Que me he ido a ver la tele y todo... Y sigue con el teléfono apagado... Y... Yo quiero subir el vídeo... Así que oye... Si estás viendo el vídeo... Es una broma... Eh... No me gusta... Pegarle en el pecho a niños... Y... Ya está... Ahí... Canal Parlamento... Esto es curioso... Porque te conecta con el Parlamento... ¿En serio hay alguien que ve esta mierda? ¿A quién le importa ver esta basura? También tengo un canal de tarot... 24 horas... Que está muy bien, ¿no? Este es increíble... Mira... Cristina... Está dando aquí el futuro... Voy a llamar a Cristina... A ver si me lo coge... Para ofrecerte una relación de pareja... Pulsa la tecla 1... Para entrar en directo... Yo no sé... Me va a salir la broma... Por 50 euros... Me cago en toda la puta... Hola... Hola... Eh... Soy Raúl... Tengo 22 años... ¿Me puedes llamar Willyrex? Que me gusta más... Raúl... Si no es ningún problema... ¿Me podrías llamar Willyrex? Si no te importa... Es que le tengo más cariño a ese nombre... Si me hablas un poquito más alto... Vale... Muchas gracias... Bueno... Pues porque estoy teniendo problemas con el trabajo últimamente... Si quieres sí... Yo no tengo ningún problema... Dime... ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Yo lo que quiero es que me comas los huevos... A tomar por culo... Si... Y que quieres... ¿Puedes apagar el volumen del televisor, por favor? Continuamos aquí en directo... Con todas las minis... Concretamente libres y disponibles... Y además por ahí... Iba con retraso... Pero que te cagas la emisión... Pero me he atendido de verlo... ¿Qué tal? La primera... ¡Ehi! Pero que pasa chavales, todo bien , todo correcto y yo que me alegro Esta mañana estaba aquí en casa, buscando en internet cosas de Pokemon GO juego al cual estoy muy viciado pero que muy viciado de verdad Es muy adictivo y de repente me he cruzado con unos foros que la gente ahí empezaba a hablar sobre el juego y me he cruzado con este mensaje Reclutamiento de entrenadores por el barrio del Cabañal Soy del equipo Valor Rojo y busco compañeros para quedar y ir en moto a gimnasios rivales Rivales escrito como un orto A conquistar gimnasios El barrio del Cabañal ya lo tengo entero Responde a este post o manda whatsapp al un número de teléfono Si te interesa apuntarte soy el mejor y conmigo tú también podrías serlo O sea esta persona busca compañeros, gente para montarlos en la moto E ir a otros barrios a conquistar gimnasios Y yo como soy así un poquito cachondo pues lo he llamado Hola Hola, mira es que he visto tu mensaje en el foro de los Pokémon Sí, sí, dime Tú buscas entrenadores Sí, para los Pokémon en el Cabañal De la zona... Tú eres del Cabañal, ¿no? Sí, sí Yo también soy de ese barrio Pues eres la primera persona que me llama por el anuncio No te había llamado nadie aún Nadie Tú eres del equipo Rojo Sí, yo soy del equipo Valor Rojo Valor Rojo Vale, yo soy del equipo Amarillo Plátano ¿Entonces para qué me llamas a mí? No entiendo Es que no te llamo para unirme a tu equipo A mí eso no me interesa Te llamo porque... Vamos a ver, ¿cómo te digo yo esto? No me voy a poner la función para eso Ya, pero es que te llamo para otra cosa Es que estoy hasta los cojones de ti No sé cómo decírtelo ¿Qué estás hasta los cojones de mí? Sí, porque te llevas todos los Pokémon buenos de la zona ¿Entiendes? Tienes al barrio de Cabañal Ya arrasado No quedan Pokémon buenos Vas por la calle y solo salen Pidgeys O Zubats Y estoy hasta los huevos Y sé que eres tú Que estás ahí todo el día con el móvil Me estás diciendo que yo Y los de mi equipo Te estamos jodiendo a ti El capturar Pokémon Correcto Salgo a la calle Pidgeys Venga Pidgey Venga Palomos Venga Hombre, por favor Tengo tanto Pidgey Que me puedo montar una pajarería Hombre Pues que quieres que te diga Vete a otro sitio a capturar Pokémon Y a mí déjame hacerlo que yo vea No, no, no Vamos a ver Yo soy de este barrio de toda la vida Yo soy de este barrio de toda la vida Y yo tengo derecho a estar aquí cazando Pokémon Ah, y yo no tengo derecho Pero no todos, por favor Pero no todos Que te los llevas todos Pero por qué no puedo capturar yo Pokémon A ver, a mí que un tío me llame a esta torre de la mañana Para decirme que no puede capturar Pokémon Pues no me hace mucha gracia Si quieres que te diga Escúchame una cosa Escúchame Te lo estoy pidiendo bien ¿Vale? Sí, sí Si me estás hablando perfectamente Vale Te lo estoy pidiendo bien A mí me parece bien que juegues Y que captures Pokémon Pero también deja algo para los demás Por favor Pero no te das cuenta de que yo y mi equipo Que somos 11 11 y queríamos alguna persona más para irnos por ahí Arrachar Pokémon por fuera Me estén diciendo que por nuestra culpa Un equipo de mierda ¿Cómo que un equipo? Vamos a ver Tú no sabes el equipo que yo tengo Mira, pues porque nosotros vamos de incógnito Nos camuflamos con el ambiente Claro Lo que sé Te camuflamos a ti son los Pokémon Que por eso no pasa ni uno Mira, me estás tocando ya los huevos, eh Escúchame una cosa Escúchame una cosa Somos del mismo barrio Y tarde o pronto te voy a encontrar por ahí cazando Pokémon Y ese día Y ese día lo vas a pasar mal Que yo lo voy a pasar mal ¿Sabes por qué? A ver, dime Mira Nada más te enganche Te voy a meter un puñetazo Que te voy a registrar en la Pokédex del hospital Te voy a meter un puñetazo Que te voy a registrar en la Pokédex del hospital más cercano Escúchame una cosa Aparte de eso Lo que voy a hacer es cogerte el móvil Y te lo voy a tirar al suelo ¿Vale? Te voy a partir el móvil como te vea Por mi puto barrio Capturando Pokémon, eh Te parto el móvil Te juro Te juro que como tú Vengas y me tires el móvil al suelo Cuando tú me veas por ahí Te juro que llamo a las 11 personas De mi equipo ¿Eh? Y que vayan a por ti No, no, no ¿Y qué vais a hacer? ¿Me vais a pegar con el Bulbasaur? ¡Oh, qué malote! Te voy a tirar de la cara Escúchame, ¿qué nivel es tu Bulbasaur? ¿Tienes el Bulbasaur? No, yo tengo... Mi mejor pongo un Charizard Charizard, escúchame, ¿qué nivel es? 820 Venga 820... Tú tendrás un Charizard 820 Pero yo tengo un puñetazo nivel 2000 ¿Qué tú? Mira, mira, chaval, va No me toques más los huevos Y vete... Vete a trastornar a las Pokémon Que por lo que veo Te está trastornando esta, eh Escúchame Esto lo solucionamos Por las buenas O por las malas Y reza Solo quiero que te calles la boca Y toca madera Para que yo no te encuentre Porque tarde o pronto Te voy a encontrar, eh No lo dudes ¿Pero qué dices? ¿Cuántos gimnasios tienes en la zona? Conquistados ¿Para qué quieres saber eso? Dime Dime cuántos tienes ¿Pero por qué te tengo que decir eso? ¿Tienes más de uno? Sí, tengo más de uno Vale, pues ahora lo voy a mirar en mi móvil ¿Cuántos tienes? Voy a ver en cuál estás Voy a coger una silla Y me voy a poner en la puerta del gimnasio Para que... Para verte llegar de frente Te quiero ver la carita esa que llevas Como yo te veo ahí con la silla Te juro que la cojo Y te la estampo en la cara ¿Pero tú qué vas a coger? ¿Tú qué vas a coger? Mira Antes de que... Mira, yo soy como un ninja ¿Vale? O sea, la manera en la que tú vas a ver Que yo estoy por ahí No va a ser el verme Va a ser el notar Que te empiezan a caer hostias del cielo, vamos Y tú, escúchame Y tú Y tú Impactrueno contra mí No va a tener efecto ¿Vale? ¿Te estás cachonando a mí? No, no, no Yo no Si eres malo Si eres malo Y no sabes jugar Mírte a la playa store esa Y miras las instrucciones Porque por lo que veo No sabes ni capturar Hay que tirar Pokémon Escúchame Yo sé capturar Pokémon perfectamente Pero estás todo el día ahí Y me los quitas todos El otro día me detectó un Pikachu Me acerco y ya no estaba ¿Por qué? Porque seguramente estabas tú por la zona ahí Ahí Yo me lo curro Yo me levanto a mis horas para las Pokémon Si no te levantas a tus horas Pues te fastidia Ah, tengo que ponerme el despertador Para cazar Pokémon en mi puto barrio Escúchame Mi abuelo defendió el barrio en la guerra civil Tengo más derecho que tú Como si tu abuelo es un Pokémon ahora, ¿vale? Me da igual No, no, en serio Mi abuelo es un Pokémon fósil Porque este ha muerto ya Escúchame una cosa Escúchame una cosa Vamos a tener problemas tú y yo Yo te voy a estar esperando en la puerta del gimnasio Que un tío me llame a las 11 de la mañana Para decirme Para decirme a mí Que no le dejo capturar Pokémon Escúchame, mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Ya he visto que tienes aquí un gimnasio por la zona Ahora voy a ir y te lo voy a reventar Venga, prueba Voy a matar a todos los putos Pokémon Y una vez lo tenga conquistado yo Te juro que voy a ir con los 11 de mi equipo A ver, a ver si tan chulo eres Escúchame una cosa Voy a conquistar el gimnasio Y te voy a esperar allí Porque no vas a poder evitar venir Para reconquistarlo Pero no lo vas a reconquistar con impactruenos Ni con lanzallamas Ni con látigo cepa de mis huevos A puñetazos lo vamos a hacer Venga, me parece bien ¿Cuántos sois en tu equipo? ¿De mierda? Somos yo y mis músculos Venga, venga, venga Vete a otro sitio Escúchame, que Escúchame Eres un acomplejado Que tienes la buqueteis más vacía Que yo que sé Escúchame Que yo estoy muy loco, eh Que yo ahora mismo Voy muy drogado, eh Yo ahora mismo voy Muy drogado Así que Te aseguro Que encontrarte conmigo Por la calle No va a ser bueno, eh A mí se me va mucho la olla, eh ¿Dónde vives? ¿Que dónde vivo? Yo aquí en el Cabañal Por la zona En el barrio Vale, vale Me parece bien Pues esta tarde Te vienes al gimnasio Te plantas la silla ahí Y yo te la estampo en la cara Así tan chulo eres Y tan brojo Vale, a ver si es verdad, hombre Y luego te voy a invitar a comer Fíjate lo que te digo ¿Te apetece comer? ¿Te apetece comer conmigo? Sí, me apetece comer Sí, claro Venga, cuando quieras Te voy a invitar A ver qué te parece el menú Un plato combinado De patatas Un filete de carne Y patadas en el estómago ¿Qué te parece ese plato? Pero tú eres gilipollas, tío No, no, tú eres gilipollas Hazte no mirar, eh No, me estás tomando ya los huevos Que me vaya a capturar el Pokémon Y si te llegas a medir Es que si me vas a dar patadas En el estómago En el plato combinado No, no, no Mira Esto lo podemos solucionar Por las buenas O por las malas Me da igual cómo solucionarlo Me la fuga Como si no lo solucionas Tú eres un Pokémon tipo tonto Es lo que eres Está tipo planta Tipo psíquico Tipo agua Tú eres tipo tonto ¿Eh? Si yo te pudiera capturar Saldría Enhorabuena Pokémon tipo tonto Registrado en la Pokédex Escúchame Espero que lleves ultra pociones Porque de la paliza Que te voy a dar Vamos Un revivir Y una hiper poción Vas a necesitar Ya nos veremos esta tarde Por el barrio ¿Vale? Parguela Que eso es lo que eres tú Un parguelita Parguelita Espectacón Espectacón Oye ¿Hola? ¿Tú quién eres? ¿Qué le estás ven a decir a mi hijo? ¿Qué le vas a pegar? ¿Puede ponerse su hijo, por favor? ¿Perdona? Que se ponga a tu hijo No, no Perdona un momento ¿Me estás escuchando? ¿Tú quién eres para decirle a mi hijo Que le vas a pegar? ¿Me lo puedes explicar tú a mí? ¿Pero qué? ¿Qué es una broma? ¿Qué es una broma? No, una broma ni mierda ¡Socapullo! ¿Pero qué es broma todo? ¿Qué es broma? No, es que me da exactamente igual ¿Tú sabes que yo soy juez de paz Y sé mucho de leyes? ¡Socapullo! Bueno, yo tengo Y yo también tengo un Bulbasaur Escúchame ¿Qué es una broma todo? Que se ponga a tu hijo Que me digo que sea una broma ¿Qué es una broma? Que no me cuentes tu vida tampoco ¿Qué es una broma? Pásame a tu hijo Pásame a tu hijo ¿Sí? Oye, ¿qué es una broma? No, tío, me habías asustado Mucho Pokémon Pero has llamado a tu madre ¿Eh, cabrón? Hombre, yo no lo voy a llamar, tío Que un tío me estoy diciendo Para pegar No, tío ¿Qué es una broma, tío? Es una broma Esto... No, no ¿Te importa que lo suba a YouTube? ¿A YouTube? Claro Lo iba a subir igual, ¿eh? Pero... Pero... Queda bien que te pida permiso Tranquilo que no aparece ningún nombre Ni aparece nada Tú no te preocupes Que nadie va a saber quién eres tú Vale, pero escúchame Te juro que estaba cagado Porque digo Cuando me has dicho No sé que ibas drogado Me he cagado Te lo digo en serio Que voy muy drogado Te ha gustado eso, ¿eh? Mi madre, mi madre Al final de la conversación Contigo Estaba en la puerta Mirándome como diciendo ¿Qué pasa? Porque no paraba de gritar yo Oye Que muchas gracias Por tomarte las cosas con humor Un abrazo Venga Venga, hasta luego Adiós, adiós Como sigo haciendo estas bromas Un día es que me van a apuñalar Por la calle De verdad, ¿eh? No voy a salir de esta Pero bueno Espero que os haya gustado Y si queréis más Pues darle a like, hombre Demostrad aquí vuestro amor Me cago en la hostia Venga Hasta luego Que por qué ya no grabo vídeos Con Wismichu Hostia Esto es algo Que me pregunta mucho la gente Y la verdad Es que hay varias razones Una de ellas Porque siempre se mea en la tapa En la tapa del váter ahí Y eso da mucho asco Siempre que viene a casa Lo hace Por eso ya nunca le invito a grabar Y en los shows También lo hacía Y por eso dejé de hacer shows con él Y es algo que es que Me pone muy malo No puedo No puedo con eso La segunda razón Por la que ya no grabo Con Wismichu Es que cuando vengo a su casa A grabar y tal Se me pone a enseñarme figuritas E historia Mira esta Mira el triclimón este Que me he comprado Y yo ya estoy hasta los huevos La verdad es muy pesado Se pone muy pesado Con las figuritas Y ya figurita mis huevos Un poco Ya es que estoy cansado No, 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 no Yo de Wismichu No quiero saber nada Lo siento de verdad Pero paso, paso, paso Que no, que paso, que paso Oye, que no Que no Me cago en la puta Que no, eh Que Wismichu Nada de nada Paso de él Completamente Hola Hechizo de la vagina ¿Cómo? Utiliza el hechizo de la vagina Elena que re... Experta en el hechizo de la vagina ¿Pero cómo es? ¿Cómo que es el hechizo de la vagina? Vamos a decir que no lo explique Hechizo de la vagina Suena bien Hechizo de la vagina Es como un ataque de Dragon Ball O algo así, tío Debe quitar muchos puntos, eh Por favor Por favor Sí, dígame Hola, buenas tardes Buenas Mira que estaba leyendo aquí en Mil Anuncios Y he leído esto de el hechizo de la vagina Sí ¿Y me puedes explicar brevemente en qué consiste, por favor? Vamos a ver No, esto es como todo La Coca-Cola no te dice su fórmula Vale, pero... El hechizo que es efectivo y está Vale, pero ¿Para qué sirve este hechizo, por ejemplo? No quiero que me digas cómo se hace Porque entiendo que es secreto profesional Pero ¿Para qué sirve? Pues una vez para que esa persona Solo esté contigo No desea a nadie más Vale, pero por ejemplo Si yo quiero que mi pareja siempre esté conmigo El hechizo se lo haces a ella A los dos O sea, hace una cadera a los dos Pero, por ejemplo ¿La vagina de mi pareja tiene algo que ver en esto? Vamos a ver Es una forma Es un hechizo que se ha calificado siempre con ese nombre Pero luego no tiene nada que ver realmente Simplemente el hecho de que Ante que esa persona no le apetece estar En relaciones sexuales con nadie Solamente con la persona Ah, digamos que hackeas un poco La vagina de mi pareja O sea, le metes un root Simplemente no le apetece Estar con nadie más Ni le llamas eso Rooteas la vagina de mi pareja, ¿no? Le metes ahí un No, hombre, no Sí, a ver Es cachandeo No, a ver, escúchame Es como cuando te bajas un programa en internet Y solo tiene dos meses de prueba Entonces tú craqueas Me parece un poquito cachandeo No, no, pero que en serio No me... No, 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 por favor En serio se lo digo No me quiero reír de usted Ni de su trabajo Lo digo muy en serio Simplemente me ha creado mucha curiosidad Nada más Es un enfoque de que esta persona no tiene apetencia sexual con nadie más que con la persona que se trabaja Vamos, un craqueo Ah, sí, pues por lo menos Vamos, si lo quieres llamar así Vale, o sea, sí Vale, vale Es que, a ver, yo soy informático Sí Y siempre me tomo las cosas como ejemplos de informática O sea, no me quiero reír de usted Se lo digo en serio, eh Pues nada, imagínate que estás hackeando un ordenador Vale El ordenador cuando lo hackeas hace lo que tú quieres, ¿no? Básicamente, por eso digo Es como una página que está en programa de prueba Ha hackeado un chocho Sí Él le mete el craqueo y es para siempre Como el Sony Vegas todos, ¿no? Que nadie lo ha pagado No hay nadie en el mundo que haya pagado Sony Vegas No conozco a nadie ¿Tú has pagado Sony Vegas? Vamos, que te puedes divertir mucho con lo que ponen en los anuncios No, no, ya, ya, ya Ya te digo, oye, pues muchas gracias y muy amable Hechizo de la vagina, tío Parece un ataque de Dragon Ball Gracias por atenderme Hechizo de la vagina Ven, hasta luego Sí Hola, ¿qué tal? Hola, buenas Hola, buenas Mira que he visto el anuncio Sí El de cuidar perros Sí, sí Vale, era para ver si estabas interesada Porque yo me voy a ir de vacaciones Sí Y me interesa que cuides de mi mascota No es un perro, pero bueno, es una mascota igualmente Vale Vale, ¿me puedes ir a la mascota, por favor? Eh, sí Es un Bulbasaur Buah, no sé lo que es, pero La cuidaríamos entre dos personas, ¿vale? Bulbasaur Porque... Sí Porque estoy yo y mi prima, ¿vale? Bulbasaur La verdad es que viene bien que haya dos personas Porque es una mascota así bastante grande Y a veces para controlarla y tal viene bien Así que... Vale Perfecto Y... Y... A ver, para ya, para ya, por favor Para ya Para ya, Bulba Por favor ¿Tienes internet a mano? No, ahora mismo no Porque he salido y no tengo nada Vale, pues a ver si puedes... Es que, a ver, normalmente la gente se asusta Cuando les digo de cuidar un Bulbasaur La gente dice Ostras, esto es muy grande No sé si lo voy a hacer bien Puedes buscar en internet Una foto de un Bulbasaur Y me llamas A ver... Mira, yo la apunto Yo la apunto Y luego te llamo si quieres Sí, vale Busca la foto Y si te parece bien Me llamas, ¿vale? Vale Venga, hasta ahora Venga Hasta luego Esto nos suena como un látigo a cepa Que puede usar un látigo a cepa Está dispuesta a cuidar de un Bulbasaur Sí, va a cuidar de un Bulbasaur De hecho, te volverá a llamar Si no te llama, guarda este número Si en cinco minutos no te llama La llamamos nosotros Vale Sí Hola Hola Era para saber si habías visto La foto del Bulbasaur Sí, no El personaje de Pokémon Bulbasaur Sí, pero bueno Yo lo tengo en casa Sí, ¿no? Y era... Bueno, ¿te interesa cuidarlo o no? Bulbasaur Mira, escúchame Que si estáis pa' cachondeos Os vais a cachondear de otra, ¿vale? Bulbasaur Hablas como Iniesta, ¿no? Un poco Hablo como ¿quién? Como Iniesta Sí, como tu madre también Hola, buenos días ¿Me escucha? Sí, sí, claro Vamos a ver... Mira, mi nombre es Roberto Le llamo de la empresa de marketing Pero lo que quería decir es que, bueno, la foto da mucho miedo Y claro, yo os quería ayudar a hacer un cartel como Dios manda Porque, claro, esto la verdad es que no incita mucho a llamar Parece que da la sensación de que estás llamando a la muerte Bueno, es un punto de vista, bueno, comercial Sí, yo solo estoy para ayudar, ¿eh? O sea, no quiero ni mucho menos atacaros o que os sintáis ofendidos Yo simplemente me dedico a esto Hago carteles Y este lo encuentro un poco... un poco agresivo Estoy aquí con mi compañero ¿Tú qué opinas del cartel? Yo creo que le hace falta un eslogan potente Por ejemplo, hago voodoo y pasa esto Y lo dejas en puntos suspensivos, ¿sabes? Hago voodoo con chica gamer También puede funcionar bastante bien Aunque luego sea más fea que cagar para dentro Pero ya por el simple hecho de meterla ahí Ya suele funcionar Hago voodoo y lo que pasará después te sorprenderá Exactamente Pones, no sé... Hago voodoo con mi novia Círculos y flechas en el cartel Eso llama bastante a la gente Lilian, ¿sigues ahí, Lilian? Sí, sí, te escucho ¿Entiendes? Entonces, son técnicas de marketing un poco avanzadas, ¿no? También a las 300 llamadas pueden hacer un especial Especial 300.000 voodoo Sí, algo así Y un poco de peloteo, gracias a todos Por haber confiado en mi voodoo Porque gracias a... A vosotros A que me llamáis, mi voodoo ha aumentado Mi voodoo es más du He cumplido un sueño como budista No, los budistas no sois los que hacéis voodoo Perdón Se me ha ido la perona, tío Si te sientes como un perro abandonado Yo busco esclavo sumiso Sí Hola, buenas Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira, que he visto el anuncio este de... Bueno, si te sientes como un perrito abandonado, etcétera Ajá ¿Cuántos años tienes? 23 23 23 ¡Uh! Y eres un perrito malo, muy malo ¡Uh! ¿Y quién está ladrando? Yo, como buen perrito abandonado ¿O tienes un amigo ahí al lado? Tengo un amigo, pero no está ladrando ¡Miau! Está meando Y a los dos de vosotros no parece que os vas a cagar patas abajo Si no tenéis con qué jugar, ir a jugar en la consola ¡Uh! No, no me gusta Ya me he pasado el Animal Crossing ¿Sí? Hola Hola, buenas Hola, mira, que he visto tu anuncio Ajá, bien El de salir de fiesta Ajá Y nada, que estoy aquí con una amiga Nosotros... Bueno, nosotras también somos de Benidorm Hola Hola Y nada, que también... Bueno, hemos venido aquí de vacaciones unos días Ajá Y la verdad es que no conocemos a nadie No tenemos con quién salir Y queremos un poquito de marcha Igual que nosotros, ¿no? Genial Buscamos lo mismo, ¿no? Claro No sé si lo llevamos ayer Ah, nosotras ya llevamos... ¿Cuánto llevamos ya? ¿Una semanita, no? Sí, una semanita por aquí, sí Ajá, muy bien Y nada, la verdad es que los chicos de aquí son muy aburridos Muchísimo Y además los alemanes están locos Son aburridos Y nada, y... No sé, ¿os interesa salir con nosotras un día? Claro que sí ¿Y qué os apetece hacer? Lo que... no sé ¿No sabes? Yo, yo sí sé lo que te haría ¿Sí? Sí, yo lo sé, lo sé El que haría ¿Tú cuál eres? ¿El de gafas o el otro? No, el de gafas es mi tío ¿Es tu tío? Ah, es cierto, tío y sobrino Sí Bueno, pues mira, tú al de gafas Sí Dile que le comería todas las gafas Y a ti te comería lo que quisieras Oye, pero este déjenmelo a mí Bueno, no sé, los vamos turnando Bueno, bueno, no... Ponemos unas copas Unas copitas, ponemos unas velas Nos cagamos en el pecho Unas copitas, así... Unas copitas... Está muy bien Sí, ¿te gusta el plan? Sí, sí, sí Genial Pues... no sé ¿Os apetece venir? ¿Me follarías por la oreja? Por la oreja no, porque no te... No te cabe No, sí, porque mira, te comento Yo tengo unas dilataciones ¿Sabes lo que son las dilataciones? Sí Y tengo unas dilataciones muy gordas Sí Y por ahí te entra lo que quieras A ti te va a entrar, ¿no? A ti te va a entrar, seguro Sí, pues también te follas todo a la oreja ¿Os follas todo a la oreja? Uy... ¿Y estaríais dispuestos a poneros algún disfraz? Que con las copitas del norte No, te disfrazarías de cualquier cosa Qué bien También tenemos un disfraz de Pikachu ¡Uh! Te voy a capturar en el Pokémon GO Si te disfrazas de Pikachu Te voy a comer toda la Pokéball La Pokébola ¿Vosotros dónde estáis? ¿De qué? ¿Vosotros dónde estáis? En una calle que hay paralela al paseo Eh... ¿Avenida Miterránea? No, ya hay paralela ¿Has visto a mí que paralela al paseo? ¿Paralela? Sí ¿Y paralelo? Paralela, sí ¿Pero para quién? ¿Para quién? ¿Pero para Lela o paralelo? Para Lela ¿Y quién es Lela? ¿Pero para quién es la calle? No sabe cuál es la calle para Lela Pero... A ver... Lela, ¿quién es Lela? Que me celo de la Lela esa, ¿eh? Pero... ¿Pero para quién es la calle? Oye ¿Pero está quedando con nosotros o con Lela? Yo sé ¿Pero qué? ¿Quién es Lela? ¿Se han hecho la calle para Lela? No O ahora que hay que ir justo al lado Ah, curioso ¿Al lado de Lela? ¿Quién es Lela? Pero dime quién es Lela, por favor Lela, no viene ¿Entonces para qué va a quedar con Lela? 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 ¿Quién es Lela? ¿Quién es Lela? ¿La calle para Lela? Pues sí que debe ser importante, Lela, para que le hagas una calle A ver, a ver Pero tú que A ver Si tú quedas a las A las 7 con Lela ¿A qué hora puedes quedar con nosotros? Para A las 5 Por el culo de la Inco No, pero si a las A ver, a las 5 has quedado con Lela ¿No? A ver ¿A qué hora había quedado con Lela? ¿A qué hora has quedado con Lela? ¿Espera que te responda? No, te respondo tú ya solo ¿Eh? Y si te respondes tú solo, te respondo yo ¿Yo solo? ¿Quién es solo? A ver Yo es que no lo entiendo Desde que ha salido... Desde que ha salido Lela ¿Quién es Lela? No, 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 no No, 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 no ¿Quién es Lela? Con mi cuello como a Lela, jodá, barba ¡Woooooooo! ¡Qué grande! Claro, claro, claro Se lo ha sacado al final, eh Sí, sí, sí Le ha costado... Joder, le ha costado pues... 8 minutos, tío ¿Por qué dejé de grabar con Auronplay? Pues... Porque me cago en este pudo Sí No, 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 yo de Wismichu no quiero saber nada, lo siento de verdad, pero paso, paso, paso La última vez que grabamos juntos, la de llamando a suscriptores El tío se fue de casa y me llama Y dice, oye, sal a la entrada Que te he dejado un regalito Este no lo tires, por cierto Y obviamente lo tiré Obviamente lo tiré Yo pensé que había sido mi perro, pero con ese tamaño no podía ser de mi perro No Que no, que no, que paso, que paso Oye, que no, que no Me cago en la puta, que no, eh No, no lo aguanto No lo aguanto, de verdad, o sea, no puedo, yo no ¿Vamos a grabar ya, o qué, hombre? Venga, coño Vamos, hostia Vamos Ok, hay un tío aquí Que dice Vendo leña Mucha leña O sea, vende muchísima leña Vende leña O sea, el tío vende leña Entonces lo voy a llamar Con el helio Haciendo de niño Y le voy a decir Que quiero quemar el colegio Venga Para prenderle fuego A tomar por qué Hostia, me ha petado algo aquí dentro, eh Le he dado demasiado fuerte Te lo has metido Te lo has metido mucho, eh, a eso Es que imaginas que me quedo con voz de pito Bueno, no habría mucha diferencia Habría mucha diferencia Se te pone el pecho como Jordi White, así, tú, inflamado El pecho lata que tiene Sí, hola, mira, el Aarón este ve el futuro, ¿verdad? Sí ¿Y por qué no vio que se iba a quedar calvo? Eso es una espinaca Para, 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 eso es una espinaca ¿Por qué tiene una foto de una espinaca? Vamos a llamarle Que se lo vamos a preguntar Es una espinaca y un chorizo, tío Hola, buenas, dígame Mira, te llamo porque he visto tu anuncio Vale, de amarres en 72 horas Sí Y he visto las fotos, ok Que tienes aquí dos fotos Sí Y te quería preguntar Que, que, que Si son espinacas, tío Porque tienen una pinta cojonuda Si son espinacas, no Esos son los que caga tu padre y tu madre Gilipollas Bueno, mi Vale Me ha dejado sin palabras Son espinacas, Pau Esos son espinacas Casa metálica doble puerta Ahí podemos decir si Podemos decirle en plan Oye, ¿y tiene baño? ¿Cuántas habitaciones tiene? Hola, buenos días Buenos días Hola, mira, es que he visto el anuncio aquí de Caseta metálica doble puerta Sí Pero en lugar de doble puerta puede ser una No Es que a mí esto de la doble puerta A mí no Nunca me ha gustado, ¿sabes? Hay gente que dice Tengo doble puerta Y yo le digo Pues tú eres tonto Porque no me gusta Bueno, es como todo Si quieres meter maquinaria y tal Pues es como de la doble puerta Por eso a la mayoría A la gente le gusta doble puerta ¿Tú qué opinas de la doble puerta? Es que a mí me gusta Solo una puerta La puerta es de entrada o de salida Es lo que te comento, ¿vale? Que normalmente una tesota de jardín Pues se usa para meter maquinaria, ¿vale? Y se usa para meter... Yo es que quiero meter cadáveres Perdón, repite Digo que yo lo que quiero es meter cadáveres ¿Cadáveres de qué? Cadáveres de gente De frente Sí Y claro, la doble puerta Llama más la atención que no una Claro Pero... Claro, yo veo a alguien con dos puertes Y digo, esto oculta algo Este no es trigo limpio ¿Para forense o poco? ¿Eh? No, no, para forense no Para asesino Ah, para asesino Sí Y entonces, y luego... Y tú eres el siguiente ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Los comes o algo de eso? Me los folles Ah, te orgullas Joder, manche ¿Y qué te va a decir? ¿Otra cosa? Yo los abrazo por las noches Tú eres gilipollas, ¿verdad? Un poquito ¿De acuerdo? Vale Lo siento, perdón Perdón Ha ido escalando el tema, ¿sabes? En plan... Joder Yo hemos empezado fuerte, ¿no? Hemos empezado hablando de casetas Y hemos terminado hablando de follarnos cadáveres Bueno, no está mal Está bien, está bien No está mal, no está mal ¿Usted qué es lo que busca? Yo busco triunfar en la vida El secreto O sea, si hay un abrecaminos Sí Esto se realiza en... Es un ritual que es 100% efectivo para toda la vida Sí Se realiza en 14 días O sea, no caduca, ¿no? O sea, es una licencia, no es trial Vale, vale A ver si me va a salir luego el mensaje este de que caduca en tres meses, ¿sabes? En el trabajo, en el amor, en todo Es un abrecaminos en todos los niveles Un ritual... A ver, nosotros tenemos un negocio Está craqueado Un negocio un tanto especial, ¿vale? Y nos está costando un poco llevarlo a cabo Sí Sí, que salga a flote Y es que nunca mejor dicho lo que saliera a flote Porque nosotros vendemos chubasqueros para peces Y nadie compra chubasqueros para peces Y claro, hemos empleado mucha pasta en esto Y ahora no sabemos cómo seguir avanzando No sé si es... Chubasqueros para peces Chubasqueros para peces Pero a ver, ¿son espinacas o no? Eh, tío, ¿por qué no te vas a tomar por culo y me dejas tranquila? Me está llamando, tío Cógelo ¿Diga? Sí, dígame Perdona, no sé qué... ¿Tiene una llamada perdida? Ah, sí, eh... ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Porque estamos llamando a gente... Leña, leña, leña Leña Leña, me imagino Bueno, mira, te comento Yo tengo 12 años Y estoy buscando leña para quemar mi colegio Joder, tú no nos mandas, no te vas a tomar por culo Sí Popeye el marino soy Sentado en un almohado ¿Tú me has dicho, padre, que es que cuando te dice, hijo mío, estaba pensando en la musaraña que te ha salido tonto? ¿Ha salido tonto? ¿O es que eres igual de tu padre de tonto? Copiando espinacas, besando a la flaca Popeye el marino soy ¿Pero son espinacas o no? Hostia, podemos decir... Llama aquí y dile que he visto el anuncio y es que la de la foto es tu mujer ¿Por qué coño ponéis a tu mujer? No, que eres tú, que eres tú con tu mujer Que esa foto es de tu boda Que por qué coño está puesta en un anuncio Hola, muy buenas Mira, le llamo por el anuncio que tiene puesto en una página de internet sobre amarres retorno de pareja Sí, qué problemas tiene de pareja Bueno, yo no es que tenga un problema de pareja O sea, yo es que he visto la imagen Y la imagen es una de mis fotos de boda O sea, la habéis robado en Google ¿Cómo que tus fotos de boda? La foto que hay ahí soy yo con mi mujer O sea, es una de las fotos que sacamos en mi boda Y acabo de flipar O sea, ¿por qué está utilizando usted mi imagen sin consentimiento? Cámbiala, eh O sea, quiero ver cómo la cambias O sea, de verdad O te pongo una puta demanda Vale, tranquilo Vale, me oyes desgraciado, hijo de la gran puta Vale, eh, sin faltar, eh Sin faltar, me estás faltando tú poniendo mi foto ahí, eh No, no, yo no te estoy Mira, te voy a cagar en el pecho Me cago en la puta, es un normal de mierda Hijo de mi puta Qué oso, es un normal Mira, es que me voy a follar a tu abuela, chaval Espero que esté muerta Porque me voy a follarme a tu abuela, ¿me entiendes? Y luego le voy a arrancar los ojos a tu madre Y que me la voy a follar por las cuencas Que te quede claro Y luego le voy a acabarte en la boca Como no quites la imagen Te juro que te voy a encontrar Eh, voy a ir a por ti Que te quede claro No sé dónde estás Ni quién eres Pero te encontraré Insulto es que pongas mi foto, ¿me oyes? Sin respeto ninguno Que no tienes respeto por nadie No tienes respeto ni por los muertos Que yo estoy muerto, eh Que yo soy el hijo del sol Y de las estrellas Mi foto ¿Cómo que no es mía? O sea, ¿estás dudando de mí? Mira, te voy a mandar a cinco rumanos Para que te partan las piernas, ¿eh, cabrón? Y si es tu foto Estaría por internet en algún sitio ¿Y pa' qué la robas? ¿Eh? ¿Pa' qué la robas, ladrón? Aquí no robamos nada No, no, no robas ¿Y la foto qué es? Aquí no robamos nada ¿Sabes que te voy a robar yo? A ver El corazón, guapo El polvo Venta de leña Otro que vende leña Hostia, es que me va a petar los pulmones De tanto Joder, con la leña, ¿no? Sé que tiene tirón Sí, sí, sí El mercado de la leña está en auge, tío Está al auge Se va a partir la burbuja Sí, mira Vendes leña, ¿verdad? Sí, sí Vendebo leña, ¿sí? Te comento Yo tengo 13 años Y quiero comprar leña Para hacer una cosa un tanto especial ¿Para qué? Para hacer una cosa un tanto especial Usted tiene 13 años, dice Yo tengo 13 años, sí ¿Y qué quiere? Yo quiero... Ya quiero comprar leña Para... Para prenderle fuego al colegio Ah, muy bien Eso me gusta Venga ¿Te gusta prenderle fuego a colegios? Nadie me cree, tío Uf, uf, uf Qué mareo, tío Qué mareo Uf, uf Vaya subidón que lleva, tío Pero son espinacas o no? Por favor, no Son espinacas o no? Son espinacas ya Son normal Pero dime la verdad Dime si son espinacas, por favor Queremos saber si son espinacas Nada más No te pedimos nada más Pero qué cojones A ver si sigue Cambiado la foto, tío Ha cambiado la foto, tío ¿Soy el que te llamó antes por lo de la imagen? Vale, que la has cambiado Que nada, darte las gracias Vale No, no, escúchame una cosa Porque ahora hay otro problema Y es que la sombra, la sombra La silueta de la imagen de ahora Es mía también ¿Sabes lo que te quiero decir? Estás utilizando una silueta Que es mía ahora otra vez O sea, cambias una foto de mi boda Y ahora pones una silueta mía Como que una silueta Hostia, la silueta La silueta, la sombra esta en negra Con el corazón detrás De la mujer Y esa mujer es mi esposa también Todas, todas Tú no has escuchado lo de Wismichu puto amo se las folla todas Pues todas, ¿vale? Así que ya estás cambiando esa imagen también Mira, pon la foto de un cachorro, tío Pon la foto de un cachorro De un cachorrito De un cachorrito pastor alemán Y me alegras el día Al ver la foto del cachorrito Venga, va Como la ponga de madre Han pasado ya cinco días Desde que grabé Eso que acabáis de ver con Auron Y ahora Me gustaría volver a llamar A la tía de las espinacas Cinco días después Para ver si se acuerda de mí Voy a ello Oye, ¿pero son espinacas o no? Tío, ¿qué tal a mi mierda? No me moló el chico ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Te esperabas ahí un grito de la hostia, ¿eh? Te dejaba ahí Y bueno, ya sabes Travieso nací Y travieso moriré Estoy todo acelerado Porque es que acabo de hacer Una broma telefónica ¡Ja, ja, ja! Es que vais a flipar Pepinillos en escabeche Grabo esto Después de hacer la broma Porque para qué voy a hacer Una intro Si luego la broma telefónica Puede salir mal Porque esto vosotros No lo veis Pero el 90% de bromas Me salen como un culo Porque me cuelgan el teléfono O me reconocen O me... ¡Aaah! Pero esta no Esta ¡NOR! Esta vais a flipar Resulta que un suscriptor Me envió un correo electrónico Con este mensaje Hola Auron Soy Ricardo Te escribo por si quieres Hacerle una broma A un colega Tengo un amigo Que para ganar un poco de pasta Ha puesto a la venta Una Playstation 3 pirateada Y un montón de juegos También pirateados Estaría divertido Que lo llamaras Si le dijeras Que eres de Sony O algo así Y que lo vas a llevar A juicio Por vender algo ilegal Es muy asustadizo Así que igual Te puede dar juego Aquí te dejo el link del anuncio Su teléfono está ahí Es decir En el anuncio Pero lo he censurado Que luego Sois unos cabrones En el tema de la leña Hijos de puta Y nada Eso he hecho Os recomiendo aguantar Hasta el final de la broma Porque es que Vais A flipar En colorines Hola Hola Buenos días Hola Buenas Mira Llamo por el anuncio Que he visto por aquí Por internet ¿Qué anuncio? ¿El de mil anuncios? Sí Exactamente Pone que vendes Una Playstation 3 Con juegos Sí Pero ya no puedo ayudarte En ese tema Porque ya la he vendido Esa play Hace unas semanillas Ah ¿Ya está vendida? Sí Es que es algo viejo El anuncio Tío Lo siento Vale Tampoco te llamaba Para comprarla ¿Vale? Peor me lo pones Vamos a ver Yo te llamo de Sony Ajá Sí Dime Eh Hemos creado un departamento Para luchar Contra la gente Que tiene modificada La consola Y además La pone a la venta Es decir Un caso como el tuyo Eh Vale Y bueno Quiero decirte Que esto que acabas De hacer Es totalmente Ilegal Coger una consola Y modificarla Esto es algo Que no es legal Bueno Pero yo que sé También Yo que sé Pensé que sí No había problema Por eso No Sí que hay problema Y yo creo ¿Cómo te llamas? Perdona Yo Javier Javier Perdona que te diga Pero Eh Creo que sabías Que coger Y ponerle un chip A una consola Es ilegal ¿Vale? A mí no me tienes Por qué engañar Yo que sé Es que a mí me hizo El favor mi primo Un día Me dijo si quería Y bueno Ya está Me lo hizo En la play Ya está Tío No sabía que era ilegal Eso tampoco Tu primo Que es el listo Del pueblo ¿No? Por lo que parece Tu primo Que es el listo Eh El piratilla El piratas del caribe ¿No es? Que va pirateando Consolas Se dedica a eso Dame ahora mismo El nombre de tu primo Dame ahora mismo El nombre de tu primo Que lo pongo aquí En la lista Bueno pues entonces Todo el peso De la ley Va a ir en contratura Vamos a ver Vamos a centrarnos Tú has vendido De una consola Que es ilegal Has cogido Y la has modificado Metiéndole ahí Un chip ¿Estamos de acuerdo? Vale Vale Hasta ahí bien Ahora Le tienes que dar Algún tipo de explicación A Sony Pues yo que sé tío Es decir A mí Yo hablo En nombre de Sony A ti Vale Sí ¿Cómo te llamas? Si no me has dicho Ni tu nombre Yo me llamo Roberto Pero aquí se me conoce Como Agente 87 Te escucho Vamos a ver Todos tenemos problemas ¿Vale? Y la gente Cuando tiene problemas Pues Hay gente Que prefiere Robar un coche Y otros Trabajar Y ganárselo ¿Vale? Yo también trabajo Tío ¿Pero qué tiene que ver? Bueno Trabajas infringiendo La ley Javier Pero ¿Cómo que? No Yo no trabajo Infringiendo la ley Yo simplemente Eso He puesto un anuncio Con mi consola Tiene la vendida Ya está Escúchame una cosa Yo soy un teleoperador ¿Vale? Tampoco soy aquí Vamos El justiciero ¿Vale? Pero tengo muy mala hostia Soy un teleoperador Con muy mala hostia ¿Vale? Bueno pero carácter Tenemos todos Bueno pero es que a mí Me da igual tu carácter Porque tú tienes algo Que yo no tengo ¿Vale? Poca vergüenza Oye Sin faltar Por favor Porque has decidido Infringir la ley ¿Vale? Bueno tío Pero también tú Ahora me estás tocando Las narices Yo no toco nada Tú has empezado esto ¿Vale? Tú eres el culpable De esto Has cogido un producto De mi compañía Y lo has modificado Y esto a mí Pues me ha cabreado A mí ya Me has jodido la mañana Bueno y esto ¿Qué pasa? ¿Vas ahora con todo el mundo así? ¿O qué? Porque No 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 Preocúpate por ti Javier Preocúpate por ti Es que ya Me estaba comiendo aquí Un cruzán Y una magdalena Y me han sentado mal Vale por Dios Hombre Escúchame una cosa Esto lo solucionamos bien O lo solucionamos mal Yo ahora mismo ¿Eh? Yo ahora mismo Cojo el coche Voy hasta tu casa ¿Cuántas consolas tienes conectadas Ahora mismo? Pues yo aquí tengo La PS4 ahora La PS4 Pues cojo Y te la parto Delante tuyo ¿Pero cómo que me la partes? ¿Pero qué dices? Cojo Voy para allá Y te parto la consola Y solucionamos esto Mira Para empezar seguramente No sé para ni dónde vivo O sea ¿Qué me estás contando? Tengo aquí todos tus datos Javier Con Sony No se juega Bueno, bueno, bueno ¿Entonces me estás amenazando ¿O qué? Bueno ¿Eres tú El que ha infringido la ley? ¿No yo? Sí, sí Me parece estupendo Y ahora tú me estás amenazando En una conversación Que puedo tener yo también Mira No me obligues A tirarte la puerta abajo Javier No me obligues No hombre Por favor Ya esto No, no, no Esto me lo estoy tomando Lo personal Porque yo te he llamado aquí De buen rollo Para querer Con intención De solucionar todo esto Y me estás aquí vacilando Pues mira Voy a ir para allá Y vas a alucinar Javier Vas a alucinar Te voy a partir La consola Y espérate Que también No te parto una pierna ¿Qué vas a partir tú Hombre? Sí que seguro Que eres el típico Informatiquillo Gordo Que estáis sentados En su curro Aburridos Tío Mira, escúchame Soy el agente 87 Que sí, tío Que ya lo escuchaba Y a mí se me respeta Y esto lo solucionamos Por las buenas O por las malas Ahora Mira, vamos a calmarnos Javier Y te voy a decir Lo que puede pasar Vale, pues Lo que has hecho es ilegal Y yo ahora mismo Te puedo meter una denuncia En nombre de Sony Y nos tendrás que indemnizar De 10.000 De 10.000 A 15.000 euros No eres el primero Que le pasa esto Y la verdad es que Hemos ganado Todos los juicios Así que Mira Mira, te estoy diciendo La verdad, Javier Hombre, pues La próxima vez Que decidas piratear Un artículo Pues igual te lo piensas Javier Pero a ver A ver Agente 87 Escucha Que yo simplemente Tenía una consola pirata Y la he vendido Y ya está, tío Que no Pirata Pirata You are a pilot ¿Qué dices, tío? ¿Qué? ¿Ahora que hablas? ¿Inglés o qué? ¿Qué es eso? Lo que has hecho Es ilegal ¿Vale? Y lo siento Pero voy a tener que denunciarte Y no te pongas gallito No te pongas chulito Porque con Sony No se juega Bueno, pues Para empezar Pedir disculpas Mira, yo voy a poner El teléfono a grabar Para que luego lo escuche Toda Sony Quiero que pidas disculpas A todo el departamento De videojuegos Pero disculpas Disculpas por haber Modificado un artículo Estoy grabando, eh Es tu última oportunidad Pero ¿cómo que? Que disculpas Ni que nada, tío Que no Escúchame una cosa Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Tú a nosotros Nos has robado ¿Vale? Esto es así O sea, no has venido aquí Y nos has abierto la caja Y te has llevado dinero Pero sí que Has pirateado un artículo ¿Vale? Y además También has pirateado videojuegos Y esto también afecta A nosotros Con lo cual Lo justo Es que ahora Nosotros a ti Te hagamos lo mismo ¿Cómo que me hagáis lo mismo? Eh ¿Cómo decirlo? Es que Es como si hubieras venido aquí Hubieras cogido varios juegos nuestros Y los hubieras partido Nosotros nos sentimos así ¿Pero cómo que partido, tío? Ahora tú deberías hacer lo mismo Vamos a hacer una cosa Si partes un juego original De los que tengas por ahí Estamos en paz ¿Pero cómo va a partir un juego, tío? Yo te tacho de la lista Y aquí no ha pasado nada Javier, piénsatelo, eh ¿Pero esto qué es? ¿Hay una subasta o qué? ¿Esto qué piénsatelo, tío? Yo qué sé ¿Cómo que un vídeo? Si grabas un pequeño vídeo Partiendo un juego Y que digas Este vídeo es para gente 87 Yo te tacho de la lista ¿Pero cómo es un juego? ¿Un juego de los míos? Un juego de los tuyos Originales, eh No partas uno pirata Porque no me sirve Joder, macho Pero como voy a romper un... Mira, tú mismo No tengo todo el día, Javier O haces esto O te meto aquí la denuncia Y nos vemos en un par de meses En el juzgado No pasa nada Bueno, venga, va Que sigue Que vale, que sigue Bueno, grabé un puto vídeo ¿Y a dónde que hago? ¿Dónde lo mando y eso? ¿Ves? Yo ahora mismo te voy a hablar Por WhatsApp Con un número de empresa Y me envías el vídeo ahí Y cuando yo lo vea Te llamo y te digo Si sirve o no Solamente Que partas un CD Y digas Este vídeo es para gente 87 Vale ¿Vale? Vale Ahora te hablo Y me lo envías por ahí Vale, vale Venga, hasta ahora, Javier Hasta ahora De verdad Como grabe el vídeo Partiendo un juego Yo es que me muero ya Mira los pantalones Y me los he cambiado Le voy a hablar con mi número Me suba la polla Que tenga mi número Es que no tengo ni número De empresa ni polla Eso me lo he inventado Me da igual Le voy a hablar con mi número Porque como me envíe eso Va a valer la pena Me ha contestado Y me ha dicho Que ahora me lo envía Que lo está haciendo No, no, no Me la acaba de enviar Me la acaba de Me la acaba de enviar Es un vídeo Para el agente 87 No, tío Ha petado el Pro Evolution 12 Pero como alguien Se puede creer Que te llame el agente 87 Y que a cambio Te pida el petar un juego No tiene sentido Voy a llamarlo Voy a llamarlo Porque esto Estoy flipando Tío Voy a llamarlo Javier Mira que he visto tu vídeo El juego no se ha partido No has partido el CD No, bueno Pero ya está Joder Lo he doblado ahí A lo máximo que he podido Tío No ha partido Has visto Le he dado ahí dos vueltas Y no he sido capaz de partirlo Pero bueno Ya eso no funciona Ni de coña Estaba duro el CD ¿No? Sí, sí, sí Es que los hacemos Los hacemos de calidad Ajá Vamos a ver El CD No se ha partido Pero ¿Sabes lo que sí se ha partido? ¿Cómo? ¿El qué? Que El CD no se ha partido Pero ¿Sabes lo que sí se ha partido? ¿El qué? Lo que sí me ha partido Es el culo Viendo como te has comido la broma ¿Eh? ¿Cómo que broma? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿De verdad tú crees Que alguien de Sony Te va a llamar Y te va a decir Que partas un juego, tío? Hombre, yo que sé, no Me parecía absurdo Pero yo que sé Me estaba tocando la polla Y digo Bueno, pues yo que sé Lo parto Cuando te he dicho Lo de 15.000 Te has acojonado ¿Eh? Ahí, claro Es que ahí ha sido Lo que me ha tocado la polla, tío Está la cosa Como para pagar 15.000 euros Ahora, ¿sabes? Oye, que yo de vez en cuando Hago bromas telefónicas Y esto me lo ha pedido Un tal Ricardo Que se supone Que es amigo tuyo Hostia Hijo de puta El puto gordo este Mira Oye O sea Me habéis tocado la polla En el día de descanso Macho Aún me tiene el miedo En el cuerpo Oye ¿Quieres que El juego ese Era valioso? ¿Quieres que te haga un cheque o algo? Porque has parado No, no, hombre Que va Era una puta mierda, tío Que va, que va ¿Seguro? No pasa nada Sí, sí, sí No pasa nada, tío De puta madre Este grande Pues hala Pues hala Que vaya muy bien, tío Vale Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Creo que es la primera vez Que se lo han tomado bien Creo Y eso que ha partido un juego Y todo, tío En fin Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Si queréis más bromas telefónicas Ya sabéis lo que tenéis Que es que me Que no me puedo quitar La imagen de la cabeza del tío Ha ido doblando el puto juego Contra la mesa En fin Que nos vemos Ejajajaj ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Sé que muchos de vosotros Estábais esperando Un especial Halloween O algo así, ¿no? Pero tranquilos Hoy os traigo algo Mucho mejor El otro día Estaba por Instagram Ahí dando una vuelta, ¿no? Mirando un poco Y me encontré Con el Instagram Del SweetFlow ¿SweetFlow? El DJ Padrino, el que se fumaba el wifi Supongo que todos os acordaréis de este gran personaje Total, que me vinieron recuerdos y pensé Joder, que guapo sería hacerle una broma a este tío Pero es que ya le he hecho una Con lo cual ya, es que me va a reconocer Y además al Sweet Flow este Yo lo conocí en persona hace tiempo Y es un buen chaval Lo que pasa es que se pica muy rápido Tú le dices cualquier cosa y ya está ¿Qué, qué, qué, qué? Con lo cual como cebo de broma es perfecto Así que estuve pensando ¿Cómo coño le puedo hacer yo una broma a este tío Sin que me reconozca la voz? Y estuve mirando en el Apple Store Y encontré una aplicación de estas de mierda Que te modula la voz Y la verdad es que queda bastante real Para que os hagáis una idea La voz quedaría en plan Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo te va la vida? Yo personalmente Yo me daría cuenta de que esa voz es rara ¿Yo qué quieres que te diga? Yo lo reconozco Pero este tío De tanto que le dais al wifi Se la ha comido con patatas Obviamente estoy grabando esto Cuando ya he hecho la broma Porque si sale mal ¿Para qué coño voy a grabar esto, no? Pierdo el tiempo Y ha salido La broma consiste en lo siguiente Él hace poco subió este vídeo Que vais a ver a Instagram Que por cierto es Muy lamentable Es que este tío Este tío está colgado Este tío le ha dado a la droga Y se ha quedado Lelo Total, que lo he llamado y le he dicho Que soy de una discográfica Y que la base que ha utilizado la música De este vídeo Tiene copyright Y que debe pagar Y esto Es lo que ha pasado Os aconsejo verlo hasta el final De verdad Porque Sí Hola, buenas tardes Buenas tardes Hola, mira Es que le llamo de aquí De la discográfica Innova Records Sí Vamos a ver Estoy hablando con Sweet Flow Sí Sí, sí Soy yo Su Instagram es Sweet Flow 23 Sí Vamos a ver Es que resulta que nos han llegado Varios reportes Sobre un vídeo Que subió usted De una parodia Del Apple Pen ¿Le suena? Sí, sí Un atondeo mío, sí Sí, sí Que era Ha sido bastante divertido El vídeo Lo hemos visto Y nos ha gustado bastante La verdad Pero Hemos recibido varios reportes Por el tema del copyright El reporte es que Que vosotros Veáis La discográfica Del chino En este Del tema Del coreano Coreano Bueno, sí Es coreano Vale Yo le quería decir Que La pista de audio Que usted utilizó En este vídeo Tiene copyright Y tiene que contratar La licencia Ya no Pero en internet Ya sabemos Lo que hay ¿No? Que el libro De uso todo Y Igual que yo Lo hace todo el mundo Sí, sí Pero Sí Yo lo entiendo Que hoy en día Cualquiera Se baja películas Se escucha música Claro Pero claro Yo me encargo de eso De perseguir a estos Bueno A este tipo de personas ¿No? Y claro Yo en este caso Le tengo que decir Que Usted ha utilizado Una pista Con copyright Y no ha pagado La licencia Bueno Ya te Ya te digo Esto Esta Esta la tampa ¿No? Las cosas De hoy en día Que Que está Todo a mano Y Bueno Pues al igual Que yo Hace mil historias Cómicas Mil vainas De movidas De risas De música ¿Vainas? Sí Un montón de movidas Ah Movidas Vale 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 Ya Pero es que A ver Entiéndame Esto no lo podemos Dejar así Es decir Usted ha cometido Un delito Y tenemos que Solucionarlo Delito Pero que delito Ni que delito Vamos a ver Te lo estoy contando No, no Pero es que A ver Porque usted me cuente esto No se queda todo aclarado Entiéndame Usted ha cometido Un delito Ha utilizado Una licencia Sin haberla pagado Bueno Quiero saber Como usted y yo Podemos resolver esto Pues ya No hay que resolver Nada ¿Cómo que no hay Que resolver nada? Es que no hay Nada que resolver ¿Qué prefiere? No hay nada que resolver ¿Esto quiere usted Que lo llevemos A juicio directamente? No hay que A juicio Ni que A juicio Va Déjate de cachondeo Dejate de cachondeo Lo que quieras Es que no tengo ganas De tontería Mira Yo no estoy aquí Ni para cachondeo Ni para reírme De usted Solamente le digo Desde Mi buena voluntad Que usted Ha cometido Un delito Ha utilizado Una pista de audio Que usted no tiene Los derechos Que sí Que sí Que ya lo he escuchado Pero ya está Que ya está ¿No? Esto Usted y yo Lo tenemos que solucionar De alguna manera Y aparte A usted le veo A usted le veo Muy subidito Estás muy subidito No A ver si te voy a tener Que bajar De lo subidito Que estás No, no A mí no se me va nada O sea Reza porque no se me vaya nada Sobre todo la mano Perdona Pero esta es mi voz No veo ningún problema aquí No, vamos a ver Mira Ya me estás cabreando ¿Vale? Yo te he llamado Desde el buen rollo Escúchame 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 una cosa Yo te he llamado Desde la buena voluntad Vamos a ver Cómo solucionamos esto Yo voy a volverla a llamar Mira Si hay algo Que me cabrea En esta vida Es Gran hermano Y que me cuelgue En el teléfono Pues mira Ya estamos de acuerdo ¿Cómo? Ya estamos de acuerdo Una cosa A mí también Me cabrea La mierda esa Vale Pues también Sí A ti te cabrea Gran hermano Pero a mí Me estás cabreando Tú ¿Entiendes? Y yo cuando me cabreo Me pongo muy tenso ¿Es tenso? Pues mira Te metes un palo Por el culo Que te destesará Mira Escúchame una cosa Te voy a meter Un puro Que te vas a cagar ¿Vale? ¿Un puro me voy a meter? No Por supuesto Es que Mira Normalmente Escúchame una cosa Vete con el chino Vete con el chino Y te lo falla La denuncia Normalmente La enviamos Por correo La tuya Te la voy a llevar Yo a ti A tu casa A ver si tienes cojones Me estás calentando A ver si tienes cojones La denuncia Voy a ir yo hasta tu casa Y con la denuncia Te voy a dar En toda la cara Esa que tienes De alcachofa ¿Será un palomo? Escúchame No me toques los cojones Que es que te reviento Pero tu que vas a reventar Que he visto tus fotos Con la cara esa De papagayo Que me llevas Que tú en Halloween Escúchame En Halloween Ni careta has usado Ni careta Escúchame una cosa Escúchame una cosa ¿Tú has celebrado Halloween? Escúchame ¿Has celebrado Halloween? Yo celebro cada día ¿Cada día Halloween para ti? Sí, cada día ¿Y tú qué eres más? ¿De truco o trato? De trato Pues agárrame la polla un rato Hijo puta Escúchame Eres muy listo ¿Eh? A ver si tienes cojones A venir ¿No quieres ir a la cantica A casa A ver la multa? Pues me la trae Mira Te pido perdón Porque esto se nos ha ido Un poco de las manos ¿Vale? Tú te piensas Que la licencia esa Que has cogido Escúchame Escúchame La licencia esa Que has cogido Te piensas Que es de libre uso ¿No? Como tú dices Escúchame Y de libre uso Aquí solo están mis puños No hay más historia No hay más historia Que esa ¿Me entiendes? Aquí Al igual que yo Lo hacen millones de personas Ya Pero tú te piensas Que es de libre uso A ver si van a ser Mis manos de libre uso Y voy a ir pegándote hostias Mira Ya te estás columpiando Otra vez Mira No Tú has empezado Tú has empezado Yo trabajo en una discográfica Pero yo no soy tonto Si me molestas Voy a por ti Que te voy a meter Madre mía Con toda la denuncia La cara de alcachofa Y el flequillo ese Que he estado viendo tus fotos Y donde me vas con esa cara Con el flequillo ese Vamos Parece una cebolleta Una cebolleta Tus muertos Tus muertos Si que son una cebolleta En hambre A tomar por culo Escúchame No No me llamen más Ahora si que te lo digo Oye No me llamen más Encima no tienes cojones de llamar En una llamadica normal No Escúchame Escúchame una No Escúchame tú a mí Pues te ha tocado Te ha tocado Y después de ti Idea por otro Pero te ha tocado Y escúchame Y además el vídeo Escúchame Además el vídeo Tiene un montón de visitas Eso significa Que has ganado dinero A nuestra consta Mira Ahora Ahora en serio Vamos a intentar No insultarnos La multa La multa Mira Pepinillo Escúchame Escúchame Pepinillo Escúchame una cosa Tú lo único que vas a encontrar Es mi puño en tu cara Eso sí que lo vas a encontrar Mira Ahora en serio Vamos a centrarnos Te pido disculpas Si me he pasado ¿Vale? Me pongo nervioso Muy rápido Lo admito Soy Bueno También has empezado tú Pero vamos a centrarnos El caso La multa es 12.000 euros ¿Vale? 12.000 pollas Bueno Tú te puedes reír o no Pero No sé cómo te viene a ti Un juicio 12.000 pollas ¿Te gusta? Un juicio ahora ¿Cómo te vendría mal? ¿No? No es igual O juicio O juicio ¿Que has tenido varios o qué? ¿A ti te importa yo lo que he tenido? ¿A ti te importa yo lo que he tenido? A ver Pepinillo Escúchame Escúchame una cosa O lo solucionamos bien O lo solucionamos mal Yo Yo te voy a ofrecer Una solución A ver si te parece bien Sinceramente Oye Me has Me has Me parece Me parece Me parece Es un tío enrollado Así que Voy a proponerte una solución ¿Vale? Aquí en la empresa Escúchame un segundo Por favor Aquí en la empresa Valoramos mucho La buena voluntad De las personas ¿Vale? Y yo creo que si nos vas de cara Y reconoces tu error Podemos dejar Este tema Y seguimos con nuestras vidas ¿Vale? A ver cuenta 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 que me tienes Muy fácil Si quieres Evitarte el juicio La denuncia Y todo el rollo Solamente basta Con que pidas disculpas A Innova Records Nada más Disculpa Disculpa ¿De qué? Bueno pues porque Nosotros Tenemos el derecho Ahora mismo De denunciarte Y no lo queremos hacer Y con unas disculpas De momento nos vale Así que Si tú grabas un vídeo En Instagram De unos segundos Pidiendo disculpas A Innova Records E yo te grabe un vídeo Para Instagram Pidiendo disculpas Tú estás chalao Tú estás chalao Mira Es la única manera Bueno No es la única Podemos ir a juicio Pero vamos a ganar Que asco Mira Estoy cogiendo una aspa Tu voz Te lo juro Estoy cogiendo una asca Tu voz Y dice Que asco Muy fácil Si subes un vídeo Olvidamos esto ¿Qué prefieres? ¿El juicio O el vídeo? Mira Ni juicio Ni vídeo Ni pollada ¿Entiendes? Piénsatelo bien Es Escúchame una cosa Es la última oportunidad Es la última oportunidad Que te doy Si no cuelgo el teléfono Aquí no ha pasado nada Escúchame va Mira Te voy a hacer un videico Porque Si lo haces Y pides disculpas A la discográfica Olvidamos este tema Te tacho aquí Del historial De la lista De la NASA ¿Vale? ¿De acuerdo? Escúchame Mira Te voy a hacer un videico Pidiendo Sobre todo Disculpas a Innova Record Vale ¿Lo vas a hacer ahora? Si Pues estamos atentos En cuanto lo vea ¿Estás contento? Bueno Contento está la discográfica Yo soy un empleado Solamente Empleado Venga Pues hasta ahora Venga Como haga el vídeo Pidiendo disculpas A una discográfica Que no existe Necesito ver esa mierda De verdad Necesito ver esa mierda Yo creo que se estaba Haciendo mucho el duro En plan A la polla No sé qué Pero estaba acojonado Estaba acojonado Porque si no No haces un vídeo Después de 23 minutos ¿Queréis saber Si ha subido el vídeo? ¿Queréis saberlo? Que lo que Bueno nada Hago un videico Porque Tengo que pedir disculpas A flipar A la compañía del chino Del vídeo del pineapple pen Por el vídeo que hice el otro día De gachondeo Que tienen copyright Y tal y tal y tal Y tienen movidas Y Legales Y nada Que hay que pedir perdón ¿Sabes? ¿Sabes? Con las redes sociales Y tal Que quería que Que me retratara Pues nada Excuse me No va a ver Para flipar A la gente Con la música ¿Sabes? ¿Qué pasa tío? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Que quién eres? ¿No me reconoces la voz tío? No ¿Quién eres? Bueno Piensa un poco ¿Quién puedo ser? Escúchame ¿Que quién eres? No tengo tiempo No me reconoces la voz Piénsalo bien Piénsalo bien Dios ¿Eh? ¿Estás bien? ¿No? ¿Hijo puta? Escúchame No te has cansado Pero ¿Cómo te has comido esto tío? Pero Escúchame 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 No te has cansado ¿No? No A ver No Es que me quedaba que ya Estábamos ya de Pero No te Pero no te cabré eso Hombre Que es una broma Pero es que no esperaba Que te la No esperaba que te la ibas a comer Escúchame Dete Dime Escóndete bien Escóndete bien Pero no te enfades Te escondes bien Escóndete bien Es un Es un Mira un consejivo que te da Este suizo ¿Estás enfadado conmigo? ¿Eh? ¿Estás enfadado? Te escondas bien ¿Me oyes? Pero ¿Por qué me tengo Te vas a chuparla? Te vas a chuparla Escóndete bien Si muero apuñalado En los próximos Cinco días Creo que ya sabéis Que es lo que ha pasado aquí ¿No? Se ha cabreado Tío Pero ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Llevo Llevo un par de meses Un puto par de meses Intentando hacer una broma telefónica Y os juro que Que es que No hay manera Me cuelgan el teléfono Me reconocen No me dan ningún tipo de bola Me responden Si, no Si, no No Claro eso No es gracioso Algún día era un recopilatorio De bromas que han salido mal Porque debo tener ahí Madre mía lo que debo tener ahí Pero antes Hay una que ha salido bien Vamos O al menos eso creo Creo que ha quedado Bastante divertida Y el personaje es de esos Que Molan Molan en las bromas telefónicas Un suscriptor me ha enviado este mensaje Hola Auron Tengo una idea buenísima Para una broma telefónica De las tuyas En mi edificio hay un vecino Que arma mucho jaleo Siempre está con la música a tope Da muchos golpes muy raros Y tiene problemas Con casi todos los vecinos He intentado A veces Ir a llamarle la atención Pero no abre la puerta Es un cani Con muy mala pinta Siempre está con el flamenco Y con camarón de la isla Un cantante de flamenco A mucho volumen Podrías llamarlo Y decirle que eres un vecino Y que estás cansado O algo así No sé Una de las tuyas Jaja Esto es en el barrio de San Diego En Madrid Él se llama Edu Y su número es el Envíame un saludo Si lo haces Soy Jorge Pues nada Jorge De verdad que te lo agradezco Porque gracias a esto He podido hacer una broma En condiciones Así que oye Un saludo para ti Y nada Vamos a ver Que ha pasado con Edu Si Hola que tal Diga Hablo con Edu Si soy yo Mira soy un vecino De tu edificio Si Es que he intentado ir a tu casa Varias veces Para hablar contigo Pero no Bueno O no más abierto No te he encontrado en casa Pues ya te digo que Estoy trabajando a veces Pero vamos Suelo estar en casa por la tarde Vale bueno Te lo digo por aquí vale Ya que te tengo aquí al teléfono Si dime Mira es que A ver estoy un poco enfadado Un poco molesto Por los ruidos La música que pones muy alta Y claro empieza a ser esto Un poco complicado Y ya no sé como Como decírtelo A ver a ver Tu pones camarón de la isla A tope Si Si Ah Entonces eres tu Bueno a ver El otro día celebremos un cumpleaños Tres chavales aquí De una cierta edad Como comprende Nomás está Tomando café Con pastas Yo entiendo Que en un cumpleaños Lo queráis pasar bien Y por eso Pongáis la música más alta Hagáis más ruido Pero es que no es solo el cumpleaños Sino a diario Los golpes Los gritos Una La música a tope A las 11 de la noche Esto no puede ser Me extraña ni que tan tarde Pongamos la música La verdad Si Reconoce que alguna vez Pasadas las 10 La has puesto Me extraña Me extraña mucho Edu por favor Ni Edu ni hostia Aquí nos comportamos Bastante bien Y no Si es un cumpleaños Alguna fiesta Algún momento puntual Si Pero vamos No estamos con la música Mira Te pido por favor Que dejes de reírte de mi Todos sabemos Que tu eres un vecino Que pone la música a tope Y no paras de molestar Bueno a ver Somos tres chavales jóvenes Y como comprenderás Pero siempre dentro del horario permitido Eso no es cierto Eso no es cierto Mi perro tiene pesadillas Bueno pues Tratelo para acá Y a ver que pasa Porque ¿Cómo que a ver? Mira Escúchame No me vaciles Te lo pido por favor No vacilarte no Es que A ciertas horas Que yo sepa Puedo poner música A ciertas horas Si Pero a las 11 de la noche A las 11 de la noche No puedes poner ahí El flamenco a tope Hombre Acelga Mira Mira escúchame Escúchame Yo sé perfectamente Quién eres Te tengo localizado ¿Vale? Pues ya cuando me entere Yo quién eres tú Vamos a hablarlo Y sabes qué Me cabrea Que con la cara esa De acelga Que me llevas Tengas los cojones De vacilarme Pero si más de una vez Te he ido a timbrar Y no me abres la puerta Estás ahí escondido Aquí no ha picado nadie Aquí no ha picado nadie Escúchame Yo estoy muy No Mira No te conviene Meterte conmigo Yo estoy muy loco Tú serás el típico Tiki y Miki No, no, no Yo estoy No, no Yo estoy muy loco Estoy muy loco Yo me he pasado el GTA Sin el truco de las armas Bueno El hombre bisagra Te voy a llamar yo a ti Porque tienes que estar En las puertas Y en las ventanas Todo el rato Porque como Como no estés Con la oreja pegada Que yo sepa La música A tope Para que te estés equivocando Escúchame Esta tarde Voy a ir a buscarte Y no te voy a timbrar No voy a tocar el Ding dong No, no, no Te voy a tirar La puerta abajo Como si fuera un SWAT Como si fuera un SWAT Espérate que no te tire Una granada de humo Que tengo yo aquí Una que compré por Ebay Te la voy a tirar En toda la cara Bueno Que eres agresivo Pues bueno pues No, 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 no Yo no soy agresivo Perdona que te diga Ya me estás calentando Y Yo no soy agresivo A mí me gustan Los delfines No, no, escúchame Escúchame Es que me enciendes ¿Vale? Legumbre Me enciendes ¿Cómo que legumbre? A mí no me falta el respeto Porque al final ya te digo Que como de con quién eres tú No vamos a hablar Entonces yo que voy a hacer ruido En tu cara Vamos a ver Escúchame No, no tengo nada En contra del flamenco Ni de ninguna música Pero a mí Si la pones alta Entiende que me molesta Cara de garbanzo Me parece a mí Que te estás pasando Un poquito Y te digo Mañana pasado Que he celebrado Tu cumpleaños Y a las 7 o 8 de la tarde Porque pones la música Como es de los cojones Fue un cumpleaños ¿Quieres que te dé un buen regalo? Pásate por casa Y te invito a un café Tú, gilipollas Y al final te estás pasando un poco Y al final te digo Como mentirillera Pero si te invito a un café No he dicho nada malo Bueno Ya me está faltando el respeto Porque aquí en mi piso se Te gustan las tortas Que se pone música No, no me gustan las tortas Bueno, pues Vale, vale, vale Yo lo digo Porque te podría invitar Un buen café con tortas Que las hago muy buenas Ya me está faltando el respeto Al final el payaso Al final la vamos a tener Es gilipollas Mira, te pido Lo ves Eres muy agresivo No, no, no Voy a ir esta tarde Y te voy a tirar La puerta abajo Te voy a robar El timbre El timbre me lo voy a llevar Y espérate que no me lleve También el felpudo Sí, pues mira El disco del camarón Te lo voy a pegar en la cara Con el disco del camarón Mira No te pongas chulo encima, eh No te pongas chulo encima, eh Aquí en este edificio Lo estamos pasando muy mal Por tu culpa Me extraña a mí Porque para una vez Que pongo música ¿Qué pasa? Que soy el de la música ahora Ya te digo Que algunos cumpleaños Hemos celebrado Y sí Pero vamos Un día puntual ¿Pero cuántos amigos tienes? ¿Qué pasa? ¿Es el cumpleaños de uno cada día o qué? Bueno, a ver si Para menos el cumpleaños de uno Es otro ¿Qué quieres? Somos gente joven y Sí, pero si sois tres La probabilidad de cumpleaños Son tres cumpleaños al año Y aquí hay muchos Bueno, es lo que hay Vivimos jóvenes en el piso y Yo también he sido joven Yo cuando era joven jugaba a los tazos No estaba ahí molestando Pues ya te digo Que pasa que te equivocas Y cuando escuches ruido Pícame a la puerta Que lo he intentado Pero no me abres Te escondes como una ratilla Mira, no sé si es el presidente o qué Lo que tienes que hacer es preocuparte De que vaya el ascensor Tenemos que subir todas las botellas Al piso y Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a arreglar el ascensor Y le voy a poner llave Y a ti no te la voy a dar Sí, llave Bueno, tú mismo Yo tengo el mismo derecho De todos los vecinos Así que Pero tú por listo No vas a utilizar mi ascensor Vas a subir caminando Ya lo veremos Caminando Una parte que te estás pasando un poco Es un normal Y te digo Preocúpate de esas cosas Y si te molesta el ruido Ya te digo A ciertas horas Ya miraré yo de que no sean las 11 de la noche Pero no vas a tener que tragar el disco De camarón entero Escúchame, a mí me estás cabreando Y es que ya Mira, paso de discutir Te voy Te voy a echar del edificio Sí, bueno Cuando quieras Payaso Ya me estás calentando ¿A qué hora llegas? ¿Tú ahora mismo estás en casa? Sí, no A partir de las dos Me puedes picar cuando quieras A partir de las dos Pues mira Voy a ir ahora mismo Mientras tú estás trabajando Y te voy a cambiar la cerradura Tú mismo Como yo vaya para ir a la puerta Te has tocado algo Tengo Tengo una llave maestra Tengo una llave maestra Bueno, pobre de ti Que toques la puerta Y también tengo unos puños maestros Sí Pues como le metas Hay una hostia en la cara Ya verás tu gilipolla Ya me estás calentando demasiado Y ya te digo Que mi teléfono te lo borras Y lo que tengas que decir Me viste la cara Y lo vamos a hablar bien Cuando escuches la música Me picas Y le hablamos en el momento En el momento No Yo en el momento Estoy muy caliente Yo si subo No es para hablar Mira es que yo tengo Mira Te voy a explicar una cosa Edu Yo tengo dos bocas ¿Vale? Yo hablo por dos sitios Por la boca Y por los puños ¿Vale? Entonces cuando utilizo la boca Y no me sirve para nada Dejo de hablar por la boca Entonces ya mis puños Entran en la conversación Y es ¡Pimpa! 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 Bueno pues ya te digo que Me estás amenazando ¿no? Por lo que veo Yo no Porque veo que te estás poniendo chulito Yo aquí no veo ninguna amenaza Solamente te digo Que como escucha la música alta Voy a ir Y te parto los altavoces Bueno tú mismo Aquí te estás esperando Aquí gilipollas Porque ya me estás calentando Y Ya te digo que al final Como me enteres Quien eres tú Al final ya te digo El teléfono te lo voy a meter Por el culo Yo estoy muy loco El teléfono te lo borras Yo estoy muy loco Y a veces por la noche Voy muy drogado ¿eh? Yo te lo aviso Sí Yo para ver el telenoticias Yo me drogo Pasas algo Pásanos cualquier cosilla Por ahí Porque De vez en cuando ¿Sabes? Lo ve Encima eres Encima le das a la droga ¿Verdad? Lo justo Lo justo Para yo me contarte mi vida Mira escúchame Edu Ya para ir acabando Que como sé Como te llamas Porque eres mi vecino No tengo ni idea ¿Cómo? Pues que yo sé Para yo no hablo contigo Ni con muchos vecinos No hablo Yo sé perfectamente Quien tú eres ¿Me oyes? Sí Pues a ver si me entero Quien eres tú Ya verás No Bueno Es que lo vas a ver Igual esta tarde Porque voy a subir Y te voy a borrar La sonrisa esa Que tienes en la cara Sí Bueno ¿Eh? Te voy a meter así Pimpa Pimpa No vas a ver Los movimientos No los vas a ver Al igual te meto El cete del camarón En la boca Como los indios Eso A ver qué pasa Si quieres A lo mejor Te pongo Otro tipo de música Así que no te gusta flamenco Porque aquí en esta casa Se escucha flamenco Y que yo sepa Tú eres muy listo ¿Verdad? Tú eres muy listo ¿Verdad? Con la cara de empanadilla Esa que me llevas Empanadilla de atún Ya me está faltando El respeto Pero para disultarme Y ya te digo Al final como me enteré Quien eres tú Te iba a romper la cara ¿Tú sabes quién es el caranchoa? Sí El caranchoa Sí Pues eso te voy a hacer yo a ti Sí Eso te voy a hacer yo a ti Te voy a meter así ¡Pam! Un golpe seco Pues a ver si no te meto yo otra hostia Sí ¿Sabes? Te dejo la cara colorada Porque ya me estás calentando Y ya te digo que Cuando me enteré Quien eres tú Yo te digo Bueno Que sea la última vez Que pones la música alta Porque entonces Creo que voy a pasar al plan B Te voy a invitar a comer Sí Pues bueno Encantado ¿Te parece bien que te invita a comer? Escuchen música Me picas Y te invito un cubote Y lo Yo te puedo invitar A una ensalada de puñetazos Si quieres Ah que me vas a pegar Bueno cuando quieras Cuando quieras Y te digo Mira a partir de la que estoy en casa Y me picas Y me das la ensalada Que me gusta Payaso Ensalada de puñetazos Con salsa César ¿Qué te parece? Bueno Me sale muy buena Me sale muy buena Ay la madre que me parió Tú lo que eres es un pisa hormigas Tío Un pisa hormigas Aquí no se hace ruido Aquí no se hace ruido en este piso Y punto ¿Vale? Está grande el número equivocado Lo que sea Pero ya te voy a ¿Qué eres tú? Lenteja ¿Qué eres tú? ¿Cómo que lenteja? Ya me estás hinchando los cojones Y al final ya verás tú la lenteja Madre mía El pisa hormigas Tío Eso quiero intentar Y me cuelga tío Y me cuelga Lo de lenteja Le ha dolido mucho Hostia puta Ya era hora tío De que alguien se cabreara ¡Ya era hora! Edu Hostia ¿Qué pasa tío? ¿Otra vez tú? ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso o qué? No, ya me estás calentando ¿Qué quieres? Que es una broma tío Es broma Esto es una broma ¿En serio? ¡Qué broma tío! Que cabrón Yo iba a bajar al vecino Y te digo Más o menos Me pensaba que era un vecino Y ahí iba a engancharlo ¿Sabes? ¿Ibas a ir a pegarle un vecino? Sí Porque más o menos Sé más o menos Un vecino que no de esto Digo mira Pensaba que al vecino Le iba a enganchar No Bueno Realmente me ha escrito Alguien Que se supone que es tu vecino Y se supone que alman mucho follón Y tal Y me han pedido que te haga una broma Bueno Bueno No pongas la música tan alta tío Bueno De bien cuando Te digo Es un cumpleaños De canal X De esto tampoco Pero sí bueno Oye Oye No te importa que lo suba a internet ¿No es esto? ¿Para dónde es? Para YouTube Tengo un canal en YouTube Ah Bueno sí No me importa Auronplay ¿Te suena de algo? Hostia sí Mi subido está todo el día Con el Auronplay ¿Eres tú? Claro Hostia tío Un saludo tío Mira Normalmente no digo el nombre Pero he dicho Venga va Que me has caído bien Coño Pues sí ya te digo Que la puedes subir Sin problemas ¿Vale? Que le encanta Sí Un saludo tío Ya tiene tu sobrino Un vídeo para ver Venga tío Venga que vaya bien Hasta luego Que grande ¿no? Hostia Este me ha caído bien ¿No? Es agresivo Pero luego Se le ve un buen pavo ¿No? Hostia puta Ay Pues nada oye Espero que os haya gustado Y si queréis alguna más Pues ya sabéis Dale amor al vídeo Baby ¿Qué pasa chavales? Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Últimamente mucha gente me dice Que por qué ya no subo bromas telefónicas ¿No? La gente me escribe Auron Joputa Sube bromas telefónicas Antes molaba Viva Willyrex Y cosas de esas Y es que últimamente Pues me está costando un huevo Hacerlas Porque es que la gente O me conoce O enseguida te cuelgan el teléfono O no te dan juego Y es sí Y claro Eso no es gracioso Hasta que un suscriptor Me ha enviado un anuncio Que habrá visto por algún foro O algo Y gracias a este anuncio He conseguido hacer una broma Bastante buena Así que suscriptor Amigo mío Te doy las gracias Yo cuando he visto el anuncio He dicho Esto promete Esto promete El anuncio es el siguiente Me han rayado el coche Ayuda Hola Hola soy del barrio del gordillo En Sevilla Y hace tres días Me rayaron el coche Todo en lateral Y no han dejado nota ni na ¿Y qué puedo hacer? Como veis la ortografía Es increíble He ido a la comisería Y en pocas palabras Me han dicho que me olvide Que no se va a poder hacer nada Mi coche es el Seat Ibiza rojo Y el que me lo ha rayado Tiene un coche azul Porque tengo pintura azul en el coche Y mía no es ¿Alguien del barrio conoce a alguien con coche azul? Llamarme al Papam, papam, papam Por lo visto a este tío En su barrio Le han rayado el coche Y no le han dejado ni una nota Ni nada Simplemente se han dado a la fuga Y ha puesto un mensaje en un foro Para saber si alguien le puede ayudar O si alguien del barrio Ha visto algo Ya es casualidad, eh Y ahí Es donde entro yo Ya veréis que las luces se apagan Mientras hago la broma Porque no me he dado ni cuenta ¿Sabes? Estaba ahí todo concentrado Si quieres es ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué? ¿Quién es? Mira que he visto tu anuncio Aquí en un foro Y nada Te quería comentar un par de cosas ¿Qué anuncio? Aquí pone Me han rayado el coche Ayuda ¿Eso lo has escrito tú? ¿Tú lo conoces o algo o qué? ¿Pero eso lo has escrito tú? Sí Pues mira Es que yo me siento muy identificado Con este anuncio ¿Por qué? ¿Tu amigo o algo Tu colega o qué? No, no Es que yo el otro día Fui al barrio este Al gordillo Tú eres del gordillo, ¿no? Sí Yo 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 fui al gordillo el otro día Porque tengo un amigo ahí Y resulta que yo Tengo un coche azul Y le di a un coche rojo Era un Seat Ibiza Sí Le di un golpe Le rayé todo el lateral Bueno, pero es que el coche estaba mal aparcado Es decir Yo le di Pero le di sin querer Porque es que el coche Se me atravesó El coche lo tenía yo atravesado Y dije Mira, pa' chulo él Chulo yo Y lo empotré pa'lante Mira, colega Te lo digo yo Ese coche estaba atravesado Y lo hundí pa' dentro Ya me cabré Y dije Mira, a mí no me toca Los cojones ni Dios Y lo hundí Era tu coche Es que he leído que Claro, al rayarlo Había pintura azul, ¿verdad? Que era la mía Pues yo quiero que me devuelvan Mi pintura azul Mira, yo a ti no te he rayado Nada Tú estabas mal estacionado Tú estabas mal aparcado Y yo Pues claro Yo tenía que salir Mi hija salía del colegio La tenía que ir a buscar Escúchame Yo lo que quiero Es que tú me devuelvas La pintura azul Que tengo Un arañazo Yo a ti no te voy a pagar Nada ¿Me escucha o no? ¿Cómo que no me vas a pagar nada? Que tú estabas mal estacionado Hombre Que me tienes que devolver La pintura azul Hombre Cabeza champiñón Vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien Escúchame Tu coche No tiene nada Porque vamos Me lo ha dejado Toda en la puerta Y mi coche Como tú viste Está nuevo Y en la arañazo ¿Cómo que nuevo? Si tú lo que tienes Una chatarra Ese coche que tienes Tú no va a gasolina Va a carbón Mi coche está nuevo ¿Vale? Nuevo de la Segura De la Segunda Guerra Mundial De la Segunda Guerra Mundial Lo que vamos a tener Como no te carme tú ¿Eh? Un poquito Bueno Escúchame Tú me tienes que dar a mí algo Los datos del seguro O algo Porque Porque esto no es normal Tú me dejaste a mí A mí todo el coche arañado Y yo te lo digo Arañazo Para ir por la calle Tienes razón Apunta Venga ¿Me está apuntando? Bueno, hombre, sí Venga Apunta, ¿eh? Cómeme los huevos Escúchame ¿Pero tú qué vio? ¿Por aquí? ¿Por el barrio o qué? Yo no soy del gordillo Yo vine a ver a un amigo mío ¿Vale? ¿Y quién es tu amigo? Eso no te lo voy a decir yo a ti El problema es que tú Estabas mal estacionado Yo he rayado mi coche Por tu culpa Y yo quiero que me devuelvan Mi pintura azul Mira, ni te voy a devolver nada No te voy a devolver nada Y como me enteré de quién es tu amigo A ver si a venir aquí está afuera Es que le voy a partir La muela La voy a partir Y me apuntando Madre mía ¿Pero tú qué vas a partir? Con la cara lechuga esa que llevas ¿Cara lechuga? ¿Qué vas a partir tú? Escúchame, te voy a meter un puñetazo Que no va a ver Y te lo que no Que es lo que tú bailas Escúchame Yo te he empotrao el coche Pero porque estaba mal aparcado Y espérate que no te vea a ti Porque te atropello Te voy a atropellar Te voy a pasar con la rueda por el cuello Pero que vas a pinchar tú Que me vas a pinchar a mí el costado Escúchame Yo voy Yo voy al gimnasio ¿Vale? Con el costado te parto Te parto la navaja Mira yo te he rayado el coche Y ya está Y yo a ti no te voy a pagar na No te voy a pagar na ¿Cómo que no me va a pagar na? Hombre Que si me lo va a pagar Tú eres un cara judía Tú eres un cara judía Eso lo que eres tú Que yo soy un cara judía Me cago en tus muertos ¿Cómo que soy un cara judía? Con la cara de alcaparra Esa que me llevas ¿No te da vergüenza ir así por la vida? Cara de alcaparra Me cago en tu puta madre ¿Cómo que yo soy cara de alcaparra? Hombre Escúchame Dos puñetas Y si tienes cojones Ven para acá Otra vez Hombre Y me lo ha visto a la cara Y al coche Te lo voy a dejar amarillo Que yo estoy tofibrado Que yo me tomo la justicia Por mi parte La justicia Pero si aquí la justicia Aquí la ley Es la del barrio Y la del barrio Es que te vien potra La cabeza Te la vien Mete por el culo La ley del barrio ¿Sabes cuáles son mis puños en tu boca? Sí Mis puños en tu boca ¿Tú qué me vas a meter, hombre? Tú seguro que eres el típico Tirilla este amarijonao Tirilla tú El chipirón Tú que me vas a decir A mí chipirón La próxima vez Aparca bien el coche Y no llegaremos a esto No, estaba bien alparcado Y espérate Y sigo por el barrio Como vuelvo a ver el coche Le paso por encima, eh Pero tú que vas Que vas a pasar por encima De gracia Escúchame Mi tío Mi tío tiene un todoterreno Le voy a pasar por encima El tuyo Todoterreno Todoterreno Es lo que va a servir Puños en tu cara Niño ¿Me va a devolver La pintura azul o no? No te voy a devolver nada Me tienes que pagar A mí la de rayos Que me ha hecho Y cuidado Que no te saques las muelas Pero que muelas Si yo las tengo todas de oro Mira, esto lo podemos solucionar ¿Por las buenas o por las malas? ¿Cómo quieres solucionarlo? Por las buenas Es que tú a mí me pagues 22,60 Que es lo que vale La pintura Y que aprendas a aparcar Yo el coche Me lo saco en un concurso ¿Concurso o qué concurso? El de levantar mi polla pulso Me cagos tú muerto ¿Cómo que levanta mi polla pulso? ¿Qué estás hablando tú? Pero si tú es lo que tendrá Ahí un chipirón, maricón Escúchame, mira No me obliga a ir para el barrio Ahora mismo que lo tengo Un golpe de coche Nunca mejor dicho El golpe de coche El golpe es el que te voy a meter ya a ti ¿Cómo no me pagues todos los años? ¿Qué más eso? Dijo de puta ahí Mira Vamos a bajar a la calle Y solucionamos esto ¿Qué vamos a bajar a la calle? Mira, tú puñalas le metes ¿Cómo vas a la calle? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Dime un sitio del barrio Dime un sitio del barrio Que va a jugar ahora mismo ¿Dónde te quieres ver? Te diga un sitio del barrio La farmacia ¿Sabes dónde está la farmacia? Para que te pille a ir de cerquita Para las vendas Pues mira Te va a venir bien la farmacia Porque después de la paliza Te van a venir bien unos paracetamoles Yo vivo al lado del delguace Yo no soy del barrio Pero tengo familia en el delguace Sí, pues a tu familia Me la di cargar entera ¿Qué te vas a cargar tú Con la cara esa alcaparra Que me llevas? Me la voy a cargar entera Escúchame Tú te cargarás a mi familia Pero el coche lo tienes rayado Me cago en tu muerto Pues tú me lo tienes que pagar Hijo de puta Que no te voy a pagar Que aprendas a aparcar Que el coche estaba mal aparcado ¿Pero cómo que estaba mal aparcado? Estaban las líneas ¿Pero qué líneas? Líneas las que te metes tú Por la nariz Mira Mira, nos vemos en un rato En la farmacia Cuando tú quieras Nos vemos en la farmacia Sin camiseta Un uno pa' uno sin camiseta Son las cinco Pues a las cinco Pues a las cinco y media Seis y menos cuatro estoy ahí ¿Puedo llevar la navaja? Que si puedes Yo te voy a apuñalar Por eso No la traquea Te voy a apuñalar Si me ¿Tú no has visto ahí Cuando el doctor House Le hace ahí Toda la incisión aquí en la traquea Pa' que respire? Pues eso te voy a decir yo Pero no va a respirar más ¿A ti te apetece tomar un café antes? Pero que está hablando de café ahora que me da igual Un café bueno Antes de pelearnos Si te apetece tomar un café Un café con tortas Café con tortas, ¿no? Café con torta ¿Te apetece o no? ¿Te apuntas o no? Sí Igual también te invito a un postre Que hago yo muy bueno Que son torrijas ¿Torrijas? Torrijas rellenas de puñetazos ¿Qué te parece a ti eso? Que los puñetazos te los voy a meter yo por el culo también Que el coche está rayado Y ya está Y tú eres un Vamos, un caralfombra Sí, ¿no? Pues tú eres el típico que eres muy valiente Por ahí Por el móvil No sé qué No sé cuánto Después cuando Cuando te lo encuentro la cara Me va a devolver la pintura o no Lo que te voy a devolver es la cara Maricón Menudo pandereta Estás hecho, ¿eh? Menudo pandereta Hostia, qué bueno, tío Hostia Oye ¿Qué quieres tú? Que es una broma Que ni te he rayado el coche Ni soy del gordillo Ni te conozco de nada Es una broma Una broma, ¿no? Una broma ¿Qué? Que te la gastas tu puta madre, hombre Porque las bromas estas no son para gastarlas Hombre, pero no te pongas así, hombre Que no me pongas así Que no me pongas así ¿Cómo, cojones? Pero si es que no veas Si es que estas bromas no se gastan Que yo te voy a apobado Y yo te voy a meter los puñetazos ya Pero es que he visto el anuncio en internet Y me ha hecho gracia como estaba escrito Y por eso te he llamado ¿Que te ha hecho gracia como estaba escrito? ¿Por qué? Hombre, pero estaba mal escrito Tenía faltas ¿Qué mal escrito? Hombre, ¿tú me has entendido, no? ¿Estabas mal escrito o no? No, no estaba mal escrito Para que se entendiera A mí me da igual Bueno, oye Que deseo que pronto encuentres a quien te rayó el coche Pero no te pongas así Creo que es este El que tiene más mala hostia de todos, tío Un día de estos me van a matar No, no, no Un día de estos Vais a abrir el periódico Y va a poner Youtuber conocido Muere apuñalado Pero bueno, al menos Al menos nos reímos, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta? Cago en la puta Voy a morir Si queréis más bromas telefónicas Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Dadle Dadle cariño al vídeo Y nos vemos en el siguiente Si sigo vivo, claro Desde hace semanas Estoy planeando Una broma telefónica Una broma telefónica Que si sale bien Bueno, de hecho ha salido bien Porque esto lo estoy haciendo Después de hacer la broma, ¿no? Porque si sale mal la broma ¿Para qué voy a hacer toda la intro y tal, no? Así que Hace semanas llevo pensando En hacerle una broma A Jordi Wilde Pensé que sería muy divertido Llamar a Jordi Wilde Hacerse pasar por una persona De YouTube España Y que esta persona Le dijera a Jordi Wilde Que su canal No es apto Y que va a tener problemas en YouTube Y que va a tener problemas en YouTube Jordi Wilde Como muchos otros YouTubers Últimamente está teniendo problemas con YouTube, ¿no? La monetización El feed que no notifica a los suscriptores Y una serie de cosas Así que yo pensé Estaría muy guapo Llamar a Jordi Wilde Como si yo fuera alguien de YouTube España Y decirle que su canal está en una lista negra Y que le queda poco de vida a su canal Así que hace unas semanas Ya empecé a planear la broma Y le dije a Jordi Wilde Que dentro de poco Iba a ir a Madrid A las oficinas de Google Para reunirme con YouTube Y que ya que estaba allí Le dije Oye Jordi Ya que estoy allí ¿Quieres que te llame Y te pase alguien de YouTube Para que comentes Todas las dudas Y los problemas que tienes? Jordi Wilde me dijo Vale, ya que estás allí Pásame a alguien de YouTube Y así yo pues pregunto ¿Qué coño pasa con mi canal? Todo esto es mentira Yo no voy a ir a las oficinas de YouTube España Ni nada Así que la broma consiste en lo siguiente Voy a llamar a Jordi Y le voy a decir Oye, estoy en las oficinas de YouTube España Te voy a pasar con alguien de YouTube Para que te resuelva las dudas que tienes Entonces yo me voy a poner Un modulador de voz Y hablaré a Jordi Wilde Como si yo fuera Alguien de YouTube España Como va a costar mucho Que Jordi Wilde se trague la broma Estoy compinchado con un colega de Jordi Jordi Wilde en estos momentos Está en el coche conduciendo con un colega Dicho colega en un descuido Le ha cogido el móvil Y le ha puesto el último libro El del cómic En oculto Para así yo poderle decir Mira, te demuestro que soy de YouTube España Porque te acabo de poner el último vídeo en oculto Así Jordi se va a acojonar Y con un poco de suerte Igual se lo cree Lo primero que vamos a hacer Es llamar a Jordi Y decirle que ya estamos en las oficinas Y que hay alguien de YouTube Que quiera hablar con él ¿Qué? Jordi ¿Qué pasa? Hijoputa ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Bien, me pillas en el coche Tío Que estoy mirando unas cosicas Por San Joandas Pi Con un colega Ajá Y nada tío ¿Tú por dónde andas? ¿Qué estás en el descapotable o qué? Sí No es mal que está lloviendo Voy encapotado Ahora mismo estoy un poco ahí De... Vas encapotado, ¿no? Uy, sí Yo tengo todo encapotado, tío Oye, a ver cuando nos vemos Más, hace mucho que nos quedamos ya Oye, ¿qué te iba a decir? Espera, luego me cuentas Es que estoy... ¿Te acuerdas que te di... ¿Te acuerdas que te dije Que me iba a reunir con YouTube España? Sí Pues mira, pues precisamente Ahora mismo estoy en Madrid Que he tenido una... He tenido una reunión esta tarde Y nada, que como me dijiste Que quería consultar unas cosas tú ¿Verdad? Sí, sí, sí Pues hay aquí un señor Roberto Que la verdad es que es muy majo Me ha atendido muy bien Y nada, que si quieres hablar con él Dice que ahora te da un toque Vale ¿Pero quién es este Roberto? Que es de la organización No, de Google ¿Quién es? No, no, este pertenece a YouTube España Creo que es director de comunicaciones O algo así La verdad es que no Tampoco le pregunto Pero bueno, lleva traje Que es lo importante Vale, bueno ¿Me llama ahora? Sí, sí, ahora dice Que te da un toque ¿Vale? Vale, que no tarde mucho, tío Porque tengo bastante prisa hoy Y no puedo estar mucho al teléfono ¿Vale? Vale, vale Ahora aprovecha Y pregúntale todas las dudas que tengas Vale, bueno Ok Pásame que me llame y eso Y hablo con él Nada Ahora en dos minutos te llama ¿Vale? Vale, vale, vale Venga hasta ahora Vale, 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 vale Primera fase hecha Ahora tengo Vale, ahora voy a hacer dos cosas La primera Me voy a poner el número El número oculto ¿Vale? Para que no vea que es mi móvil Y la segunda Voy a activar el modulador de voz Y aparte también Yo voy a cambiar un poco la voz He estado probando Llamando a mi madre y tal Y dice que no se escucha mal Que es como una voz así un poco Femenina Pero que no parece muy descarada ¿No? Aquello que sea un modulador muy, muy feo Que sea lo que Dios quiera ¿Sí? Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Quién eres? Soy Roberto Jiménez Aquí de YouTube España Ah, hola Roberto Ya me ha dicho Raúl, Auron Que me llamarías Encantado, ¿eh? Igualmente Jordi Mira, hemos tenido una reunión Aquí con Auron esta tarde Y le hemos estado Bueno, resolviendo Todas las dudas Que tenía últimamente Por lo visto Tenía varios problemas Con la plataforma Y bueno, parece que ya Bueno, se va a ir contento de aquí Bueno Pues te he comentado un poquito Lo que yo también Tenía algunas dudas Y algunas cosas Que hace unos meses Que no funcionan muy bien Si quieres te comento Quedamos en persona Hacemos por mail Como prefieres Bueno, a ver Yo te invito cuando quieras Que te vengas aquí a Madrid A las oficinas de Google Y nos reunimos un día Y bueno Pero si quieres El 26, 27 de mayo Tengo una firma De un cómic que he lanzado Y si quieres me paso Por la oficina Vale, perfecto Vamos a comer O lo que sea Y te resuelvo Todas las dudas Que tengas Pero de todas maneras Genial Ahora que te tengo Al teléfono Era por si tenías Una más urgente O algo así Te la puedo resolver Ahora Vale, bueno a ver Básicamente yo he notado Desde septiembre Octubre Un caos En la plataforma Es decir Tengo cientos Bueno, miles de mensajes De suscriptores De toda la vida Que me dicen Que no les llegan Mis notificaciones Ha bajado Bueno, lo de la facturación Es una locura absoluta Bueno, eso del feed Eso del feed Es mentira Las notificaciones Siempre llegan Lo que pasa Que la gente Tiene móviles de mierda Y no llegan bien Las notificaciones No, pero es que Tengo gente Con buenos móviles Que incluso En un ordenador Que no les llegan Las notificaciones Y seguramente Auron te habrá dicho Exactamente lo mismo Y he hablado Con bailes youtubers Grandes Que a todos Nos pasa lo mismo Muchísima gente Que no les llega Te lo voy a asegurar Claro, es que a mí Me viene gente Oye, que no me llegan Las notificaciones Y yo, bueno Es que vas con un alcatel Bueno, vale Pero No depende del móvil Que tengas El programa Tiene que funcionar O la aplicación Tiene que funcionar En cualquier móvil Igualmente te digo En ordenador En móviles De todo tipo Y la gente Que sigue YouTube Muchos tienen un buen móvil Y no les llegan O sea, es que no puede ser Que haya Haya habido un cambio De visitas Tan brutal De repente Un para otro Es que no tiene Ninguna lógica A mí siempre me llegan Las notificaciones Yo estoy suscrito Mira, yo Yo no estoy suscrito A muchos canales Pero estoy suscrito Al canal Al canal de Chayanne Y siempre me llegan Y siempre me llegan Las notificaciones ¿De quién? ¿Perdona? Al canal No sé si es que se corta Por estar en el coche O algo Pero ¿De quién has dicho? ¿Oye? ¿Hola? 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 ¿Buenas? ¿Perdona que se había cortado el tema? Perdona que se había cortado Te pido disculpas Vale, vale, vale Bueno, ¿Qué me decías? ¿El canal estaba suscrito? Es que no he escuchado muy bien No, digo que yo estoy suscrito A varios Al de Dross Al de Chayanne Y a mí siempre me llegan Las notificaciones Bueno, pues A mí no Y no creo que sea el único Cuando somos El 90% De youtubers grandes Que nos hemos quejado De este tema O sea, es que somos muchos Incluso youtubers más pequeños Que dicen exactamente lo mismo En menor proporción Pues que somos muchos Bueno, ¿Y qué más? ¿Qué otros problemas tenías, Jordi? Bueno, pues El básico es ese El básico es el tema De que yo creo que el clip No está funcionando bien Porque ha habido En un par de meses Un descontrol total Luego está el tema De la facturación Que esto del family friendly Que me parece una locura Que sin avisar Hay eso Y porque ha sido Sin un aviso previo Bueno Hay habido un recorte Sí, sí Pero es que tuvimos problemas Con ciertos anunciantes Y claro Ahora hemos clasificado Los canales por colores Bueno, tipo verde Que es para toda la familia Gris Que es para, bueno Gente más madurita Y el tuyo, por ejemplo Es negro Bueno, negro es Que ya es para un público Bastante rebelde Bueno, con un contenido Más, más picantón Un poquito más travieso Bueno Bueno, pero a ver Dentro de Digamos Para todos los públicos Que haya un público Más adulto Más maduro Que necesite otro tipo De contenido Que no sea Una partida del Minecraft No creo que tampoco Se tenga que Poner en la lista Ya, pero Vamos a ver Vamos a ver Querido Jordi Sin ir Sin ir más lejos El otro día Vi que en un vídeo Decías Te parto las piernas Y claro Yo lo tuve que poner Tu canal en negro Bueno, yo vi eso Y la verdad Es que me asusté Un poco Y apague el televisor Bueno, yo puse Pero yo puse El canal en negro Y yo no te lo voy a quitar De momento Jordi Tienes que entenderme Bueno, no bien bien Somos muchos trabajadores Pero a mi me ha tocado Por ejemplo Tu canal Junto con el de Auron Y un tal 8 Vale Bueno, pues muy bien Y el tuyo Lo siento Pero el tuyo Es muy negro Pero Pero has visto Si he hecho vídeos Incluso hice poco Un vídeo De defecto Mandela Que es de ciencia Ese vídeo también es negro Bueno, ese vídeo Bueno, ese vídeo Bueno, es de ser un poco Especulador Ese vídeo ¿Eh? ¿Qué es? Especulador Pero ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que? Mira Mira Jordi Yo no tenía pensado No estoy entendiendo De verdad Jordi Jordi Por favor Por favor Te lo pido Déjame hablar Yo no tenía pensado Decirte esto en persona Pero sí que es cierto Que actualmente Con tu canal Estamos teniendo Varios Varios problemas Varios problemas ¿Eh? Bueno, pues que consideramos Que no eres Lo más acertado Para lo que busca La compañía actualmente ¿No? Que es un contenido Para toda la familia Y tú la verdad Y tú la verdad Es que no eres Para toda la familia Tú a los niños Los asustas Pero a ver ¿Qué queréis? ¿Un YouTube solo de juguetes Para niños y cosas así? Bueno Que hagas unboxing De videojuegos Puedes jugar con un amigo A otro videojuego Como hace Vegetta Hacer un director De marketing online Trageando canales Que esto sería más De otro departamento De contenido Bueno Te pido por favor Que te calmes Que estás un poco nervioso ¿Eh? Hombre Es que siento Que te estás riendo De mí Sinceramente No, yo no me estoy riendo De nadie Yo simplemente te digo Que tu canal Actualmente Es un poco como Siria Está mal ¿Qué es como Siria? Es que estoy flipando O sea, Auron Esto Esto es algún colega De Auron Es una puta broma Telefónica De las suyas Esto no es ninguna broma Telefónica No, no Yo Venga hombre Venga hombre Venga hombre Pásame Pásame A Raúl Va un momentico ¿Con quién estás? Que tampoco tengo mucho tiempo ¿Con quién estás? Estoy con un amigo mío Como si habías cositas Vale Pues mira Dile Te voy a demostrar Que yo no soy Ningún tipo de amiguete De nadie Yo soy de YouTube España Dile a tu amigo Que por favor YouTube mis huevos YouTube mis huevos Es una nueva plataforma Dile Dile a tu amigo Que por favor Habrá Dile a tu amigo Que por favor Entre en tu canal Te he puesto en privado El último vídeo ¿Vale? Sí Vale Yo soy de gafa Gafa el móvil Si es que aguanta Mira Venga va Compruébalo Vale Ahora vamos Ahora vamos Vale, vale Yo me espero aquí Ay Dios mío Raúl Te voy a pegar A ver si A ver si Que me voy a partir las piernas Va A ver Hostia pues no sé Pero esto A ver Sí 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 Pum Me alegro ya Estoy flipando A ver ¿Cómo te llamamos? No me acuerdo ya ¿Rodrigo era? Roberto Roberto Mira Roberto Te he puesto el último vídeo en privado Para que veas que no Y espérate que no te lo borre Porque estoy a un botón de borrárselo Un momento Un momento Un momento Un momento No me toques el vídeo este Que es el vídeo del cómic Que me lo he currado un montón Es importante para mi promoción No me borres nada Porque luego a lo mejor vamos al tema legal Bueno ¿Qué has demostrado? ¿Qué? Has demostrado tú Lo que sea Pero no toques más el vídeo Vale yo no toco nada Pero te pido por favor Que me respetes Y asumas que tu canal Es muy negro Y dale Pero es que primero Me parece que me estás hablando De una forma Que no corresponde Con lo que sería Un trabajador de Google o de YouTube Es que no me cuadra Mira precisamente ¿Cómo has hecho lo del vídeo? Eso te realmente lo digo Porque tengo acceso A todos los canales De YouTube España Y espérate que no te borre Tres o cuatro Que he visto por ahí Que no me gustan nada Que salen mulgerzuelas En la miniatura Vale pues eh eh Borra Ya hablaremos con mis amogados Ya nos veremos Ve borrando Yo voy a borrar No te voy a borrar nada Lo que vamos a hacer Es una tarifa plana ¿Qué te parece esto Jordi? ¿Tarifa plana de qué? Tú te estás quejando De la facturación ¿Verdad? Bueno yo y todos Vale pues a partir de ahora Te pongo una tarifa plana De 30 euros el vídeo Te pago 30 euros por vídeo Que no está nada mal Para que te dé para tus cervecitas La droga Pero de verdad Pero de verdad Pero no no Pero que estás diciendo Pero que esto no se puede hacer Pero te das cuenta De que esto no tiene ninguna lógica Mira Escúchame Yo ya me Es que me estás cabreando ya Cuando vengas a firmar libros Si quieres Pásate por las oficinas Y bueno Y a ver si nos entendemos Tú y yo Ven cuando quieras Yo tengo aquí una grapadora Que no dudaré En lanzarte a la cara Bueno Sabes que voy a hacer Sabes que voy a hacer En cuanto En cuanto entres a mi despacho Te voy a borrar el canal Delante tuyo Si quieres No quedamos en el despacho Quedamos fue donde sea Ven Ya está No hay ningún problema Vale Hablamos cara a cara Porque tú por teléfono Eres la polla ¿No? Súper valiente Tocando los canales Como yo vea Otro vídeo En privado Algo borrado O lo que sea Bueno Ya veremos Ya veremos Lo que pasa Bueno Ya nos ha Lo que pasa Porque esto es como un plan Que no sé De qué coño vas De ver que lo digo Mira El último Encima retándome Que vaya Con la grabadora Dice el tonto este Hombre yo te meto así En el cuello Y se acabó Yo borro canales Pero también Borro vidas ¿Eh? Bueno Jordi Yo de momento Voy a estudiar tu caso Voy a ver Que hago con tu canal Porque no lo tenemos Nada claro ¿Vale? Vale Yo también estudiaré tu caso El último vídeo Si quieres Ya lo puedes poner en público Era solo un aviso Pero tu canal Es muy negro Y dale Mira Eh Es como un canal De un terrorista No igual No lo mismo Bueno he visto canales De terroristas Que son incluso Más tranquilos ¿Eh? Venga No 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 Pues venga Es que Bah Te tengo unas ganas De venir De vender Te lo juro Es que hasta vendría Un par de días Antes a Madrid Si quieres Bueno nos vemos El día veintipico Adiós Venga va Adiós Tú 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 Voy a quitar El modulador Este de mierda Voy a quitar También El número Oculto Y voy a llamar A Jordi Wild No me lo puedo creer Tío Que buena Coño ¿Sí? Jordi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Eres 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 un desgraciado Eres un desgraciado ¿Y cómo coño has puesto Un puto vídeo en privado? Un colega tuyo Te lo juro Te la voy a devolver Pero multiplicada por 10 Te lo juro por Dios Lo tenía planeado desde hace semanas Esta mierda tío Hijo de puta Hijo de puta Mira tío Se me han subido los huevos A las amigas de la escol He visto Que el vídeo estaba en privado Puto rojo Madre que te parió Coño Coño Hostia Ahora ya puedo Ahora ya puedo temblar Porque esta me la vas a devolver ¿No? Te lo juro Te lo juro Te lo juro Que voy a pensarme una O sea Cuando menos te lo esperes Te la voy a devolver O sea Te lo juro Con lo del canal de Chayanne Me daba la risa Tío Yo estoy suscrito al canal de Chayanne Y Chayanne Yo Mira me he callado Digo a ver Como en ese momento Tampoco no dolaría atención Ni nada Yo digo bueno Pues será a sus gustos Y ya está Pero ya cuando ha empezado Con lo de negro tío Oye Un abrazo Venga un abrazo Venga yo No podía con lo de Chayanne Es de las pocas veces Que haciendo una broma No he podido Me daba la puta risa tío En fin Este vídeo ha llevado faena Así que agradecería Un like Una compensación Y nada Si queréis más bromas Pues también Lo mismo Nos vemos ¡Ey! Pero que pasa chavales Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Que puto calor hace Me voy a derretir Tengo la cara roja Mira tengo hasta colorete Por el amor de Dios Este calor no es normal Vamos a morir Todos Estoy de buen humor Estoy de buen humor Porque he hecho una broma telefónica Y yo creo que me ha salido Bastante bien Me ha salido bastante bien Después de 14 años 14.593 intentos Me enviaron lo siguiente por email Buenas Auron Te comento una broma Que puede estar muy divertida Tengo un colega Que es un cani de cojones Que hace dos semanas Estuvo en un hotel En Sevilla El hotel se llama Bla bla Por lo visto La lió bastante Y montó una especie de fiesta Y dejó la habitación Un poco desordenada Mi propuesta Es que lo llames Y le digas Que eres del hotel Y no sé Te inventes algo Que le vas a meter una multa O algo así Se llama Antonio Y su móvil es el Bla 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 Y nada Esta mañana he dicho Mira lo voy a intentar Pero por intentarlo Porque seguramente O me va a reconocer Me va a colgar el teléfono O no me va a dar juego Pero no ha sido así Ha molado bastante Y aquí tenéis el resultado Y aquí tenéis el resultado Hola buenos días Hola buenos días Mira hablo con Antonio Sí dígame Mira le llamo de aquí De la administración Del hotel NH de Sevilla Sí ¿Usted si no me equivoco Hace un par de semanas Estuvo aquí hospedado? Sí Sí Estuve allí hospedado Hace poco Sí Vale Es que Aquí revisando un poquito La habitación Nos hemos dado cuenta De que hay ciertos problemas Que me gustaría comentarle Sí Dígame Pues mira resulta que Revisando un poquito La habitación Nos hemos dado cuenta De que está un poco mal Vale Hay muchos desperfectos En esta habitación Y quería que usted Me diera algún tipo De explicación De que es lo que pasó aquí ¿Desperfectos en la habitación? Sí Yo allí lo dejé todo perfecto No 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 Por ejemplo Las cortinas Están arrancadas Yo no sé que ha pasado Pero las cortinas Están arrancadas De cuajo ¿Cómo que las cortinas Están arrancadas De cuajo? Si yo las cortinas No las he tocado Hombre Pues yo me las he encontrado En el suelo Aparte Las sábanas Llenas como Bueno Llenas de cosas Que no quiero Ni saber lo que es Dios me libre Que va Eso es imposible Yo ahí no he tocado Nada ni nada Yo lo he dejado Todo limpio Vamos a ver Señor Antonio Vamos a ser serios No hace falta Que me mienta Quiero que me diga La verdad Y a ver Cómo podemos arreglarlo Pero por favor No me mienta Sí 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 No yo Yo no he hecho nada Quizás haya comido Un poco en la habitación Y tal Cuando me subí Un par de amigos Y tal Pero yo lo he dejado Todo arreglado Subiste A un par de amigos A la habitación Sí, sí A un par de amigos Que me encontré Por allí y tal Avisé cuando Cuando fui Que quería Que quería verlo Y subieron Allí a verme A la habitación Y tal Estuvimos un rato Comiendo ¿Montasteis una fiesta? Bueno, tampoco Llamarle una fiesta ¿No? Así En plan Buen rollito ¿No ves? ¿Fumasteis droga Porro? Hombre Alguno que otro Sí Tampoco nos vamos a engañar ¿No? Porque la habitación Huele un poco a droga ¿Vale? Yo he entrado Y me he mareado Un poco La verdad Me he tenido que sentar A ver, a ver Tampoco tanto, ¿eh? Tampoco tanto, ¿eh? Que yo no soy ningún drogadicto, ¿eh? Yo a usted no le digo drogadicto Pero la habitación Olía a droga punto porro A droga punto porro Estoy flipando, ¿eh? De verdad Yo lo dejé todo limpio, ¿eh? Vamos a ver La habitación estaba muy mal Bueno, está muy mal Porque aún no la he arreglado Porque quiero Bueno, a ver A dónde llega esto ¿Vale? Incluso detrás de la puerta Había unas gotas de sangre Una gota de sangre Detrás de la puerta Detrás de la puerta del baño Había unas gotas de sangre Las hemos analizado Y es sangre de cabra Pues a no ser que un amigo tuyo Sea una cabra Ya me dirás tú ¿Qué pasó aquí? ¿Introduciste una cabra En el hotel? ¿Cómo voy a introducir? Me cago en la puta, tío ¿Cómo voy a introducir una cabra en el hotel? La sangre está ahí Y que yo sepa No tengo ningún trabajador Que sea una cabra Madre mía, tío Es que esto es increíble, vaya No, es increíble, no Ya me dirás tú Cómo ha ido a parar ahí Esa sangre Me estoy poniendo tenso, ¿eh? Yo no he introducido ninguna cabra Más tensa estaría la cabra Cuando la apuñalaste Yo sí Pero es que yo la llevé al laboratorio Y la analizaron Y me dijeron Es sangre de cabra Pero, pero vamos Eso que es un hotel O el C6 Venga ya, hombre Sangre de cabra Ni sangre de cabra Si yo había metido a mis colegas Nada más, hombre Pues, ¿alguno de ellos ¿Alguno de ellos Trabaja en el campo? Yo qué sé, tío Yo sé que... No conoces a tus propios amigos Para fumarte droga porro, sí Pero luego no sabes Ni a qué se dedican Que sí, tío Pero que no trabaja ninguno En el campo Ni hemos metido De una cabra, joder Mira, escucha una cosa Escúchame Esto es muy grave, ¿de acuerdo? Esto es muy grave Es increíble, ¿vale? No, yo lo que te pido Es que por favor Solucionemos esto Porque vamos Porque es que Esto va a llegar muy lejos, Antonio Sí, ¿por qué? Porque me está poniendo mucho nervioso ya No, nervioso Me estás poniendo tú a mí Yo dirijo hoteles Pero también tengo otros dones, ¿eh? Sí, ¿qué dones tienes? De llamar a la gente Diciendo que hemos dejado Sangre de cabra En la habitación Bueno, cuando quieras Te envío las pruebas Del laboratorio Y verás como yo no miento Vale, yo tengo otros dones Yo te puedo hacer Checkout del hotel Pero también te puedo hacer Checkout de la vida, ¿eh? Pero qué checkout, tío ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Me estás enfadando, ¿eh? No, no, no El que me está enfadando aquí ¿Qué quieres, tú? Tú tienes que venir aquí Y me tienes que ordenar esta habitación O me tienes que pagar Lo que vale Restaurarla de nuevo Pero, ¿qué te voy a pagar? Ella pagó una mierda, hombre Que yo allí no he hecho nada Que yo he estado con mis colegas Que la habitación está hecha un desastre Las sábanas huelen a culo Padre mía De verdad, ¿eh? Es que esto es Vaya inexplicable Lo que me está pasando ¿Practicasteis el coito? No, tío Son colegas ¿Subiste alguna mujerzuela al hotel? Sí La subí, sí Eso no te voy a decir que no Va, eso estás en tu derecho Porque, claro Nosotros no prohibimos Que subas a nadie ¿Practicaste el coito con ella? Eh, no No hicimos nada, ¿no? Nos estuvimos echando unas copitas y tal Y se fue al rato ¿Seguro? Mira que analizo las sábanas, ¿eh? No, pero el tío Este tío me está poniendo ya Es decir Subes a una chica al hotel No practicas el coito Pero apuñaláis a una cabra ¿Pero qué cabra? ¿Pero qué cabra? ¿Qué cabra? Me están pasando con el temito de la cabra, ¿eh? Joder Que yo no he subido ninguna puta cabra al hotel, tío Y no te voy a pagar nada Ni voy a limpiar nada Porque yo lo he dejado bien Escúchame, mira Ya me has cabreado Te pido por favor Que vengas al hotel Que te voy a meter Con el mando a la tele en la cara ¿Qué mando a la tele, tío? Payaso ¿Qué mando a la tele? ¿No la pega tú? ¿Tonto? Me has destrozado la habitación Y esto hay que pagarlo de alguna manera, ¿vale? Que yo no te he destrozado nada, tío Me cago en la puta Bueno, te puedes cagar en la puta Lo que quieras Y yo me puedo cagar aquí En lo que quieras también Pero no nos empecemos a cagar en la puta Porque esto no soluciona nada, ¿vale? Que ahora alpargata Yo soy el director del hotel Y cuando quieras Aquí estoy Mira, con la tarjeta de visita Te hago así Y te rajo el cuello Madre mía, tío Lo que haría contigo Si te tuviera delante, tío Payaso Que eres un payaso Lo que cuesta la habitación Reformarla Son 12.000 euros Ya hemos hecho el presupuesto Pero, pero, ¿qué estás ganando? 12.000 euros 12.000... No, no, mi padre no va a pagar nada Porque mi padre no va a puñalando cabras Eso para empezar Pero, ¿qué cabrón? ¿Qué cabrón me está diciendo? Pues la sangre que hay detrás del lavabo ¿Usted se puede creer que me puede llamar a mí? Para decirme que yo he puñalado a una cabra En la porquería de habitación del motel Porque, no, no, perdona Mis habitaciones están muy ordenadas ¿Eh? ¿Pandereta? Pandereta, madre mía, tío Me estás cabreando ya Me cago en la puta hoy, eh Yo lo que te pido es que vengas aquí Y tú y yo Tengamos una reunión Yo si voy allí Es para partirte los dientes Porque me estás tocando la polla De una manera increíble, ¿vale? Bueno, ven aquí A ver si me puedes apuñalar a mí Como hiciste con la cabra Yo me defiendo, eh Yo no hago sonidos como la cabra, eh Y darle con la cabra, tío Madre mía, esto es mentira No, yo me voy Yo no soy la cabra Yo me voy a defender, eh Yo saco los puños a pasear ¿Qué saca los puños a pasear? ¿Tú quieres que yo saque mis puños a pasear? Y va a sangrar tú Como sangró la puta cabra Ah, ¿estás reconociendo que agrediste a una cabra? No, ya que me estás poniendo ¡No, la has reconocido! ¿Reconoces que agrediste a una cabra? No, no he agredido a ninguna cabra Se te ha escapado, eh Que lo sepas, Antonio Se te ha escapado Mira, escúchame una cosa ¿Tú cómo quieres solucionar esto? ¿Por las buenas o por las malas? Yo, pues a ver lo que dice Mira Bien, escúchame Aquí hay tres opciones Te las voy a comentar, Antonio La primera Es que yo te meta la multa Y ya tú Oye, te las arreglas con el juez ¿Vale? Sí La segunda Es que vengas aquí Y tú y yo, pues no acabemos bien Sí Puñetazos Y la tercera Es que me compenses De alguna manera Yo me olvido de esto Y aquí no ha pasado nada, Antonio ¿Pero cómo te compenso, tío? ¿Pero que yo no había pagado 12.000 euros? ¿Tú cuántos...? Es que voy allí Es que por... Es que acabamos puñetazos Es que me da igual Es que yo no había pagado una mierda ¿Tú cuántos seguidores tienes en Instagram? Que sé Dos mil y pico, creo Dos mil y pico Yo te pido que subas una foto Haciendo publicidad del hotel Entonces quedamos en paz Porque actualmente estoy buscando influencers y tal Y oye ¿Qué te parece? ¿Pero qué pongo para subir la foto? Pues no, pues tú Sales tú con un cartel escrito Lo puedes escribir tú a mano si quieres Que ponga Hotel NH, el mejor hotel del mundo Tú pones eso Te haces la foto Y aquí estamos en paz ¿Pero yo por qué tengo que poner eso, tío? Pues porque si no Mira Te meto una multa, Antonio Hazlo por la cabra que murió ¿Qué cabra, tío? Pero que estás enfermo, ¿eh? ¿Qué cabra? Que yo no metí una puta cabra en la habitación Me cago en la puta ya No lo hagas por mí Hazlo por ella Madre mía, tío Esto es surrealista, tío ¿Tú la viste pasar? Que yo no he visto pasar nada, tío ¿Tú la viste pasar o no? Ni nada ni nada ¿Tú la viste pasar? ¿A quién viene pasar? A mis cojones en autocar Escúchame, ¿vas a subir la foto o no? Y quedamos en paz Yo, de verdad, borro tu historial Y aquí no ha pasado nada Os reclamo este dinero judicialmente Decide, Antonio Tic-tac O sea, yo subo la foto y se queda todo como está, ¿no? Tú subes la foto con un cartel que ponga Hotel NH, el mejor hotel del mundo Y tú y yo estamos en paz ¿Pero por qué tengo que hacer eso, tío? Bueno, Antonio, decide, por favor No tengo todo el día Está bien, pues subire la foto Subes la foto Yo no voy a pagar nada, ¿eh? No, vale Si subes la foto No tienes que pagar nada Con eso queda saldada la deuda Vale, yo subo la foto Vale, pues ahora por... Te voy a mandar un mensaje Y... Y te digo el email del hotel Donde tienes que enviarla, ¿vale? Ok Venga, hasta ahora, Antonio Muy amable, gracias Por favor, quiero ver esa foto Quiero ver a Antonio haciendo publicidad de un puto hotel Por favor Soy gilipollas y le acabo de enviar un SMS Con un email que he creado como si fuera del hotel Para que me envíe la foto Pero claro, al enviarle un SMS ahora tiene mi número Porque yo lo había llamado un oculto Bueno, mira, es igual Oye, no me lo cambiaré Si se pone pesado o algo así Bueno, oye, que me envíe la foto al número total Si ya lo tiene ¿Para qué me la va a enviar al email? Vale, 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 vale Me acaba de enviar Me acaba de enviar la foto Os la pongo por aquí Luego la pixelaré, ¿no? Para que no se le vea la cara al chaval Pero finalmente lo ha hecho, tío NH, el mejor hotel del mundo Y una exclamación, ¿eh? Del mundo Me encanta cuando la gente hace estas cosas De verdad Soy muy fan, de verdad Soy muy fan Ahora toca llamarlo Y decirle que era una broma Y que borre la foto esta de Instagram Porque es que se van a reír de él todos los colegas, tío Antonio Sí, dígame Ya he recibido la foto Sí Está todo en orden Vale, vale Desde NH te queremos agradecer tu colaboración Y te anulamos la deuda Vale, vale Pues muchas gracias, ¿eh? Aunque el tema de la sangre de cabra Aún es un poco sospechoso, ¿eh? Qué madre de la sangre de cabra, tío ¿Seguro que no subiste una cabra? Que no, que no, hombre Pero, vamos ¿Me das tu palabra de honor, Antonio? ¿Cómo? ¿Me das tu palabra de honor, Antonio? Yo te doy mi palabra de honor Que ya no ha subido ninguna cabra al hotel Vale Por cierto, ¿la foto la has subido en Instagram? Sí, sí, claro La has subido, la has subido Vale, vale Eh, solo una cosa más Dime Esto es una broma, Antonio Es una broma, tío ¿Cómo te va a llamar alguien y te va a decir Que en la habitación de hotel que tú has estado Hay sangre de cabra? Qué hijo de puta, tío Te lo habías creído, de verdad Joder, que ya no sabía ni qué pensaba Yo ya me estaba haciendo saludar, vale Te estaba haciendo dudar si habías subido una cabra o no ¿No? Jajajaja 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 Vale, lo haré, lo haré Alguno de ellos ha sido seguro No te sé decir cuál ha sido Jajajaja Vale, vale Bueno compañero, un abrazo Un abrazo Venga, la foto de Instagram, bórrala si quieres, eh Jajajaja No pasa nada, ¿no? Hostia, subí una foto a Instagram y todo, tío Jajajaja En fin, espero que os haya gustado Si queréis más bromas telefónicas, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Jajajaja 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 Pero que pasa chavales, todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Ayer me puse a mirar emails y me encontré esto Hola Auron Te cuento Tengo una broma que si sale bien puede ser espectacular Mi mejor amigo se está cambiando de compañía de teléfono de Movistar a Vodafone Pero están tardando un montón y lleva un mosqueo muy bestia La idea es llamarlo y decirle que eres de Vodafone E inventarte algo, que ha habido un problema o alguna cosa así La gracia de la broma es que mi amigo es un tío genial Pero es muy pijo Así que las risas están aseguradas Si la vas a hacer contesta este email Please No tardes en hacer la broma porque igual cuando la hagas Ya le han solucionado el problema y pierde el sentido Hombre pues si Se llama Borja, su móvil es bla 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 Un saludo Leí este email y dije pues voy a probar Que pierdo no, voy a perder pues dos minutos porque Muy probablemente me va a colgar Pero no, no ha colgado el teléfono La broma ha funcionado Pero ya os advierto que es algo distinta a las demás No es la típica de cara alfombra o cara botella Esta es más de jugar con la paciencia de la persona A mi parecer ha quedado muy divertida Pero bueno, ya vosotros ya direis Sí Hola, buenas tardes Sí, dígame Hola, mira, le llamo de Vodafone ¿Hablo con Borja? Sí, claro Vamos a ver, me presento, mi nombre es David Alcaparra Sí Soy su asesor personal, el que actualmente está llevando todo el tema de la portabilidad Sí Y veo, tengo aquí anotado que ha habido una serie de problemas, ¿verdad? ¿Me puede contar un poquito, por favor? Bueno, pues hace más o menos como dos semanas Sí Que inicié la portabilidad a su compañía Sí Pero veo que está llevando un tiempo excesivo ¿Y usted ha llamado para quejarse alguna vez? Habré llamado una o dos veces Vale, de acuerdo, déjeme que revise un poquito ¿Vale? ¿Sí? Sí A ver que tengo Sí, de acuerdo Sí, sí, a ver, estoy mirando las anotaciones que han hecho mis agentes ¿Ese? Vale, vale Vale Sí, mire, es que le ha sido rechazada la portabilidad, Borja, lo sentimos mucho ¿Pero rechazada por qué? Bueno, digamos que aquí tenemos un sistema Que está, bueno, diseñado con una serie de patrones Y a según qué clientes, pues aquí no los aceptamos, Borja ¿Pero a según qué clientes? ¿Y qué razón me da? Es que no lo entiendo Bueno, es que esto lo lleva el sistema, Borja Pero que lo lleva el sistema, es que no lo entiendo, la verdad Y no me pueden dar ninguna razón Yo soy el usuario de la línea y no sé, no me pueden dar alguna razón El sistema no me dice más, Borja, debería profundizar en él Sí, no puede mirarlo alguna otra persona, algún encargado o algo Vamos a ver, eh... ¿Usted quiere que profundice en el sistema? Claro Claro Sí Vale, de acuerdo Si quiere que profundice en el sistema, por favor pulse la tecla número 1 Ya Profundizando en el sistema ¿Está usted ahí? Sí, sí, sí Siga... Siga estándolo ¿Eh? ¿Me escucha? Sí, sí Siga haciéndolo ¿Está esperando? Sí, claro Igual que hace un momento Siga haciéndolo, por favor Vale, Borja, ya estoy aquí Perdona la demora, eh Que el sistema este es un poco complicado Sí He profundizado en el sistema Y ya he podido averiguar una razón más profunda Sí Dígame, cuénteme ¿Qué ha pasado? Mire, le resumo rápidamente Hemos detectado que usted ha realizado llamadas que no son del agrado de la compañía, Borja Pues yo, que yo sepa, yo solo llamo a mis amigos y a mis padres Pues no, no es así, Borja Tenemos aquí anotados ciertas llamadas Tenemos aquí un 806 Un 806 ¿Y eso qué es? Mire, se lo consulto a ver lo que es, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo Sí, un segundito, a ver que mire la base de datos, que es este número que ha saltado aquí la alarma 806 4 2 Vale, vale, ahora ya lo entiendo, Borja Sí Dígame, cuénteme Usted ha llamado a un 806, que esto pertenece a la línea caliente de Mari Carmen La línea caliente de Mari... Yo no, yo no llamo a ese tipo de números Y claro, esto el sistema lo rechaza porque no nos gusta Pero, pero que ya lo ha llamado, que su base está equivocada o lo que sea No, Borja Esto no, 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 no se equivoca la verdad, aquí tenemos una llamada con fecha y hora Que no, que se ha equivocado Usted esto lo realizó, pues a ver que consulte en diciembre Pero que no, que no, que no, que se ha equivocado ¿Qué pasa, Borja? Las navidades son duras Que no, que se ha equivocado su sistema, que yo le estoy diciendo que no Vamos a ver, el sistema nunca se equivoca, pero si quiere puedo profundizar un poco más, Borja Sí, hombre, claro, soluciono el problema, por supuesto que sí ¿Quiere que profundice un poco más en el sistema? Sí, hombre, este quiere solucionarlo de alguna manera, joder, claro que sí Pulse 2 para confirmar Tecla incorrecta ¿Cómo que tecla incorrecta? ¿Oiga? Pulse 2 si quiere que profundice en el sistema Tecla incorrecta Oiga, me está tomando el pelo, ya le he dado 30.000 Usted está pulsando el 4 Sí, no, que le estoy dando el 2 Oiga, esto es... A ver, pulse el 2 Eso es sonido de 4, Borja Oiga, me está tomando el pelo, ¿no? Esto es un 2 Accediendo al sistema Vale, Borja, ¿me escucha? Sí Vale, ya hemos detectado otra anomalía Pero no iba a solucionar... No, no, a ver, lo de la línea caliente de Carmen es una llamada que usted ha realizado Y esto a mí no me venga, no me venga con que mi abuela fuma, que esto a mí no me sirve, ¿de acuerdo? Pero que abuela, que no Escúcheme, también hemos detectado que usted ha realizado llamadas a un número que nosotros tenemos prohibido Pero que yo no he llamado tampoco al otro Sí Usted ha llamado a un número que tenemos aquí en la lista negra Que exactamente es Grupo De asociación del amanecer del destello blanco ¿Asociación de la...? Yo lo llamo... ¿Eso qué es? Es una secta ¿Pero qué es esto? Yo lo llamo la secta Aquí no queremos... En nuestra compañía no queremos sectarios, Borja Que yo no he llamado a la secta Mira, Borja, si usted quiere sacrificar cabras, hágalo Siendo nuestro cliente, no lo permitiremos ¿Me escucha? Que yo no he llamado a ninguna secta Usted ha llamado porque está aquí anotado A ver, no seas mofeta ¿Pero cómo que mofeta? Oiga, no me falte el respeto Y yo no he llamado a esos números Usted, mire, es que a los de esta asociación les tenemos mucha rabia Son enemigos ¿Pero qué? ¿Pero que no he llamado? Usted es de la asociación del destello blanco ¿Pero que no? Amanecer del destello blanco, perdóneme ¿Pero que yo no he sido? Vamos a ver, Borja, va a seguir negando lo evidente ¿Pero qué evidente? Que su sistema está equivocado, que yo no he sido ¿Quiere que acceda por última vez al sistema? Sí, claro, y solucionelo ya, por favor Por favor, pulse la tecla 12 Joder, con las teclitas ¿Cómo que la tecla 12, oiga? ¿Oiga? Pulse la tecla 12 Si no hay tecla 12 Si no hay tecla 12 1, 2, Borja, 1, 2 Accediendo al sistema ¿Está usted esperando? Sí, joder, claro que estoy esperando Siga haciéndolo ¿Está usted ahí? Sí, sí, estoy aquí Siga estándolo ¿Quiere escuchar música mientras espera? No, gracias Poniendo música Que no, que no quería música Vamos a ver, Borja, ya estoy aquí, perdona, ¿eh? Sí Vamos a ver, he revisado todo, Borja, las llamadas están realizadas desde tu terminal y no podemos hacer nada, Borja Pero si yo no he realizado ninguna llamada, ya se lo he dicho, que no... ¿Cuánto...? Mire, le acepto su versión, pero le pido que por favor acepte la nuestra, no puede ser nuestro cliente Pero que yo no he llamado, que yo no quiero quedar como tal, que no he llamado No, usted, a ver, esto es información confidencial, nadie sabrá que usted llama a la línea de Maricarmen Claro que me da igual, que no he llamado Borja, muchas gracias por confiar en nosotros y esperen... Pero, ¿cómo que muchas gracias? Que no, que no he llamado, que le estoy diciendo que no, joder Borja, por favor, tengo más llamadas, no puedo tirarme todo el día con usted Bueno, pues claro que sí, hasta que no me solucione esto se va a tirar el tiempo que yo diga ¿Quiere poner una reclamación? No quiero poner una reclamación, quiere que me solucione el problema Vamos a ver, Borja, es que mira, yo tecleo, mira, escucha, ¿eh? Tecleo y el sistema me lo rechaza, no hay manera, Borja Pero, ¿cómo te vas a rechazar? Que yo no he hecho eso, que no Vamos a ver, Borja, no me seas mofeta, que no puedes venir a esta compañía y ya está Oiga, primero que todo, yo no le he insultado a usted, ¿eh? A ver si te voy a quitar la línea del todo, aunque seas de otra compañía, yo te la quito, ¿eh? Pero que yo no le he insultado, que eso que le estoy diciendo Vete a llamar a Mari Carmen, la línea caliente, aquí no llames más Que no he llamado a ninguna línea caliente, oiga E informaré a las autoridades de que usted pertenece a una secta maligna Que me da igual que no Usted no puede ser de nuestra compañía, Borja, entiéndalo ya Que su sistema está mal, su sistema está mal Es usted muy pesado, no puede ser de nuestra compañía ¿Entiendes o no, cara de acelga? ¿Cómo que no, coño? Borja, usted ya me está cabreando y aquí vamos a ir ya con palabras mayores ¿Quiere que revise otra vez? Claro que... Vamos a ver, también veo aquí anotado que usted ha llamado a un tal José Alvogado ¿José Alvogado? José Alvogado El que tengo aquí colgado Oiga, esto ya... ¿Me está tomando el pelo usted o qué? Borja, ¿lo sentimos? No puede ser de esta compañía Oiga, oiga, no, pero me está faltando ya el respeto, eh Le deseo mucha suerte y que es usted un carabotella No tengo nada más que hablar con usted, Borja Nada, ya le pondré la reclamación Bueno, ponga usted lo que... Creo que es la broma más surrealista que he hecho en mi puta vida Me gustaría decirte que es una broma, pero claro Si no me coges el teléfono es jodido No me coge el teléfono, no entiendo por qué porque tampoco le he dicho nada de otro mundo Si simplemente he jugado ahí con Pulse 1 y Pulse 2 Tecla incorrecta En fin, Borja, supongo que te harán llegar este vídeo de alguna manera Pues nada Es una broma Pulse 12 Y a vosotros lo de siempre Si os gustaría ver más bromas de vez en cuando, con calma Creo que no hay que abusar Ya sabes lo que tienes que hacer Un besito, guapos Un año ya, eh Un año desde la última broma telefónica que hicimos juntos Año y pico ha pasado Año y pico, sí Hostia puta La que se lió con la leña Y con el Rafa Rodrigo este Que no sé a ti, vale Pero a mí no me ha llegado denuncia ni me ha llegado nada Serán todo mentiras, todo patrañas Para difamar Yo aún estoy esperando la denuncia y... Bueno, y puedo esperar Qué cabronazo el periodista este Bueno, al menos tenemos un gran meme de él Que es tapándose la cara Es un genio Ese hombre es un genio Encima me bloqueó el cabrón Y a mí también O sea, me la lía y me bloquea No tiene sentido Qué desgraciado Pero yo me siento mal, tío Yo desde aquel entonces tengo como mal karma Lo noto Tengo como un aura oscura En mí sabes, voy mal al baño Tienes un cuerpo Sí, a veces me tropiezo de vez en cuando Y no hay nada con lo que me tropiezo Y digo, hostia, esto es el karma Esto es el karma Puede ser que te hagas el duro Pero en el fondo te está ahí... Sí, ahí... Causando quemor Yo creo que eso hay que arreglarlo hoy Sí Así como el año pasado arruinamos un negocio Este año quiero lanzar el negocio ¿Sabes? Quiero impulsar un negocio Que está emergiendo ahora mismo Señores, os presentamos Los aires acondicionados de testículos Si tuviese la tabla aquí Claro, tío, yo no tengo tabla yo Joder, tengo un libro de chistes Pero eso no me tira música de teletienda Bueno... De momento De momento Dale tiempo Dale Ponme música de teletienda Señores, os presentamos BlowJab Un aire acondicionado Para tus pelotas La gente piensa que es broma pero no es verdad No, no, es totalmente verdad, ¿vale? Enseña el tubo, el tubo Esto tiene un tubo Que tú te lo enganchas en la hebilla Aquí, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! ¿Está bien o qué? Está de puta madre, tío Esto pa' veranito que bien me habría venido, ¿eh? No fuera coñas Nos ha contactado una empresa Sí Ya hace ya unos cuantos meses Diciendo Oye, hemos inventado un aire acondicionado de testículos Es muy incómodo hablarle a la cámara Porque estoy soplándome los huevos Te sientes extraño, ¿no? Me siento muy extraño Voy a quitarlo durante un segundo No paga eso Tengo un producto que es la hostia Es aire acondicionado para tus huevos Y nosotros dijimos Queremos aportar por tu... Queremos esa mierda, tío Queremos aportar por tu producto Por este tipo de cosas nosotros solemos cobrar Pero a este hombre le dijimos No, tío Tú has tenido los santos cojones De invertir tiempo y dinero en un producto como este Y yo, yo, yo te lo promociono Gratis Y ahora me siento mucho mejor Porque esto sí que vale la pena Esto sí que es un buen producto Esto sí, no como tu puta leña ¿Qué tiene de original leña? Y además esto es eco-friendly Tú, 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 tú Tú cortas árboles ¿Esto qué hace? Esto, esto, esto... Hace feliz a la gente Hace feliz a la gente Tu puta leña no ¿Qué marca es? VLOGJAP 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 Es que esto es de tener intelecto Es tanto pesado, tío Voy a estar todo el vídeo así ¿Sabes? Así estoy más relajadito Y hablando de anunciar cosas El próximo día 28 de octubre Estaremos aquí En Barcelona Dando un show conjunto como en los viejos tiempos Para ser exactos En el festival Samsung Mad Fam Además de nuestro show Habrá un montón de actividades más Os dejo el link en la descripción Para que podáis comprar las entradas Y revisar más información ¿Has visto cómo ha encadenado El anuncio este de la teletienda? ¿Cómo se ha hecho? Es un genio del marketing, tío Es que esto está... Empezamos... Vamos allá Vamos a ver qué suerte Vamos a arruinar unos negocios Vamos a ganarnos una denuncia ¡Hola! ¡Jajaja! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Otra vez no! ¡Visiones de Vietnam! ¡Jajaja! ¡Ya están grabando estos otra vez! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hostia! ¡Jajaja! ¡Yo lo tengo reconocido, tío! Voy a llamar a un homeópata Y le voy a decir que tengo un catarro en el culo ¿Vale? Y él va a ser mi culo y va a estornudar Yo hago de culo Es un papel que llevo preparando hace años Tengo un problemilla y a ver si me... Si me podéis ayudar ¿Vale? ¡Vale! Y es que tengo un problema intestinal Que... La solución que me dan los médicos De toda la vida no... No me vale Y es que... Yo tengo un catarro en el culo O sea, creo que tengo un catarro en el culo realmente Porque... Los médicos me dicen que tengo una diarrea Pero es que el culo me estornuda Y me moquea Y eso una diarrea normal nunca me ha pasado O sea, no me he hecho gases No, no Estornuda O sea, no sé si lo está escuchando Actualmente me está estornudando Bueno, yo creo que esto es una broma, ¿eh? Pues crees... Crees bien Muchas gracias Lo sentimos mucho Y un saludo ¡Chum! No llames a Canal Sur No llames a Canal Sur, ¿vale? Por favor Espero que te mejoren Gracias Gracias Es que a quién coño se va a creer esta mierda, tío La idea ha sido tuya, tío Ayer estaba escribiendo las ideas para bromas Y dije, ostia, esto es original Que hijo que cuela Una mierda Hola Hola, buenas ¿Tienes cartas? ¿Cartas? ¿Qué tengo? Vale, pues mira Yo me llamo Ismael Y estoy buscando un dragón blanco de ojos azules ¿Me lo cambiarías? Y el último se lo vendí a un tajero que llamaste que tú ¿Que se lo has vendido ya? Sí, ya se lo vendí No me quieran dragones blancos Se lo vendí a otro tajero ¿Y magos? ¿Y magos oscuros? No, no, no me quieran No me quieran más dragones Se lo llevan a todos los tajeros Maldita sea Ahora Seto Caiba me vencerá Claro Ahora vamos a llamar a un tío que supuestamente además de ser adivino y muchas cosas más Te ayuda a superar adicciones A cambio de que le pagues, claro, como toda esta gente, son unos estafadores Y le voy a decir que soy adicto al pub Mira, yo tengo una adicción muy fuerte que me está llevando de cabeza a lo largo de los últimos meses Prácticamente he perdido el verano por culpa de esta adicción Y esta adicción es jugar al pub Es un videojuego online de internet Y yo he perdido a mi novia He perdido a mi familia He perdido, bueno, no He ganado kilos, es lo único que he ganado en este juego Y me gustaría dejarlo ya Yo es que me vuelvo loco Yo es estar en el avión y digo Pochinki, Pochinki, Pochinki Me siento más en mi casa, en Pochinki Que en mi propia casa ¿Qué podría hacer para solucionar esta adicción? Eso me tendrías que mandar una foto y hacer una consulta general, amigo ¿Una copia de qué? ¿Del videojuego? Una, no, me tienes que mandar una foto tuya Ah, una foto Y hacer una consulta general Porque en este caso no puedo hacer ninguna pregunta, Iván ¿Quieres que te la mande por Whatsapp? ¿Tienes un número de Whatsapp aquí? Pero te digo, tiene que ser en una consulta general Vale, yo solo cobro 20 euros Vale, pues Iván te paso una foto por Whatsapp Vale Yo te mando el nombre, ¿Tienes alguna caixa certa? Eh, en Pochinki no hay caixas No Vale No sé si Iván quedas en Pochinki tampoco Pero yo te paso la foto ahora y hablamos, ¿Vale? Me paso una foto de mis huevos, tío Una foto de mis huevos Esa es una foto de WoodyRex No, no, le voy a pasar una foto de mis huevos, tío Que de verdad Parecemos niños de 3 años, tío Es peor Además pillo por la cremadera Esa es una frase Ya está, foto hecha No quiero ver eso No quiero, no quiero ver eso No quiero ver eso Miles de niños en España envían sus huevos por Whatsapp Envían fotos de testículos A videntes En línea, en línea La ha visto porque no tiene el doble check Sí, sí, la ha visto, la ha visto Y te va a caer un bloqueo ahora mismo Escribiendo, escribiendo Como me diga algo del palo que huevos tan bonito Se juro que ya está, se acabó el video Bloqueado Bloqueado Iba a escribir pero ha dicho Mira, ¿Sabes qué? Te bloqueo ¿Para qué? ¿Para qué voy a escribir? Este se ha comido un huevo, eh Se ha comido huevo Se ha comido huevo Roberto, ¿Te ha valido la foto? ¿Eres tú o qué te pasa, tío? No sé, no creo que sean tan ofensivos unos testículos Todos tenemos, es algo natural Hola, muy buenas Mira, tú alquilas hinchables, ¿verdad? Sí Mira, es que yo quería alquilar un hinchable ¿Para cuándo lo querías? Pues para hoy, es que le he robado 50 euros a mi padre y me apetecía saltar un ratito Pero me lo alquilas o no No, no te lo voy a alquilar en esas condiciones que me estás diciendo Pero, pero por favor, que me apetece saltar un rato Yo quiero saltar un ratito Hacer boing boing Se lo ha creído, que lo ha creído, eh Creo que es la primera vez Voy a llamar ahora a una agencia de bodas, ¿vale? Para organizar una boda con una cabra Haciéndome pasar por un señor muy, muy gallego Muy gallego, muy, muy, muy Pero que muy gallego Hola Mira, usted organiza bodas, ¿verdad? Sí Mira, le comento Yo quiero organizar una boda, pero es un tanto especial O sea, no quiero que sea la típica boda Ya Porque yo quiero hacer una boda un poco así de celebración Con la familia y tal Y con los amigos Pero no me quiero casar con una persona Me quiero casar con una de mis cabras ¿Con una? Una de mis cabras Yo soy, soy de Arteixo Tengo ahí... Tengo muchas cabras Y hay una de ellas que me gusta mucho Y bueno, la llamamos la Loli Y nos gusta mucho a toda la familia Esa cabrita Y queremos celebrar su cumpleaños Celebrando como que me caso con ella Una boda con la Loli Entonces... ¿Ustedes organizarían un tipo de boda así? Es un poco así fiesta, ¿no? Pero con la... con la cabra Sí A mí me da igual con quién le caso a usted Lo que pasa es que no se lleve algún curadista ¿Despuesto a hacer eso? Bueno... Si no... Yo qué sé Nos lo inventamos Que sea una persona cualquiera La caga de cura o algo ¿Y qué día querría hacerlo? No sé... A finales de septiembre Principios de octubre Por ahí Porque es cuando cumple años La cabrita Vale... Vale. Pues yo le miro... Quiere flores... Banquete... Igual las flores se las come Ejejeje... Pero le supuestre la mesa Ah, bueno, vale, vale, pero yo quiero que esté sentada con nosotros y todo el rollo, ella es muy educada, ella obedece siempre No, no, es verdad, te lo juro, es verdad Te lo juro No, es verdad, es verdad, es verdad, créeme, créeme que queremos hacer esto, ya lo hicimos un par de veces con otra gente Pero esta vez lo queremos hacer como más grande Y... ¿Y de cuánta gente se te daría? Igual, unas 50 personas, entre amigos y familiares ¿Y tienen el sitio o quieren que les busque yo un sitio? No, me gustaría buscar un sitio, la verdad ¿Qué sitio? Pues un sitio donde entremos ahí, donde sea bonito y donde podamos celebrar sin necesidad de armar, bueno, de molestar a nadie Porque a veces la cabra se pone un poco gritona 50 personas, más una cabra Vale Para ti Sí, luego aparte haría falta también un poco de sitio para la familia de la cabra Para la familia de la cabra Sí ¿Y cuántas son las famícias de la cabra? Nah, serían 10 cabritas Más 10 cabritas Y luego tenéis alguna forma de hacer una especie de luna de miel con la cabra Uy, eso... Sería por buscarle un hotel donde permitan animales ¿Y yo me la podría follar en el hotel? Eso podría ser lo que le diera a las ganas Y es cosa suya Ah, bueno, vale Pues entonces, ¿a cuánto me saldría todo esto? Pues tendría que mirar el presupuesto Y tendría que buscar dónde hacerlo Entiendo Donde hacerlo Después ¿Cuánto te haría gastar por comensal, más o menos? Pues no sé 200 euros 100 euros por comensal Como está Es que depende de lo que haga poner de menú Bueno, pues sí Sobre 100, 200 euros Tengo ese presupuesto Eso sí Las cabras les llevo ya el pienso Yo y todo el rollo No te preocupes, ¿eh? No, no me preocupo Y buscar el sitio, ¿vale? Sí Y si encontráis hotel que permita cabras, hostia Sería la hostia Me lo apunto para luego, las amantes ¿Tu nombre es? Mi nombre es Manolo Manolo, ¿qué más? Manolo Doviño Pero, no, nombre, apellidos Manolo Doviño Apellido Doviño Casal Doviño Casal ¿Y el DNI? 482 482 397 397 71 71 Letra C De cabra Vale, este es tu teléfono, ¿no? Sí ¿A finales de este mes? ¿A finales de este mes? ¿O principios del que viene? O principios de octubre, sí Vale, pues yo empiezo a mirarle todo y ya le digo Vale, muchas gracias No, nada, usted Cuídese Igual Se hace mejor de todo, aunque le ha parecido lo más normal del mundo Cuando le digo que me ponía la cabra Ha dicho que, bueno, que si el hotel lo permite, ella no va a poner ningún tipo de peros Galicia Te imaginas que no es la primera de él Seguramente Porque tampoco se ha sorprendido mucho Conce de cabra Y hasta aquí el mix de bromas telefónicas de este año Pero ojo Todavía queda una broma Una broma que es tochísima En la que hacemos creer a uno de los integrantes de YouPlanet Que su canal va a ser cerrado No la he puesto en este vídeo prácticamente porque es muy larga Y creo que es tan buena que se merece un vídeo íntegro para ella sola Y así además voy haciendo mucha para el piso en la playa Así que si queréis que lo suba ya de ya O sea, a principios de la próxima semana Reventad el botón de likes, ¿vale? Reventadlo como nunca lo hayáis reventado Y por cierto, también tenéis en el canal de Auron Otro vídeo de mix de bromas telefónicas Totalmente diferente al que acabáis de ver aquí Pasad por el canal Verlo y suscribiros Y bueno, lo que os salga del rabo Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Estoy aquí con el señor Wismichu Buenas Ya hacía, ¿eh? Hacía mucho que no grabábamos un vídeo Hacía mucho que no grabábamos un vídeo Un año Un año y algo Un año y unos días Sinceramente a mí me da miedo grabar contigo Te lo tengo que decir Lo he evitado hasta ahora Hasta que he dicho No puedo meter más excusas Vale, a ver, ¿y por qué? A ver Coño, porque siempre que... Siempre que grabo contigo O me llevo una denuncia O soy portada de algún periódico Bueno, siempre, siempre no Eres un exagerado, tío Voy a empezar yo, ¿vale? ¿Pero qué coño haces con eso otra vez, tío? Nada, tío, tú tranquilo, ¿vale? Escúchame, no, en serio Llama a quien... Llama a quien quieras Pero nada de leña ni por sí Sí, que sí, tranquilo Utiliza el helio Pero nada de leña Se va a empezar Abo la primera, tío, tú tranquilo Hola, tío, tú... ¿Hola? Hola ¿Hola? ¿Enrique? ¿Quién es el...? ¿Tú vendes leña, verdad? ¿Hola? ¿Hola? ¿Enrique? ¿Tú vendes leña, verdad? No, no, no Pues me encantaría comprar leña para quemar mi colegio No, 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 no Enrique Enrique era una broma, perdónanos Te queremos, Enrique Eres el mejor, Enrique, te quiero No llames a Canal Sur Te lo pido, por favor No llames, eh Adiós ¿Qué haces, tío, otra vez con la leña? No, había que hacerlo, había que hacerlo, había que hacerlo Ahora ya estamos, eh, en caliente Ahora vamos a poner esto No llames a Canal Sur, por favor Por cierto, antes de continuar con el vídeo Y de que nos metan una denuncia, tengo que deciros algo El día 28 de octubre Voy a estar con este señor En el Samsung MadFan De Barcelona Vamos a hacer un show conjunto, como hacíamos antiguamente Aparte también van a haber Muchas actividades para todos los públicos Y además el precio El precio es bastante económico Así que si os interesa Aquí abajo os dejo el enlace Vamos a llamar A un vidente que hace Amarres de amor fuertes Hola, buenos días Mira, aquí he visto tu anuncio De amarres de amor ¿Cómo, cómo? Eh, tú eres vidente Vicente, no, cariño No Vicente, no, yo no soy Vicente Vicente, no, vidente Vidente, no le opciones, no Que si ves el future ¿Qué? ¿Cómo? Madre mía, Vicente ¿Pero qué le ha pasado al último? No sé, tío Hola, buenos días ¿Eres Anaís? Sí, con quién hablo Pues mira, mi nombre es Raúl Sí He visto tu anuncio En mil anuncios Sí Y eres bruja Sí Pero bruja real Sí Pero como de real Porque es que más de una vez Ya me han tomado un poco el pelo Y claro, yo ya desconfío un poco Y quería saber ¿Cómo de real eres? De bruja De bruja real Pero creo que te conozco ¿Cómo? Creo que te conozco Pues no lo creo ¿De qué me puede conocer usted? ¿Pero de qué? ¿De qué me puedes conocer? ¡Hostia, me he fichado! ¡Hostia, me he fichado! ¡Estamos fichadísimos! ¡Qué cojones! ¡Entre la mía de Lelio de antes de Ana! Hola, buenas Vamos a ver Me han pasado tu número Me han dicho que eres entrenador personal Sí ¿Lo eres? Sí, sí Vale Y es que A ver Yo me quiero poner fuerte Muy fuerte Yo te puedo poner Estoy inserental si quieres Vamos Yo me quiero Pero Pero cuando digo fuerte Es de meterle un puñetazo a una pared Y tirar tres ladrillos Sí, sí, sí Así te puedo poner Oye, vamos ¿Tú me puedes poner muy fuerte? Hombre más fuerte Que Pina Gregoros Pero del uno al diez ¿Cuánto de fuerte? Un quince Pero ¿Tú estás fuerte? Hombre, yo estoy ¿Tú sabes quién eres? ¿Dwine Johnson? Sí Pues ese al lado mía Es el chelope ¿Y en qué se basaría el entrenamiento? Yo es que mira Yo quiero meterle un puñetazo a un coche Y lo quiero volcar Hombre, también depende Como Como estés tú, ¿no? En cuántos peces Tienes que seguir una dieta En una rutina Vale O sea, yo no tengo problema En comer soja O algo de eso O seitan No, no El problema es ¿Cuánto pesas actualmente? Ya de hace ¿Panduamos? Yo peso 70 kilos Ah, bueno, pues Me gustaría ya Mirar un poco Y ya en base a Como estés Pues te ponemos Así más ¿Tú me puedes poner Pero cuadrado Yo quiero estar cuadrado Sí, sí Como un paquete de piezas Como un paquete ¿Como un paquete de qué? Un paquete de piezas Ah, un paquete A lo Minecraft ¿A lo qué? A lo Minecraft Cuadrado O sea, tú Lo que me puedes ofrecer Es ponerme como un paquete de tizas Claro, sí, de cuadrado Vale, vale Y... ¿Te desplazas a domicilio? Sí, hombre Claro que sí Y... Puedo llamarte todas las semanas A ver cómo va Sí, claro Pero, escúchame Yo es que soy un poco desconfiado ¿Vale? O sea, tú estás Tú me has dicho que estás fuerte ¿Vale? Sí, sí Tú para demostrarme tu fuerza Yo tengo una habitación Que no uso ¿Vale? Tú le puedes meter un puñetazo a la pared Y tirármela abajo Lo haría... En serio, si te pago bien ¿Le meterías un puñetazo a la pared? O sea, le meterías un puñetazo a la pared y tirarías el tabique ¿Pero cómo tirármela no? Pero no... Bueno, es que no sé Ya me estás de esas preguntas un poco malas, ¿no? Oye, muchas gracias por su información y me pondré en contacto con usted para que me ponga como un paquete de pizzas Como un paquete de pizzas de las antiguas de las antiguas de las papagadas Pero a mí no me van las drogas ni nada de eso, ¿eh? Yo no quiero hormonas No, no, todo natural, todo natural Todo arroz blanco con pollo, ¿no? Y con piña Y la pizza también con piña ¿La piña ayuda? Hombre, claro que ayuda ¿Me come mucha piña? Claro, claro, para meter mejores piñazos ¿Dónde está mi tabla? Bueno, pues le agradezco mucho su información Y nada, estamos en contacto Vale, de acuerdo Le mandaré un WhatsApp y concretamos una cita Pues nada, un abrazo Venga, otro por un tel ¡Qué grande, tío! ¡Mira qué grande! ¡Eh, eh! Un momento, un momento Hago esta intro porque el archivo donde iba a explicar la siguiente broma Pues lo hemos perdido Así que la explico desde aquí cuando no está él Ahora voy a llamar a Luis Deval Que es el director de YouPlanet Y le voy a decir que tengo un problema con Isma Como muchos sabréis, Wismichu es vegetariano Le voy a decir que estábamos grabando el vídeo de bromas telefónicas He pedido comida a domicilio Y sin querer le he puesto carne y se la ha comido Y está muy agresivo y me quiere pegar ¡Luis! Sí Oye, tío, tengo un problema Dime Que estaba aquí grabando bromas telefónicas con Wismichu Sí Y hemos pedido un asiático para comer Y él me ha dicho que quería Bueno, él ya sabes que... ¡Joder! Ya sabes que... Cárate ya, tío Ya sabes que es vegetariano, ¿verdad? Sí Pues sin querer Me he equivocado He pedido el menú de carne Se la ha... Ya se he equivocado Lo has... Lo has hecho a propósito, joder Se lo ha comido y se piensa que lo he hecho queriendo, tío Y no sé cómo decirle que ha sido un fallo sin querer Que me ha querido gastar una broma en cámara oculta Y que esto no se juega, tío Que no hay cámara oculta en ningún lado Que no pasa nada Pero está golpeando paredes, Luis y todo Que no pasa nada Mira, mira Que no, que no, que no O sea, no, no No, las cosas han cambiado No, yo no quiero... Es que... Que me lo he hecho a propósito Que me lo he hecho por joder, tío Que no he hecho nada Que me he equivocado, tío Que... Eres un gilipollas Pero es que mira cómo se está poniendo, Luis Tú lo ves normal, esto Escucha, Luis ¿Qué? Tampoco he pasado aquí ¿Cómo que no pasa nada? Es que me cago en tu... No, no A ver Tío, vale Te has equivocado No has comido... Has comido carne Pero tampoco pasa... Te has equivocado Te has equivocado Perdón, perdón Me sigo Es que me cago en su puta No, en serio que... Luis, ¿tú lo ves normal esto? Pero, estate quieto Suelta eso Suelta eso A ver, Raúl Pero que... Pero que está volcando la silla, Luis Y todo Pero que... Tú tampoco tenías cabez pillado Pero que me he equivocado, Luis No le den la... Oye Por... Por favor, eh ¿Queréis que venga? ¿Queréis que venga? Por favor, ven Te lo pido en serio porque es que le voy a reventar la cabeza, eh Bueno, tampoco... Que... Tú... Te lo reviento yo, falla... Cuando no venga le reviento la cabeza Bueno, Isma, tío Ni Isma ni hostias Ni Isma ni hostias Ni Isma ni hostias Hasta los cojones me tenéis Hasta los cojones Vente Vente Oye Vente 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 Vente, por favor, vente Vente Vente, vente Vente rápido Vale, a la ventana ya Sí, vamos a la entrada Para cuando venga Y las ponemos a grabar cuando son el timbre Bien, 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 bueno Bien, bien Que yo no sé qué me pasa que... Que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ha jodido Que ha jodido Pero por comer su trozo de carne mía la que ha liado Oye, pero que... Pero que tampoco está todo el mismo ¡Que no! Mis ratita ¡Madre mía, te digo yo que sí! ¿Qué? Que se pone a llorar el trozo Oye, oye, oye Oye, oye Que me quieren Que me quieren Que me quieren Que me quieren Que vente, vente y yo se sale, eh Pero de la cárcel no era otra vez Madre de Dios ¿Te la has dado, en serio? Lo peor Pero sí Cuando viste a Maul Yo cuando viste a Maul Yo cuando llamo a Maul Arriba y a ti también te noto arriba hablando Vale Él dice que no, pero... Se lo ha tragado de bien Él dice que no se lo ha... Bueno, que ya so... Que ya sospechaba por teléfono Pero bien que ha venido hasta aquí Bien que ha venido Si tú sospechas no vas a un sitio Con patatitas No, además conocemos a Luis No habría venido Voy a llamar a un chofer Y le voy a proponer un negocio A ver si acepta Sí Hola, buenas Hola Eh, mira que estoy aquí en Mil Anuncios Y he visto que eres chofer escolta Sí Eh, pero esto lo haces de forma privada Por una empresa No, 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 a usted privado Vale, es que... Por mi cuenta Vale, perfecto Mejor Es que te quería proponer algo Era para recibir información A ver si tú esto lo hacías Sí Mira, eh... Resulta que quiero ir a un banco a hacer unas gestiones Sí Es un banco bastante exclusivo y tal Y era para ver si me podías Pues esperar en la puerta y tal Sí, claro ¿Cuándo sería? Sería, creo que... Tengo cita Eh... ¿Para cuándo me dieron cita? Un segundito, por favor Que me lo mira mi secretario El martes que viene El martes que... Va, sería para el martes que viene por la mañana A las nueve A las nueve y media Nueve y media Vale, perdona Pero creo que me está vacilando Porque a mí la voz esa que... Tiene tu secretaria No, 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 no hay nadie ¿Vale? La voz de mi secretaria? Me ha jodido la broma La voz de mi secretaria Me iba bien, tío Es que me estoy haciendo mayor Ya me cuesta más Hacer más voz de mujer Antes me salían como nada, tío Ahora... Ahora me sale voz de... De finito a secas, tío A las nueve y media Y nada, oye Si os gustaría Que volviéramos de aquí un tiempo A hacer bromas telefónicas Pues muéstrame... Tu apoyo Y... ¿Cuántos likes? Y... 500.000 Jajaja ¡Hala! ¡Hasta luego! Hola a todos Lo que vais a ver hoy Si sale bien Puede que sea La mejor broma Que he hecho nunca Y es que queremos hacer creer A un integrante de YouPlanet Que su canal va a ser cerrado Nuestro objetivo de hoy Va a ser... Ninchiboy De hecho, le he preparado Hasta un mail falso Enviado por Youtube Para aportárselo como prueba Vamos a llamarlo Y vamos a decir Que un niño pequeño Un seguidor de su canal Se ha hecho mucho daño Imitando uno de sus retos Y que debido a esto Youtube le quiere cerrar el canal Vamos a ello Buenas tío Estoy algo preocupado La verdad ¿Puedes hablar un segundo? Si, si A ver Te comento He vuelto otra vez A llevar el tema Del CMS de YouPlanet ¿Vale? Si Y estaba revisando Ahora por la mañana Un par de cosas Metiendo un par de strikes Y todo el rollo La peña que resube nuestros vídeos Y justo al entrar en el mail Me he encontrado con una notificación De hace un día y algo Donde Youtube España Nos notifica de que quieren cerrar tu canal ¿El mío? Si A ver La notificación te la voy a leer Vale Dame un segundo Que lo miro aquí en el ordenador Y... Está chunga Yo estoy preocupado tío Porque no dan opción Desde España A apelar de alguna forma o algo Dice lo siguiente ¿Vale? Hola YouPlanet Os escribimos Debido a una toma de decisiones Estricta y urgente Referente a uno de los canales Que tenéis afiliados a vuestra network Hace apenas unos días Recibimos una... Una notificación judicial Donde nos transmitían El estado grave de un niño Tras imitar uno de los retos Realizados por este creador El tutor legal... Si tío El tutor legal del menor Ha tomado medidas legales Contra Youtube España Y hemos llegado a la decisión De eliminar el canal de la plataforma En los próximos 7 días hábiles Y al final Dice Youtube se reserva el derecho De tomar la decisión final Sobre el cierre de dicho canal Todos los vídeos deben cumplir Las condiciones de servicio Y normas de la comunidad Atentamente el equipo de Youtube Vale A ver El tema es el siguiente Yo al ver esto dije Hostia esto no puede ser Porque vamos a ver El canal de Ninchi Cumple... Cumple las normativas Si que el tema de la monetización Con las nuevas políticas Pues habrá vídeos Que no le deje monetizar Pero el resto de normativas Las cumple enteras Entonces llamé Y me explicaron bien Lo de... Lo del niño Y el resumen ha sido Que hace... Hace aproximadamente unas semanas Un niño... Un niño pues imita uno de los retos De los que es Has hecho con chinchetas Creo que es el de... Las nerds Y se ha reventado un ojo Y esta... ¿Eh? No, no te jodo tío Ojalá no te jodiese ¿Cómo estás? ¿Cómo estás niño tío? El canal está en urgencias Y están intentando pues... Ayudarle en todo lo posible El tema es que claro El padre ha denunciado En vez de denunciarte a ti Porque al parecer No... No tenían tu... Tus datos Denunciaron a Youtube España Y... De Youtube España Ha saltado a Youtube Central Y Youtube Central Ha decidido cerrar el canal Para librarse de responsabilidades Entonces... Eh... Esto fue hace... Un par de días Quedarán aproximadamente... Aproximadamente 5 días tío O sea esto llegó el... El... El lunes El 18 o antes Lo vas a tener cerrado Entonces... Vamos a hacer una cosa ¿Vale? ¿Te acuerdas que a mi me cerraron el canal? Si Vale... Vamos a intentar salvarlo de la misma forma Yo para salvarlo Me dijeron lo mismo Que venía de central Que no se podía hacer nada Y lo que hice es contactar con la central Yo tengo los contactos de la central todavía ¿Vale? Y lo que hice en aquel entonces fue subir un vídeo Al canal secundario Pidiendo disculpas Y que... Bueno... Que en ningún momento... Busque causar mal a nadie Yo haría lo mismo ¿Vale? Haría lo mismo Y en cuanto lo tengas Yo se lo paso a... A Youtube central Incluso... Para que... Para que también... Eh... Parezca que tú estás involucrado Y que no estoy moviéndolo todo yo Te voy a pasar después El... El mail de Youtube central De Youtube Dubai ¿Vale? Sí Para que les escribas una carta Entonces... Haz una cosa ¿Vale? Sube un vídeo Grábate ahora De urgencia ¿Vale? Aunque sea con el móvil Diciendo que lo sientes mucho Que... Que... Que en ningún momento... Has querido hacerle daño a nadie ¿Vale? Con tus vídeos Que solo querías divertirte Y que por favor Que... Que acepten las disculpas Nada más Algo así Arrepentido ¿Vale? Yo esto se lo paso a... A Youtube Dubai ¿Vale? Y aparte se lo paso a Youtube España Y cuando lo tengas ¿Vale? O sea cuando... Me lo pases Te paso también el mail de esta gente Para que les escribas una carta Yo te ayudo a escribir la carta ¿Vale? Para que... Que parezca seria y toda la pesca Entonces... Haz eso ¿Vale? Y ahora te paso el comunicado Te paso un screen del comunicado Y tú ponte a grabar el vídeo Sube al canal principal De la siguiente forma tío Ponlo... Ponlo en público ¿Vale? Porque si no van a decir No... No se siente arrepentido Lo que sí para que no lo vea la peña Te pone no enviar notificación a tus suscripciones ¿Vale? Vale... Que... Lo... Lo subo ahora entonces ¿No? Si tío ¿Vale? Vale... Venga... Eh... Aquí para cualquier cosa En cuanto lo tengas rublamelo corriendo ¿Ok? Vale... Venga muchas gracias tío Nada tío... Venga anda... Un abrazo... Venga... Ahora... Se lo... Se lo ha comido... Pero con patatas tío... Se lo ha comido... Se... Es que ni una mínima sospecha... Ni una mínima... No tiene ni una sospecha... Nada... Es que Nichi confía mucho en mí porque... Acaba de ver la captura... Y está escuchando... Y está escuchando... Y está escuchando... Confía en mí porque lo... Lo he ayudado mucho en muchas ocasiones ¿Sabes? Con problemas que ha tenido en YouTube... Entonces... Por eso te dije que le iba a colar fijo... Pero está con... Pero es que... Vamos... Es de locos... O sea no sospecha para nada que se la estás colando... Para nada... Para nada... Tío estoy muy tenso eh... Tengo que ponerme esto un ratito... Y... Estoy muy tenso... Voy a llamar a otro responsable ahora de YouPlanet... De la Network para que le siga el rollo... Tony ya... Ya he llamado a Nichi... ¿Te ha llamado o algo? No... A mí no me he llamado... Vale... Por ahora se la está comiendo con patatas... ¿Vale? Se rica el cabrón... Si te llama... Si te llama... Si te llama... Sigue... Sigue el rollo... Dile que... Esto lo gest... Le digo que estoy reunido... Que... Que esto lo estoy gestionando yo... Y que lo estás... Y que lo estás esperando tú... Porque dentro... De la movida... Vale... Vale... Perfecto tío... Vale... Venga anda... Estoy temblando loco... Chao... Chao... Que puta el Tony... Que parte... Cada vez que le das al F5... Me da como un mini infarto... ¿Sabes? Ni... Chi... Que tiene 56k... Este hombre o que... Ni... Chi... Ni... Chi... Lani Graef... Habría subido ya... 5 gameplays tío... En este tiempo... Pero vamos... Hostia... Llevamos ya... Que por la madre que lo parió... Me lo he hecho una miniatura y todo... Me lo he hecho una miniatura... Poniéndole la grava... Con clickbait... Me voy de YouTube... Sí Clearly... ¿Por qué? Eh... Fumo... Jajajajaja... ARRIVO Ahora, ahora... Ahora... Romano no... 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 hoy os traigo un vídeo un poquito diferente a lo habitual no os voy a tratar de haceros reír no voy a tratar de divertiros ni nada de eso simplemente quiero pedir perdón quiero disculparme por si alguna persona ha podido ser influenciada por culpa de los vídeos a lo largo del tiempo me ido dando cuenta que a lo mejor algún contenido un poquito más duro podía ser que gente no se lo tomara como como un simple entretenimiento y lo quisiera imitar y todo eso y si en algún caso ha sido así quiero disculparme de corazón para nada nunca ha sido esa mi intención yo simplemente me divertía haciendo reír a la gente cuando he hecho algún reto así un poquito más duro y tal ha sido acompañado de amigos de mi círculo cercano nunca ha influido directamente en otras personas ni le hecho nada a otras personas ajenas y quería disculparme porque soy consciente de que se puede extrapolar la diversión puede llegar un punto en el que alguien puede querer imitarte o algo de eso y es por eso que hace unas semanas hace un par de semanas o así ya subí un vídeo explicando que yo no quería ser un canal de retos extremos que no quería seguir haciendo ese contenido que la gente que sólo quisiera ese contenido se fuera porque yo no estaba a gusto con eso he borrado muchos vídeos aún así que pensaba que podían influir a otro puesto los huevos te va de igual con ganas de imitarlo o alguien se ha podido hacer daño a culpa de mis vídeos quiero pedir disculpas de corazón porque lo siento mucho nunca ha sido esa mi intención hace ya un par de semanas que estoy subiendo videojuegos y estoy enfocándome en un contenido que sea sólo diversión sólo risa para la gente que yo no que nadie lo pueda imitar y le pueda pasar nada malo que esa es eso es lo último que yo querría y simplemente eso quiero pedir disculpas lo siento muchísimo voy siendo consciente de lo que puede suponer y lo siento muchísimo he tomado esa decisión de no seguir con ese contenido hace ya un tiempo que he borrado muchos vídeos lo siento mucho si alguien ha podido imitarlos o ha podido hacer algo parecido o se ha habido se ha visto influenciado de mala manera porque nunca ha sido esa mi intención lo siento muchísimo de verdad lo siento desde hace tiempo sin consciente los comentarios no pasa nada no todo lo que has hecho han sido retos peligrosos fuerza ninchi no tranquilo va lo llamo lo llamo lo llamo lo llamo a ver el huh vale apuntas el veí el mail vale youtube a comes con dos tres y terminaba en ts osea cuenta en inglés a coach arroba te l T-R-A-G L-A H-A-S Una polla T-R-A-G Gilipollas Estamos grabando bromas Auroquillo, tío, y te las comido con patatas T-R-A-G 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 Cómo te las comido, tío Madre mía, me has hecho el vídeo, loco T-R-A-G T-R-A-G Con patatitas, eh T-R-A-G 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 una puta mierda de persona era una broma tío, ya esta, lo sentimos mucho puedes borrar el vídeo si, ahora ya puedes borrar el vídeo si quieres jajajajaja enorbeninch jajajajaja borrar el canal espero ya borrar el canal delete channel madre mía tío eres un grande te quiero tío, venga cuídate un abrazo Ya lo tengo descargado y todo Se lo comí Creo que es lo mejor broma que he hecho, tío Es muy épica Esta y la de las leyes, tío, del verano anterior Es muy épica esta, la verdad Es muy épica Y hasta aquí la broma de hoy Pasaros por el canal de Raúl Pasaros por el canal de Minchi Que se lo merece por haberse la tragado como se la ha tragado Y ya está, eso es todo Si queréis que nos demos más prisa En subir bromas para el próximo año Dadle amor al vídeo ¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Soy Auronplay y tengo puesta una camiseta de cuando tenía 15 años E iba al instituto, os lo juro Me cago en la puta lo buena que ha salido esta camiseta ¡Huele a historia! Para el día de hoy tenía otro vídeo preparado Pero creo que vale la pena hacer un cambio de planes Un change Estaba revisando mi correo electrónico Mi email Soy muy moderno, tengo email Y fax Cuando me he cruzado con este email Que os voy a enseñar a continuación Y me he quedado un poco con el culo roto Dice así Auron te propongo una cosa que te va a molar seguro ¿Te acuerdas del chaval del vídeo del coche rayado? Es mi colega y me reí mucho con la broma que le hiciste Él ni la ha visto en Youtube ni na Se pasa el día jugando al Fiofa Al FIFA supongo Con mis amigos Y aquí viene mi propuesta Ha comprado monedas de FIFA En una página de estas que no son legales Se ha metido 50.000 monedas No hay huevos a llamarlo y decirle que le vas a anular la cuenta o algo así No te conoce de na Yo creo que si pones la voz más fina O una cosa así Ni se entera que eres tú otra vez Y si te pilla Pues na Mándame un saludo máquina Posdata Se llama César Resumiendo mucho esto Supongo que os acordaréis del vídeo de me ha rayado el coche Era una broma telefónica Pues ahora me ha escrito un amigo suyo diciendo que el tío ni vio mi broma ni vio nada Que el tío vive ausente del mundo ahí jugando al FIFA todo el día Y me está pidiendo que le vuelva a llamar Porque ha comprado monedas ilegales en el FIFA para comprar jugadores y tal Y quiere que le amenace con que le vamos a cerrar la cuenta o algo así Que suerte que tenía aquí su número guardado Porque el cabrón ni me lo ha puesto Era una broma arriesgada Porque me podría haber reconocido al momento Pero si estoy grabando esta intro Es que ha salido bien ¡Uh! 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 Sí, Vida ¿Hola? Hola Hola, buenos días ¿Se pudo hablar con César, por favor? Ahora mismo le pongo Muchas gracias ¡Vida! 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 ¡Cele! ¡Dime! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Vamos a ver ¿Hablo con César? ¡Sí! 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 Vamos a ver Le llamo de aquí de E-E-Sports ¡Chunet Game! ¡Sí! ¡Hemos detectado un problema con su cuenta César! ¡Sí! ¿Un problema cómo? Tenemos aquí un sistema que detecta cuando alguien, pues bueno, hace un uso fraudulento del sistema de monedas ¡Pues a ver monedas como si yo las que he ganado la he ganado en ultimates! Tenemos aquí un registro de que usted ha ganado de un momento a otro 50.000 monedas, César! No, 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 usted ha ganado 50.000 monedas en un solo partido O sea, de un segundo a otro ¿Cómo es eso posible, César? Que no, hombre, que ahora siento los partidos A ver si se ha equivocado la máquina y me ha dado después Pero vamos, que no Usted de un momento a otro ingresó 50.000 monedas ¿Esto en un solo partido cuántos goles marcó 14.134? A ver, escúchame, te estoy diciendo que a ver si se ha equivocado la máquina Hemos hecho el cálculo Y para ganar 50.000 monedas Usted tiene que marcar 14.134 goles En la primera parte Pero que no, hombre, a lo mejor eso no ha sido el cálculo de todas Los cálculos no fallan, César ¿Cómo usted marcó esa cantidad de goles? Pero eso con todos los partidos, no me está hablando ¿Cómo? En todos los partidos, ¿no? No, en un solo... En una parte de juego, en un partido Usted ganó 50.000 monedas Y marcó 14.000 goles Para ganar esa cantidad Vamos a ver Déjeme que consulte una cosita con el departamento técnico, César Sí, sí, sí Deme un segundito Le pongo música Hola, César Vamos a ver Vamos a ver, me confirma el departamento que efectivamente aquí ha habido un uso fraudulento del sistema monetario de FIFA Usted puede decir que no las veces que quiera Esto no engaña Vamos a ver si usted no me indica correctamente cómo consiguió esas monedas Voy a tener que anularle la cuenta Bueno, a lo mejor sí que es verdad que... Que alguna monedilla la he metido Pero vamos, que yo creo que esto... No es ningún delito Ni yo he hecho nada Ni estos terrorismos Ni yo... Ni yo soy villada de aquí Ni nada, ¿no? ¿Qué ha pasado, César? Vamos a ver, usted reconoce que ha comprado monedas en el mercado negro En el mercado negro Por internet, pero en el mercado negro No, yo estoy viendo por el Google Usted compró monedas en el Google En el Google, sí ¿Usted hackeó Google? No, yo puse FIFA 18 moneda Y ahí la compré Es decir, usted hackeó las oficinas de Google Que no, que no, que no Eso lo puede buscar cualquiera, hombre Entonces usted me está confirmando abiertamente Y sin ningún tipo de tapujos Que usted compró monedas En el mercado black De Google Que no, me pone el Google normal En un foro de esto, yo que sé Gachón, que lo vendía Vamos a ver ¿Esto usted es consciente De que está penado por la ley orgánica Número 14? No Pues ya lo sabe ¿Y eso qué es? ¿Que qué es? Sí Es algo muy grave Es una ley que hemos puesto aquí en la oficina Concretamente, yo, César Bueno, es algo que te... ¿En qué consiste eso? Y a todos los tramposos Voy a ir a visitarlos a su casa ¿Para qué? ¿Está usted fumando? Sí ¿Está usted fumando droga mientras hablamos? Me estoy mareando un poco, César ¿Qué está fumando usted? Yo, un poquito de este y un poquito de lo otro Le pido por favor que mientras hablemos Intente no fumar droga Tampoco le disculpa a usted, ¿no? Vamos a ver Lo que vamos a hacer es lo siguiente Según esta ley Yo tengo el derecho ahora mismo De ir a su casa Y premiarle Le voy a dar un sobre muy especial Le voy a dar un sobre que va a contener Un jugador de bronce Otro de plata Y de oro No va a ser un jugador Va a ser un puñetazo en el hígado Yo a usted no le amenazo Yo le digo lo que Bueno, lo que usted se ha buscado Básicamente por comprar monedas Hackeando Google Todo el mundo no Hay gente que lo hacía Y ahora ya no están entre nosotros Sí, ha muerto No la has matado tú No puedo dar más datos Sí, eres tú un sicario Eres tú aquí, Pablo Escobar Eres tú Bueno, bueno Digamos que me gusta tomarme la justicia Por mi parte Sí ¿Eres tú Mike Tyson ahora o qué? No, no soy Mike Tyson Pero reparto hostias como panes Sí Pues yo tengo una padrebería Y también reparto hostias Como panes Vamos a ver Mire, deme un segundito Que voy a consultar una cosa Aquí con el sistema Deme un segundito César Lo que usted quiera Lo que usted quiera Venga Anda, otra de nuevo Anda César La musiquita nueva Son todo éxitos Vamos a ver Le quiero informar De que Su cuenta Está en proceso De ser suspendida ¿Por qué? Porque usted Ha comprado Monedas De forma ilegal Hackeando Google Que yo no hackeado Google Que yo no entiendo Ni los ordenadores Si quillo Que esto está Al arcante del mundo Usted ha hackeado Google Que yo no hackeado nada Si quillo Te estoy diciendo Que si yo te la compran Me son un poro Otro menos Este eres ti En las oficinas De San Francisco De Google Hay dos ordenadores Que no funcionan Por su culpa Si, hombre Y no será Otra gente ¿Cómo? Que no será Otra gente Es lo que lo ha hecho Yo no Usted preocúpase Por usted A los demás Ya les llegará Su San Martín Como buenos cerdos Pero escúchame Ni cerdo Ni San Martín Ni nada Te estoy diciendo Que esto lo hace Todo el mundo Si quillo No, todo el mundo No Todo el mundo No Yo jamás Compraría nada En el mercado Black Pero que yo no la compro En el mercado Black Que yo la compro En el Google Todavía la entera Tío Yo lo que quiero Es que usted Haga una buena acción ¿Qué buena acción? ¿Cuántas monedas Le quedan? No sé 15 15 mil No sé Sí, más o menos Vale Yo lo que quiero Es que usted Coja Y compre Un jugador Bronce Por esa cantidad Sí, hombre No me tocaba Un jugador en malo Que me voy a comprar Yo uno Ya, por gusto No está todo flipado Me está cabreando Usted, César ¿Cuál es su mejor jugador Actualmente? ¿Ahora mismo? Sí Pues Luis Suárez Luis Suárez Sí Pues voy a ir a tu casa Y te lo voy a quitar Delante tuyo César Sí No sé tú flipado Me voy a quitar también Luis Suárez Te parto Te parto las manos Antes de que me quite Todo el jugador ¿Cómo se llama su equipo? Mi equipo Mi equipo se llama No me acuerdo Ni el nombre que tengo Es que se lo puse De lo típico De Pulsar todas las letras Ah Su equipo se llama Jocomol Sí Es como eso Eso mismo No lo puse yo El tirón Vamos a ver Yo lo que quiero Es que usted A ver Con usted no voy a solucionar Nada Es usted un tanto agresivo Y esto no acabará bien Sobre todo para usted Ah, yo soy agresivo Pero si eres tú Porque dice que me va a dar Pulletazo de oro Pero bueno Venga Porque yo una vez Me pongo a repartir Soy como un huracán Parezco el Katrina Sí Eres tú de correo A repartir Te vas a poner A mí mis amigos Me llaman el Katrina Sí Ahí viene el Katrina Y empiezo ahí a repartir Sí, no Yo tengo mucha fuerza Eh, César Pues más fuerza tengo yo Todavía no te topas tú conmigo Mira, escúchame Yo cojo Hago así Mucha fuerza Con el puño Le meto un puñetazo En el suelo Y se paró Cataluña de España Tío, ¿qué? Pues yo De un puñetazo La vuelvo a unir Y te tumbo a ti Anda De un puñetazo en el suelo Rompo el eje de la tierra Y declaro la independencia ¿Qué te parece? Pues yo te lo meto a ti Y te parto Las costillas Aunque a mí Yo qué quieres que te diga Prefiero declarar la independencia A ti ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Separando tu cabeza Del resto del cuerpo Y eso sí que iba a ser un referéndum legal Lo que te iba a hacer yo a ti Claro que es de verdad Te estoy calentando Para cuando nos encontremos Estés ahí a tono Mira, yo ya estoy entrenando Escucha esto Escucha mi puño de acero Contra la mesa Lo escuchas, ¿verdad? Sí, están llamando a la puerta Y tú no tienes fuerza ninguna Mira, he partido la mesa y todo Sí La cara de mi parte ya tiene Me acaba de picar la vecina Preguntando si habían puesto una bomba Fíjate si ha sonado fuerte César César Sí Quiero que usted pida perdón Por haber hackeado Google Que yo no hackeado Google, chiquillo Si yo no entiendo ni de ordenador Ni de nada Te estoy diciendo Pida perdón Y dejamos esto a un lado Y continuamos con nuestras vidas Y usted puede mantener la cabeza unida al cuerpo Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Walking Dead o qué? Vamos a ver No sé cómo solucionar esto Me tiene usted roto, ¿eh? Sí O más te voy a romper Como te vea ¿Pero qué va a romper usted Con la cara de aceitunilla Que me lleva? Sí, no, mira Escúcheme Está acabado Lo que quiera solucionar La ley esa Me la envía Me viene a mi casa Y hace lo que sea Que te voy a partir la espalda A tomar por culo ¿Pero qué vas a partir tú? Oye Sí ¿Hola? Sí, dígame ¿Me puede pasar otra vez con Cesar, por favor? Ya está bien, ¿no? Ya está bien Ios ¿Qué? ¿Qué? Que lo estoy dando Y cuelga Cuelga Esa familia está hasta los cojones de Villa Cuerga, cuerga Y hasta aquí el vídeo de hoy Cesar, si algún día llegas a ver esto Siento haberte llamado dos veces Es culpa de tus amigos No mía Son ellos los que me provocan Y si queréis más bromas telefónicas Pues ya sabéis A reventar el puto botón ese de mierda Y nos vemos en el siguiente vídeo T像 ¡Ejeh! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Hoy sinceramente venía aquí a grabar otra cosa, ¿no? Tenía otra cosilla en mente Pero me he puesto a revisar los e-mails Y he visto un e-mail Que he dicho Hostia Hostia ¿Y por qué no? Eh Os enseño el e-mail Y así me vais a Entender un poquito mejor Buenas tardes o días Auron Vengo a pedirte que hagas una broma telefónica a un colega mío que en Halloween montó un pequeño negocio de venta de calabazas A mí esto es lo que me ha llamado la atención, mira que he hecho bromas telefónicas a diferentes personas que se dedican a muchas cosas ¿Pero un vendedor de calabazas? He pensado, Raúl, no puedes perder esta oportunidad, baby Yo le ayudé a hacer los envíos y he pensado que puedes hacerte pasar por un cliente Dile que eres Dani, es un cliente real de Barcelona y dile algo sobre que las calabazas estaban en mal estado o bueno, o otra cosa, como quieras Sobre todo dile al final que es una broma de parte de José, que soy yo, que si no le arruinas el negocio Jaja, no, no, yo no quiero arruinar más negocios, Dios me libre Su número es tal, 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 tal y te deseo suerte Y he dicho, oye, pues mira, voy a intentarlo, total, si sale mal que voy a perder, un minuto Pero ha salido bien, es más, ha salido Dígame Hola, buenos días Sí, dígame Vamos a ver, no sé si se acordará usted de mí, soy Dani, me vendió unas calabazas hace unas semanas Dani, pues tendría que tener el número de pedido, lo tienes por ahí a mano No, no lo tengo, es que he tenido unos problemas con el acceso a mi email y no tengo el número Soy de Barcelona, Dani de Barcelona, me hizo usted un envío Sí, creo que algo puedo recordar, sí, sí ¿Se acuerda usted de mí? Sí, sí, sí Vamos a ver, le comento un problema que he tenido con, bueno, con el envío, con sus calabazas Dime Vamos a ver, es que, mira, diciéndolo así rápido, llegaron podridas a casa, llegaron mal, en mal estado Las abrí y tenían un color así como, como un color enfermo, muy mal, mal Bueno, pero, ¿podridas en qué sentido? Bueno, podrido, la palabra podrido solo tiene un sentido, ¿no? Que es mal, algo en mal estado Tenían incluso musgo, un mal color así como, como el protagonista de Crepúsculo, muy parecido Bueno, ¿y usted se aseguró de que la abrió en la temperatura adecuada? Bueno, vamos a ver que había que ponerle un abrigo y una bufanda a la calabaza, ¿o qué? No, solo que si, por ejemplo, usted, pues, la abre en la habitación más calurosa, pues, obviamente no va a... No, 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 no Si la tiene del balcón No, no, en mi casa no hacía ni frío ni calor A ver, no vivo en Mordor, tampoco vivo en Alaska Vivo en Barcelona, una temperatura así mediterránea, ¿no? Normal No fue problema de temperatura, eso ya se lo digo yo Bueno, y... es que... se me ocurre que... por esas fechas sí que es cierto que... Que hubo una remesa que nos salió un poco baja, ¿no? Pero... ¿Baja de qué? ¿Baja de batería? ¿Había que cargar a la calabaza? No, 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 no... Baja de... Yo no encontré ningún puerto USB No, baja de... de propiedades Sin... que... que con los... 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 como la tratamos, pues, con los... con los productos que la tratamos, pues... Bueno, yo no sé qué producto utilizó usted, pero me ha llegado podrida a casa Y yo lo que quiero es aquí algún tipo de solución ¿Qué puede hacer usted para solucionar esto? Hombre, yo lo que puedo hacer es... Eh... ofrecerle dos calabazas No, 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 yo... yo no, 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 no Lo siento, yo no quiero más calabazas Con todos mis respetos, ¿eh? Yo ya he quedado... No quiero más calabazas Yo lo que quiero es la devolución del importe Pues... lamento mucho que... que eso no va a poder ser Porque... a mí quién me asegura que... que usted no ha tratado mal las calabazas ¿Pero cómo voy a tratar mal a una calabaza? ¿Qué hago? ¿Le insulto? ¿Le pego? Tampoco hace falta ponerse así No, pero es que me... ¿Cómo voy? ¿Cómo trato mal a una calabaza? Que entra en casa y le digo ¡guarra! No No, pero... no sé si usted... pues la ha tenido en el balcón O si la ha tenido cerca de algún aparato eléctrico Pero bueno, pero ¿qué es? ¿Una calabaza o un huevo de tiranosaurus rex? ¿Cuántos cuidados necesita una calabaza? No hace falta utilizar tantas payasadas para... No, pero... pero vamos Es que... la calabaza está mal Parece eso Stranger Things Bueno, pues yo no sé si usted la ha tratado bien, si la ha tratado mal Yo le puedo ofrecer dos calabazas Bueno... ¿Usted tiene piñas? ¿Vende piñas? No, obviamente no No, obviamente no Una pena, porque a mí me encanta dar piñazos Y podríamos hacer un intercambio Dos calabazas por dos piñazos ¿Qué le parece? Mire, no voy a entrar al juego y voy a omitir esto que ha dicho La solución que yo le puedo dar, mire, si usted quiere, yo precisamente Pues en dos semanas, pues tengo que ir allí a Barcelona Entonces, lo que podemos hacer es quedar, pues tomar algo y usted me trae las calabazas Me parece bien Me parece muy bien Me parece muy bien Yo le voy a llevar las calabazas Y también le voy a invitar a comer ¿Le parece bien? Sí, perfecto Usted come de todo ¿Come carne? Sí Vale, pues le voy a llevar un sitio de aquí, de Barcelona, que es Es muy famoso Porque sirve platos combinados Usted comía carne, ¿no? ¿Me ha dicho? Sí Pues le pediré uno que es muy bueno Que consiste en un filete de ternera Patatas fritas Y puñetazos en el estómago Y de postre, pues podemos meterle los piñazos esos que tanto le gustan a usted Se los puedo dar si quiere De postre Me parece bien Y para que, como usted va a comer mucho Va a salir de allí bastante saciado ¿Qué le parece si le preparo una infusión? Una infusión de codazos Pues me parece perfecto porque iría genial Con las calabazas que le voy a estampar en la cabeza El cuantito lo vea, por ejemplo Yo ya le aviso que yo Una vez empiezo a repartir No paro Soy como los de Seur Me llaman el Seur de los puñetazos Yo lo único que le puedo decir Es ya con las payasadas que me dice usted Nunca dejo un paquete sin entregar Y para ti Tengo uno express No, yo le estoy diciendo la verdad Que yo una vez empiece a repartir Bueno, va a ser eso un caos Ya se lo aviso Bueno, y mis puñetazos también Nadie se ha quejado nunca de ellos Porque nadie ha salido vivo Bueno, pues si son de primerísima calidad Se puede ir usted a Hollywood A robar la próxima de Rocky Pero a mí no me cuenta en su vida Yo le estoy diciendo Que si usted quiere Pues le devuelvo dos calabazas Bueno, y yo le devuelvo dos piñazos Usted me da dos calabazas Yo también Yo también me defenderé de alguna manera No se preocupe Defiéndase lo que quiera Cuando empiezo a repartir No hay defensa que valga Ni Sergio Ramos me puede parar A mí me da igual Sergio Ramos Que Andrés Iniesta No es defensa No me parará nunca Que me da igual Que no hace falta Baje el tono Que le veo un poco nervioso, eh Que no hace falta referirse Exactamente Baje el tono Hábleme con calma Usted no me tiene que mandar a mí Porque usted es el primero Que está alfando el tono, ¿vale? Es usted un pamplina Un impresentable Y un payaso Es lo que es usted Me está faltando usted al respeto No, ha empezado a faltarme Si empezamos aquí a faltar el respeto Podemos hablar de la cara alfombra Que debes de tener Si, yo tengo cara alfombra Mire, ya le voy a decir Que para peinarte no usas cepillo Ni peine Usas un aspirador Yo ya le he ofrecido el trato Y lo que le puedo ofender Si usted lo quiere Me llama en unos minutos En unas horas No, no, no Ya a usted No le voy a volver a llamar Venga, sí Pues no me llame Venga Escúcheme una cosa Escúcheme No, hasta luego No, no Escúcheme una cosa Por favor Sí Te voy a morder la oreja En cuanto te vea Tío, ¿qué me estás contando? Tío, eres ya un poco pesado, ¿no? ¿Por qué me cuelgas el teléfono? Estábamos negociando Tío, no estábamos negociando Tío, no estábamos negociando Nada, lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es que como vaya a Barcelona A decirte cuatro cosas Oye, me ha enviado un e-mail un tal José Supongo que tú lo conocerás de algo José, me cago en José Así que las culpas estas Échaselas a José Yo no tengo la culpa Sí, sí Cuando lo vea Cuando lo vea se va a enterar José Dale caña a José Sí, sí Y bueno, ya José Ya tu colega ya te pasará el vídeo Para que lo puedas ver en YouTube, ¿vale? Que esto es para YouTube bueno, pues vale Sí, claro No es para la radio esto Yo no soy los cuarentenas principales Yo soy un amateur Vale, vale Ya te lo pasará, ¿vale? Vale, pues muchas gracias Venga, que vaya bien Hasta luego Adiós En fin, espero que os haya gustado Que os hayáis reído Y oye, si un día tenéis hambre Contactad conmigo Que doy unos piñazos Que te cagas, ¿eh? Te hago buen precio Vamos a ver No sé si se acuerda de mí Soy aquel chaval que tenía problemas Con una posesión en su hermana Sí, que me llamó hace un tiempo, ¿sí? Sí, hace unas semanas Sí, sí Vale, para empezar le quiero pedir disculpas Ya que, bueno, mi comportamiento no fue el correcto Pero me puse un poco nervioso Yo es que me lo tengo un poco de broma Pero dígame, dígame ¿Cómo está su hermana? Está, bueno Está ahí, ahí La llevé al médico Sí Y me dijeron que tenía colesterol Y me dijeron que tenía colesterol Ya, pero si no me dijeron que tenía colesterol En la habitación Y otra vez estamos aquí liados Vuelvense las paredes Y es más, llegó a casa y le mordió una pierna al gato Le mordió la pezumia Bueno, ¿qué quiere de mí, caballero? ¿Por qué dice? Bueno, usted ve normal Mordelo a un gato No, no, no Es que parece que usted es el hombre de hielo No se sorprende por nada, caballero De eso quería yo hablarte Era para ver si te podías pasar hoy Y ya solucionamos este tema Pero que está atado a la cama Porque si no nos come a todos Que no soy un secuestrador Pero es que si la suelto Hace una desgracia Bueno, pues controle la uche con la fuerza Pero no atando a la cama Con la fuerza Pero es que está incontrolable Que es el mismísimo lucifer No puedo controlar con mis músculos españoles Yo a esta bestia Del inframundo Yo no puedo ir Usted no se puede escapar ahora un momento, por favor No, no Mira Pero que yo le pago el taxi Escúchame una cosa Eso, eso quiero yo Pero puede rezar en voz alta Que ella le escuche La tengo aquí en la habitación de al lado Si yo pongo hermanos libres Ella le escucha Y así, no sé Igual el demonio se acojona y se va ¿Le parece bien? De nada Sí, señor Sí Venga Pongo hermanos libres Cuando quiera Patricia En el nombre de Cristo Sal de este cuerpo Lucifer Yo te lo ordeno Deja a Patricia tranquila Con Cristo Por Dios Sal de este cuerpo ¿Está usted bien? Sí Sí Claro Esto a usted le hace Le hace Siente Claro Esto a usted le hace como Como gastar energía suya ¿No? Mucha Sí Sí Ya le digo Una siesta ahora Y se queda nuevo ¿No? Es segurísimo Oiga Pues bueno Parece que la niña se ha calmado Pero permítame decirle Que es usted un poco en paradilla ¿Eh? Que usted como cura Usted como Yo nunca había visto un cura Que eche cartas del tarot Eso es un poco raro Usted piense lo que quiera Y haga lo que quiera Yo he hecho esta ayuda a su hermana No, no, no Y parece que se ha calmado Se ha calmado bastante Estate quieta Por favor Estate quieta Es que de vez en cuando Se se muerde así las manos Y no sé Es una locura Pues nada Muchas gracias Viva Jesucristo Venga, hasta luego Era algo que tenía guardado Y digo Hostia Pues lo voy a traer aquí Que seguro que os mola Ahora para ir terminando Lo que voy a hacer es llamar A Wismichu Porque tenemos algo preparado Wismichu ¿Traes el móvil? ¿Traes el móvil? Traemos el móvil Os hemos preparado una sorpresilla ¿Vale? Yo a principios de este año Dije que en 2017 Sabríamos al fin Si eran espinacas O no Así que Lo que vamos a hacer ahora Ahora es lo siguiente Vamos a llamar a la tía de las espinacas Y le vamos a preguntar Si eran espinacas O no Pero necesito Que hagáis una cosa Porque lo vamos a hacer De la siguiente manera Estoy nervioso ¿Estás nervioso? Estoy nervioso Es que esto es un momento Épico Os voy a pedir por favor Que con mucho cuidado Ya que estéis muy apelotonados Os sentéis Os agachéis ¿Vale? Os agachéis Os agachéis ¿Vale? Os agachéis Os agachéis Dice si me agacho No me levanto Para atrás ¿Vale? Echaos un poquito para atrás Lo que estáis aquí Que os está para la valla No os agachéis No os pasa nada Pero por favor Por favor Si queréis que llamemos Hace falta agacharse 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 ¿Vale? Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a llamar ¿Vale? Esto lo tenemos Mediapalabrao Nos ha costado un poco Hemos tenido que pagarle Hemos tenido que pagarle Pero por eso Queremos que salga bien Y que sea lo más épico Posible Así que por favor Agachaos Vamos a llamarle ¿Vale? Vamos a hacer una cuenta Atrás Y en cuanto Ella responda Y diga que sí Quiero que saltéis Todos a la vez ¿Vale? ¿Vamos a por ello? O diga que no O diga que no Claro Porque no sabemos Si son espinacas o no Yo creo que sí Yo diría que también Pero ahora Imagínate que te En el corazón Tengo la sensación De que sí, tío Pero no lo sé Oye atentos Por favor Silencio Gracias ¿Vale? Vais a vivir un momento histórico Sí Hola Vale Vale pues Vamos allá ¿Sí? Sí ¡Uno! Me voy un poco mal ¿Eh? Me voy un poco mal Bueno Ahora, ahora Vale, vale, vale Va A la de tres ¿Eh? Oye Que ya está Vale Gracias Que ya trae la transferencia Y toda la risca Yo no lo voy a pagar ¿No? No, si ya lo he pagado Así que Nos despedimos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ha sido un placer Gracias 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 Barcelona Gracias Pero qué pasa chavales Todo bien Todo correcto y yo que me alegro. Hoy estaba revisando el email y me he encontrado esto, hola Raúl, te propongo una telefónica guapa, una broma telefónica, lo de broma se la ha comido, mi amigo Sebastián hace unos días cogió un vuelo de la compañía, esto lo he censurado para que luego no haya problemas, y dice que un azafato lo trató fatal, ha puesto una reclamación, si lo llamas rápido puedes hacerte pasar por la empresa antes de que realmente la empresa de verdad lo llame a él, sabes, supongo que es eso, invéntate lo que quieras, jejeje, un abrazaco desde Cadic, su teléfono es bla 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 bla, es decir, es un tío que hace poco fue en avión y tuvo problemas con un azafato, y quiere que yo lo llame, haciéndome pasar por la empresa y tocarle un poco los cojones, vamos a ver que pasa Sí Hola, buenos días Hola, buenas Habló con Sebastián Efectivamente Vamos a ver, le llamamos aquí de... Sí Eh, usted ha puesto una reclamación, ¿verdad? Sí Vale, pues era por si me podía contar un poquito qué es lo que ha ocurrido, Sebastián ¿Hola? Perdón por la voz, sí Le escucho un poco como muy grave Sí, pues es que le explico Eh, ayer tuve un cumpleaños con la noche Y bueno, pues me he pillado frío en la garganta Entonces... Usted tuvo un cumpleaños y pilló frío en la garganta Eh, efectivamente, claro Pero, ¿de quién era el cumpleaños? ¿De Pingu? Ah, no, hombre, es que yo ayer... Hacía frío y iba un poquillo de tapado Vale, cuénteme, Sebastián ¿Qué es lo que ocurrió en el avión? Bueno, pues, mire Es que yo creo que fueron principalmente por tres cositas, ¿no? Cuénteme Eh, primero... La comida... A mí me la sirvió el último Habiéndola yo pedía de los primeros ¿Le sirvió la comida tarde? Tarde no, el último, vamos Pero... Y yo la pedí de los primeros Normalmente servimos la comida por orden de asiento, Sebastián ¿Dónde estaba usted ubicado? Bueno, pues, mira, yo estaba... ¿Ubicado? Sí En... ¿Ubicado? Sí Sí, 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 ya, ubicado Yo estaba en... En la ventana Detrás de la puerta ¿De qué puerta? ¿Principal o de emergencia? Emergencia, emergencia Vale, entonces usted estaba por en medio del avión, ¿no? Efectivamente, efectivamente Vale, y le sirvió la comida el último, de acuerdo Lo anotamos, Sebastián ¿Qué más problemas tuvo? Claro, que yo, mire, el problema ese Puedo entender que sea... Eh... Pongo que sea fortuito Y lo que sea, la sólida Pero ya, segundo, es que me trató fatal Perdón Es que, mire Le explico Eh... El azafato le trató mal Sí Cuénteme, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que hizo? Mire, eh... ¿Qué es lo que hizo? Sí Pues mira Lo que... ¿Qué es lo que hizo? Lo que contándonos cojones Lo que hizo fue Que cojo Pues a todo el mundo le sirvió la bandeja bien Y le decía buen provecho Buen viaje Y a mí, pues no Pues prácticamente casi que me la tiró ¿Le tiró la bandeja en la mesilla? ¿Me está diciendo usted, Sebastián? Casi prácticamente así fue Así En la mesilla 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 Vale, ¿qué más problemas tuvo, Sebastián? Bueno, pues mira Ya el último Es que le pedí unos auriculares Y me los dio usados Le dio unos auriculares Que ya habían sido usados Efectivamente ¿Cómo supo usted Que estaban usados, Sebastián? Bueno, pues yo Sabía que estaban usados Porque eso tenía más cera Vamos, con toda la cera que tenía Podía ponerle las velas A todos los pasos de Semana Santa Nadie de mi pueblo ¿Entendés? Los auriculares tenían cera humana Espero yo Que por lo menos fuera humana Y no fuera del perro suyo ¿Los olió usted, los auriculares? Yo, ¿cómo voy a leer los versos Un despropósito? Es una asquerosidad Vamos a ver Supongo que usted lo que quiere Es poner una reclamación, ¿no? Hombre, sí, es posible Porque ya lo pondría Para acce... Bueno, para ponerle una reclamación Tengo que acceder al sistema Y usted me tiene que dar autorización, Sebastián Yo te la doy Vale Bueno, necesito que para que me dé autorización Y pueda acceder Pulse la tecla número 3 Si es tan amable Sí Un momento Accediendo al sistema Vale ¿Está usted esperando? Sí Pues siga haciéndolo ¿Está usted ahí? Te he dicho que sí, ¿no? Pues siga estándolo Vamos a ver Sebastián Ya he accedido a... A su perfil Sí Vamos a ver Vemos aquí que... Ya hemos hablado con el azafato Sí Y nos ha dado otra versión Sebastián Claro ¿Quiere que se la comente? Hombre, yo... Supongo que él se tendrá que defender Pero comentame, vamos Le cuento Por lo visto El azafato dice Un poco lo contrario Dice que usted le faltó al respeto Yo no le falta respeto Textualmente... Déjeme hablar, por favor, Sebastián Textualmente dice que le dijo Pelo estropajo Yo a ese muchacho no le diera Porque... Es más, yo me quedé asombrado Yo me quedé asombrado con el trato Y sí que es cierto que a lo menos lo que le dije Pues fue Y yo Un poquito más de ganas Pero... Más nada Dice que le dijo Tráeme ya la comida Pelo estropajo Yo le dije que cuánto le queda la comida Es lo único que le dije yo para la comida ¿Usted no le dijo pelo estropajo? En la vida Vamos, que... También te digo una cosa Esto porque Me lo estás solucionando por aquí Pero que yo me lo encuentro A ese hombre por la calle Y le doy una asombrada No, 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 no Sebastián, no La violencia física no es la solución No, no es la solución Vale, yo estoy aquí atendiéndole amablemente Y queremos solucionar este problema Usted muy bien Pero su compañero es un mentiroso Bueno, usted no se enfade Vamos a solucionar este problema Para que no me enfade Vale Usted confía en el sistema Y en mí Bueno Estoy aquí para ayudarle Sebastián Bueno, está opero, eh Vale Ahora lo que vamos a hacer es Dar su versión Y lo vamos a poner en el sistema ¿De acuerdo? Vale Para ello Vamos a acceder otra vez al sistema ¿Vale, Sebastián? Perdón Para acceder al sistema Por favor pulse la tecla número 6 Error ¿Cómo que error? Error ¿Cómo que error? Que le estoy dando al 6 Que le crema el número 6 Accediendo al sistema Enorma Bienvenido de nuevo, Sebastián Sí Accediendo a su perfil Comprando billetes A la Ribera Maya ¿Cómo que comprando billetes? Para confirmar pulse 1 Para rechazar pulse 2 ¿Rechazar? Yo no quiero billetes Porque quiero una p*** Comprando billetes Pero ¿Cómo que comprando? Escúchame Cancelazo y cancelalo ya Billetes comprados con éxito A la Ribera Maya Escúchame Que Ribera Ni que Ribera Maya Hola, Sebastián Ya estoy aquí ¿Ha podido usted solucionarlo todo Con el sistema? No No sé de qué me está hablando Sebastián Por ahí que he comprado Que me ha dicho Que he comprado Unos billetes Para la Ribera Maya No sé de qué me está hablando No No Usted ha puesto la reclamación Que no Que me ha dicho Que he comprado Unos billetes Para no sé qué Pero eso es que usted Ha tocado Que yo no quiero billetes Sebastián Eso es que usted Ha tocado la tecla incorrecta Que yo no toco La tecla que me ha dicho Usted sin querer Acaba de comprar unos billetes Yo esto no lo puedo deshacer ¿Cómo que no? A ver Como usted es cliente De esta compañía ¿Cómo yo quiero? ¿Le habrán cargado El importe En su tarjeta de crédito? ¿Cómo yo me voy a el importe? ¿Cómo yo me voy a el importe En el extracto del banco? Te juro que voy allí Y le prendo fuego a la oficina Te lo juro, ¿eh? Sebastián Espero que usted disfrute De las bellas vistas Que le va a brindar La Ribera Maya Pero que hay bellas vistas Que bellas vistas Que bellas vistas Sebastián Usted se ha equivocado De teclas Y ha comprado unos billetes Pero cáncelamelo Que tú me lo puedes Cáncel, aseguro No sé si podría Podría intentarlo Pues testalo Vamos a acceder al sistema De nuevo Y tenga cuidado Con lo que pulsa ¿Cómo que tenga cuidado? Pero si el sistema está mal Venga Cáncélamelo Para acceder al sistema Por favor Pulse la tecla 1, 2, 14 Accediendo al sistema Bienvenido de nuevo Sebastián Para cancelar billetes Pulse 1 Para una nueva consulta Pulse 2 Ha pulsado una nueva consulta Díganos ¿Qué necesita? 1 Para comprar más billetes Por favor Espere ¿Cómo que espere? Cancelar El 1 Billetes comprados Con éxito ¿Pero qué billetes? Hola de nuevo Sebastián ¿Ya ha acabado? ¿Qué más para otros billetes? ¿Qué otros billetes? Escúchame Hazlo tú manualmente Porque la máquina Esta está loca Yo no puedo anular Esto Sebastián Es imposible Si usted No sabe tocar Cuatro teclas Ya es su problema El sistema El sistema Funciona perfectamente Me está calentando Me está calentando De sobremanera Si es usted Un poco ardilla No es mi problema Escúchame ¿Cómo que ardilla? A partufla Y usted Faltó el respeto A nuestro azafato Así que ahora Usted se come Esos billetes Con patatas Usted le dijo Pelo estropajo A nuestro trabajador El cual queremos mucho Yo no le di nada Escúchame Que me cancela tú Como que yo me llamo Sebastián Me lo cancelan ya No voy a cancelar nada A Sebastián Si te atreves Ven aquí a la oficina Y lo hablamos tú y yo Escúchame A ver si te crees Que con esa voz del padrino Con esa voz de carajillo Que me llevas Me das miedo Que pareces Joaquín Sabina Que me da igual ¿Cómo te llamas tú? Por favor 19 días Y 500 noches Yo me llamo Jordi Wild Tienes suerte De que yo no estaba En el avión Si no te hubiera servido La comida muy puntual Una buena ensaladita De puñaladas Te hubiera encantado Sebastián Estoy hablando Con una persona Que se dejó La cuerda vocal En el cumpleaños De Pingu Ninguno Es usted un merluzo Es lo que es Un merluzo Mira escúchame Me tiene hasta el calado Te lo juro Te lo juro Voy a hacerlo todo Mira Te das por culo Si quieres solucionarlo Ya sabes Quien tiene que llamarme de nuevo A mi Te lo juro Que no me vengan los billetes A tomar por culo No No ¿Qué carajo quieres tú ahora ¿Y yo? ¿Otra vez? Sebastián ¿Qué coño quieres que yo? Es una broma Sebastián ¿Cómo es una broma? Es una broma Te has puesto muy Creo que eres la persona Más agresiva De todas las bromas Que he hecho Es una broma Que te ha hecho Tu amigo Tony ¿El Tony? Me cago en los muertos El Tony Y yo puedo Sobrar pollo El Tony Pero tengo que admitir Que me has hecho ¿Y tú ves para la radio Algo o qué? Bueno Para la radio no Esto es para YouTube Pero es que tiene La garganta fatal ¿Eh tío? No que es verdad Que salí ayer de cumpleaños Hombre Pero vaya cumpleaños ¿No? Hombre Es que estuvimos Toda la noche Por ahí Y eso Parece el padrino Cabrón No hombre Eres fresquito Y salí con una camiseta Uno tiene que salir guapo Tómate un ibuprofeno O algo Sí, sí A base de eso estoy Pues eso Esta broma es para YouTube Y ya te dirá tu amigo Tony Donde verla Que él sí me conoce ¿Vale? Ah Bueno pues venga Oye y que sepas Que me he reído mucho Venga vale Un abrazo Que vaya muy bien Venga otro Adiós Así da gusto tío Así da gusto Es un tío agresivo Pero luego Es buena persona En fin Espero que os haya gustado Esta a mi personalmente Me ha gustado bastante Porque este tío Este tío es un espectáculo Vamos Y si queréis más bromas telefónicas Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y nos vemos En el siguiente vídeo ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Voy a ir a tope Para no perder el time Hace tiempo que no grababa Una broma telefónica Y eso tenía que cambiar Y creo que por primera vez Ha sido a la primera O sea la primera que he intentado Y la primera que ha salido A mi me llegó este email ¿Qué tal Auron? Te propongo una broma telefónica Mi hermano Rodrigo Fue con su mujer A cenar en fin de año A un restaurante de mierda Llamado No digo el nombre Porque no quiero arruinar Ningún negocio En este 2018 Dice que cenó fatal Y estaba todo asqueroso Fíjate si salió cabreado Que dejó una opinión En TripAdvisor Te propongo que lo llames Y le digas que eres el cocinero O alguna paranoia así Es de Valencia Y su número es Bla 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 También te dejo aquí Y la reseña es buenísima Abrazo fuerte Y esta es la reseña Que dejó este señor En TripAdvisor Una puta mierda El título no puede ser más claro Fui a cenar en fin de año Con mi mujer y mi hija Y de verdad Es lo peor que he hecho nunca Nunca había cenado tan mal Asqueroso y muy caro El cordero estaba crudo Y olía mal Y las gambas estaban duras Sin descongelar Encima me cobraron casi 400 euros Me siento estafado El personal es maleducado Y pienso denunciar A la oficina del consumidor O lo que haga falta Creo que no hace falta añadir nada más Vamos a ver que se cuenta este señor Sí Hola buenos días Buenos días Hablo con Rodrigo Exacto Vamos a ver Mi nombre es Javi Soy gerente del restaurante Y mira Y estaba esta mañana Haciendo revisión De la Bueno bueno espera Y vamos a conseguir mi número Bueno eso ahora Se lo explico Déjeme explicarle Lo que le tengo que explicar Y lo entenderá Vale Rodrigo Vale 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 Vamos a ver Como le decía Yo cada cierto tiempo Suelo hacer revisión De las opiniones De las reseñas Que deja la gente Sobre mi restaurante Porque me gusta saber Que opina la gente Y he leído su reseña Y la verdad es que Me ha dejado un poco Preocupado Y por eso he decidido Ponerme en contacto con usted Para ver si me puede explicar Un poquito más a fondo Que es lo que ocurrió He leído algo Para empezar he leído algo Sobre un cordero Sí Nuestro cordero que servimos Que problema tuvo Bueno pues el cordero Mira es básicamente Lo que has leído ahí En el comentario Que fue pues Estaba un poco Yo creo que enfrentado A mí yo le pedí un poco O sea Le pedí al punto Sí Y a mí me lo servieron Básicamente Estaba vivo Y Bueno pero eso Usted se lo hubiera dicho Al camarero Y se lo pasamos un poco más No no Pero aparte Ya era Era el olor El olor Sí olía muy mal Olía fatal ¿Cómo que olía mal El cordero Rodrigo? Ah pues que olía mal Olía como Como a putrefacto Pero como va a oler mal No me quiero poner nervioso Perdona por alzar la voz ¿Cómo va a oler mal El cordero Si lo cace yo Con mis propias manos? Bueno pues Como si lo cazaste A pellizcos ¿Sabes? Pero Ya te digo yo Que olía mal Que ese cordero Bien no estaba ¿Eh? ¿No sería que usted Tiene el olfato Un poco obstruido? Bueno pues Quizás Lo tenga obstruido Pero al igual Bien No estaba Ya se lo digo yo ¿Eh? ¿Se lo comió? Sí ¿Y por qué se comió Algo que olía mal? Hombre Como para no comérmelo ¿Sabes? Pero Pero quizás Era olor a brasa Rodrigo Estas cosas Pueden ocurrir Pero que estuve mal O Tres días Que me pasa en el baño Pepe Tres días Pero que me quiere decir Que el cordero Estaba en mal estado ¿Qué pasa? Tenía la gripe El cordero Hombre pues No sé lo que tenía el cordero No sé lo que tenía el cordero Vamos a ver También he leído Que tuvo problemas Con las gambas Con mis gambas Que esto sí que ya Es que no lo entiendo Deje un poco de gritar Deje un poco de gritar ¿No? Porque nos Nos vamos aquí Le pido perdón Rodrigo Le pido perdón ¿Qué problema tuvo Con mis gambas? Porque esto sí que Me ha impactado muchísimo Cuénteme Explíquese Explíquese Si, le estoy explicando Las gambas Estaban más duras Que un cuerno Oiga Oiga Joder Puto Oiga Hola Hola Sí Perdón He tenido un fallo De cobertura Le pido disculpas Vamos a ver Usted Usted Que estaban más duras Que un cuerno ¿Ha dicho? Sí Si no estaban Descongeladas Las gambas No Pero vamos a ver Eso Eso Yo voy a un sitio De calidad Y yo lo que quiero Son unas buenas gambas No Esas que no estaban Ni descongeladas Pero eso no es posible Lo que me está contando Usted Rodrigo ¿Cómo que no es posible? Que no estuvieran Como a usted le gustan Lo puedo llegar a entender Pero Déjeme hablar Por favor Déjeme hablar Que solo habla usted Rodrigo Déjeme hablar Por favor Sí, sí, sí Gracias Gracias Lo que le estoy diciendo Es que puede ser Que las gambas No estuvieran a su gusto Lo entiendo Pero que me diga usted Que en un restaurante Que tiene más de 120 años Me diga que yo he servido Las gambas duras Rodrigo Yo por ahí no paso Oiga Duras no Congeladas Yo por ahí no paso Oiga Me está calentando ya usted Me está calentando ya Es que no paso Yo sí que lo paso Joder Oiga ya Oiga 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 Le pido disculpas Porque quizás Me he puesto nervioso Además Bueno Es que Ella está Pero lo que no es normal Es que usted me diga Que las gambas Estaban duras Porque me pongo Muy nervioso Esta mañana Déjeme hablar Esta mañana Cuando he leído Que usted ha dicho Que mis gambas De la mauritania Estaban duras Le he metido Un puñetazo A una mesa Y la he partido En dos Bueno pues Como se la quiere partir En tres Y como si quieren ser De la playa De aquí al lado No De la playa De aquí al lado No Son de la mauritania Son gambas Exclusivas Que me da igual Cada gamba Viene hasta Con un número De identificación Bueno pues Como si quiere venir Con siete Que es que Me da igual Estaban congeladas Eso es imposible Será por el frío O será porque Usted las puso Nerviosas Las gambas Se ponen tensas Cuando algo No les gusta Vamos a ver Yo Vamos a ver Yo quiero llegar Con usted A un acuerdo ¿Vale? Sí A ver Usted entenderá Que a nivel De empresa A nivel De negocio No es normal Que deje esa reseña Porque a mi me perjudica ¿De acuerdo Rodrigo? Igual que tampoco Es normal Que me sentara A mi tan mal Su comida Pero es que Usted es un exagerado Mi comida es buena Yo lo que le pido Por favor Es que borre Esa reseña Y olvidemos esto Vamos a ver Yo no te puedo Devolver un dinero De algo Que ya has consumido Rodrigo Pues entonces Yo no te puedo Borrar el comentario Lo siento Porque no viene Aquí al restaurante Y lo discutimos Como hombres Porque como vaya Al restaurante Lo mismo Te parto la cara Porque ya me estás Poniendo tú muy caliente Mira Escúchame una cosa Si tan dura Está la gamba Ven aquí Que te voy a meter Con una gamba En toda la ceja Pues seguro Que me la parte Espérate Porque estaban durísimas Usted no sabe Con quién Se está metiendo ¿No? Pues con alguien Que no descongela Bien las gambas Perdona Pero mis gambas Estaban en perfecto Estado En perfecto En perfecto Estado De congelación Yo por ahí No paso Yo sí que no paso Más por ahí Bájame un poco La voz ¿Por qué no viene Usted al restaurante Y solucionamos esto? ¿Estás seguro Que yo Quiero que vaya? Estoy muy seguro Porque igual te tiro El cordero En la cara Pues me mataría De intoxicación Seguro Vale Es usted muy gracioso Venga aquí Y solucionemos esto Como hombres Nada Sí Por favor Venga Le invito a comer Nada más entrar Le voy a servir Un entrante Un puñetazo En el pecho ¿Qué le parece así? Para empezar Pues que lo mismo Te lo devuelvo yo Pero en la boca ¿Le parece un buen menú? ¿O por este También se va a quejar? Pero con este Es que lo voy a servir Yo a ti Lo mismo te doy Que ¿Te gusta el pato confitado? ¿El pato te gusta? Hombre Si está mejor Que el cordero Seguro Vale Pues tengo un pato Aquí confitado Con puñaladas En el esternón Que es buenísimo Sí Pues como los cuchillos Sean igual de buenos Que el cordero Eso no corta Ni la nocilla Esto se nos está yendo De las manos Rodrigo Yo le pido Por favor Que borre la reseña Usted me ha ofendido Y va a arruinar Un negocio familiar Bueno pues Usted me ha arruinado A mí La cena De fin de año ¿Cuánto le costó La cena? Vamos a llegar A un acuerdo Rodrigo Casi 400 euros Mire Le doy 120 euros Y un cheque Para que pueda Volver a venir A cenar Sí Pero el cheque ¿De cuánto? De una cena De 80 euros Pues no me compensa ¿Cómo que no? Mira Rodrigo Rodrigo Que nos la estamos jugando Aquí Oiga Le estoy diciendo ya No me compensa Bueno pues Casi 400 ¿Cómo? Casi 400 euros Que pague Bueno pues igual Le compensarán Otras cosas El golpe en la espalda ¿Qué le voy a dar? Igual le parto Un palo en la espalda Y veremos A ver Si eso le compensa Y le aseguro Que el palo Si que va a estar duro Yo te voy a decir Una cosa Ya me estás ¿Estás ahí En el restaurante? Yo estoy aquí En el restaurante Te estoy esperando Mira pues mira Te juro que voy a por ti No Ven Es que quiero que vengas Quiero que vengas Ahora mismo Voy a por ti Quiero que escúchame 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 caranatilla Este me lo voy a llamar Porque Mira Estás yendo Hacia el restaurante Cara de ardilla Si Hombre y tanto Estoy yendo Se escucha el viento Estás en la calle Si Hombre Estás viniendo De verdad Como que en 20 minutos Estoy ahí ¿20 minutos? En 20 minutos Bueno pues Te quedan 20 minutos De vida Porque nada más Te vea Vamos Es que tú solo vas a ver Cómo te caen hostias Del cielo Escúchame Mira todo lo que me has dicho Me lo dices ahora Es que te lo Estoy en la puerta Esperando Estoy mirando Hacia la esquina A ver si apareces Me lo dices en la cara Ahora vale Porque yo Yo soy cinturón negro Bueno vale Voy a empezar así Pim pam Pim pam A repartir Hostia Me quedo solo Vale Ahora nos vemos En la calle Pero Si bien es que Sea dispuesto a pelear Si Y tú dispuesto a morir Vale Oye ¿Cómo que dispuesto a morir? Si estás dispuesto a morir Porque es que te voy a matar Tú no serás un poco La ardilla más traviesa del bosque ¿No? Bueno la ardilla La ardilla Mira pues estoy en la calle Pero Escúchame Rodrigo Rodrigo Deja de caminar Deja de caminar Deja de caminar ¿Por qué? Porque es una broma Rodrigo ¿De verdad estabas yendo hacia el restaurante? Y tanto que estaba yendo Y tanto que estoy yendo Para para No camines más Escúchame ¿Cómo puedo una broma? Es una broma Me ha escrito tu hermano Para que te gaste una broma Que por cierto No me ha dicho su nombre Así que es tu hermano Pero no sé cómo se llama Hijo de puta Pero estás yendo hacia el restaurante ¿En serio? Aún ahí Aún así Mira Te voy a decir una cosa Me has calentado bastante Me has calentado bastante Y no sé si Y no sé si creérmelo del todo Y no sé si voy a ir al restaurante No, no vayas No vayas Que no Que no vayas al restaurante Que ellos no te han dicho nada Bueno, no sé Que a ver si vas ir al restaurante Y le vas a pegar a un camarero Que es para la radio o algo Esto es para un canal de YouTube Ya te lo diré a tu hermano Bueno Pero, pero no vayas al restaurante Bueno Dime que no vas a ir No sé, me lo pensé No, no, no Oye Yo no puedo acabar un vídeo así Porque luego Si vas al restaurante Es culpa mía Di que no vas a ir Mira, mira No voy No te preocupes, ¿vale? Es una broma El restaurante no tiene nada que ver Más cuidado con las bromas Es que eres muy agresivo Bueno, muy agresivo no Joder También te has puesto todo agresivo Joder Pero, ¿tú ibas dispuesto a matar al camarero o qué? A matarlo No, no Si vamos a decir cosas bonitas Cuatro cosas, ¿no? Si, si Bueno, pues vuelve hacia casa Y continúa haciendo lo que estabas haciendo Bueno, vale Venga, un abrazo Venga Hasta luego Adiós ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? Bueno, esperemos que no vaya al restaurante Porque... Ay, Dios mío Espero que os haya gustado Que os hayáis reído Como siempre Y si queréis otra broma telefónica El mes que viene Déjate un like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ey, hey, hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro He tardado una semanita en subir vídeo Porque quería estrenar este nuevo habitáculo Con una broma telefónica Ya una tradición en este canal Pero me ha costado un cojón Me han salido como un culo muy abierto Pero lo he conseguido Hola Auron Tengo una broma telefónica para ti Que creo que te va a gustar mucho Es de tu rollo total Mi mejor amigo Sebastián Estudia botánica Y especialmente está obsesionado con los cactus Los colecciona Tiene decenas de ellos en casa Suele comprarlos por internet Y se los traen de otros países La semana pasada le llegó un pedido de Holanda Y le llegaron tres cactus totalmente destrozados Lleva un enfado de cojones Mi amigo ha puesto una queja a la empresa de transporte No la voy a decir para no arruinar negocios Lo que te propongo es que lo llames Y te hagas pasar por la empresa Y le digas que los rompiste a drede O lo que se te ocurra Esto no lo voy a hacer Ya se me ocurrirá algo Pero decir que los he roto yo es muy bestia Su número es el A Mucha suerte Y no me enrollo más Esto es lo que ha pasado hace 10 o 15 minutos Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Hablo con Sebastián? Sí, correcto Soy yo, Sebastián Vamos a ver Le llamo de aquí De... Del departamento de reclamaciones Mi nombre es Alex Usted ha puesto una reclamación, ¿verdad? Efectivamente, correcto He puesto una reclamación Vale, de acuerdo ¿Me puede explicar un poquito más a fondo Qué es lo que pasó Para que yo pueda rellenar su solicitud? Bueno, yo le comento Sí Yo pedí 3 productos desde Holanda Sí En concreto, 3 mamilaria gracialis ¿Cómo, perdones? 3 mamilaria gracialis Son un tipo de cactus Ah, vale Vale, pero déjeme decirle Que a mí como si pidió usted 3 pollos a la brasa en paracaídas De acuerdo Sí Nuestro trabajo simplemente es llevar Una cosa del punto De un punto a otro ¿De acuerdo? O sea, es nuestra única responsabilidad Llevar las cosas del punto a Al punto b Y ya está Oiga ¿Y usted cree que es necesario gritar? Yo no he gritado Debe ser un problema de cobertura Ayer cayó tormenta Y habrá tocado un repetidor Por favor Cuénteme ¿Qué es lo que pasó? Prosiga Bueno, le comentaba Usted prosiga Sí, ya le decía Que pedí Siga pro Es una máquina Una broma O algo Porque Tengo problemas De cobertura Tengo problemas De cobertura Señor Sebastián Por favor Siga No tengo todo el día Tengo más llamadas Que atender Siga Bueno Ya le decía Pedí estos tres productos De los cuales Dos me llegaron En muy mal estado El otro lo pude salvar Pero ¿En mal estado cómo? Muertos ¿Pero cómo muertos? Muy muertos ¿Del uno al diez? Matrícula de honor Ambos Vale Entiendo ¿Y qué quiere que yo le haga Señor Sebastián? Eh Bueno Sí Es que queremos que Para detrás Un segundo Llaman Un segundo ¿Cómo que llaman? ¿Hola? ¿Hola? Sí ¿Puedo? ¿Otra vez? ¿Puedo? 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 No, tío No te voy a abrir No No Más por favor Sí, perdón ¿Qué ha pasado? Eh Nada Era un cárcel comercial Disculpe No, no se preocupe No pasa nada A ver ¿Y usted a qué conclusión Quiere llegar? No tengo todo el día Siga Sí, le estoy diciendo Que es culpa del transportista En la caja Venía completamente abollada Ponía muy frágil Y yo nunca he tenido problemas Cuando he perdido holandas Nunca Vamos a ver Lo que hemos hecho Hemos leído su reclamación Y le hemos abierto un expediente Al transportista ¿De acuerdo? Sí El problema es el siguiente El transportista se ha enfadado Eh Bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Que a ver Tendría que haber hecho su trabajo No me acaba de entender Se ha enfadado Mucho Digamos que es una persona Bastante violenta Sí Bueno Más me he enfadado yo Que me he perdido el dinero No me acaba de entender El transportista Mira Sede franco con usted El transportista Quiere ir a su casa Y aplaudirle un poco la cara Me ha dicho textualmente ¿Y qué piensas? ¿Qué piensan hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, se puede defender con un cactus ¿Está usted de broma? ¿Me lo dice en serio? No, no, no Lo digo totalmente en serio Nosotros no nos hacemos responsable De lo que pase a partir de aquí Nosotros hemos hecho Lo que teníamos que hacer Sebastián Si ahora el transportista Decide ir a su casa Y golpearle un poco el lomo Yo no puedo hacer nada Bueno, o sea que Me está amenazando Con que me va a golpear Y encima el dinero a mí ¿Quién me lo vuelve? Yo no le amenazo, ¿eh? Yo no Yo soy un simple aquí Operario Eso sí Ahora se tiene que arreglar Usted con el transportista Y si quiere ir a su casa Y le quiere golpear el tobillo Yo no puedo hacer nada Sebastián Bueno, eso es otro asunto Pero el dinero a mí ¿Quién me lo devuelve? Es usted un poco pesado, ¿no? Con el dinero Con todos mis respetos, ¿eh? Es usted un poco insistente Es que yo he pagado Por un servicio Que no me han prestado Pero yo, como ya le he dicho Simplemente Llevamos la mercancía De un lugar a otro Del punto ¡Ah! Al ¿Entiende? Oiga Ha vuelto a gritar, me parece Es problema de cobertura Sebastián No sea usted insistente Se lo suplico Bueno Y entonces Lo único que van a hacer Es abrirme un expediente Sí Y mi dinero Bueno Llevará un proceso de reclamación Y intentaremos De alguna manera Pero no sea usted insistente Ahora su problema Es arreglar Arreglárselas Con el transportista ¿De acuerdo? Porque nosotros Le hemos abierto un expediente Pero él a usted Le quiere abrir otra cosa Bueno Ya o me puedo encargar de eso Ya de otra manera Le podré denunciar Y vosotros No le podéis echar O algo ¿Cómo vamos a echar Un padre de familia Caballero? Bueno Pues que haga bien su trabajo Bueno Pero si en su tiempo Ah vamos a ver Él trabajando No ha dado ningún problema Y si ha dado Lo hemos sancionado Si en su tiempo libre Él quiere ir Y zarandearle un poco Cogiéndole a usted De la pechera Yo no puedo hacer nada Bueno Yo Y Y Y Y Lo de la reclamación Ya como iría Porque como veo Que con esto No puedo hacer nada Es usted un poco pesado Con el dinero Al final voy a ir Yo con el transportista Igual voy con el transportista Y te robo unos cactus ¿Vale? Porque es usted un poco pesado Mira que el transportista Me ha dicho Cuidado con este cliente Que es un poco soplanucas Y ya veo que tenía razón Escúchame Voy a ir para allá Y te voy a morder en la pierna Voy a ser como un vampiro Que lleva meses sin comer Te voy a morder la pierna Y vas a decir Hostia que estoy en crepúsculo ¿O qué? Bueno pues yo voy a ir para allá Y me voy a marcar un tirán En todas las reglas Te voy a meter un cabezazo En todo el pecho Escúchame Es que es normal Que el transportista se enfade Porque mira Llevo hablando contigo Unos minutos Y me tienes ya nervioso Escúchame lo que te voy a decir Me voy a hacer una ensalada De cactus Me voy a hacer una ensalada Con tus cactus Tú que vas a hacer ensalada Pimpollo Lo que voy a hacer Es partirte ya La cabeza Me estás poniendo ya Muy nervioso No nervioso Me estás poniendo tú a mí Que en mi vida En 30 años De profesión Nunca me he tenido Que pelear con un cliente Pero es que voy a colgar El teléfono Voy a ir para allá Y tú y yo Pues bueno Vamos Vamos a jugar Al juego De los puños Bueno Pues en ese juego Soy un experto Y he ganado Más de mil veces Escúchame Te voy a arrancar Bueno, bueno ¿Qué eres tú? ¿El matón del barrio? ¿O qué? Bueno, pues posiblemente ¡Uh! Bueno, bueno ¿Qué estoy hablando Con Pablo Escobar? Bueno, pues no sé Pero lo que sí sé ¿Veis que te voy a arrancar La cabeza Y me la voy a poner De lladero Bueno, bueno, bueno El caralombriz Fíjate lo que me dice Mira, escúchame De sencillo Caralombriz Serás tú Y ya me estás tocando Los cojones Y es cierto Que soy tú Podéis venir aquí Que os lleváis ¿Vale? Escúchame Escúchame Yo Escúchame una cosa Por favor Voy a ir Hacia tu casa Con mi compañero Van a ser eso Vamos Los juegos del hambre Bueno, bueno Pero es que estoy hablando Con el matón Eres un sicario Bueno Los sicarios Al lado mío No son nada ¿Entiendes? Voy a tirarme En paracaídas Va a ser eso Como el Fortnite Solo va a quedar uno Pero de qué coño Estás hablando Yo en el Fortnite No utilizo armas Yo voy a puñetazos Que me da igual Que yo también Sé utilizar los puños Es que Te voy a cementar La cabeza Te lo juro Yo soy cinturón negro Solo de puños Es un cinturón especial Me lo pongo en la frente Pues que la Pues que los voy a arrancar Y los voy a poner de trofeo En mi pared ¿Qué te parece? Ya verás Que ensaladita de cactus Me voy a hacer más rica Les voy a quitar los pinchos Y me voy a hacer Una ensalada César Escúchame Menos bromas con los cactus Porque es que voy a coger Y tu cara Tal y como la conoces Despídete de ella A ver si te defienden Los cactus Cuando yo esté allí Repartiendo Pues lo mismo Te meto uno por el culo ¿Qué te parece? Pues igual me perforas Un poco en la no Eso es más que obvio Oye Es una broma Ya paramos ¿No? ¿Cómo es una broma? Pedazo de retrasado Oye no me insultes No me insultes Que esto es una broma Pero ¿Una broma cómo? Bueno pues un amigo tuyo Me ha enviado un email Que por cierto No me ha dejado el nombre Que lo suele hacer mucho la gente No dejar el puto nombre No te sé decir quién es Pero me han enviado tus datos Y todo Y es una broma Para Youtube Pero 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 Joder Ya decía yo que No podía haber tanto Compuesto ya Han dejado tus datos Y nada Y la reclamación Pues está en curso Y espero que se solucione todo Tío Y te devuelvan el dinero O lo que sea ¿Vale? Y no sabes quién es El que te ha dado mi Es que Bueno Si quieres Te puedo enviar un mensaje Con el email Que es lo único que tengo Pero de todas maneras Cuando la suba Tu amigo ya te la enviará ¿Vale? Oye Te mando un abrazo Y Oye Cuídate mucho ¿Vale? Perdona No Perdona Tú Hasta luego Adiós 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 ¿Cómo que una broma retrasado? Joder Ahí he pillado yo Ahí he pillado Como siempre Espero que os haya gustado Si de aquí unas semanas El mes que viene Queréis otra broma Déjate un like Que Ejeje Pero que pasa chavales Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Hacía mucho tiempo Que nos traía una broma telefónica Y la verdad es que me apetecía bastante Pero tengo que admitir Que las que he hecho Pues me han salido mal Y por eso No las he subido Para subir algo que no es gracioso Pues prefiero no subirlo El otro día me llegó lo siguiente Hola mozo Te cuento Tengo un colega Adrián Que le han baneado del Fortnite Y él niega haber usado trucos Ni nada Yo realmente me lo creo Porque le he visto jugar Y es bueno No creo que necesite usar nada Bueno El caso es que Él Ha escrito al servicio técnico Y antes de que le contesten Puedes llamarle tú Y gastarle una broma Que si ha usado trucos O lo que te parezca mejor Su teléfono es Bla 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 Yo me llamo Edgar Bueno uno que deja el nombre Gracias Un abrazo lince Básicamente a un chaval Lo han baneado del Fortnite Y él dice que no usa trucos Vamos a ver que dice Hola buenos días Vamos a ver Hablo con Adrián Vamos a ver Mi nombre es Ricardo Linterna Le llamo de aquí De Epic Games Hemos recibido unas reclamaciones A su nombre ¿Verdad? Sí A ver Cuénteme No cuénteme No cuénteme Usted a mí ¿Qué es lo que le ha pasado? Bueno vale A ver Pues Yo hace Cuénteme 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 Usted hable Escuche que le estaba contando Yo hace como 4 o 5 días Pues Fui baneado de Fortnite Y No me di los motivos Y lo que quería era recuperar mi cuenta Y saber el por qué Vale Usted lo que quiere es un motivo ¿No? Sí Claro Un motivo Es que me devuelvan la cuenta Claro Bueno Bueno Yo le informo del motivo El motivo Es que hemos detectado Que usted usa archivos corruptos ¿De acuerdo? Pero a ver Archivos corruptos ¿Cómo? Bueno Archivos corruptos Son archivos Que se utilizan Para hacer un mal uso del juego Normalmente son trampas Chetos Como se conoce Coloquialmente Pero a ver Sí Yo le Te explico Sí Aquí en mi casa Sí Aquí en mi casa Le escucho ¿Me escuchas bien? Sí, sí Le escucho Adelante por favor Explíquese Vale Yo aquí en mi casa Somos unas personas Somos tres más Y Bueno Solo está mi PC Claro Jugando a Fortnite Jugamos todos Y ¿Eh? ¿Continúe por favor? Yo Jugando a Fortnite Bueno Pues Somos Somos todos Y yo Oye, está bien ¿Pero qué le pasa? Por favor Continúe Le estoy escuchando No Es que escucha algo raro Bueno A ver Continúo Yo Yo si quiere Ya le digo Somos Somos Más personas Yo por mi parte No utilizo trampas Y yo no sé Si mis compañeros Lo utilizan Es decir Usted tiene la sospecha De que a lo mejor Un compañero suyo Si que ha utilizado trampas ¿Verdad? Eh Posiblemente Sí De acuerdo Lo entiendo Entiendo su posición ¿Eh? Señor Adrián Pero Entiéndame usted a mí Que no tengo manera De comprobar eso Si es cierto ¿O no? Bueno Yo ya le estoy diciendo Que si quiere Puede venir usted Incluso aquí a mi casa Y ver como juego Otra cosa ya no la puedo decir Sí, claro Voy a su casa Eh Veo como juega Vamos al cine Cenamos A ver Por favor Adrián Entienda que yo No puedo ir a su domicilio Oiga Eh Si ya También entienda usted Que es un poco Una manera de hablar Pero que yo no utilizo trampas Ya os lo digo De acuerdo De acuerdo Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a investigar Su caso De acuerdo Sí Nos vamos a reunir Todo el equipo técnico Vamos a analizar Sus partidas Y llegaremos a la conclusión De si usted Usa trucos o no De acuerdo Vale Vale Si llegamos a la conclusión De que usted es un Un jugador lícito Y legal Se la devolveremos Vale Eso sí Hay una sanción Eh A ver A ver A ver ¿Qué tipo de sanción es? Eh Cuando un jugador Es Sancionado Sea inocente O no Hay una sanción De por medio Que es Eh ¿Usted a qué nivel Tiene el pase de batalla Adrián? Porque igual no es un problema Bueno a ver Yo el pase de batalla Lo tenía ya completado Ya tenía Incluso El señor de la muerte Vale Pues entonces Sí que va a ser un problema Porque Se lo tenemos que bajar Al nivel 20 ¿Cómo? No 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 Yo lo siento Pero No 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 Escucha Oiga El pase de batalla No me lo puede tocar Porque ya no hay tiempo De completarlo Yo entiendo que a usted Le haya costado Completarlo Pero entienda que Es Son nuestras normas Y cuando un jugador Es revisado Tenga razón o no Tiene esta sanción De bajo Entienda Oiga El Tienda el tiempo Que Que hay detrás de eso Y que No queda tiempo Ya para completarlo No Yo Yo lo entiendo Cara limón Pero entiéndame usted A mí ¿De acuerdo? ¿Cómo que cara limón? ¿Perdone? ¿Y cómo que cara limón? Oiga Escúcheme Mira Es que me da igual El pase de batalla No me lo toco ¿Vale? El pase de batalla Ya quedan Apenas Un par de semanas Y no No me lo va a tocar usted Escúcheme Yo lo siento Pero yo le tengo que bajar El pase de batalla Escúcheme Usted si quiere Vé a mi casa Y dale Y dale Es que Mira Adrián Soy una persona muy calmada ¿De acuerdo? Yo Soy de Greenpeace Incluso Me gustan los delfines Pero me pongo muy nervioso A veces Y tú ya me estás calentando Adrián Soy una persona muy calmada Pongo incienso en casa Pongo música A chill out Pero usted Pero usted me está calentando Si me vuelve a decir Que vaya a su casa Voy a ir a su casa Pero me va a ver usted Jugar con mis puños Bueno pues Al igual juego yo Con su cabeza El baloncesto Me hizo unas canastas Porque es que usted ya me está Usted Sospechamos que ha utilizado trucos Y puede ser que le devolvamos la cuenta Insisto Pero lleva esta sanción La bajada de nivel Del pase de batalla Al 20 Y esto no es discutible Adrián Su cara como la encuentre Y como me toque el pase de batalla El pase de batalla No me lo toque De momento la skin Del señor de la muerte Se la voy a retirar Escúchame No 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 queda tiempo Y no me puede hacer usted Esta putada Porque es una putada No me lo hagas Yo entiendo que Mira No tengo todo el día Para estar aquí ¿De acuerdo? A usted se le han detectado Archivos corruptos Y sea inocente o no Si es inocente Le devolveremos la cuenta Pero le bajaremos El nivel de batalla Que venga a mi casa Y que compruebe Pero no me baje El nivel Mira Si voy a tu casa Ya es que te parto El ordenador Y te muerdo el cuello Fíjate lo que te digo Adrián Al igual te llevas Un par de hostias Y mira que soy un tío calmado Me gustan mucho Los delfines Pero es que igual Vamos Me lío ahí a puñetazos Bueno pues Igual Te sales Cáles Estoy harto De jugadores Como vosotros Que Usan Trucos Y luego cuando Los llamaba ya Yo no uso nada Yo no uso nada Que yo Que no uso trucos Que venga Y me vea a jugar Que yo no te quiero ver A ti jugar Te quiero ver En el hospital Te quiero ver Jugar con el suero Que te van a poner En el brazo Te voy a golpear Así PAM En el estómago Escúchame 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 Un pedazo De 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 basura Que eres Una basura Primero que no me tienes que hablar así Y que ya esto me No has empezado Mira Iba muy bien la conversación Hasta que te he dicho Lo del pase de batalla Y me has empezado a gritar Y a mi no me grita nadie Soy un tío muy calmado Pero Me gusta mucho hacer yoga Pero también dar puñetazos Eh Bueno pues Nos damos unos puñetazos Lo que usted quiera Pero A mi se me dan dos cosas bien En esta vida Ser administrador de fortnite Y dar hostias Y ahora mismo No me apetece mucho Administrar fortnite Es que estáis muy acostumbrados A llamar al servicio técnico De cualquier cosa Y poneros como fieras Y que nunca digan nada Porque no pueden A mi me da igual todo ¿Me escuchas? Bueno a mi si que me da igual todo Porque Disparame Yo ya estoy muerto Mira Me da igual Pero el pase de batalla No me lo tengo Mira sabes que voy a hacer Sabes que voy a hacer Porque ya me has cabreado de más Te voy a banear la cuenta para siempre Pero también te voy a banearla La IP Para que desde este ordenador No puedas jugar Ni con esta cuenta Ni con otra nueva Que te crees Mira escúchame No No hagas eso Ya te lo digo en serio Cálmate Relájate Pero no me toco Pídeme disculpas ¿Cómo te voy a pedir disculpas? Pídeme disculpas o te baneo la IP ahora mismo Pídeme perdón por las faltas de respeto Que no te voy a pedir disculpas Bueno pues porque eres un cara de limón Bueno el cara de limón Seré yo Pero tú eres un regresado Despídete Espero que te guste ver gameplays de gente Porque es de la única forma que vas a ver Fortnite Porque no vas a jugar nunca más Escúchame Tonto a las 3 Vas a tener que irte a un locutorio a jugar Escúchame Escúchame Tonto a las 3 A las 4 Y a las 5 No me toques la cuenta Te lo estoy diciendo Revisa lo que quieras Pero no me la toques Yo voy a revisar la cuenta Y lo que te he ofrecido era justo Si no utilizabas chetos Yo te la devolvía ¿De acuerdo? Que no utilizo chetos Mira escúchame cara rata ¿Me estás escuchando? Mira a la mierda Escúchame A la mierda No, no, no A la mierda nada Escúchame una cosa Escúchame ¿Adrián? Sí Escúchame una cosa Eres tonto otra vez ¿Qué coño quieres? Le voy a regalar tu cuenta a mi sobrino Pa' que juegue él No, no, no Más te vale que no sea verdad Le voy a regalar la cuenta Tu cuenta A mi sobrino Con el paso de batalla al tope Olvídate de tu cuenta Ya le he enviado al WhatsApp No, no, no Más te vale que no sea verdad Le he cambiado la contraseña Y ahora tu cuenta Es de mi sobrino Lucas Bueno Que me da igual Que sea de Lucas O del Pato Donald Que no Que en mi cuenta No me la toques Y espero que no sea verdad Por tu bien Es totalmente cierto Tú me has insultado Has empezado aquí A decirme de todo Pues ahora yo me pongo a malas Pero tú no puedes regalar mi cuenta Y tanto que la voy a regalar Y también te voy a regalar Dos puñetazos a ti Bueno Al igual te parto el cráneo otra vez Tú a mí que me Que esto no es Fortnite Que en la vida es real Y no hay quien se escape de eso Es que Es que Te muerdo la yugular Ahora mismo De puta Como toques Como real Escúchame Escúchame Que estás un poco nervioso Es que Tú no sabes Al tiempo Que hay invertido ahí Escúchame Que es una broma Es una broma Es una broma Además de tu amigo Espérate Que lo tengo aquí Porque no sé Cómo se llama Edgar De tu amigo Edgar Que es una broma Cómo voy a ser yo De Epic Games Esto es una broma Que subiré a mi canal De YouTube De acuerdo Y me ha dicho Edgar Tu amigo Que te gaste la broma Así que Espero que te devuelvan Pronto la cuenta Porque no sé Que habrá pasado Pero no usarás trucos ¿No? Que no Que no Que no De verdad Que yo soy bueno Pues no sé ¿Y tan baneado Así por la cara? Sí tío Porque Pues no sé Es que Ya te digo Jugamos varios Pues puede ser Que algún compañero Tuyo de piso Sea un poco Granuja Posiblemente Mira No te lo digo Oye Te deseo mucha suerte Y que pronto soluciones eso ¿Vale? Un abrazo Oye Venga Muchas gracias Y perdón No No Perdóname Tú Hasta luego Adiós 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 Perdóname Dice Espero que os haya gustado Si de aquí un tiempo Os gustaría que hiciera otra broma telefónica Déjate un like Pero bueno Tardará un tiempo Porque cada vez Hay que admitir Que esto Cuesta más Cuesta más Aparte que el nivel Está muy alto He hecho bromas muy buenas Y hacer Otras tan buenas Pues es muy difícil Pero bueno Al menos son entretenidas Te ríes Y me gusta hacerlas Ala Hasta el próximo vídeo He hecho bromas ¿Qué pasa chavales? Y yo lolers Yo loito Después de que me lo hayáis pedido mucho Os traigo una broma telefónica He tardado tanto tiempo Porque cada vez Cuesta más hacerlas Pero bueno Miremos el presente Y cuál es el presente Que hoy os traigo una. Hola Auronplay, tengo una broma para que hagas. Bueno, no va a ser para comérmela, ¿no? Mi mejor amigo Federico la semana pasada llevó su coche a un taller clandestino. Es un taller sin licencia, para cambiar el aceite y rellenar el gas del aire acondicionado. Resulta que le dieron el coche y el aire acondicionado no funciona directamente. Ni la radio tampoco, jajajaja. Y lo peor es que ahora no le cogen el teléfono. Lo han estafado. Te dejo su número, llámalo y dile que eres del taller o lo que te parezca mejor. Dile que soy el cuco. El cuco, ¿eh? Anda en el nombre, el cuco. Pues he llamado a Federico hace un rato y esto es lo que ha pasado. Espero que os guste. Esta es mi cara después de estar seis horas intentando hacer una broma y que no te salga. Sí. Hola, buenos días. Hola. Estoy hablando con Federico. Sí. Vamos a ver, te llamo de aquí del taller. Tengo aquí un montón de llamadas perdidas tuyas. Sí, me llamo un montón de veces y no me ha escogido el teléfono, ¿eh? Y una semana llamando y no me ha escogido el teléfono. Te pido disculpas, Federico. Hemos tenido un problema con la línea telefónica, pero parece que ya está arreglada. Disculpas, ¿eh? Cuéntame, ¿qué ha pasado, Federico? Bueno, porque os traje el coche al taller. Sí. Y que a que me cambiáis el aceite. ¿Eh? ¿Qué? Dime, dime. Que se ha escuchado algo. Debe ser una interferencia. Cuéntame, Federico. Porque os traje el coche al taller y eso que me cambiasteis el aceite y me cambiasteis el aire acondicionado que lo rellenasteis. Sí. Y bueno, que el aire acondicionado que no va. ¿Hola? ¿Hola? Que no, que se oye algo raro. Porque eso que os cambia... El aire acondicionado no funciona, dices. El aire acondicionado no funciona y luego es cuando salí y entré y la radio iba perfectamente y cuando salí y la radio ya no funcionaba. A ver, a ver, vamos por partes, vamos por partes. El aire acondicionado, ¿qué le pasa? Tú le das al botón y ¿qué pasa? Pues que no va. Pero tú al darle al botón, ¿qué pasa? Pues que no va. Que no sale el aire frío. ¿Cuántos botones tiene? Tiene dos o tres, ¿verdad? Sí. ¿En algún momento has pulsado dos botones a la vez? Pues yo que sé, a lo mejor sí. O sea, en algún momento ya me puse nervioso. Porque había estrenado el taller y hoy era ya no más. No me digas que has pulsado dos botones a la vez, Federico. Pues yo que sé, pues puede ser. ¿Has hackeado el aire acondicionado, Federico? ¿Qué, qué, qué? Cuando pulsas dos botones a la vez y lo mantienes ahí durante unos segundos, se formatea el sistema. Pues yo no sé si se ha formateado, pero el aire acondicionado no funciona nunca. Te lo tengo, ahora te lo tengo que formatear, pero bien, y te tengo que volver a instalar el sistema operativo. ¿Pero qué sistema operativo si se puede meter un gas y punto? No, 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 me refiero al sistema electrónico. Esto tiene un sistema operativo que ahora tengo que volver a instalarlo. Esto no te preocupes, me lo traes y yo te vuelvo a instalar el Windows. ¿El Windows? O sea, que mi coche va... Vale, vale. Vale. Sí, todo el tema electrónico, digital, funciona ya con sistemas operativos. Aparte, yo soy el mecánico, déjame que yo trabaje, ¿no? Vale. Vale, y también me has comentado, tú tranquilo, me lo traes esta tarde y yo te instalo el paint, ¿no? Otra vez. Cuéntame, el tema de la radio, ¿qué pasa? Pues eso, que... Pues que os traje... ¿Eh? ¿Dime? No, que escucho algo raro. ¿Qué has escuchado? Pues... No sé, con un gato muriéndose, yo qué sé. Pues no lo sé, debe ser un ruido del taller. Claro, estoy en un taller. Cuéntame, ¿qué le pasa a la radio? Cuéntame, a ver, tengo coches esperando. Cuéntame, Federico. Pues a la radio lo que me pasa es que no va. O sea, que yo traje el coche para que me cambiara ese aire y el aceite. Sí. Y cuando salí por la radio que no va. O sea, yo le doy a la radio y la radio no... Pero, pero, pero una cosa, Federico, ¿qué tiene que ver lo que yo arreglé con la radio? ¿No tiene nada que ver? Pues no sé lo que tendrá que ver, pero lo he tocado ahí y no... Que eso no... No, 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 yo no he tocado nada, Federico. Es que, a ver, perdona que te diga, pero es que no tiene nada que ver el aire acondicionado y el aceite con la radio. Es como comparar Britney Spears con Beethoven. No tiene nada que ver. Bueno, pues a mí me parece perfecto, pero yo entré escuchando la radio y salí y no sé... Bueno, pues se te habrá roto, Federico, se te habrá roto. Se te habrá roto, pues es mucha casualidad que yo traiga el coche, que me toque y salgo por detrás de este y... ¡FEDERICO! La radio no tiene nada que ver. A ver, no me grites. Eso primero, ¿vale? Y lo que te estoy diciendo es que yo traigo el coche al taller, le hacen no sé qué, lo saco y la radio ya no va. ¡FEDERICO! Hagamos una cosa. Tú me traes el coche esta tarde, yo te arreglo el aire, por supuesto, es mi responsabilidad, pero el tema de la radio yo te puedo hacer presupuesto. ¿Qué presupuesto? A ver... Mira, yo traigo el coche y tú me dejas la radio igual que estaba, ¿vale? No, pero es que si te la dejo igual que estaba, te la tengo que dejar igual que está, porque es que no la he tocado. ¿Qué me entiendes, Federico? A ver, que la radio yo... No, a ver, no me grites, no me grites. Oye, que no me grites... Yo sé que no pasa, que te traje el coche con la radio funcionando y ya no funciona. A ver, ¿cómo me cuentas tú eso? Que eres el enterado del tema de la mecánica. Vamos a ver, a veces las casualidades existen, querido amigo Federico, ¿vale? Sí. Con lo cual, puede ser que tu radio haya decidido morir el mismo día que yo te arreglé otras cosas de tu vehículo. ¿Entiendes eso, Federico? Yo entiendo que es demasiada casualidad. Las casualidades existen. Sí, bueno, existirán, pero yo te traje el coche con la radio funcionando y el coche ahora va sin radio y me muero de las cosas de los atascos. Pero ese no es mi problema. Yo te la puedo arreglar. Claro que puedo, soy mecánico. I am the Mechaniker. Pero... Te puedo hacer presupuesto. El mes, tú me lo tienes que pagar aparte, Federico. Que yo no te voy a pagar. A ver, tú me dejas la radio igual que estaba y no te lo voy a pagar. Vamos a ver, vamos a ver, cara alfombra. Escúchame una cosa. Escúchame. ¿Qué? ¿Qué de aquí? Escúchame una cosa. Dime. Tú me traes esta tarde el coche. Yo te arreglo el aire y le echamos un vistacito a la radio, ¿de acuerdo? Pero esto te voy a tener que cobrar la hora de trabajo. ¿Pero que tú que tú no me vas a cobrar la hora de trabajo? No, sí que lo voy a hacer, sí que lo voy a hacer. Mira, yo trayéndote el coche ya pierdo mi tiempo, ¿vale? Escúchame una cosa. No me grites. No me grites tú, que yo no te estoy gritando. Bueno, yo por ahí no paso. No sé cuántas veces te lo tengo que decir. Yo sí que no paso. Yo sí que no paso. Que te traje el coche con la radio funcionando y no va ni la radio ni el aire acondicionado. ¿Vale? Escúchame, ya me estás cabreando, ¿vale? Ya me estás cabreando y como me traigas esta tarde el coche yo te arreglo el aire, pero como me toques los cojones con la radio te la voy a partir delante tuyo, ¿eh? Le meto así, ¡pam! A la radio y ya verás como ahora funciona, ¿eh? Pero que vas a partir tú. Que vas a partir tú. A ver si te vas a partir la cara. ¿Ven cuando quieras? Te meto con la llave inglesa en la cara. Mira, la llave inglesa te la vas a tragar. A ver si es verdad, hombre, porque tengo bastante hambre. No he desayunado, Federico. Pues te vas a quedar a gustico de comer metal, chaval. Bueno, a mí me gusta el metal, ¿a ti te gusta la ensalada? Porque te voy a dar una ensaladita de puñetazos, ¿eh? Que vamos, vas a ser vegano y todo. ¿Pero qué puñetazos me vas a dar tú a mí? Te meto una ensaladita de puñetazos que te haces vegano del golpe. No, es que ya me has mosqueado. Tú sí que me estás mosqueando a mí. Tú ya me has mosqueado. Tráeme esta tarde el coche que le meto así, ¡pam! Un golpe seco a la radio que vas a coger hasta psicofonías. Vas a hablar con mi abuelo muerto. ¿Pero qué golpe seco? ¿Pero qué golpe seco? Que te desnugo desde un guantá. Ven esta tarde si eres tan valiente, Federico. Ven. Por supuesto que voy a ir. Por supuesto que voy a ir. Y te voy a pegar una Samantha de palos que no te vas a reconocer ni tú. Federico, si vienes, que sepas que vienes dispuesto a morir. ¿Qué dispuesto a morir? ¿Qué dispuesto a morir? O sea, es que te voy a... O sea, te voy a poder haciendo el pino. Escúchame, yo soy mecánico. Arreglo cosas. Pero igual que las arreglo, también las destrozo. O sea, mira, te digo en serio. Y a tu vida la voy a arreglar para que deje de funcionar. Pero que... Pero que vida. Pero que vida. Que... Mira, voy a venir y te vas a tragar el coche entero. Con el aire acondicionado... Ven, a ver si es verdad. Voy a tirarte la radio de un quinto piso. ¿Me oyes, Federico? Sí. Te la voy a tirar abajo. No, es que... Te voy a echar fuera de la cabeza. A ver si es verdad, Federico. A ver si es verdad con la mierda de coche que me llevas. Tres patas. Tres patas. Escúchame. El aire te lo arreglé mal adrede por tener esa cara mierda que tienes. Es que te voy a arrancar la cabeza. Sabes que el aire no te lo rellene. Me quedé con tu dinero y ya está. Ahora te vas a quedar con más cosas. O sea, voy a venir al taller y te vas a quedar con más cosas. Que te vas a quedar más a gusto que un arbusto. Tonto a las tres. Tonto a las tres. Tonto a las tres. Hombre, pues ya te digo. Ya te digo. Uno pa' uno al Fortnite. ¿Eh? ¿Y qué? Como hombres, a puñetazos. Pah, a puñetazos. Como se arreglaban las cosas antes y todo iba mucho mejor. Pues sí, iba mucho mejor. No, esto de... ¡Ay, que te denuncio! No, no, no. Nada de denuncias. Uno pa' uno. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Vamos, o sea, te voy a poner firmando, chaval. Firmando. O sea, llévame... Escúchame. Escúchame, estiércol. ¿Me estás escuchando? Mira, mira. ¿Me estás escuchando o no? ¿Qué quieres? ¡Federico! ¿Qué? ¿Ya estás más calmado? Pues no, voy a venir esta tarde y te voy a partir la cabeza. Tonto a las tres. Escúchame, es una broma, Federico. Es una broma que te ha gastado tu amigo el Cuco, que vaya nombre también tiene. ¿Hola? Cuco. El Cuco. ¿Qué broma? El Cuco. La última vez que le cuento la del Cuco. Es una broma que te ha querido hacer tu amigo. ¿Y me está escuchando ahora? No, no, ahora no te escucha. Esto no es la radio, ¿no? Ahora no va a entrar el Cuco a saludarte, no. Esto es para YouTube y ya te dirá él dónde verlo, ¿vale? Ya te enviará el vídeo. Oye, ¿y de verdad no te coge el teléfono el taller, tío? Que no me coge el teléfono los cabrones, tío. Pero eso es de hijo de puta, ¿eh? Pues ya te digo que no va el aire y no va la radio, tío. Hostia, pues yo de ti iría allí y les cantaría a las 40, ¿no? Vaya, tío, con lo que me ha calentado, va un poco más y voy ahí y empiezo a arrancar cabeza. Oye, tío, pues muchas gracias y un abrazo, ¿eh? Vale. Venga, un abrazo. Hasta luego. Venga, un abrazo. Hasta luego. Espero que os haya gustado, que os hayáis reído que eso es lo más importante. Si de aquí un tiempo os gustaría otra broma telefónica, déjate un like. ¡Ey! Pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy no tenía pensado grabar este vídeo. La verdad es que tenía pensado grabar otro. Pero es que esta mañana estaba ahí revisando el email y me he encontrado esto. ¡Hola, brother! Eso digo yo que pasa, brother. ¡Bro! Te comento una broma, pero tiene que ser hoy mismo por lo que te voy a contar ahora. Mi hermano Marcelo tiene problemas desde hace semanas con la caldera. Ponga la temperatura que ponga, sale el agua y fría y caliente por segundos. Ya han varias veces los técnicos y dicen que no le pasa nada. Joder, ¿cómo escribes, amigo? No se entiende muy bien, ¿eh? Hoy ha vuelto a llamar y le han dicho que se pondrá en contacto el técnico con él. Así que hazla rápido antes de que lo llamen. Puedes decirle que le vas a cortar el agua o invéntate lo que quieras. Eso ya te lo dejo a ti. Se llama Marcelo, ya me lo habías dicho. Y yo me llamo Alex y su número es Paz. Es decir, es un tío llamado Marcelo que tiene un problema con la caldera, ¿no? A veces le sale el agua fría, a veces caliente, no funciona bien. Y hace un rato he dicho, oye, pues voy a probar llamar a ver qué pasa sin ningún tipo de esperanza. Y ha pasado esto. Dígame. Hola, buenos días. Hola. Estoy hablando con Marcelo. Sí. Vamos a ver, soy el técnico de la caldera, me han pasado una incidencia. Ah, hola. Cuéntame qué es lo que ocurre, porque aquí ya hemos ido varias veces. Sí, porque ocurre lo mismo, que yo me... O sea, pongo la... Me instalaste es el monomando este, que va con la temperatura regulable. Sí. Y después ponerte la temperatura que quieras. Correcto. Y yo le pongo una temperatura. Sí. Y de repente me... ¡Oh! Súper fría. ¿Qué he dicho? ¿Cómo? Que no, que he escuchado algo. Bueno, que eso, que pongo la temperatura. Sí. Vale, la pongo yo qué sé, pues a 36 grados, lo que sea. Y empieza a salir, pero de repente... Sí. Y sale o súper fría o súper caliente, que más chicharro. Vale, es decir, pasa de un extremo a otro, ¿no, Marcelo? Indistintamente, sí. Vale, lo que te instalamos es una caldera inteligente, ¿vale? Sí. Es decir, yo desde la centralita donde estoy ahora puedo acceder a tu caldera y puedo configurarla, ¿de acuerdo? Sí. Pero necesito que me vayas guiando. Vale. ¿Tienes la ducha? ¿Puedes ir a la ducha, por favor? Sí, a ver, espera un momento. Vale. 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 Vale, necesito que la pongas a unos 38 grados, es decir, agua bastante caliente. Vale. Y abras el grifo. Vale, ya está. Vale, ahora necesito que te metas dentro, para que tú me vayas guiando en la sensación que tienes del agua. No, pero dentro no... Es que tengo el móvil. Eh, no te preocupes, alarga el brazo para que el agua no toque el móvil y ya está. Mete medio cuerpo, tampoco necesito... Con medio cuerpo me vale. ¿No puede ser la mano? No, debe ser medio cuerpo, Marcelo, si queremos hacerlo bien. Vale, vale. A ver, espera, pues que me quito la ropa, ¿eh? Vale, Marcelo. Ya está. ¿Estás dentro? Sí. Vale, ¿qué tal el agua, de momento? Ahora bien. Vale, se está poniendo caliente, ¿no ahora? Sí, está pillando. Vamos a esperar un poquito a que se ponga bien caliente. Vale. Ahora está subiendo un montón de temperatura, ¿eh? Vale, necesito que aguantes en el chorro porque estoy tocando los parámetros del agua. Pues está subiendo mucho, ¿eh? Bueno, ya lo sé, pero necesito que aguantes ahí, Marcelo, debajo del chorro. Pues... Vale, un momentito. Vale, ya... Ya puedes salir, Marcelo. Buah, me ha echichado toda la pierna. Buah... Ya es... Aquí me ha echado una ampolla, por lo menos, ¿eh? Buah... ¿Cómo... ¿Cómo era...? ¿Cómo era la temperatura, Marcelo? Pues muy caliente, mucho. Vale. O sea, caliente de morirse. O sea, me he quemado vivo, vamos. Pero ¿cómo lo describirías, la sensación? Pues como si me estuviera aquí... No sé... Una alenderilla, por lo menos, ¿sabes? Buah... No es que me he quemado, ¿eh? Vale, ahora necesito que probemos el lado contrario. Agua fría. Vale, pero... O sea, cuando sale fría también, de repente me sale caliente, ¿eh? Bueno, pero eso es lo que voy a... El agua caliente ya la he configurado. Ahora debería ir bien. Vale. Ponla al mínimo. A lo más frío posible, Marcelo. Vale. Es que sale muy fría. Eso quiero yo, que salga muy fría. Sí, aquí... Pero muy fría. Vale. ¡Muy fría! Vale. ¿Cómo sale ahora? ¿Sale muy frío? Eh... Sí... Vale, ahora mete medio cuerpo, por favor. Espera. Buah... Está fría... Sí, sí. Vale, pues aguanta ahí. Es frío. Es frío, creo que va. Estoy configurando. Vale. Estoy configurando, Marcelo. Aguanta ahí. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Vale, ya puede salir. O sea, salía agua fría y de repente caliente, ¿no? Pero mucho. O sea, igual que antes, pero, o sea, sale fría y de repente mucha presión. ¿Qué has dicho? Dime, perdona. Que no, que no sé si tengo cobertura, eso, que sale muy fría y de repente mucho, súper a presión, súper caliente. Vamos a ver, estoy aquí mirando los parámetros, ya te puedes vestir si quieres, pero bueno, te cuento. Ya he mirado los parámetros, ¿de acuerdo? Sí. La caldera está bien. ¿Vale? No está bien. No, el problema lo tienes tú, que tienes el síndrome de piel de panceta. ¿Cómo que piel de panceta? Si me he quemado aquí... Te cuento. No, 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 todo es una sensación tuya, realmente no te has quemado. Te cuento. La piel de panceta es un síndrome que ahora está... Bueno, hay muchos casos de que a ti te da la sensación de que cambia la temperatura, pero en realidad no ha cambiado. No, no es ninguna sensación, pero yo en serio que yo me quemo, tengo un... Llevo un quemón aquí en pierna que... Todo eso es imaginación tuya, Marcelo. Pero que no es... Pero ¿cómo va a ser imaginación mía que llevo aquí, que esto me va a salir aquí? Que una roncha, ahora, mismo. Esa roncha es producto de la imaginación debido a la piel de panceta. Pero ¿cómo que piel de panceta? Que no, que una roncha que me he hecho yo que sale hirviendo, que salía un vapor aquí, flipas. Que no, que no, que no. Que no, que no. Escúchame, precisamente esta semana he cerrado dos casos de piel de panceta. No sé qué está pasando, es muy común. Lo que te recomiendo es que vayas al médico de cabecera y les comentes esto. ¿Qué dices? Mira, mira, venidos aquí y... No, no vamos a ir porque la caldera está bien. Escúchame, la caldera está bien. Que la caldera no sale bien, chaval, que la caldera que me... Perdona, a mí no me llames, chaval, que tengo 53 años. Pues tú a mí no me llames, que es la panceta, chaval. Tengo 53 años. Escúchame, que la caldera funciona bien. Te lo digo yo, que tengo 53 años. Escúchame, piel de panceta. Escúchame. No me llames piel de panceta, Yayo. ¿Cómo que Yayo? Tienes 53 años. Bueno, 53 años, pero me mantengo muy bien, ¿eh? Tendrías que verme en acción. Sí, pues a ver si me vas a ver la mía acción. Me voy para Yayo y te veo a ti en acción, Nacho. Pero qué acción, pancetilla, qué acción. Pero qué pancetilla. Que tienes piel de panceta. Escúchame, tu caldera funciona bien. Lo que tienes es un problema dermatológico, de la piel. Tienes piel de panceta. Desciendes de un gorrino. Qué gorrino, que mira, voy a ir ahí y el que va a criar el gorrino vas a ser tú de la humanidad de panceta. Escúchame, no me toques los cojones que con 53 años que tengo te corto el agua, ¿eh? Te corto el suministro. Mira, tú me cortas el agua y yo voy y te corto el cuello. Te lo rebano así. Pero tú qué, tú crees que con 53 años que tengo a mí me vas a rebanar nada. Pero a mí como si tienes 130, te rebano el cuello igual. Que debes tener un cuello de pavo ahí colgando todo, ¿eh? Bueno, al menos no me quemo con el agua. Porque sé graduarla. Porque no me ha puesto una caldera aún inútil como tú. Que el problema es de tu piel, que tienes piel de churrasco. Pero qué churrasco. Es que voy... Te digo en serio, me voy a... Ay, que va a ser un problema, ¿eh? ¿Yayo? Escúchame, Yayo. Puede ser que me quede poco para ir a la tumba. Pero igual te llevo conmigo. Igual, igual te... 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 Te tiro yo la tumba y te meo en la cara. Yo te digo una cosa. Tengo 53 años y estoy muy podrido por dentro. La verdad es que doy mucho asco. No tengo nada que perder, te lo digo, ¿eh? Pues lo que vas a... ¡A mí me da igual morirme! Pues a mí me da igual quitarte la vida, chaval. Bueno, pues a ver si... Yo, de verdad, tú te pasarás la vida en la cárcel. Yo me la pasaré descansando porque ya he vivido mucho. Encima me vacía, o sea, pero... O sea, pero... Pero tú sabes lo que me quema yo ahora, que... Para que un... Que es imaginación, que no tienes nada quemado. Que imaginación, que imaginación. Escúchame, panceta. Mira, voy ahí. Hablo con tu... Hablo con tu jefe. Hablo con tu jefe y a ti te... Vamos. Escúchame, cangrejo. Escúchame, cangrejo. Mira, yo no voy a hablar más contigo. No, escúchame. Mira, que den por culo. No, por... Me encantaría poder llamarlo y decirle que es una broma, pero es que llevo 20 minutos intentando llamar y no me lo coge. No sé si me ha bloqueado el número o algo así. Le he enviado un SMS y también le he enviado un email a su amigo para que le diga que era una broma y que no se preocupe y que no vaya a ninguna oficina a quejarse de nada. En fin, espero que os haya gustado, que os hayáis reído, que eso es lo más importante y si de aquí un tiempo os gustaría que volviera a hacer otra broma telefónica, déjate un like, que yo lo vea, eso es importante y nos vemos en la próxima. Bueno, en la próxima, no, en el próximo vídeo. ¡Ja, ja! ¡Ey! Pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy os traigo una broma telefónica que sinceramente no pensaba subir porque con las bromas telefónicas tengo un problema y es que tenemos aquí el nivel muy alto e igualarlo cada día se me hace más complicado. Pero bueno, he decidido subirla y espero que tengáis en cuenta que claro, que no siempre podemos tener el nivel aquí. ¡Compadre Auron! Te quiero proponer una broma. Mi amigo Oscar es argentino y vive en España desde hace seis años. Es la primera broma que he hecho a una persona que no es española. O eso creo. Ha tenido un problema con... Le anularon un vuelo a Buenos Aires hace unas semanas. La compañía aún no le ha respondido por eso mismo creo que es una buena oportunidad... ¡Joder, la mosca, coño! Una buena oportunidad para que llames a mi amigo y hagas una de las tuyas. Yo me llamo Matías y su número es el... Bla, 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 bla. La broma está grabada desde hace unas semanas por eso me veréis con otra ropa y tal. Y nada, espero que os guste. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Estoy hablando con Oscar? Sí, soy yo. Vamos a ver, te llamo de aquí de la compañía... Sí. Tenemos aquí una reclamación abierta a tu nombre, ¿verdad? Sí. ¿Me puedes explicar un poquito qué es lo que ha sucedido para que yo te pueda ayudar, Oscar? Y bueno, lo que sucedió es que me anularon el vuelo. Yo estaba en el aeropuerto. ¿Sí? Era un vuelo de Madrid-Buenos Aires. ¿Sí? Y se anuló el vuelo de Madrid-Buenos Aires, ¿viste? Sí. ¿Se anuló el vuelo? Sí. Vale, dame un segundito que acceda a tu ficha, ¿de acuerdo? Para poder mirarlo todo bien. ¿Ya listo? Un segundito, Oscar. Vale, de acuerdo. Ya estoy aquí. Me veo muy chiquita, Oscar. ¿Cómo? ¿Perdone? No, el Ave María, me hizo gracia. Nada, nada. Vale, a ver, le cuento. Evidentemente, tiene usted razón y el vuelo fue anulado, fue cancelado. ¿Tuvimos una avería en el baño número uno? Alguien, por lo visto, bueno, expulsó algo que no era humano, algo... Una aberración y, claro, el baño se averió, con lo cual el avión no pudo despegar, Oscar. Sí, no, yo no escuché cuál era el motivo, pero, bueno, sea lo que sea, yo no pude volar, ¿viste? Vale, le digo esto porque al ser un fallo... Bueno, un fallo, un problema externo a la compañía, no podemos devolverle el dinero. No, externo a la compañía. ¿Qué externo a la compañía? Claro, si viene alguien, un pasajero, expulsa por el ano, ¿no?, cosas infrahumanas, nosotros no nos podemos hacer cargo de ello. Y no, ustedes se tienen que hacer cargo porque es su baño. Yo no tengo nada que ver con su retrete, ¿viste? Sí, pero no es nuestro ano. A mí, mira, yo estuve teniendo mucha paciencia, llevo muchos días esperando que me den una respuesta, me dijeron que a mí me iban a decir algo, y ahora me está diciendo que no me van a dar porque es un tema ajeno a la compañía cuando es un retrete que está dentro de su avión. Pero es un tema ajeno, nosotros no tenemos culpa de que alguien ese día directamente... No, el que no tiene la culpa soy yo. Bueno, te pido que te calmes, Oscar, ¿eh? Yo calmado estoy. Vale, déjame que acceda otra vez al sistema para ver si hay algún tipo de compensación, ¿de acuerdo? Listo. Un segundito, por favor. Vale, ya estoy aquí, Oscar. Vamos a ver, el sistema me indica que económicamente yo a usted no le puedo compensar. ¿De acuerdo? ¿Y cómo no me van a compensar económicamente? Pero yo sí que le... ¡Déjeme acabar, por favor! ¡Déjeme acabar! Sí, me... Pero yo sí le puedo compensar con un vuelo alternativo a Buenos Aires, que es al fin y al cabo lo que usted quiere, ¿verdad? Sí, claro. Eh... Sí. Vamos a ver, aquí tengo un vuelo... Sería un vuelo un poquito más largo, eso sí, tengo que decírselo, ¿eh? Sería un vuelo que iría de la ciudad de Madrid a Ankara. ¡Ancara, loco! ¿Pero qué me está diciendo? O sea, que hay escala. ¿No cuántas horas son, de abuelo? Sería de Madrid a Ankara, que es una ciudad de Turquía. Y sé cuál es la ciudad de Ankara. Vale, pues de Madrid a Ankara, de Ankara a Madrid y de Madrid ya le enviaríamos a Buenos Aires. ¿Pero cómo me van a mandar de Madrid a Ankara y de Ankara a Madrid otra vez? Lo que me estás cargando, ¿no? No, no, es que no puede ser. Escúchame, esto es porque el avión de vuelta a Madrid no recoge a pasajeros, ¿de acuerdo? Con lo cual ya debes estar dentro. Con lo cual la mejor manera es que vayas a Turquía, estés allí una noche, vuelvas a Madrid y de Madrid a Buenos Aires. Son 32 horas. ¿Y 32 horas quieres que yo esté montado en el avión cuando había pagado un pasaje para... Bueno, 32 horas en el avión, no, porque... ¡Déjame hablar, por favor! Es... ¿Me está haciendo usted gritar, Óscar? A ver, por favor, no son 32 horas en el avión. Usted puede pasar una noche en Turquía. Le damos hotel. Y me vas a mandar a Turquía a dormir a un hotel. Cuando luego tiene que volver a Madrid para yo de Madrid otra vez irme... No, loco, no, es que no puede ser, ¿no lo viste? ¿Que si no viste el qué? Un boludez. No, que no puede ser, boludo. Que no puede ser. ¡Oye, que no me insultes! Que no... ¡No me estás llamando, boludo! ¿Qué significa eso? Me estás rompiendo las bolas, loco. Me estás rompiendo las bolas. Me estás diciendo que me estás mandando a otro país para luego volver a Madrid, para luego volver a ir a Buenos Aires. Bueno, es que si te tengo delante sí que te voy a romper las bolas, pero de verdad. ¿Qué me vas a romper las bolas? Te pido, por favor, que tengas educación y no, porque me estás llamando todo el rato que si, boludo, que si, loco, que si las bolas... Tenga cuidadito, tenga cuidadito porque yo me enfado y usted va a conocer la furia española. Mira, loco, yo la furia española hace años que vivo acá y la furia española me la paso por todo el orto, ¿viste? Vas a conocer la furia española y te aseguro que es muy peligrosa, Óscar. Mira, cerra el orto, pelotudo. Este, quiero que me resolvase el tema... El orto lo debería haber cerrado aquel pasajero que nos fastidió el baño. Mira, a mí me parece muy bien que vos tengas tus problemas, que alguien te venga y te cague ahí fuerte en el baño, en el retrete, pero eso no es mi culpa. Yo pagué un pasaje para estar 12 horas montado en el avión, que era un vuelo directo que vale una pasta, y entonces me estás diciendo que tengo que ir a... Escúchame, Óscar, también tengo un plan... A ver, estoy aquí mirando las rutas y podemos evitarnos Turquía y podemos ir un poquito más directos, ¿de acuerdo? Listo. Vamos a ver, hay un avión que sale de Madrid a Santa Cruz das Flores. ¿Santa Cruz de qué? Santa Cruz das Flores, es una isla que hay aquí en el Atlántico, ¿vale? Bueno, hasta algo va a ser, sí, ya está, se está alejando, se está acercando, sí. Y luego, puedes ir de Santa Cruz das Flores, puedes ir en canoa... Eh, me está rompiendo las bolas, pelotón. Hasta San Juan de Terranova, ¿de acuerdo? Pero cómo voy a ir 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 a la mano, que llevo la maleta facturada, no voy a ir a ir a ir a ir a la mano, ¿cuántas horas son estos, loco? Depende de lo... Depende de lo rápido que remes. No, mirá, esto no es serio, loco. Yo voy a ir a ir a ir a ir a la compañía, yo no sé por qué me está vacilando así, pero te parto toda la cara, loco. ¿Pero qué me vas a partir todo a mí? Vamos a ver. Te parto la cara, pelotudo. Te parto la cara, que no... No, me está cargando, loco, no sé, no sé, esta llamada no... ¿Tú tienes algún problema en ir remando? Porque te veo muy señorito, vamos a ver. Todos tenemos que hacer esfuerzos en esta vida. Mira, loco, le voy a ir a ir a un remo y te lo meto por el orto que te salga hasta por los oídos, loco. Vuelos directos no hay. Es más, a verlos, están ahí. Pero yo no te voy a dejar subir a ningún vuelo directo. Porque me caes mal, ¿vale? No, llevas toda la llamada insultándome, pues ahora tú no vas a ir a Buenos Aires. No, me estás insultando con las propuestas que me está dando, loco. Es que, es que, ¿qué quieres que te diga? Yo te ofrezco lo que tengo, Oscar. No, mira, mira, yo... Este, que me llame otra persona, tu superior o algo, porque a mí, mira, me estás cargando, loco. ¿Islandia te gusta? Islandia, Islandia te vas a ir vos. No, pero, este, ¿qué te parece un Madrid, Islandia, Islandia, Buenos Aires? Mira, ¿sabes? Que llame otra persona, voy a... Pero que este está mucho mejor. No, 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 no. Venga, este, chao. No, escúchame. ¿Hola? Sí, ¿qué querés? Que sea la última vez que me cuelgas el teléfono, Oscar. Mira, pelotudo, yo ya te dije que yo no quiero hablar con vos. Vas a conocer la furia española, Oscar. No, que eso es un tarado, loco. Eso es un tarado, que yo no quiero hablar más con vos. Que quiero que me pases un superior a hablar con él. ¿Qué quieres qué? Quiero hablar con alguien que tenga un poco de criterio, loco. Es que no sé qué me está diciendo. Que quieres hablar con mi superior. Sí, quiero hablar con tu superior. ¿Sabes quién es mi superior? ¿Quién? No, 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 te pido que te controles porque te meto en la lista negra y no vuelves a volar nunca más, ¿eh? Pero vos estás tarado. No, no estoy tarado. Eres tú quien ha venido aquí a decirme que si pelotudo, que si boludo, que si las bolas. Eres tú, has empezado tú. No, no, no. Yo lo que te digo es que quiero hablar con tu superior. Yo con vos no hablo más. Vamos a ver. Yo te he ofrecido vuelos alternativos si me dices que no. Bueno, pues ven a las oficinas y solucionamos las cosas como tenemos que solucionarlas. No, no, te va a cagar a trompadas, pelotudo. ¿A trompadas? Bueno, espérate que no te meta yo. Un puño aquí, aquí. Bueno, no me estás viendo. Un puño me está diciendo... Joder, la verdad. No, mira, este... Eres bueno insultando, ¿eh? Se te da bien insultar, ¿eh? No, quiero hablar con tu superior, pelotudo. Escúchame, alfalfa. Eso es un tarado. ¿Sabes lo que es la alfalfa? No, no, loco. Es que... Deja, deja ya. Cerra el puto horto, te lo digo en serio. Esto va a acabar muy mal. Me voy a las oficinas, te vengo a buscar, loco. ¿Y qué vas a hacer cuando me vengas a buscar? No, te cago a trompadas. Pues meteme una trompada que yo te meto tres, amigo. ¿Qué vas a meter, vos, pelotudo? Que estás allá en una oficina haciendo el imbécil, estás haciendo... Sí, sí, yo estoy haciendo el imbécil, pero tú no vas a ir a Buenos Aires. No, no, te vas a ir tú del guantazo, te voy a pegar. Te meto un puñetazo que te envió en business a Buenos Aires, amigo. No, para, para, para. Me estoy... Escúchame, Óscar, Óscar. Es una broma de tu amigo Matías. No soy de ninguna compañía aérea, soy un... Bueno, un youtuber que sube bromas telefónicas. ¿Qué estás creiendo? Matías. Pero, ¿cómo te habrías creído lo de ir en canoa, tío? No, que me estaba... Estaba flipando, loco. Me estaba diciendo unas boludojas que no entendías, loco. Quiero que sepas que eres la primera llamada que hago a una persona que no es española. Tú has abierto aquí la puerta. Bueno, no, pero vivo en España. Y me ha costado, ¿eh? Porque insultas muy bien, ¿eh? Y me ha costado mucho tener paciencia contigo, ¿eh? Se nota que los insultos los lleváis en la sangre, ¿eh? Y, pues sí, un poquito. La verdad que tenemos un buen repertorio. Oye, amigo, espero que soluciones el problema que tienes y nada, te mando un abrazo. Sí, al que voy a cagar el trompado va a ser a Matías. A Matías, dale también otra trompada de parte mía. Bueno... Venga, que vaya bien. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. He sudado con este tío, ¿eh? He sudado la gota gorda. Y esto es lo que pasó. Espero que os haya gustado, que os hayáis reído, que eso es lo más importante. Y si queréis otra broma telefónica de aquí un tiempo, déjate un like que yo lo vea. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ey, pero qué pasa, chavales! Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Hoy, por fin, después de un buen tiempo, os puedo decir que os traigo una broma telefónica. Te doy, Auron, una broma que vas a flipar. Este ni saluda ni nada. Mi hermano Marcos se va a casar el 22 de mayo del 2019. Creo que nunca has hecho de cura. ¿Qué te parece llamarlo, hacerte pasar por cura y decirle algo? Si necesitas más datos, contesta este email. Yo soy su hermano Daniel y somos de Galicia y el número. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer de cura y nada. Esto es lo que ha pasado. Sí, díganme. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Vamos a ver, ¿estoy hablando con Marcos? Estoy ya, sí. Vamos a ver, me presento. Soy el padre Raúl. Le llamo de aquí, de la parroquia. Ah, sí. Usted va a contraer matrimonio el próximo 22 de mayo, ¿no? Del próximo año, digo. Sí, eso mismo, sí. Vamos a ver, resulta que, bueno, esta mañana estaba aquí haciendo revisión de expedientes y me he topado con el suyo y me he encontrado con un problema, Marcos. ¿Qué problema? Vamos a ver, aquí me consta que usted no ha recibido a Cristo como su Salvador. ¿Es eso cierto? ¿Qué significa eso exactamente? Porque yo sí que lo recibí, pero no sé. No se preocupe. Lo que significa es que me consta en el sistema que usted no está bautizado, Marcos. No, pero eso sí que lo estoy, ¿eh? Eso me bautizaron a mí cuando tocaba de bebé. Pues en el sistema consta que usted no está bautizado, con lo cual no podríamos celebrar dicha ceremonia, Marcos. No, pero a veces no puede ser. Si yo tengo algún familiar que, bueno, que tenemos todas las fotos de bautizos y yo estoy ahí bautizando. A ver, a veces se ha dado el caso de que a usted se le bautiza, pero el cura en cuestión no entrega el papeleo a los archivos, con lo cual en el sistema usted no consta como bautizado, ¿entiende, Marcos? Pero no puede ser, porque yo tengo pruebas de esto, digamos, gráficas de fotografía, de, con el cura poniéndome el agua ese, el agua... Pues ahora tenemos un problema, ¿eh, Marcos? ¿Y cuál sería? ¿Cómo resolvemos eso? Porque, claro, es que pienso que yo... Yo le digo una cosa, a los ojos de Dios todo tiene solución, Marcos. Pues me alegro, entonces, porque, claro, ya tenemos todo, pienso que... Estos dientes comprados tenemos. Yo lo que sí le pediría es, para poder entrar en una dinámica de solución y optimismo, es que usted me recitara un Padre Nuestro, para ponernos aquí en situación, Marcos. Es que me he quedado en un momento así un poco complicado, porque estoy aquí con... Marcos, le aseguro que celebrar esa ceremonia debe ser muy importante para usted y le pido que, por favor, ponga un poco de interés. Bueno, pues, eh... Diría así, guía, este... Eh, para nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, eh... Perdona los pecados. No, no, no es así, Marcos. Bueno, pero va por ahí, no, es que... A ver, por favor, empiece de nuevo, Marcos, empiece de nuevo, no se preocupe. Respire y empiece. Padre Nuestro que estás en el cielo... En el cielo, no, en los cielos. Pues eso, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona los pecados. No, perdona, no. No hay nada que perdonar ahora. Hombre, pero Dios perdona los pecados, eso... Pero que no es así el Padre Nuestro. Oiga, pero no me grite, por favor, eh, que yo tampoco estoy gritando, estoy siendo educado y además con un error que es suyo también, que me están diciendo que algo que yo tengo pruebas, que no, que no, que no es así. Vamos a ver, creo que necesito... Vamos a reutilizarnos un poquito. Por favor, le pido silencio. Le pido silencio y que ahora mismo procedamos los dos a relajarnos. ¿Le parece bien? Sí, me parece bien. Para que podamos solucionar este problema. Vamos a escuchar una canción celestial para que usted y yo nos relajemos y entremos en sintonía. Por favor, escuche. Perdón, me he equivocado. Deme un segundo. Tenía mi nieta aquí puesto el reproductor, no se preocupe, un segundito. ¿Cómo se siente usted ahora, Marcos? Sí, sí, yo estoy relajado. Paso tan poco nervioso, yo no me había puesto, eh, lo que pasa es que, claro, al agitarme a usted, pues, eh, siempre altera. No se preocupe. Dios observa, entiende y perdona. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdón a los... No, 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 pero que no me grite, hombre, que estamos aquí de una forma tranquila, eh, no me grite porque yo también me grite. Mire, 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 escúchame una cosa, le pido que se relaje. En nombre de Dios, relájese. Bueno, y relájese usted también, eh, que hombre, que... A mí me grite usted que yo no sé quién es, que me está... O sea, yo le voy a decir una cosa, Marcos, y escúcheme atentamente, se lo pido, por favor. Moisés separaba las aguas. Yo separo cabezas del cuerpo. ¿Usted se va a atrever a pegarle a un emisario de Dios? Si me pega a mí, le pega a Dios. ¿Va usted a hacer eso? No, hombre, no, no, de Dios no. Dios es una cosa, usted es otra. Porque usted me está llamando aquí, me insulta, me grita y me está intentando vaculear. No, yo le he llamado con intenciones de solucionar... ¡Cállese, por favor! Le estoy llamando con intenciones de solucionar un problema y usted dice que va a venir a visitarme a la parroquia. No, no está solucionando un problema. Usted me está diciendo que hay un problema, que no es mi culpa, que es un problema que es de usted, de la iglesia o de... ¡Venga a la parroquia! Así se atreve. ¡Venga aquí! ¡Pues ahora me acerco porque además estoy bien cerca! Le meto un puñetazo que le purifico el alma. Escúchame lo que te digo. ¿Qué vas a purificar? ¡Te purifico el alma! ¿Qué vas a purificar? ¡Demonio! ¡Que eres un demonio! Tú sí que eres el demonio. Te voy a coger el crucifijo y te lo voy a meter así para abajo, en el cuello. Te doy la palabra. Escúchame. Escúchame, Marcos. Me voy a encargar personalmente de que no te puedas casar en ninguna iglesia de Galicia. Mira, yo lo siento mucho, pero mira, yo ahí sí que... Me voy a encargar personalmente. Va usted que irse a otro país a casarse. Mira, yo estas amenazas, mira, voy a irme ahora mismo y me las dices tú la cara. Porque, a ver, si tú, porque ahora por tu cara bonita, porque te has puesto nervioso y no sé qué leches, ahora me vas a decir... Que encima es... Que me estás tomando el pelo, ¿no? No, aquí nadie está tomando el pelo, es usted el que ha empezado a provocarme a mí. ¿Por qué? Porque mucha gente se piensa que los curas, bueno, somos cosas de las que la gente se puede reír, pero yo tengo muy mala hostia. No, pero yo no me ríe, yo no me ríe, yo no me ríe, no me estoy ríe. Usted se aprovecha de que somos gente de paz, que no queremos problemas, pero yo me encantan los problemas. Gente de paz, no, que me estás amenazando desde el principio, además me estás gritando, o sea que... Venga a la parroquia que le clavo un crucifijo en el pecho. No, no, el crucifijo te lo vas a tragar tú que ya... te lo voy a poner así... Va a parecer un piercing de estos que llevan los chavales ahora. ¡Vente para acá! Es que te arranco la cabeza, te arranco la cabeza, ahora mismo voy para allá. Venga, hasta luego. Te espero aquí, cabeza de búfalo, te espero aquí. Venga. ¿Vienes? ¡No me cojones! Sí, dime. No me vuelvas a colgar el teléfono. No, mira, tú a mí no me grites, estoy viniendo para aquí, ahora ya verás. Tú a mí no me cuelgues el teléfono, la furia de Dios va a caer sobre ti. Mira, tú, yo, la furia mía va a caer sobre ti. Es que, que, ahora voy para allá ya vas a ver tú como, como, a ver quién le arranca la cabeza, a quién. Me vas a venir a ver tú a mí ahora con... Voy a acabar contigo, Marcos. Vas a ser historia. Yo sé que voy a acabar ahora contigo. Si estoy yendo ya para allá, ya vas a ver ahora. Voy a pagar toda la rabia que tengo de todos estos años contigo. Te voy a utilizar de saco de boxeo celestial. Es que no sabes, no sabes con quién estás hablando. O sea, te voy, te voy a arrancar la cabeza, pero así te la voy a destornillar antes que arrancarte. O sea, te, te la voy, te la voy a... Te estoy esperando en la puerta. No, si estoy yendo para allá. Me he quitado hasta la sotana. Pues ahora, y no hace falta que te la quites, que ya te la quites. A hostias. A hostias con la mano, no a las hostias. Me he quitado la sotana. Estoy aquí afilándome los puños contra un muro. Perfecto. Pues afíratelos que ahora te voy a afilar ya los puños, los dientes y todo. Pero te voy a pegar un... Es que va a solucionar, hombre. Va a solucionar. Nada más entrar, vas a ver cómo te empiezan a caer golpes del cielo. No, no, pero es que no voy a entrar. Tú vas a salir, me vas a... No, no, entra a la casa de Dios. Lo que no respeto es a ti. Entra a la casa de Dios y a ver si te atreves a pegarme. No, yo lo que quiero es que estés fuera y te voy a poner, pero no... O sea, te voy a subir a lo alto del campanario, ya vas a ver. Ponme como tú quieras, pero tú no te vas a casar. No, no, sí. Me da igual ya, me quedo, me quedo... Me quedo soltero para toda la vida, pero a mí me da igual que... O sea, tú la falta de respeto que me hiciste a mí no me la... O sea, que voy a ir a... ¡Voy a ir a por ti, Marcos! No sé qué vas a ir a por mí, espérame que estoy viniendo ya, ya verás. Pero ven ya que tengo prisa. Que estoy viniendo. Tengo una misa. Estoy viniendo, que sí estoy aquí al lado. Tengo una misa. Tengo, ¿sabes qué misa? ¡La misa de las hostias! Mira, es que... Salpa afuera, salpa afuera que ya... Ya me vas a ver aquí, que estoy llegando ya. Escúchame. Salpa afuera. Escúchame. Escúchame. Salpa afuera que me estoy remangando. Escúchame. ¿Qué quieres? Es una broma de tu hermano Daniel. Yo no soy cura, no soy nada. No me jodas. ¿De verdad tú pensabas que un cura te iba a llamar y te iba a decir que te iba a separar la cabeza del cuerpo? No, ya me he extrañado a mí que... Pero, es que me calentaste mucho, ¿eh? Pero... Sé que es una broma y tú no eres el cura. No, no, no. Está todo bien tu boda. Si todo va bien se va a celebrar. Esto es una broma. ¿Cómo me pusiste? ¿Cómo me pusiste? ¿Ibas a ir a la iglesia? Sí, estaba ya llegando. Estaba ya aquí. Estaba... Estaba por ir y molerte. Pues oye, esto díselo a tu hermano Daniel, que ha querido gastarte una broma, y ya te dirá él dónde verla, ¿vale? Menudo cabrón mi hermano. Te deseo mucha suerte en tu boda y nada, que vaya muy bien. Pues muchas gracias. No, menos un abrazo, que vaya muy bien y suerte en esa boda. Venga, hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Ahora sí que me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis reído que eso es lo más importante, y si os gustaría que de aquí un tiempo hiciera otra broma telefónica, déjate un like que yo lo vea y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ey! Pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy por fin, después de un buen tiempo, os traigo una bromita. Hola, soy Alex y te comento una broma para mi amigo Brian. Para empezar, debo decirte que es bastante violento, aunque muy buena gente, y te dará juego. Mejor que sea violento. ¡Mejor! Tiene seis multas sin pagar desde hace tiempo. Una es por ir a 192 por la M30 aquí en Madrid, un radar le hizo foto. Otras dos son porque se le olvida poner las luces de noche, es muy despistado, jajaja, y otra es por carga y descarga. Dile que le vas a quitar el coche o lo que creas mejor. Su número es bla 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 y mucha suerte. Pues no me voy a enrollar mucho más, la verdad. Hace un ratito he llamado a Brian, le he preguntado por qué no paga las multas y esto es lo que ha pasado. Dime. Hola, buenos días. Hola. Estoy hablando con Brian. Sí. Vamos a ver, le llamo de aquí del Ayuntamiento de Madrid referente a un tema de impago de multas. ¿Me puede llamar en otro momento? Es que tengo ahora un poco de lío, ¿eh? ¿Cómo dice? Que si me puede llamar en otro momento, que ahora tengo lío. Lo siento, Brian, pero esto lo deberíamos hablar ahora, es bastante urgente. Bueno, si es rápido, es que estoy aquí en un descanso de trabajo ahora. Vamos a ver, te cuento rápidamente. Tenemos aquí una serie de multas a su nombre que usted no ha pagado y le llamo para preguntarle cuando usted las va a pagar. Es así de simple, Brian. Es muy simple. Es que ¿sabe lo que pasa? Es de verdad muy simple. Ya, pero... A ver, es que como no estoy de acuerdo, pues que de momento no las voy a pagar. ¿Cómo que no las va a pagar, Brian? No. Pero no está de acuerdo con ninguna de las multas. No. Son seis multas en total. ¿Me está usted diciendo que de las seis, las seis están mal? Sí. Vamos a ver, aquí tenemos una multa de que usted ha circulado a 192 kilómetros por hora por la M30 en Madrid. Sí, ¿ves? Es que esta está mal porque es que no se puede circular a esa velocidad. No, ya sé que no se puede, Brian. Por eso te estoy llamando, porque te han puesto una multa. Vale, pues... Pues que está mal, que yo iba a la misma velocidad que iba a todo el mundo. ¡Ah! ¡Todo el mundo iba a 192 kilómetros por hora! No. Todo el mundo ese día iba con una prisa que no veas. No. ¿Qué era eso? ¿Una grabación de a todo gas? No, no, no. Yo no soy Vin Diesel. Vin Diesel. Sí. Que no soy. Vin gasolina sin plomo 95. Se dice Vin Diesel. A parte, ahorrese los chistecillos para el bar. Vale, vale. Los chistecillos cuando esté en el bar con sus amigos, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a ver. Usted dice que circulaba a la misma velocidad que circulaban todos los demás, ¿no? Sí, pero incluso había alguno que lo adelantaba, ¿eh? ¿Cómo le van a adelantar si usted va a 192 kilómetros por hora, Brian? ¿Quién le adelantó? ¡Hamilton! No, a ver, tranquilo, que yo... ¡No, tranquilo usted! Bueno, pero que yo iba, pues igual que iba todo el mundo y hay veces, pues que el coche de atrás, a lo mejor, está chuchado un poco, la arterial es un poco de gastar. Pero, ¿cómo le van a adelantar a 192 kilómetros por hora? ¡Que esto puede pasar! Pero que me diga usted que todos los demás iban a la misma velocidad, ¿pero qué pasó ese día? ¿Era la carretera de la muerte eso? No. Es que, pues entonces, lo siento, pero a usted le saltó un radar a 192 kilómetros por hora. Y esto es ilegal. No, eso de radar es que puede estar estropeado, que a un amigo mío le pasó. No me venga con cuentos de, es que yo tengo un amigo, es que mi amigo, es que mi... No, no, no. Cuentos no. No, pero que hay radares que se estropean, que eso pasa. No. Lo que pasa es que usted iba muy rápido. Punto. Además, no me diga que eso pasa porque yo por ahí no paso. No, pero que eso pasa. ¡Yo por ahí no paso! Bueno, pues no pase. Yo dejo pasar, pero si no pasa... También aquí hay dos multas más que estas me llaman especialmente la atención que son las dos por conducir sin luces de noche. ¿Qué explicación tiene para esto, Brian? Porque me llama mucho la atención. A ver, pues, ¿qué era? Yo, mi coche va con el automático de las luces. El mío también. Detecta... Vale, detecta... Detecta si hay luz, no hay luz. Y yo creo que como las farolas ahora, pues, las tienen muy potentes, pues, lo que el coche se piense que de día no enciende las luces. Es decir, el problema es del alumbrado de la ciudad que está muy alto, ¿no? Muy potente y hace que su coche detecte que es de día. Es que ahora están por unas farolas... Las que son de ley que están dando mucha luz. Mire, váyase usted a contarle ese cuento a otra persona. ¿Cómo usted no se va a dar cuenta que va sin luces por la noche? Que es usted una luciérnaga. ¿Es usted un hombre luciérnaga? Igual me he equivocado. Y estoy llamando a un hombre luciérnaga. No. Le pido seriedad. Y no me cuente cuentos porque me pongo muy nervioso, Brian. Bueno, pues, tranquilo, porque yo le estoy contando... ¡No, tranquilo usted! No, tranquilo usted, que yo no estoy gritando. Yo tampoco estoy gritando, pero si me vienes a contar cuentos, pues, igual, pues, me cabreo un poco, Brian. Bueno, pues, aquí no se va a cabrear nadie, ¿vale? Porque yo no me estoy cabreando y a mí me está gritando. O sea, que tranquilo. ¡No, tranquilo usted! No, tranquilo usted. Vas a venir aquí a contarme cuentos, a echarle la culpa al ayuntamiento de que tiene las luces muy altas, Brian. Pues, a ver, si tenéis la luz alta, pues, la bajáis. Porque si no, no se encienden los automáticos de los coches. Es la primera persona que le pasa esto. Yo tengo un coche automático de las luces y funciona perfectamente, Brian. Pues, yo que sé, a mí que me cuenta. También tiene una multa más, escúcheme, también tiene una multa más por estacionar en carga y descarga. ¿Cómo puede ser esto, Brian? Esto también está mal, ¿verdad? A ver, esto fue que se enfrente el mercado, que sigue, a ver, ahí pasan por los camiones, pero no pasan ninguno. Y paré un momento, y me pusieron la multa. En un carga, escúcheme, Brian. En un carga y descarga, dentro de su horario, no se puede aparcar ni siquiera un momentito. No se puede. Pero paré. Era un momento solo. Bueno, pues, le multaron, Brian. ¡Asuma la multa! Bueno, pues, va, pues, esa la asumo. Bueno, al menos asumes una de las seis, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, Brian. Es usted un ciudadano ejemplar. Le vamos a poner una calle a su nombre. Pues, muy bien. Calle del hombre luciérnaga. ¿Qué le parece? Pues, me parece muy bien. ¿Y sabe lo que voy a hacer con la multa esta que sí que acepto? ¿Qué va a hacer? Que no la voy a pagar. ¿Por qué no va a pagar usted las multas, Brian? Porque estoy harto ya de que me estén aquí y que están todos los políticos robando a manos llenas. Bueno, no me vengas con los... Venga. La típica excusa. Como los políticos roban, pues, yo voy a ir a 200 por hora. Brian, no. Yo no iba a 200. Yo no iba a 200. A 192 iba usted, Brian. Que se piensa que es usted el hombre bala. Que no, hombre. Que yo no iba a esa velocidad, hombre. Que le han hecho fotos los radares, Brian. Perfecto. Pues, no voy a pagar y punto. ¡Que a mí no me grites! Que no me grites tú, que te pones tranquilito, ¿eh? A ver si te voy a tranquilizar yo a ti. A mí no me hables en ese tono, Brian, ¿eh? No, me estás gritando todo el rato. A ver, no, porque a mí la gente que no paga multas me pone, me pone, me pone negro. ¡Me pone negro! Sí, a mí la gente que no paga, no me respeta, me come los huevos. ¿Vale? ¿Cómo dice usted, Brian? Que no me grite. ¿Usted ha dicho que yo le coma los genitales? No. No, lo he escuchado. No, pues, te tranquilizas. No, no, no. Quiero que me pida disculpas por haberme dicho que yo a usted le coma los genitales. Vale, lo siento. Bueno, es de sabios rectificar. Pero, ¿sabe qué? A mí hay muchas cosas en esta vida que se me dan bien. Pero una de ellas, le aseguro que no es perdonar. Pues a mí me suena los cojones que no me perdones. Con lo cual, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Estas multas las vamos a pasar a trámite. Ya un juez verá lo que hace con usted. Ya no me interesa. Ahora me voy a tomar la justicia por mi parte, Brian. ¿Y qué justicia te vas a tomar? Pues te aseguro que tengo un método para la gente que corre mucho como tú. Tengo un método infalible. ¿Ah, sí? ¿Y qué método es? Pues mira, te voy a partir los tobillos para que no puedas darle al acelerador. ¿Qué te parece? No, me vas a comer los huevos por detrás. No, no me hables en ese tono, Brian. No, 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 me vas a comer los huevos por detrás. ¿Tú qué coño vas a partir? Me vas a comer los huevos por detrás. Te parto los tobillos, Brian. A ver si así eres tan valiente de ir a 200 kilómetros por hora. Me vas a comer todos los jete. Te vienes aquí y me comes todos los jete. Si no, voy yo para allá al ayuntamiento a buscarte. Ven al ayuntamiento. Trabajo todos los días de 9 a 1. Tengo un horario muy duro. Pues voy para allá. Pues voy para allá a buscarte. Todos los días de 9 a 1 estoy aquí. Ven y a ver. Me vas a comer todos los huevos todos los días de 9 a 1. Vale, quiero que nada más entres en mi despacho me pongas los testículos en la mesa. Vale, pues te lo voy a poner para que me los lama. Vale, a ver si es verdad. A ver si es verdad. Te vas a arrepentir de todo lo que has hecho. Venga, venga, pues voy para allá y a verás. Un juez le va a embargar las cuentas. Pero yo le voy a embargar la vida. Yo le voy a embargar la vida, Brian. Pues que los cojones me vas a embargar. Que te piensas que puedes ir a 200 por hora y esto no tiene consecuencias. Que yo no iba a 200. Que yo no iba a 200. Que yo no iba a 200. Que yo no iba a... Ibas a 192. Que no iba a 192. Que yo iba igual que iba a todo el mundo. Te voy a pinchar las ruedas, Brian. ¿Qué? Te voy a pinchar las ruedas del vehículo... Las ruedas te las vas a comer, tú. Para que no puedas volver a circular a esa velocidad. Irresponsable. Te vas a comer las ruedas y el amortiguador. Te vas a comer las ruedas y el amortiguador. ¿Sabe lo que es usted? Y el palier y el... ¿Sabe lo que es usted? Se lo digo. ¿Eh? Es usted un viejo lesbiano. Mira, eh... Es que voy a ir ahí. Te voy a... Te voy a... Te vas a tragar el volante. ¿Vale? Págame las multas, Brian. Que no te pasa nada. Espero... Espero... Escúchame una cosa. Espero que no te tenga que volver a llamar. No, no, no. Es que no vas a tener que volver a llamarme. Porque te voy a ir a buscar ahora mismo. A ver si es... Ahora mismo te voy a buscar. No, ahora no estoy trabajando, Brian. Me he tomado el día libre. Sí, pues ahora mismo te voy a ir a buscar a donde estés. Dime dónde estás. Escúchame, cara lechuga. Mándame tu ubicación. Mándame tu ubicación. Que te voy a venir a buscar. Y me vas a comer los huevos. Mándame tu ubicación. Escúchame, mejillón. Te voy a decir una cosa. Mira, que mejillón. Mira, que te empapas. Y que te quede bien clara. Oye... Sí. Voy a por ti, Brian. Yo sí que voy a por ti, hijo puta. Voy a por ti, Brian. Brian, no pienso en otra cosa que en arrebatarte la vida, Brian. ¿Qué me vas a arrebatar? Los huevos. Te voy a dar un huevo para que lo chupe un rato, me lo envuelve y luego me chupa el otro, cabrón. Voy a ir a por ti, Brian. Mi única prioridad ahora en la vida es acabar contigo, Brian. Yo sí que voy a acabar contigo. Y te voy a comer la rueda, el panier y el volante y el pelo de mano. Escúchame, Brian, que es una broma. ¿Cómo que es una broma? Es una broma que te ha hecho tu amigo Alex. ¿Qué Alex? ¿Tu amigo Alex? ¿Qué Alex? Yo no conozco a ningún Alex. ¿Cómo que no conoces a ningún Alex? No. Aquí tengo anotado que, bueno, en la broma que me han enviado me han dicho que diga que es de parte de tu amigo Alex. ¿Qué Alex? Pues no lo sé, la verdad. Igual, yo que sé, seguro, haz memoria. No, 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 que va. Alex. Hijo de puta, ¿quién habrá sido? Alex, yo no, tengo un amigo de pequeño, pero ese es mi nombre, no puede saber que yo tengo las multas. Hijo de puta. Pues, a ver, está claro que ha sido un amigo tuyo porque te conoce y sabe el tema de las multas, pero igual me ha dado un nombre falso para, para trolearnos un poco, ¿no? ¡Y cabrones! Pues, un amigo tuyo ha sido seguro, Brian, así que ya averigualas cuáles. ¡Joder, qué cabrón! Y paga las multas, Brian. ¡Sí, sí, 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 que le den por culo, me ha dado las multas! Oye, te mando un abrazo, ¿vale? Que vaya muy bien. ¡Vale! ¡Venga! ¡Hasta luego, cabrón! Este tío, este tío es Dios. Aquí no entiendo qué ha pasado, la persona que me ha escrito la broma me ha dado un nombre falso. En fin, ya descubrirá qué amigo ha sido. Un amigo suyo seguro, porque lo conoce, pero no se sabe quién. Y hasta aquí la broma de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis reído, que eso es lo más importante. Y si os gustaría que hiciera otra broma telefónica de aquí otro tiempo, déjate un like que yo lo vea. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Ey! Pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy, después de un buen tiempo, os traigo una broma telefónica. Hola Raúl, ¿qué te parece hacer una broma a mi primo? Su nombre es Domingo, el problema es que hace dos días le llegó a casa un PC de, no voy a decir la empresa, a piezas y le va fatal. Tiene muchos fallos, ha escrito al soporte técnico y aún no le han contestado. Si lo haces rápido, puedes gastarle la broma antes de que le conteste el servicio técnico de verdad. Si la haces, dile que es de parte de su primo Ricardo y el número de teléfono. Y no me enrollo más, lo he llamado hace un ratito y esto es lo que ha pasado. Hola. Hola, buenos días. Hola, ¿quién es? Vamos a ver, estoy hablando con Domingo. Sí. Vamos a ver, te llamo de aquí de c***. Somos los técnicos del ordenador. Ah, hola, ¿qué tal? Vamos a ver, hemos recibido aquí que has tenido varias incidencias, ¿verdad? Sí. ¿Me podréis explicar un poco qué es lo que ha ocurrido, Domingo? Bueno, a ver, básicamente... Específicame un poquito el problema. Sí, a ver, básicamente... Tú específicame. Sí, que te digo que básicamente el ordenador, pues que no va bien, o sea, en general, ¿sabes? Eso no es específica... A ver, Domingo, decir que no va bien no me estás especificando nada. Por favor, dime en los fallos concretos. Vale, pues mira, por ejemplo... Tú específica. Vale, mira, el ventilador, ¿vale? O sea, el ventilador, pues, se enciende, pero es que hace un ruido ensordecedor. O sea, eso... Es que es una barbaridad. Piensa que yo estoy, por ejemplo, en el salón, que está alejado de la habitación y se escucha un montón. O sea, hace un ruido que no es normal, ¿sabes? Vamos a ver, es un ordenador de élite, con lo cual consume muchos recursos y es normal que tenga un ventilador potente, Domingo. Ojo, pero es que parece una turbina, o sea, que no es un ventilador, te lo digo en serio, que es que es mucho, mucho. O sea, hace mucho ruido. Eso hace ruido como de... de... de escuajaringao, ¿sabes? ¿Cómo dice? Que hace ruido como de escuajaringao, de que está ahí como suelto. Eh... pues, no es así, Domingo. El... el ventilador hace ese ruido, no sé qué decirle al respecto. Es normal, es un ordenador que consume muchos recursos y necesita una buena ventilación. Continúe, especifíqueme otro problema. Claro, es que mira, por ejemplo... Usted especifique. Sí, que yo la refrigeración, que es líquida, ¿vale? Lo compré de refrigeración líquida. Sí. O la refrigeración pierde. Entonces pierde líquido. ¿Cómo que pierde? ¿Qué pierde? Pues que cae en gotitas. Bueno, pero eso es porque le habrás dado tú algún golpe, Domingo. No, yo no le he dado ningún golpe. No, le habrás dado un golpe porque de aquí, del almacén, salió perfecto. No, yo no le he dado ningún golpe. Mira, yo te cuento. Yo, por ejemplo, me llegó aquí, a casa, y yo lo llevé en su caja directamente a donde está ahora. O sea... Bueno, pero a lo mejor sin querer lo has golpeado contra algún lugar. No, no, no. Es muy sensible la refrigeración líquida, Domingo. Ya, pero ya te digo yo que es segurísimo que no. Eso, ¿sabes lo que puede ser? A lo mejor por del transportista, del transportista. Bueno, no le carguemos ahora el muerto al transportista, ¿eh? Hombre, a ver, yo respondo por mí. Bueno, y yo respondo por mi empresa. Y usted seguramente haya golpeado el ordenador. No, me está abusando a mí de algo. No, no te estoy... Es tu palabra contra la mía, Domingo. Esto es así. ¿Por sí? Pues sí, es mi palabra contra la mía. Bueno, pues ya está. A ver, dime el siguiente problema, Domingo. Dime el siguiente problema. Siguiente problema. Por ejemplo, todo el rato se está reiniciando. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, se reinicia porque a lo mejor has instalado alguna actualización y necesitas reiniciarse. No, no, que no he instalado nada. Lo que te digo es que se reinicia solo. Hace como un ruido raro, como si... Bueno, ¿qué hay? Hay un fantasma viviendo en tu ordenador. Está Casper viviendo en el ordenador. Pues yo que sé, pero es que ya te digo yo que no funciona luego. Las pocas veces que va. Yo, por ejemplo, me intento poner un vídeo. Sí. Pues el vídeo va a trompicones. ¿Qué tipo de vídeos? Pues de todo, de YouTube, de Netflix, de lo que sea. ¿No verás vídeos de contenido para adultos? No. Vale, yo lo digo porque estas páginas, estas páginas suelen tener bastantes virus, viruses varios. Con lo cual esto infecta en el ordenador. No, pero que no, que no, que no, que no es cosa de virus. Y luego... Estás limpio de viruses, dirías. ¿Eh? Tú aseguras estar limpio de viruses varios. Hombre, pues claro. Si es que además el ordenador tiene tres días que no ha tenido ni tiempo. Además ya le pasaba esto antes de conectarlo a internet. Es que hay que tener cuidado sobre todo con los mensajes estos de... María quiere conocerte, está a un kilómetro de ti. No habrás pulsado en alguno de esos, ¿no? Que va, que va, que va, que va. Claro, porque María no es real, no existe. Bueno, que ya te digo que no, que no es un problema de internet. Porque yo cuando lo conecté la primera vez lo había conectado sin el internet y todo. A ver, yo te digo una cosa, Domingo. Te voy a ser muy sincero, ¿de acuerdo? Tú lo que has comprado es un ordenador de élite. Es prácticamente de lo mejor que tenemos aquí. Bien, es cierto que para... Para saber llevar este ordenador hay que tener un poquito de conocimiento. De nada sirve tener un Ferrari si no tienes carné de conducir. ¿Entiendes esto, Domingo? Sí, mira, yo es que, a ver, me he gastado 3.000 euros en un ordenador. Sí. He tenido siempre ordenadores buenos y yo trabajo con ordenador, juego con... Pues parece ser que no tienes ni mucha idea, Domingo. Perdona que insista. A ver, tú estás presuponiendo algo así. No, no me grites, Domingo. Si nos gritamos yo ya me entiendo, ¿eh? A ver, tú ya me estás gritando desde el principio y ahora no te estoy gritando. No, estás alzando el politono. Que no, hombre, que yo te estoy hablando normal y te digo que yo este ordenador me lo he comprado y esperaba que fuera bien, no le he hecho nada y ya iba más. O sea que es que ya debe tener... Has probado formatear porque igual has entrado en páginas que no tenías que entrar, te han entrado viruses varios y tienes que formatear el ordenador, Domingo. Pues no, no voy a formatear el ordenador porque el ordenador está en garantía, me lo acabo de comprar, lo he recibido y yo estoy convencido de que el ordenador está defectuoso. Yo lo siento mucho pero está defectuoso el ordenador. Mira, escúchame una cosa, cara nalga. Yo te voy a explicar una cosa, ¿vale? ¿Cómo que cara nalga? ¿Cómo que cara nalga? A ver, eh, que a mí no me falta el respeto, ¿eh? Que estamos hablando aquí como persona y me llama ahora tu cara... A mí no me va a llamar tu cara nalga. Déjame que me explique, por favor, cara nalga. Es un momento. Que no me llames cara nalga, te lo digo en serio, ¿eh? Yo lo utilizo de una forma coloquial, no es para ofender a nadie. Ya, ¿estás conmigo o no? Bueno, cara nalga, escúchame. Que no me llames cara nalga, que me había cabreado en serio, ¿eh? Estoy aquí con un problema, con un ordenador que he comprado que vale un dineral y encima tengo... Nosotros, vamos a ver, tú supongo que lo que quieres es que te enviemos a un técnico, ¿no? Bueno, a un técnico o que lo vengáis a recoger y os lo llevéis. Vale, escuchame una cosa. Nosotros tenemos un sistema remoto con el cual podemos acceder a los parámetros de tu ordenador, ¿de acuerdo? Ajá. Y estoy accediendo en este preciso momento y el sistema me marca que el ordenador está en perfecto estado. Con lo cual... ¡Déjame hablar, Domingo! ¡Déjame hablar! Con lo cual, el sistema no me autoriza a enviarte a un técnico. ¿Entiendes el problema que tengo yo aquí, Domingo? Aquí el problema es que lo tiene, soy yo, ya te lo digo ahora. No, el problema es que tú no sabes manejar el ordenador, Domingo. Vamos a dejarnos aquí de tonterías y vamos a hablar claro. No, no, no. Que no, hombre, que sí que lo hace manejar, que llevo, llevando ordenadores para arriba, para abajo, todo, desde hace un montón de años, hombre. Me va a decir a mí que no se maneja. El ordenador está en perfecto estado. A mí el sistema me lo está indicando. Pues tu sistema está igual de defecto. ¡Eeeeh! Ya te lo digo ahora a mí, ¿qué? ¿Cómo dice? Que tú, que, que tu sistema está igual de, 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 de perfecto que mi ordenador. Yo no te puedo enviar un técnico, ni te puedo hacer ningún tipo de devolución, porque el sistema me indica que el ordenador está perfecto. Y lo único que te puedo decir, si la refrigeración líquida pierde, pues llévala a cambiar, porque eso es peligroso, puede haber un cortocircuito. ¿Cómo que llévala a cambiar? ¿Cómo que llévala a cambiar? Mira, tú vas a venir ahora mismo, tú, pero no un técnico, ni tú. Vas a venir ahora mismo y vas a recoger el ordenador, te lo vas a llevar y me vas a traer a mí uno nuevo. Escúchame una cosa, eso no va a ocurrir, Domingo. No, eso sí que va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Escúchame, ya te digo yo a ti que eso no va a ocurrir, Domingo. Pues sí, sí que va a ocurrir, porque si no... Y no me grites, no te pienses que estás hablando aquí con el típico telefonista que va a aguantar aquí todas tus tonterías. Yo me cabreo rápido, ¿eh? Bueno, yo también me cabreo rápido, que voy a, mira, voy a agarrar el ordenador y voy a venir aquí donde está y te lo voy a comer con cajita y todo. Mira qué te digo. Escúchame una cosa, Domingo. Yo te digo que te traje el ordenador. Eso será lo último que hagas, Domingo. Ah, sí, pues mira, pues será lo último, pero lo voy a hacer. O sea, voy a coger el ordenador en su caja, que aún la tengo porque hace, hace nada que compré el ordenador y no me lo estás devolviendo. Voy a coger el ordenador en su caja y te lo voy a meter. Escúchame, Domingo, te voy a pedir que te calmes, te voy a pedir que te calmes porque no me gustaría tener que calmarte yo. ¿Y así cómo me va a calmar tú? Pues de un golpe en la nuez. ¿Qué no es? ¿Qué no es? Así, ¡pam! Un golpe seco y se acabó de hablar para siempre. Te dejo mudo, te parto las cuerdas vocales, Domingo, te las parto. Y mago un violín con ellas. Mira, es que te lo digo en serio, que en vez de darme servicio, me está aquí vacilando. No, es que esto, escúchame, a mí este trabajo que tengo yo, me la pela, me pagan una mierda, ¿entiendes? Y esto me lo voy a tomar ya como algo personal y voy a ir a por ti, Domingo. Pues venga, pues te viene aquí, que te voy a poner, vamos. Quejate a mis jefes si quieres, me haces un favor, estoy deseando salir de aquí. Vale, pues pásame a tu jefe que también tiene que, vamos, que por contratar un inútil como tú. Mi jefe es otro tonto como tú. Mi jefe es otro tonto. Así, pues tu jefe, el pobrecito, lo que le ha pasado que ha contratado a un desgraciado que no se merece el aire que respira. Escúchame, el ordenador, si te ha salido defectuoso, a mí no me cuentes tu vida, Domingo. Tengo muchos problemas. Mira, gilipollas, a mí no me vaciles. O sea, si tú no quieres trabajar, coge y habla con quien sea y me pasa la llamada. Escúchame, cara nalga, lo que te he dicho. ¿Cómo que cara nalga? Oye, estoy yo. He visto aquí tus datos, una fotocopia de tu DNI y tienes cara de nalga. ¿Qué cara de nalga, gilipollas? Mira, te viene aquí, ya que ves mis datos, viene la dirección que te ponen los datos, que es la dirección de envío, y ya verás cómo te voy a poner a ti, dos caras como tres nalgas. Tienes cara como de nalga, de centollo. Mira, mira, que te en por culo. Dile a otro que me llame, ¿vale? Y que te en por culo a ti. Venga, hasta luego. ¿Qué quieres? A mí no me cuelgues el teléfono, ¿eh, Domingo? No, lo que te voy a colgar es a ti de los pies. Ya verás cuando nos veamos. Escúchame, el ordenador no se te arregla. Vale, te llamo para decirte eso, porque has entrado en páginas de adultos. Y no nos hacemos cargo de eso. Que no entra en páginas de adultos, que va a flipar cuando te encuentre. Bueno, tú vas a flipar teniendo un ordenador que no funciona. Eso sí que es pa' flipar, Domingo. No, 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 el ordenador te lo voy a meter aquí por el culo, te lo digo en serio. Y tú me vas a dar un ordenador nuevo, gilipollas, te lo digo en serio. La próxima vez, antes de meterte en una página de estas, tendrás cuidado, porque te has comido un virus, es... Yo entro en las páginas de besar a mí de los huevos. Literalmente, literalmente. Básicamente has entrado para eso, Domingo. No te ha malado ningún virus o ninguna página. Y yo había entendido el ordenador y lo había ya puesto en funcionamiento sin que estuviera ahí con el wifi. Estás infectado con muchos virus y ya está y se te ha jodido el sistema. Domingo, es una broma de tu primo Ricardo. ¿Cómo que es una broma? Es una broma, no, no, es una broma esto, que ha querido gastarte tu primo Ricardo. ¿Y el Ricardito? Bueno, supongo que sí, no lo conozco, la verdad. Te has puesto como muy, muy nervioso, ¿no? Joder, tú dirás, es que vamos, 3.000 pavos me costó el ordenador, ¿sabes? No, no, entiendo perfectamente que estés cabreado. ¡Qué cabrón! O sea, entonces, ¿pero me vayas a venir a buscar el ordenador entonces o no? Pero que yo no trabajo en el servicio técnico. ¡Ah, ah, ah! O sea, no es una broma que te está haciendo el servicio técnico. Yo soy nadie, bueno, soy una persona que sube vídeos a internet, no trabajo ahí. Claro, claro, perdóname, es que... No, 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 que entiendo que... ¡Qué nervioso te he rayado! Entiendo que ahora mismo estés un poco en shock. ¡Qué cabrón! Pues nada, oye, te deseo suerte y espero que te arregle en el ordenador, ¿vale? Vale, vale. Venga, mucha suerte, un abrazo. ¡Gracias! Hasta luego, adiós, adiós, adiós. ¿Qué si? ¿Le voy a ir a buscar el ordenador? ¿Pero qué dices? En fin, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis reído que esto es lo más importante y si os gustaría que de aquí un tiempo volviera a subir otra broma telefónica más, déjate un like que yo lo vea y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Qué! ¡Pero qué pasa, chavales! ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Después de bastante tiempo os traigo una broma que dice así. Prepárate para esta broma que vas a flipar. Otro que no saluda ni nada. Mi hermano Ignacio hizo ayer una compra en... Esto lo he censurado porque no quiero fastidiar ningún negocio. Y le ha llegado destrozada. Varios productos están mal. Ha puesto una reclamación pero no le hacen ni caso. Si te das prisa, triunfas. Llámale y dile que no le vas a devolver el dinero o lo que tú prefieras. Yo me llamo Rubén, soy su hermano y su teléfono es el siguiente. Llámalo por la tarde, trabaja por las mañanas. ¡Adiós! Esta es una broma como más calmada, no hay tanta agresividad, pero creo que ha quedado muy divertida y espero que a vosotros también os guste. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién es? Vamos a ver, estoy hablando con Ignacio. Eh, sí, pero ¿quién es? Vamos a ver, te llamo de aquí de atención al cliente de... Ah, vale, vale. Hemos recibido aquí una reclamación de que usted hizo una compra online y le llegaron en mal estado una serie de productos, ¿verdad? En efecto. Vale, ¿me puede explicar un poquito qué es lo que pasó, si es tan amable? Vale, pues mire... Le aviso que hoy estoy un poco de mala hostia, así que le pido que sea claro y conciso. Eh, vale, pero a ver, ese no es mi problema. A ver, eh... Siga, siga, explíquese, por favor. Que sí, que sí, que voy. A ver, primero me llegaron unos yogures reventados. O sea, he pedido unos seis yogures y todos reventados, o sea, todos. O sea, vamos a ver, usted pidió yogures. Sí. ¿De qué sabor? Eh, de fresa. Vamos a ver, es que a veces los yogures de fresa suelen implosionar debido a las altas temperaturas. ¿Su casa está muy caliente? Eh, pero ¿qué tiene que ver mi casa con los yogures? Porque si usted tiene la calefacción muy alta, lo que hace la fresa es ¡PAM! Revienta. Y esto nos ha pasado en más de un cliente. No, 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 o sea, mira, nada más abrir la puerta, vale, yo abrí la puerta, abrí la vuelta y estaba todo reventado. O sea, es que no solo son los yogures, es que hay más cosas. Eh, explíquese, dígame la siguiente cosa. Eh, a ver, no me grite. Vale, vale. Primero, yogures reventados. Segundo, me ha llegado, eh, yo pedí agua de coco y me ha llegado el coco solo. O sea, me ha llegado dos cocos y sin agua. Vamos a ver, usted compró una botella de agua de coco. Eh, sí, bueno, me va, sí, sí. Y le llegó un coco, un coco, pero de coco de caer del árbol. Exacto. Pero, ¿usted qué edad tiene? Eh, pero... Por favor. ¿Qué tiene que ver la edad? O sea... ¿Qué edad tiene usted? 21, pero ¿qué tiene que ver mi edad? ¿Qué hace usted con 21 años bebiendo agua de coco? A ver, a ver, a ver. Eh, ¿usted quién es para cuestionarme lo que voy a comprar y lo que no voy a comprar? Ya, pero usted con 21, yo con 21 años bebía de todo menos agua de coco, ya te lo digo yo. ¡Bebía de todo! A ver. ¿Qué más, qué más? Dime la siguiente cosa que llego en mal estado, que tengo prisa, tengo que ir a buscar a mi hijo a karate. Venga. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, tranquilícete. Por favor, dime la siguiente cosa. Vale. La siguiente cosa que me ha llegado ha sido... He pedido mucho lomo, ¿vale? Y me ha llegado en una bolsa. ¿Cómo? Pero lomo, ¿cómo? Lomo de carne. ¿Cómo? ¿Perdón? Lomo de carne, lomo, lomo de cerdo. Sí, lomo de cerdo. Y la ha llegado en una... Y me ha llegado, claro, me ha llegado en una bolsa y lo he tapado y sin nada. O sea, se supone que tiene que venir con un envase o algo tapado y... Pero una bolsa entera, ¿está diciendo usted? Sí. O sea, he pedido mucho lomo, pues, pa'l mes. Pero ¿cuánto lomo? ¿Cuánto lomo era exactamente, si me lo puede decir, Ignacio? Mucho, mucho. No recuerdo exactamente. Creo que eran unos seis kilos, por ahí no sé. Era demasiado. Pero... ¿Cómo que seis kilos de lomo? ¿Qué tiene usted en casa? ¿Un ñu al que alimentar? ¿O un Tiranosaurus rex? Pero... Vamos a ver, usted... Usted me está vacilando. O sea... No, no, le pregunto. ¿Quién compra seis kilos de lomo? Eso es mucho. Bueno, pues, yo compro seis kilos, coño. Es decir, un bebé cuando nace suele pesar tres kilos. Es como... Usted ha comprado el peso de dos bebés el lomo de cerdo. Bueno, ¿qué más da lo que yo compro? He comprado seis kilos y punto. Ya está, para el mes. ¿Qué más da? Joder. Aquí también tengo anotado... ¿Puede ser que usted comprara 300 gramos de Abduzcan? Perdón, ¿puedes repetir? Sí. Tengo aquí anotado en la hoja de compra que usted compró 300 gramos de Abduzcan. ¿Es esto cierto? ¿Abduzcan? ¿Qué coño es eso? No lo sé. Yo tengo aquí que usted compró Abduzcan 300 gramos. ¿Esto le llegó bien o le llegó mal? Pero... No, 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 no. O sea, yo no he pedido Abduzcan. Está me equivocado de pedido. ¿Seguro que usted no adquirió Abduzcan? Pero, ¿qué coño es Abduzcan? Bueno, me habré confundido de hoja de compra. Por favor, continúe. ¿Hay algo más que le llegó reventado o ya está? Eh, no. Por último, he pedido una crema depilatoria. Me ha llegado la mitad, ¿vale? De la crema y la otra mitad estaba en la bolsa. Es decir, el bote estaba abierto. No, no, no. El bote estaba cerrado. Pero es que... O sea, la mitad de la crema estaba dentro de la bolsa. Parece una sopa, ¿eh? Es decir, el bote estaba cerrado, pero aún así, la mitad estaba en la bolsa. Exacto. ¿Para qué...? Sí. O sea, pero crema depilatoria, ¿cómo? Esto es para podarte el seto, ¿no? Me está vacilando, ¿no? Porque... Vamos a ver. No, no, pre... Pregunto. No, 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 no. Quiero ponerme en situación de para qué sirve la crema depilatoria. Esto es para podarse usted el geranio, ¿no? Pero, ¿qué más da el que me voy a depilar? Pero, ¿yo qué le tengo que contar a usted lo que me voy a depilar? Vamos a ver. Quería entender de qué producto se trataba. ¿De acuerdo? No se lo tome usted a mal. Simplemente le pregunto si era para podarse el seto. Para cortar las ramas sueltas. Usted me entiende. No, no lo entiendo. No lo entiendo porque es que yo no voy por ahí explicando. Vamos a ver. ¿Y usted qué es lo que quiere? Porque, bueno, puede ser que hubiera algún tipo de problema en el transporte. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que hagamos? Vale, lo primero es que quiero que me abonen el dinero que yo me he gastado, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, quiero un cheque de regalo. ¿Cómo que un cheque de regalo? No sabe lo que es un cheque de regalo. Sé perfectamente lo que es, pero es algo que, ¿sabe qué? Usted no va a tener. Bueno, pues usted denuncie lo que quiera y si le ha llegado la compra mal a casa es porque seguramente usted, perdone, le ha dado algún golpe. No, el golpe ya te digo yo que te lo voy a dar yo a ti porque voy a ir y te voy a meter con todo el yogur con bífidus en toda la cara y ya verás qué piel más perfecta se te va a quedar, amigo mío. Y lo voy a acabar de reventar en tu nuca y la crema depilatoria te la voy a echar en los ojos. Ya verás cómo escuece eso. Te voy a depilar las pestañas. ¿Qué te crees tú? Para llamarme aquí, un día de cada día que estoy aquí con mis cosas, tengo que ir a buscar a mi hijo a karate y me estás aquí entreteniendo. Yo necesito, yo lo que necesito es que me abonen el dinero que yo me he gastado y ya está. Vamos a ver, vamos a ver. Sigo insistiendo en que aquí tengo anotado que usted adquirió Abduskan. ¿Es esto cierto? No, porque necesito saberlo para cerrar la hoja de compra. Pero que yo no sé qué coño es Abduskan. ¿Usted compró 300 gramos de Abduskan? Confirme o desmienta, pero dígalo. No sé qué es Abduskan. Lo siento, pero no sé qué coño es eso. Vamos a ver. ¿Pero qué es? ¿Es un lácteo? ¿Qué coño es eso? Abduskan es una hierba medicinal para curar ciertas zonas del cuerpo. No, no, no. Sobre todo el ano. Pues también está vacilando, ¿no? Porque lleva desde que me ha llamado hasta ahora, primero gritándome, ¿vale? Segundo, vacilándome, o sea... Ignacio, escúchame una cosa. Vamos a ver. Yo, ahora mismo, lo que puedo hacer es cambiarle los yogures. Eso sí que puedo. Puedo enviar un repartidor que le lleve unos yogures de fresa en buen estado. Esto puedo hacerlo, ¿de acuerdo? El lomo, el lomo, el lomo estaba ahí. Con lo cual, oye, no pasa nada si está en una bolsa, ¿no? Tampoco pasa... No, no va a pasar nada, porque aquí me ha gastado un mazo de pasta en lomo, joder. No, ya veo que has comprado lomo como para alimentar a un campamento de verano. Pero, a ver, está el lomo ahí, ¿verdad? Pues métalo en la nevera y cómaselo. Luego, la crema... ¿Qué me ha llamado usted? Nada. No, ¿qué me ha llamado usted? Nada, prosiga, prosiga, prosiga. No, 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 prosiga, no. Voy a proseguir a partirle el lomo a usted. Porque tengo aquí su dirección. Y en cuanto recoja mi hijo de karate, vamos a ir los dos. Mi hijo le va a meter una paliza a usted. Tú lo has visto cómo reparte mi hijo, ¿eh? Mi hijo, una vez reparte, tiembla la tierra, nene. Yo no voy a pegar a un niño. A usted a lo mejor le parto el lomo, como usted dice. No, no, no. A su hijo no lo voy a... Voy a ir con mi hijo y un niño de nueve años, a usted le va a meter un golpe en la tráquea que le va a dejar seco. Fíjese lo que le digo. Pues mira, aquí lo espero. Venga por acá. Ah, le vas a pegar a un niño de nueve años. ¿Con qué esas tenemos, Ignacio? No, 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 no. Usted se está confundiendo. Le voy a pegar a usted. No, usted ha amenazado a mi hijo de nueve años. No, 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 no. Usted se está confundiendo. Yo no voy a pegar a su hijo. Voy a pegarle a usted. Es cinturón negro con nueve años, ¿eh? Pues que sepa que tengo dos cocos aquí, ¿sabes? En plan, sin agua y le puede reventar los dos cocos en la cara. A usted. Mire, es que directamente le envío a mi hijo porque yo con usted no tengo ni para empezar. ¿Me entiende o no? Sí, pues a ver si su hijo va a venir reventado como mi chugure. Mi hijo va a ir, mi hijo va a ir hasta con el traje de karate. O sea, no se va ni a cambiar. Y tal como, como toques a la pu... Tal como abras la puerta, te van a empezar a caer unos golpetazos por parte de un niño de nueve años que no vas a saber qué ha pasado aquí. Pero usted qué se cree. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo me llamo yo? Eduardo. Pues mire, Eduardo. Eduardo Manospuños. ¿Qué te parece eso? Porque es que yo no tengo manos, tengo máquinas de matar. Y en cuanto te enganche, el yogur reventado al lado tuyo es que no va a ser nada, Ignacio. ¡Ya te lo digo yo! Pero yo no sé que usted, vamos a ver, vamos a ver. O sea, le estoy diciendo aquí, le estoy tratando de buenas maneras, usted empieza a gritarme. Usted me ha pedido un cheque regalo. ¿Qué se piensa que es esto? La feria del barrio, no, aquí no regalamos nada. Pero si tiene mucho dinero, si lo que yo me he gastado no es nada. Venga, hombre. Vamos a ver, calabacín. Yo te digo una cosa, y espero que me escuches atentamente, ¿vale? A ver. No se te va a dar nada. ¿De acuerdo, calabacín? ¿Cómo que calabacín? No, es que tienes toda la cara de un calabacín. No la he visto, pero por tu voz tienes una pinta de tener una cara de calabacín que no vales... Mira, no, por culo. Ah, mira. No, escucha... Sí. Te voy a arrancar una oreja, Ignacio. De un bocado te voy a arrancar una oreja. Ven aquí, aquí estás esperando, ven aquí. No, es que tengo tu dirección aquí y es que voy a ir para allá con mi hijo ahora mismo y te vas a arrepentir de haberte intentado pasar conmigo. ¿Me entiendes, Ignacio? No, no lo entiendo. Mira, le voy a reventar a usted y a su hijo, a los dos. Vas a... Dejo de que tenga siete años, diez años... Es que me importa... Tiene nueve años y es cinturón negro. Pues mira, el cinturón... Va a hacer malabares con tu cabeza. Mi hijo y yo vamos a jugar al béisbol con tu cabeza, ¿me oyes? Porque va a ser entrar y es que te la va a arrancar. No te quepa duda, Ignacio. Mira, voy a abrir la puerta y os voy a esperar aquí mismo. Venga, dale. No, es que yo no voy a hacer nada. Voy a contemplar cómo mi hijo te mete una paliza que es que vas a necesitar meses de recuperación. Eso si sales vivo de ella. A ver si no vas a salir vivo tú. Que a mí no... Que no te... A mí no me vas a poder tocar. Que mi hijo te va a destrozar. Pero tú que te crees. Vamos a ver, usando a tu hijo para pelear. Mi hijo tiene el pase de batalla a 100, ¿eh? En el Fortnite. Pues ese pase de batalla se lo pienso meter yo en la cara. A ti y a tu hijo. Oye, Ignacio. Ignacio. ¿Qué quieres? Que es una broma de parte de tu hermano Rubén. ¿Cómo que broma? Pues sí, es una broma que te ha querido gastar tu hermano. Pero está contigo Rubén o algo. No, 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 no. Esto... Bueno, yo tengo un canal de YouTube que gasto bromas y me envían un email. Y bueno, yo las gasto. Y me ha enviado un email tu hermano para gastarte una broma a ti. Joder, puta. Se la pienso devolver, ¿eh? Hombre. Oye, pero... Mucha suerte con esa compra. Qué cabrón. Que te llegó todas... Oye, ahora, en serio, ¿para qué compras tanto lomo? Fuera de bromas. Tío, pues que me gusta el lomo. Sí, pero ¿qué lo congelas? ¿Para todo el mes o algo así? Sí, sí lo he dicho. O sea, en plan, para todo el mes y lo suele comer de gato también. Pero ¿cuánto lomo le das al gato, tío? No sé. A ver, yo le doy un trocito y ya está. Sí, pero 6 kilos es mucho, ¿eh? ¿6 kilos pesa, eh? Ya, pero... Bueno, amigo, que tengas mucha suerte y que te solucionen el problema, ¿vale? Venga, muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. 6 kilos de lomo. Hostia. Me impacta. En fin, espero que te haya gustado, que te hayas reído, que eso es lo más importante. Y si queréis que de aquí un tiempecito haga otra broma telefónica, déjate un like que yo lo vea. Y nos vemos en el próximo vídeo. Yo me voy ahora a comprar 20 kilos de lomo. ¡Ey, pero qué pasa, chavales! ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo, que me eligru. Hoy os traigo un vídeo de una sección que sé que os gusta mucho, pero no me cansaré de decir que es algo que cuesta muchísimo. O la gente me reconoce, pero ¿me las vas a dar o no? Si tú eres el ángulo, cabrón. ¡No me jodas, no me jodas! ¡No me jodas, hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! Bueno, pues nada, esta broma ya no tiene mucho sentido. Incluso hay gente que me reconoce y lo que hacen es seguirme el rollo, con lo cual se está poniendo muy complicado, de ahí que últimamente esta sección la tenga un poco abandonada. Pero bueno, intentaré traer de vez en cuando las que yo crea que han quedado divertidas. Como la de hoy, que dice así. Hola Auron, un gusto saludarte, tío. Tengo una broma que puede ser graciosa. Un amigo mío tiene problemas con... Esto lo he censurado porque es una compañía telefónica, no quiero denuncias. Y está muy rayado, no le va bien el internet. Llámale y dile lo que te apetezca. Se llama Fermín, pero lo llamamos Diablo porque tiene voz de Diablo Fumao. Esto lo entenderéis ahora. La verdad es que el chaval tiene una voz de... Un poquito, un poquito rara. Yo soy Antonio, el de las barracas va a flipar. Jaja, gracioas, tío. Y este es el resultado. Espero que os guste. Un momento, un momento. Antes de empezar, aquí abajo os dejo un enlace de un vídeo que he grabado pasando un día con estopa. Mi grupo favorito desde que era un niño. Me gustaría mucho que lo vierais y me dierais vuestra opinión, ya que es un vídeo que es que de verdad me ha hecho mucha ilusión grabarlo. Aquí abajo os lo dejo. Ahora sí que sí, vamos con la broma. Hola, buenos días. Estoy hablando con Fermín. Sí, soy yo, Fermín. Vamos a ver, le llamo de aquí. Ejá. Tenemos aquí varias incidencias abiertas a su nombre, ¿verdad? Sí, bueno, hace como dos semanas ya que vino el técnico y no esperaba que me volviera a llamar, la verdad. ¿Un técnico de Vodafone estuvo en su casa? Sí, estuvo revisando el problema que tenía, pero no me ha solucionado nada. Me dijo que me volvería a llamar y hasta hoy. Vamos a ver, cuénteme un poquito cuál es el problema que tiene, porque creo que desde aquí podemos solucionarlo. Sí, bueno, mire, el problema que tengo yo contraté con vosotros los 600 megas de fibra óptica simétrica. Sí. Y me llegan su 120. Y sí me llegan porque a veces tengo cortes, normalmente por la tarde. Vale, o sea, a usted no le llega la velocidad que tiene contratada y aparte sufre cortes. Sí, en resumen que su conexión no vale para nada, la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Que no vale para nada su conexión, la verdad. A ver, Fermín, vamos a intentar hablar con educación porque si nos empezamos aquí a lanzar dardos, vamos a acabar envenenados. Bueno, perdón, es de ofendido, pero... No, no, no pasa nada, a todos se nos puede calentar un poquito la lengua. Eh, voy a intentar acceder a su router. Vale. Así que le dejo un momentito a la espera, ¿vale? Sí. Le pongo música. Vale, ya estoy aquí, Fermín. Sí, vale. Vamos a ver, eh, he accedido a su router, o eso creo, pero antes de empezar a tocar cosas ahí, quiero comprobar que el problema no sea de su ordenador, que está bloqueando la velocidad, ¿de acuerdo? ¿Es moderno su ordenador? Sí, bueno, cuatro meses, sí. Cuatro meses, pues sí, es bastante nuevo. Igualmente vamos a hacer unas comprobaciones. Eh, ¿lo tiene usted delante el ordenador? Sí, eh... ¿Está encendido? Sí. Vale, eh, ¿puede abrir la calculadora de Windows? ¿La calculadora? Sí, ¿tiene usted Windows o Mac? Eh, Windows. Vale, pues abra la calculadora de Windows. Sí, no sé qué tiene que ver, pero bueno. Eh, ¿puede dejarme trabajar, por favor? Sí, sí. Haga la siguiente comprobación, eh, la siguiente operación, perdón. Sí. ¿1 más 1? Sí. ¿Igual a cuánto da? 2. Parece ser que sí que funciona bien el ordenador, eh. Sí, hombre, no va a ser mi ordenador, se va a dar una conexión que... Hagamos otra operación, vamos a ponérselo un poquito más complicado. ¿1? 1. ¿Más 1? Más 1. ¿Más 2? 2. ¿Menos 1? ¿Cuánto da? 3. Ostras, parece ser que sí que funciona bien, eh. Sí, ya se lo he dicho, si mi ordenador va bien, lo que no va bien es su conexión. Vamos a ver, eh, ¿tiene usted el router a mano? ¿Está ahí en la habitación? Sí, está cerca. Vale, eh, acérquese y agítelo un poco, porque, mira, le explico, tengo dudas de... He accedido a un router, pero no sé si es el suyo, así que si usted lo mueve un poco y provoca vibración, yo lo detecto. Y así me... así confirmo que he entrado en el suyo, ¿entiende? ¿Seguro? Usted muévalo un poco, eh, sacúdalo. ¿Ya? ¿Un poquito más fuerte? Pero esto es todo al pico del malo, eh, tener cuidado. ¡Muévalo, muévalo un poquito más, por favor! ¿Ya? Pues no noto nada, eh, no noto ningún tipo... Es que cuando, escúcheme, cuando los cables, cuando los cables de fibra óptica tienen vibración, yo lo detecto. Me llega aquí, pero no me llega nada, eh. Bueno, pues no sé, es que esto de toda parte también tiene pinto de ser un material bastante malo, la verdad. Puede usted, hagamos una cosa, es que necesito vibración, Fermín. Sí. Eh, acérquese y grítele al router. ¿Que le grite al router? Sí, para ver si así detecto la vibración. Acérquese y pegue, pegue un grito. ¿Pero me está hablando en serio? Totalmente, Fermín, necesito confirmar si estoy en su router o me he equivocado. Acérquese y ¡ah! Pegue un grito, por favor. Un segundo. Ah, ah, ah... Fermín, le escucho muy flojito. Supongo que después es normal, ¿no? Después de gritar el micro igual sufre algún daño, ¿no? Pues no sé. Ahora me escucha mejor. Sí, ahora mejor. Vamos a ver. He notado algo de vibración, pero no del todo. ¿Puede usted pegar otro grito, por favor? A ver si podemos confirmar ya de una vez que estoy en su router. ¿Fermín? Sí, confirmado. Estoy en su router. Sí, sí, muchas gracias, ¿eh? Me ha servido de gran ayuda. Confirmado. Me ha llegado la vibración. Vale, ahora... ¿Me hace falta otra vez? Dígame. ¿Me hace falta otra vez o bien? No me iría mal uno más, para confirmarlo del todo. Vale, de acuerdo, Fermín. Confirmado al 100%. Estoy dentro de su router. Confirmado. Ya estoy tocando los parámetros. ¿Cómo dice? No, no, que me sorprende las nuevas técnicas, pero bueno. No se preocupe. Confirmado. Estoy dentro de su router y estoy viendo que... Usted me ha dicho que tiene Windows, ¿no? Sí. Pues veo que hay tres Macs conectados a su router, ¿eh? Y no puede hacer nada usted para echarlo. Es decir, creo que usted tiene este problema de velocidad porque le están robando conexión, Fermín. Y no puede echarlo, puede cambiar la contraseña o algo. Yo los puedo echar, pero la contraseña la debe cambiar usted. Yo no, desde aquí no puedo cambiarle. Es que yo no sé cambiar la contraseña. Me vino aquí el chico, el técnico y no sé. Vamos a ver, chupacalvas. Yo puedo hacer lo siguiente. ¿Me ha dicho usted chupacalvas? Yo puedo hacer lo siguiente. Desde aquí, desde central, puedo expulsar a los Macs, pero usted debe cambiar la contraseña. Pero, entonces, ¿qué mierda de servicio me están ofreciendo? Porque la mierda de servicio. Yo estoy pagando, bueno, para empezar, usted me ha dicho que ahora me llega a más velocidad o me llevo. No, 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 le llega a la misma. El problema es que se la están robando. O sea, usted la ve... Ah, se la están robando. Correcto, la velocidad le llega bien. El problema es que hay tres Macs conectados. Entonces, ¿qué mierda de seguridad tengo yo con... Mire, yo le doy el siguiente consejo, la memonvillas. Le... Yo... Escúchame, lo que usted... Oiga, ¿me ha dicho la memonvillas? Escúchame. Ya me está apareciendo una patada de respeto. Lo que usted tiene que hacer... Escúchame, Fermín, le estoy ayudando. Lo que usted debe de hacer es... Yo expulso a los Macs y usted cambia la contraseña. Le enviaré instrucciones por email. Sí, vale. Pero... ¿Y a mí quién me devuelve la velocidad? Porque yo estoy pagando un dinero por... Fermín, en cuanto estos Macs se vayan, usted volverá a tener la velocidad normal. ¿Entiende? Sí, pero es que el chico a mí no me dijo de que yo tenía ninguno... ...de robar los medios. Bueno, pues porque ese chico fue a comprobar otras cosas. Yo desde aquí, gracias a la vibración... Pero es que yo estoy pagando un servicio y ustedes no me están ofreciendo ni seguridad ni me están ofreciendo nada. Pero que el... Escúcheme. A ver, chupacalvas. Ahora lo digo en serio, ¿eh? Oiga, ya se está pasando esto de chupacalvas. Es usted un poco gilipollas. ¿Me entiendes? No, es que le estoy diciendo que usted debe cambiar la contraseña. ¿Qué quieres que haga? Voy yo y te la cambio. Pero estoy diciendo que yo tengo la, la, la de, la de fábrica. Sí, pues ese es el problema, que las de fábrica a veces hay programas que saben cuáles son. Pues vaya mierda de, 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 de fábrica que tiene usted. Pero escúcheme, esto no es problema nuestro, es de, de, de la fabricación del router. No he contratado ninguna otra mierda. Escúcheme, le pido que se calme o voy yo y le aseguro que le cambio yo la contraseña. ¿Cómo que me va a cambiar usted la contraseña? ¿Quieres que vaya yo y te cambie la contraseña? Hombre, un técnico que me la cambiase pues no me vendría mal. No, puede ir un técnico o puedo ir yo. Si voy yo será mucho más desagradable. Bueno, yo le aseguro que no soy ningún experto en artes marciales. Pero uno como orador lo mismo se va de aquí con él. Si es como me está amenazando, como estoy entendiendo. Es que usted me está poniendo muy nervioso, llevamos ya 10 minutos de llamada y usted no, entra en razón. ¡Cambie la contraseña! ¡Change the password! ¿Cómo? ¡Change the password! ¿Cómo que change the password? Yo le cambio la contraseña pero usted me dice, ¿cómo? Pero si no, no sabía porque yo no sé utilizar... De acuerdo, cambiemos la contraseña. Entre en Google, por favor. A ver... Ya. Ponga www.cambiarcontraseña.com No me sale nada. ¿Cómo que no? Le debe salir ahora un menú. No. Probemos otra. W, 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 w. Sí. ¿Punto? Sí. W, 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 w. Sí. ¿Punto? ¿Otra vez? ¿Ya no está tomando el pelo? Perdón, me he equivocado. Borre todo, borre todo. Vale. ¿W, w, w, w? Sí. ¿Esto? ¿Cómo? ¿Esto? ¿Esto? ¿Es? ¿Sí? ¿Una broma? Hijo de puta. Escúchame. A tomar por culo, mira. A ver, ¿qué carajo pasa ahora, tío? Fermín, pero no me cuelgues. Coño, ¿cómo que no, tío? Si te estás viendo de ti. No, hombre, no. Es una broma que te ha querido gastar tu amigo, ojo, que leo, eh. Antonio, el de las barracas, creo que es. Hijo de puta. Es que yo no sé para qué le cuento nada, tío. Yo tenía problemas. Pero, ¿qué es esto de las barracas? No lo entiendo. ¿Qué es esto? Bueno, pues ahí donde paramos todos. Ah, o sea, es una zona. Sí. Vale, vale, vale. Es que el de las barracas no lo entendía que era eso. Bueno, pues ahí donde paramos todos mis amigos. Oye, por cierto, tienes la voz como muy... Tienes la voz grave, ¿no? Bueno, pues la que me dio mi madre que habla. Pero tú por lo menos me estás diciendo que es grave. O de otros me dicen que estoy desparado. Pues yo no sé. No, 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 es que... No te quiero ofender, eh. Pero es que por teléfono suena... Suena muy fuerte. Sí, bueno. Es la voz que... ¿Eh? No, que se google que teléfono, ¿no? Claro, claro, también es verdad. Bueno, amigo. Pues nada, un abrazo y espero que pronto te solucionen el problema. Bueno, sí, muchas gracias. Venga. Bueno, ¿y esto para dónde es? Esto para un canal de YouTube. Tu amigo, Antonio, el de las barracas, te dirá dónde verlo. Vale. ¿Vale? Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Espero que os haya gustado, que os hayáis reído que eso es lo más importante. Si os gustaría que de aquí a un tiempo, no sé cuánto, pero de aquí a un tiempo volviera a subir otra broma, déjate un like que yo lo vea. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué? ¡H Paris. ¡F thứ! Pero ¿qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¡Ahora sí! Vamos con el vídeo Hola Raúl, mi primo llamado Ethan ha comprado un colchón que dice que es una puta mierda Se ha gastado mucho dinero y dice que la calidad es hacendado Llámalo y hazte pasar por la empresa y dile que le vas a dar una ensalada de hostias Ja 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 ja, mi nombre es Santi y te dejo su teléfono Grande Auron, grande tú, coño Ya os advierto que es una broma diferente, es una broma menos agresiva Pero a mí me ha parecido aún más divertida que muchas otras que ha sido, venga puñetazo, venga no sé qué Así que, espero que os guste Hola, buenos días Hola, buenos días, hablo con Ethan Sí, dígame Vamos a ver, le llamo de aquí de atención al cliente, ¿eh? De atención al cliente, ¿de qué? Usted hace poco compró un colchón, ¿verdad? Sí, un colchón, sí Y ha tenido problemas al respecto Sí ¿Me puede contar un poquí... dígame? Sí, claro, no, que si quieres le comento, vaya Sí, sí, por supuesto, coménteme, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, le explico Sí Hace como dos semanas, más o menos Ajá Compré este colchón Sí Le abrí el embalaje, dejé que reposara las 24 horas Sí No Y a la hora de ponerlo sobre mi cama, pues, como que el colchón se hunde, como que me come el colchón, vaya Vamos a ver, ¿usted se pone a dormir y se hunde? Sí Vamos a ver, tengo aquí anotado que usted compró el modelo HDK Bueno, pues, no sé, le mentiría, la verdad No sabe qué modelo compró, ¿verdad? No se preocupe, yo le explico, usted compró un modelo que es para personas que les gusta dormir presionados, no sé si me explico Pues, ahora mismo no lo entiendo, la verdad Yo, no se preocupe, Izan, yo estoy aquí para eso, para que usted entienda Hay personas que les gusta dormir como, ¿cómo decirlo? Como si estuvieran siendo abrazados, ¿sabes? Como si algo les estuviera presionando el cuerpo Entonces, este colchón está hecho para eso, para que te abrace y te dé esa presión que muchas personas necesitan, ¿lo entiende? Pero, sí, pero yo lo que quería era un viscolástico, ¿no? ¡Viscolástica! Un colchón de viscolástica, ¿quería usted, no? No grite porque todos sabemos gritar, ¿vale? Perdón si alzador Yo quería uno, viscolástica o viscolástico, yo era para la espalda, para descansar, digo, para eso, no para que... Sí, pero es que usted parece ser que compró un modelo que es para ser abrazado ¿Usted no lo nota cuando se mete en la cama aquel colchón como que le abraza? Sí, vamos, parezco una mosca en una planta carnívora, la verdad O sea, no quiero esto Pero, a ver, a ver, a ver, a ver Entonces, aquí ha habido un problema de que usted se equivocó de modelo, Ethan No, yo pedí el viscolástico ¡Viscolástica! Sí, la viscolástica, sí, vale Vamos a ver, ehm... Es que es complicado, porque ya le digo, usted se equivocó de modelo Pero vamos a intentar hacer algo desde aquí, ¿de acuerdo? Bueno... Estos nuevos modelos, como el que usted ha comprado, se pueden configurar Puedo ponerle más... que sea más duro, que es lo que usted necesita, ¿no? Sí, pero ¿cómo que...? Usted sabrá... Sí, ehm... Le explico muy rápido, Ethan Estos colchones llevan como un sistema que se puede graduar, ¿de acuerdo? Yo puedo graduar... Bueno, usted también puede hacerlo... Eh... la dureza Con lo cual, si lo ponemos un poquito más durete, usted no se hundirá Eh... Que es lo que quiere usted, ¿no? Claro Está usted en la habitación... Eh... Dígame, dígame, perdone Otro problema, perdón Sí, sí Eh... Me suena como muelle... Muy... muy jaro O sea, no... no sé Pues el colchón no tiene muelles, es de viscolástica Pues no sé ¿No será usted algún hueso suyo? No, yo, gracias a Dios, tengo todos los huesos bien A veces puede pasar, eh... A veces el tobillo roza así un poco y puede hacer sonido A mí me pasa a veces Bueno... pues... a mí no ¿Está usted cerca del colchón? Sí Vale, necesito que, por favor, le tiene sábana puesta o está sin sábana Hombre, con sábana Vale, necesito que, por favor, quite la sábana, si es tan amable Necesito que deje el colchón, por así decirlo, desnudo Vale Dígame, ¿ahora? ¿Ya? Sí Vamos a ver, necesito que usted busque una entrada USB Para que pueda acceder a la configuración del colchón ¿Cómo que una entrada USB? Sí, por la parte lateral izquierda debe haber un puerto USB Yo aquí no veo nada, eh Mire bien, por favor Mire bien, creo que debe estar en este modelo, si no me equivoco Hombre, más que estoy mirando que tiene, el grosor que tiene, no veo nada, pues... A ver, levántelo un poco Pues, a ver... esto no... no tiene nada Mire bien, Ethan, se lo pido por favor, mire bien, busque el USB Oye, que ya lo he buscado, que de verdad que no tiene nada, eh ¿De verdad? ¿No tiene puerto USB? No Vale, hagamos una cosa, busque una etiqueta Hay alguna etiqueta, ¿verdad? Sí Vale, eh... Vale, con el... ¿Hay código de barras? Sí Vale, ¿me pude dictar la numeración para que pueda acceder al sistema? 01 ¿Sí? 9 ¿Sí? 7, otra vez ¿Sí? 801 Perfecto, ya estoy dentro del colchón Estupendo, vale, necesito que usted se tumbe en el colchón Para... voy a graduar la intensidad de la dureza, ¿de acuerdo? Vale Túmbese boca arriba Sí, sí Ya estoy tumbado, eh Vale, ahora mismo lo estoy poniendo un poquito más duro, ¿lo nota? No A ver, muévase un poco Eh... no, no noto nada A ver, a ver, a ver... ¿Usted está... está estirado? Hombre, no voy a estar encogido... Eh... estoy tocando ahora mismo la dureza... A ver, mue... mueva... dé como unos botes, muévase un poco Muévase... No Qué raro, igual está el sistema un poco obstruido ¿Puede usted... con la mano golpear un poco el colchón? A ver si noto que el sistema está ahí He notado algo, eh... he notado algo, he notado algo Creo que sí, que estaba obstruido Dele un poco más, por favor, Ethan ¿Ahora? Con un poquito más de ganas, Ethan, por favor Creo que voy a partir la mano, eh Además, yo no noto nada Un momento, eh, que estoy comprobando los parámetros Siga golpeando un poquito más, por favor, mientras compruebo Me voy a dejar la mano como un tomate, eh Eh... De acuerdo, de acuerdo, vale Le he puesto la dureza a 3,8 Estírese, a ver si nota la diferencia Esto... no, esto lo digo bien, no Dígame Es que parece... que esto parece que hay un puma aquí tumbado, ¿no? No, 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 no No... ¿No lo nota más duro? Que no, que de verdad que no, eh Que parece que... que... que no A ver que compruebe, porque no sé qué es lo que... ¡Ah! He accedido al colchón de su vecino, caballero Maldita sea Bueno, y... Es que como que no me detecta su colchón, eh A ver... A ver... Y no me lo puede cambiar ya directamente por una... Sí, ahora tramitamos eso, pero necesito ya como última prueba ¿Puede usted golpearlo pero por el lateral? No por... no por arriba, por el lateral Izquierdo A ver... No he podido acceder a su colchón Imposible Imposible Creo que usted ha golpeado muy fuerte, eh ¿Cómo? Sí, sí, es que... De... De los golpes... Que usted le ha dado Me ha desconectado el sistema Oye, pues yo no me voy otra vez a los pies de la cama A mirar el numerito No, 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 si ya no... no podemos acceder Se ve que de los golpes usted ha... El circuito ha como... petado, por así decirlo Sí, claro, ahora es culpa mía de los golpes cuando usted me lo ha dicho Hombre, es que le has dado bastante con furia, eh, Izan Es que es lo que usted me ha dicho Usted es como un toro, eh Oiga, es lo que usted me ha dicho Vamos a ver... Este colchón debe ser reparado, ya por un técnico que entienda, ¿de acuerdo? Sí, hombre, ahora va a venir a ver que esta pega pegarle golpes al colchón a mi a mi casa Pues quizás la solución sea esa, sí, Izan Yo esta tarde tengo un hueco Usted no va a venir a mi casa para pegarle golpes a mi colchón Tengo que darle golpes al colchón pero en sitios estratégicos que yo no le he sabido explicar No se preocupe que yo se lo soluciono Bueno, no, 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 no Usted no va a entrar a mi casa ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿A pegarle golpes al colchón? No Entonces usted qué quiere, no quiere que se lo repare Yo quiero que me devuelva el dinero y que se lleve el colchón No, 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 este col... no hacemos reembolsos, ¿de acuerdo? Pero se lo puedo reparar y le puedo dejar la dureza que usted quiera, Izan No, hombre, ¿cómo que no? Oiga, no Si está en garantía Izan, yo le puedo dejar la dureza que usted elija Que no quiero... Esta tarde a las 4, ¿tiene usted disponibilidad? Oiga, que no va a entrar usted a mi casa a meterle por rato, o sea, dentro y sin entrar a un colchón, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Izan, pues entonces usted se va a quedar con un colchón que no tiene ningún tipo de... No, me lo va a devolver el dinero No, yo no le voy a devolver nada, yo le estoy ofreciendo... Mira, no me grite, no me grite porque yo también sé gritar, Izan, ¿eh? No, yo sí que sé gritar también Vamos, que le meto un puñetazo al colchón, que es que lo desintegro A ver si le meto yo el puñetazo a usted Bueno, pues a ver si en lugar de reparar el colchón, te voy a reparar yo a ti los tobillos, ¿qué te parece? Bueno, a ver si no vamos a venir aquí a mi casa y en vez de pegarle al colchón, yo le diría mucha hostia, ¿qué te parece? Pues bueno, pues quizás el colchón no es quien tenga el problema, los tiene usted en la rodilla Igual le tengo que dar unos golpes en la rodilla, ¿qué le parece eso? Bueno, pues... Que estoy harto de gente como vosotros, que compráis cosas que no sabéis ni lo que son No, usted puede toser, pero perdone, pensaba que había sido un grito y me estaba poniendo muy violento Lo que decía, estoy harto de personas que compran cosas que no saben lo que son, usted ha comprado un colchón que abraza Oiga, yo he comprado un disco elástico, sí Pero no se ha fijado, bajo presión, es un colchón que te abraza, ¿entiendes? Que no, que yo quería uno normal Bueno, pues te has equivocado, Izan, te has equivocado y ahora... No te voy a devolver nada, Izan, lo que voy a ir si quieres es a repararlo Y si te pones tonto, igual te reparo yo a ti también, si quieres Soy un gran reparador, reparo piernas, colchones, lo que quieras Lo mismo lo que hace falta es repararlo a usted Yo estoy perfectamente, aunque si quiere darme algún golpe, puede intentarlo, será lo último que haga Izan Bueno, lo que hicimos, yo no sé pegar, eh Usted elige, la vida o el colchón Perdón ¿Cómo? Que me devuelva el dinero ya Que no le devuelvo el dinero, Izan, que esta tarde a las 4 podemos ir a su domicilio ¿A qué? Perdone, pero usted no entiende nada Es usted... ¿Qué le pasa a usted? ¿Es usted calvo o qué le pasa? Eh... Ya... Usted me llama... ¡Calvo! Cuando me... usted me llama, me dice que me va a traer el colchón nuevo y ya no tengo nada más... No hablo más con usted, ya Pero usted es calvo o no? No me lo coge, llevo un rato intentándolo y no hay manera, no me lo coge Pero si es de las bromas más suaves que he hecho Le voy a enviar un SMS como si estuviéramos en 1952 Ya le he enviado un mensaje pero también te lo digo por aquí, era una broma, Izan, no te enfades Espero que te cambien el colchón Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis reído que eso es lo más importante Si os gustaría que hiciera alguna broma más de aquí un buen tiempo Va a pasar tiempo, pero... déjate un like que yo lo vea ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Hoy os traigo una broma telefónica aprovechando que muchos de nosotros estamos en confinamiento Y creo que es el momento perfecto para intentar sacar una sonrisa y así evadirnos un poco de todo lo que está ocurriendo Como ya sabéis, el mundo está sufriendo una pandemia y eso ha llevado a muchos países a decretar el estado de alarma Aquí en España está prohibido salir a la calle a no ser que sea pues para ir al supermercado, ir a la farmacia, pasear al perro o ir a trabajar y poco más Pero hay gente que aprovecha ciertas cosas para poder salir más a la calle como es el caso de hoy de un señor que va mucho al supermercado para que así le dé el aire Hola Auron, te explico una broma para mi marido Miquel Como ya sabrás estamos en confinamiento por el coronavirus y mi marido lo que hace es ir a comprar para así poder salir a la calle Pero a veces hace compras pequeñas y se me ha ocurrido que le puedes llamar y decirle que eres policía Y meterle miedo para que me deje ir a mí también a comprar, jeje Te dejo aquí las compras ridículas que ha hecho durante los últimos días La primera, tres limones La segunda, pilas y pipas La tercera, salsa picante y ambientador de coche La cuarta, chicles y cuatro cebollas Y la quinta, gambas al ajillo Su número es el bla 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 Y yo me llamo Julia Vamos a ver que nos dice Miquel sobre las compras que está realizando Marín Hola Hola Estoy hablando con Miquel Sí, soy yo Vamos a ver, le llamamos aquí de protección civil al ciudadano Protective, sí Le quiero comentar un tema, ¿tiene usted cinco minutos? Sí, 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 viene Vamos a ver, como usted sabe, se ha decretado el estado de alarma Sí Y hay ciertas restricciones Sí, 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 lo sé perfectamente Lo sabe, ¿no? Sí Vale, solo se puede ir al supermercado, a la farmacia, a trabajar, etc. Usted está al tanto de esto, ¿no? Sí, claro Vamos a ver, pues es que estamos haciendo un seguimiento personalizado a algunos ciudadanos Sí Y queremos comentarle que se sospecha, dejémoslo ahí, se sospecha que usted va demasiado al supermercado Sí Quizás sea para utilizarlo como excusa para que le dé un poco el aire, Miquel No, no, yo voy al supermercado cuando lo necesito, o sea, yo hago la compra regular como todo el mundo cuando lo necesita No, ni en exceso, ni en ningún otro sentido Vamos a ver, le hemos hecho un seguimiento y tenemos aquí anotadas las compras que usted ha realizado durante los últimos días ¿Pero cómo me han hecho un seguimiento? O sea, no lo entiendo, que están siguiendo la gente Correcto, estamos haciendo en estado de alarma, nos podemos permitir el lujo de hacer un seguimiento mediante las cámaras de la calle del supermercado y usted ha sido escogido al azar Pues me sorprendí, pero bueno, dígame Vamos a ver, tenemos aquí sus últimas compras y la verdad es que son un poco sospechosas Hay una aquí, por ejemplo, de tres limones, usted fue al supermercado solamente a comprar tres limones Pues sí, era lo que necesitaba y por suerte estaban los tres limones porque, venga, está el tema bastante jodido, eh, por decirlo llana y claramente A ver, yo entiendo que sí, que la gente pues se vuelve loca comprando y compra mucho más de lo que necesita, ahí estamos de acuerdo, Miquel Sí, y eso a mí también me parece mal A mí también me parece mal, Miquel, me parece muy mal, pero claro, ni tanto ni tampoco No hace falta comprar una cabra entera, pero hombre, ir al supermercado para tres limones en un estado de alarma, Miquel Bueno, eh, yo era lo que necesitaba, pues la gente está haciendo un escop, un acopio, digo, desmesurado, porque claro, o sea, lo que hemos estado pasando, imagínese Eh, oiga Dígame Digo que lo que está pasando aquí es que la gente está comprando, mira lo que pasó con el papel de váter Que yo, suerte que tenemos, mire, la última vez que hicimos la reforma en casa, que hicimos reforma de baño, pues estábamos discutiendo con la mujer si cambiábamos el vide o no, lo dejábamos finalmente, que yo no estaba muy de acuerdo y al final ahora lo he agradecido porque yo no tengo ¿Usted tiene vide? Tengo vide y no tengo papel de baño, o sea, porque está... Pero que se limpia, en el vide que se limpia con la mano Pues claro, con la mano y fíjate que un momento que no tenía jabón y tiré de la cosa esta, del desinfectante de manos y no veas como te queda un tema nuevo, ¿sabes? Pues a ver si te va a irritar el ano, Miquel, ten cuidado Pues, pues casi, casi Bueno, a ver, seguimos con lo nuestro, eh, aquí hay otra compra de un paquete de pilas y dos paquetes de pipas, ¿esto qué es, Miquel? Bueno, pues el paquete de pilas fue para el mando de... Es que esto parece, vamos, una misión del Animal Crossing, que le han mandado a comprar una cebolla y un melocotón Bueno, es que es lo que necesito, yo si te hago una previsión diaria, me levanto ese día y digo... Pero escúcheme, escúcheme, Miquel, tenemos que salir a la calle lo menos posible, con lo cual, no hace falta comprar como un loco como suele hacer la gente Pero hombre, una previsión de unos días, Miquel, estaría muy bien, porque claro, esto nos hace sospechar que usted va al supermercado a comprar cualquier tontería para que le dé el aire, ¿entiende? Hombre, no, para que me dé el aire, no, yo voy a comprar lo que necesito, pero también se agradece, eh, que hay veces que... A ver, yo no tengo perro, y hay veces que ya en casa uno está un poco agobiado, porque también... Sí, pero todos estamos sufriendo esto, Miquel Ya, bueno, eh, seguro que unos en más medida que otros, porque yo en casa, pues, tengo la mujer, tengo la suegra, que no vivía con nosotros, pero claro, está con nosotros Y pues la cosa a veces se hace un poco incontenible También hay otra compra aquí de una salsa picante y un ambientador de coche, Miquel, ¿usted qué quiere construir? No lo entiendo, ¿un artefacto explosivo? Pues, mire, eh, eh, ya le digo yo que a veces no me faltarían caras, eh, porque con este ambiente es un poquito, es un poquito todo y dices... Pero no, no, el ambienteador de coche, sí que en ese aspecto pues soy un poco... Un momento que, hola, que me voy a mover un poco que no tengo mucha cobertura Hola, ¿me oye? Sí, yo lo escucho bien, eh Vale, no, es que se escuchaba así como entrecortado Vale, vale Pues es lo que le digo, que... Miquel, que usted no puede salir tanto al supermercado, ¿qué lo entiende? Bueno, eh, yo he salido pues a lo mejor una o dos veces a... a cada un día o cada dos Pero es que eso no... Miquel, por favor, con perdón, dos paquetes de chicles y cuatro cebollas, otra compra Sí, 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 era lo que necesitaba ese día Pero, ¿para comer qué, Miquel? ¿Qué come usted? ¿Cebolla con chicle? Bueno, no, lo que pasa es que las cebollas pues eran para cocinar y el chicle un poco para quitarme la ansiedad Porque usted verá que yo soy ex fumador y pues me lo fumaría todo y los chicles pues me van un poco bien en ese aspecto, también se lo digo, eh Y otro día usted fue solamente para comprar lo siguiente, gambas al ajillo Sí, 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 bueno, eh, ¿qué quería que hiciera? Que comprara 30 paquetes de gambas al ajillo como hace todo el mundo Pero no entiende que, por ejemplo, todo lo que le he dicho lo podría haber hecho en una sola compra Eh, pues, eh, a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero... Claro, es lo que le vengo a decir, tenemos que salir lo menos posible, no hace falta comprar 20 toneladas de comida Pero si tener una pequeña previsión, Miquel... Bueno, ¿qué quiere que le diga? ¡Miquel! Dígame, a ver, yo he bajado lo que he necesitado, así de entrada, no ha sido por vicio, eh O sea, no ha sido... ya me iría yo a hacer otras cosas en vez de comprar Ni tengo perro, ni puedo salir a pasear así como así, eh Que el perro tampoco es una excusa para salir a pasear El perro hay que sacarlo cuando tenga caca Bueno, cuando tenga caca, pero están explotados hoy en día los perros, eh, y hay vecinos que van bajando cada dos por tres Y los estamos observando, créame Miquel, los estamos observando a todos Sí, sí, y da cierta envidia, también se lo digo, eh Bueno... Yo le digo una cosa, Miquel, usted tiene que cambiar, eh, su sistema de, de, de compra Eh, yo ahí no sé si estoy de acuerdo, yo, ¿quién me lo prohíbe? Es que... Que hay un estado de alarma Bueno, eh, sí, pero al supermercado se puede ir, oiga Que se puede ir, pero no para cual... No puede usted ir dos veces al día para comprar una cebolla y luego un limón No puede ser, Miquel Pues, eh, es lo que está pasando, oiga ¿Cómo que es lo que...? Y nosotros estamos aquí para impedirlo, Miquel Bueno, pues... Utilizaremos la fuerza si es necesario, Miquel No, oiga, no amenazes, porque estamos ya todos un poco nerviosos Bueno, y más nervioso me pone usted comprando unas pilas Hombre, pues claro, si necesito unas pilas, bajo y compro las pilas ¡Miquel! ¿Qué? Tiene que cambiar su sistema de compra Se lo digo calmado, porque si se lo digo, eh, al te... Estamos todos muy nerviosos, Miquel Sí, ya lo veo, porque yo... ¡Todos muy nerviosos! Con unos aires imperativos que tampoco proceden, ¿verdad? Estamos aquí sufriendo mucho, y no me obligues a pagarlo todo contigo, Miquel Pues no, no vas a pagar nada conmigo, eh, o sea, tú me lo puedes pedir educadamente y yo no veo nada Pero si te lo he pedido educadamente y me has dicho, bueno, ya veremos No, ya veremos, no, Miquel Me has dicho que ibas a usar la fuerza, eh, y usar la fuerza, pues, eh... Hay un estado de alarma, puedo utilizar la fuerza si es necesario Bueno, pues, eh... ¡Miquel! ¿Qué? ¿Va a cambiar usted su sistema de compra? Pues depende de cómo me lo pidan ¿Cómo? A ver, Miquel, yo se lo he pedido bien Bueno, eh, con un poco de amenaza Eso... Ya le digo que aquí estamos un poco todos nerviosos Todos estamos nerviosos, agobiados, pero... Hay que contemplar las palabras Yo mido las palabras, Miquel Mida usted también la compra que hace Porque parece usted que, bueno, no sé si usted es un ser humano o un hámster o un periquito, según lo que come Bueno, eh, no empecemos a faltar No, yo no... Ya le digo que no empecemos a faltar Yo no falto Yo soy un ser humano que está recluido, igual que todo el mundo Yo también estoy recluido, Miquel Bueno, eh, sí, pero está... está recluido, pero me está aquí y diciendo unos impromerios que no procede No, sólo le digo, cambie su sistema de compra o se la cambio yo, Miquel No pasa nada ¿Qué va a cambiar? A ver, ¿cómo me vas a cambiar tú a mí? Bueno, pues te puedo estar esperando en la puerta del supermercado y yo te voy a controlar todo lo que compres, Miquel ¡Todo! Pues sí, a ver, ¿y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues voy a estar al lado tuyo mirando todo lo que compres Y como te voy a coger unos chicles y una cebolla, Miquel, pues igual saco la porra Bueno, pues a lo mejor tú te comes la porra, la cebolla y mastigas los chicles Saco la porra y si quieres te ayudo yo a hacer la compra, Miquel, ya verás que bien la haces No, 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 a mí no me amenaces en plan físico porque... Escúchame, Miquel, si tengo que enviar al ejército a tu casa lo envío ahora mismo, ¿eh? No, no, el ejército lo haces tú, que eres el que me está... Para que te confisquen esas cebollas ¿Eh? Si tengo que enviar a los cuerpos del Estado para que te quiten esas cebollas lo haré No, a mí nadie me quita mi alimentación, ¿eh? Que yo es lo que necesito cada día, ¿vale? ¡Miquel! No, no, a mí no me grites, no me grites tú, ¿eh? ¿Va a cambiar usted el sistema de compra? Pues no lo sé ¿Cómo que no lo sé? Miquel, me está poniendo usted muy violento, ¿eh? Me lo pides educadamente y punto Pero que lo he intentado, Miquel, usted debe... está muy bien que vaya al supermercado Nadie se lo impide, pero haciendo una pequeña previsión Al menos de unos días, Miquel, de unos días Bueno, entonces me tengo que hacer el menú semanal, como si estuviéramos en el cole A ver, Miquel Unes croquetas, el martes, el pollo alas, el otro, no Pues no es mala idea, Miquel, no es mala idea No, pero yo sí tengo que bajar al supermercado ¿Quieres que le haga yo el menú? En ese momento, venga, hazme el menú Pues mira, para comer, porrazo en la espalda Y de cena igual te muerdo una oreja, ¿qué te parece? Bueno, pues a lo mejor, ya te digo yo, que lo que vas a morder es otra cosa y sin dientes, ¿eh? Miquel, ahora mismo voy a enviar al ejército a tu casa Pues sí, hombre Sí, al ejército y ahí, sí, hombre Al ejército Que te quiten las cebollas ... a fumigarte la boca, ¿eh? Que la tienes un poco, un poco llena de bichos, me creo yo Perdona, pero yo estoy muy desinfectado Bueno, sí Vale, porque tomo las precauciones, ¿y sabe qué? Me administro la compra No voy cada día a comprar una cebolla, un chicle y no sé qué más, un ajo Ya, pues a mí me da igual cómo te administres tú las cosas, que seguramente tienes perro y sales y... Parece usted el personaje de un juego, haciendo misiones secundarias, la típica Oye, ve al pueblo y traeme una cebolla Parece que le están enviando misiones, ¿acaso? Bueno, no misiones, pero yo hay veces que salgo porque tengo que salir un poco también, ¿eh? ¡Miquel! A mí también me encargan ¿Qué? ¿Va usted a administrar un poquito la compra o se la administro yo? Última vez que se lo digo, ¿eh? Pulso un botón y le envío un tanque a su casa Sí, hombre, y dos y tres portaaviones me vas a mandar tú, ¿eh? Aquí y yo, metemos aquí los vacileos, ¿eh? No, ni vacileos, nada Usted está aprovechando que se puede ir al supermercado para usted tomar el airecito Pues qué quieres que te diga Si usted quiere aire, pídamelo, yo le aplaudo la cara No, ¿tú qué vas a aplaudir? ¿tú qué vas a aplaudir la cara? Te hago así, pa, 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 y te aseguro que tomas el aire Sí, hombre, el sopla mocos Mira, eh, yo te digo una cosa Cuando baje al supermercado, porque me estás pillando bastante, eh, ya irascible Cuando baje al supermercado Esta tarde vas a ir porque voy a estar en la puerta Hombre, esta tarde voy a ir a comprar además media semana Vale, pues el que va a tener, cuando veas a alguien con una porra en la mano soy yo Vale, vale Ese soy yo, es que voy a estar solo para ti Solo para mí Voy a llevar una mascarilla y una porra Sí, claro, con la mascarilla así no te reconozco No, 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 mascarilla y porra, ese es mi outfit Sí, sí, sí Y te voy a estar esperando, a ver, no te voy a hacer nada Ahí no llevarás nada más, no irás desnudo, ¿eh? ¿Sopla mocos? Ahí me has pillado, llevaré el uniforme también, Miquel Bueno, perfecto, pues ahí nos vemos Y te observaré, a ver qué es lo que compras, ¿cómo te voy a coger una cebolla? Como te, vamos, la cebolla no te hará llorar, pero yo sí Uy, es que encima es chulo Bueno, pues, eh, ya lo veremos Mira, voy a bajar, dime a la hora a la que quieras que esté en el supermercado y voy a ir ahí con dos, con dos bolsas llenas de ostras A las cinco, uno pa' unos, con mascarilla Venga, y sin porra, eh, con la mano abierta, nos damos ahí con la mano abierta A ver si usted se atreve a coger otras gambas al ajillo, que yo le vea, que yo le vea Hombre, voy a coger las gambas al ajillo, que me dé la real gana Perfecto, perfecto El ejército lo observa, Miquel, no lo olvides Sí, sí Así que, esta tarde, cuando usted haga la compra, allí voy a estar Esta tarde estaría yo ahí también y espero que estés con la porra, con la mascarilla o con lo que te dé la gana porque te vas a llevar una ensalada de leches A ver si es verdad, a ver si es verdad A ver si es verdad, ya te lo digo yo, que espero que me esperes No, no, allí te voy a esperar Oye, soy yo la persona que te ha llamado y ahora soy igual de chulo que por teléfono, eh Pues venga, ahí nos vemos, Miquel, así quedamos Venga, ahí nos vemos Venga, hasta luego Venga, desgraciado Adiós Pris Sí ¡Miquel! Hombre, ya estamos. ¿Qué coño quieres tú? Miquel ¿Qué? Es una broma de parte de tu mujer, Julia No me fo... ¿En serio? ¿Tú crees que te iba a llamar Protección Civil para decirte que te va a incautar cebollas? Ya me he extrañado a mi, ya decía, oye, esto tiene que ser algo, algo me olía, eh Lo demás que me has pillado aquí con los nervios de la reclusión esta dichosa Hostia, la lluvia, ya verás, ¡Lluvia! Bueno, ya se lo dirás luego, ya se lo dirás luego Bueno, pero me ha gustado porque eres un tío con sentido del humor, me ha gustado Bueno, bueno, qué más que echarnos unas risas, ¿no? Es lo único que nos queda, Miquel Bueno, mira, pues ahora le diré a ella a ver si me saca a mí a pasear, como si fuera yo un perro Dile que te pongo una correa, igual así cuela Ya te digo, ya te digo, que me lleve en la bolsa a la compra, he metido con el ticket tú, ¿eh? Oye, Miquel, pues muchas gracias y te mando un gran abrazo y cuídate, amigo Bueno, vale, vale Adiós, amigo, adiós, que vaya bien Adiós Espero que te haya gustado, que te hayas reído, que eso es lo más importante Si te gustaría que de aquí un buen tiempo subiera otra broma telefónica, déjate un like que yo lo vea Y nos vemos en el próximo vídeo Y recuerda, quédate en casa a no ser que sea algo imprescindible ¡Coño! ¡Suscríbete al canal!